Cuentos de Tarzán en la jungla de Argo Rasporos Capítulo 1 El primer amor de Tarzán Teeka, tumbada con lujosa comodidad a la sombra del bosque tropical, presentaba, sin lugar a dudas, una imagen de lo más seductora de belleza joven y femenina. O al menos eso pensó Tarzán de los monos, que se agachó sobre una rama baja de un árbol cercano y la miró. Sólo haberlo visto allí, recostado sobre la oscilante rama del gigante del bosque selvático, su piel morena moteada por la brillante luz del sol ecuatorial que se filtraba a través del frondoso docel verde sobre él, su cuerpo de miembros limpios relajado con gracia y facilidad, su con su bien proporcionada cabeza parcialmente vuelta en contemplativa absorción y sus inteligentes ojos grises devorando soñadores el objeto de su devoción, uno habría pensado que era la reencarnación de algún semidios de antaño. Nadie habría imaginado que en su infancia había amamantado del pecho de una horrible y peluda simia, ni que en todo su pasado consciente desde que sus padres fallecieron en la pequeña cabaña junto al puerto sin salida al mar al borde de la jungla, él no había conocido más compañeros que los toros oscos y las vacas gruñones de la tribu de Kerchak, el gran simio. Tampoco si hubieras podido leer los pensamientos que pasaron por ese cerebro activo y saludable, los anhelos, deseos y aspiraciones que inspiraba la visión de Teeka, te habrías sentido más inclinado a dar crédito a la realidad del origen del simio. Hombre. Porque, sólo a partir de sus pensamientos, nunca se habría podido deducir la verdad, que había nacido de una gentil dama inglesa o que su padre había sido un noble inglés de linaje consagrado. Tarzán de los monos perdió la verdad sobre su origen. No sabía que era John Clayton, Lord Grestock, con un asiento en la cámara de los lores. Ni, sabiéndolo, lo habría entendido. Sí, Teeka era realmente hermosa. Por supuesto, Kala había sido hermosa, la madre de uno siempre lo es, pero Teeka era hermosa de una manera propia, una forma indescriptible que Tarzán apenas comenzaba a sentir de una manera bastante vaga y confusa. Durante años, Tarzán y Teeka habían sido compañeros de juego, y Teeka seguía siendo juguetona mientras los toros jóvenes de su edad se volvían rápidamente oscos y malhumorados. Tarzán, si pensó mucho en el asunto, probablemente razonó que su creciente apego por la joven podría explicarse fácilmente por el hecho de que, de los antiguos compañeros de juego, ella y él eran los únicos que conservaban algún deseo de retosar como antes. Pero hoy, mientras estaba sentado mirándola, se encontró notando las bellezas de la forma y los rasgos de Teeka, algo que nunca había hecho antes, ya que ninguno de ellos tenía nada que ver con la capacidad de Teeka para correr ágilmente a través de las terrazas inferiores del bosque. En los primitivos juegos de la mancha y del escondite que evolucionó el fértil cerebro de Tarzán, Tarzán se rascó la cabeza, pasando los dedos profundamente por la mata de cabello negro que enmarcaba su rostro bien formado y juvenil, se rascó la cabeza y suspiró. La recién descubierta belleza de Teeka se convirtió repentinamente en su desesperación. Le envidiaba la hermosa capa de pelo que cubría su cuerpo. Odiaba su propia piel suave y marrón con un odio nacido del disgusto y el desprecio. Años atrás había albergado la esperanza de que algún día él también estaría vestido de pelo como todos sus hermanos y hermanas, pero últimamente se había visto obligado a abandonar aquel delicioso sueño. Luego estaban los grandes dientes de Teeka, no tan grandes como los de los machos, por supuesto, pero aún así poderosos y hermosos en comparación con los débiles dientes blancos de Tarzán. Y sus cejas abultadas, su nariz ancha y chata y su boca. Tarzán había practicado a menudo cómo formar un pequeño círculo con la boca y luego hinchar las mejillas mientras guiñaba rápidamente los ojos, pero sentía que nunca podría hacerlo de la misma manera linda e irresistible en que lo hacía Teeka. Y mientras la observaba esa tarde y se preguntaba, un joven simio toro que había estado perezosamente buscando comida bajo la alfombra húmeda y enmarañada de vegetación en descomposición en las raíces de un árbol cercano avanzaba torpemente en dirección a Teeka. Los otros simios de la tribu de Kerchak se movían con indiferencia o se reclinaban tranquilamente en el calor del mediodía de la jungla ecuatorial. De vez en cuando, uno u otro de ellos había pasado cerca de Teeka y Tarzán no había mostrado interés. ¿Por qué entonces sus cejas se contrajeron y sus músculos se tensaron cuando vio a Tauk detenerse junto a la joven ella y luego agacharse cerca de ella? A Tarzán siempre le había gustado Tauk. Desde pequeños habían retosado juntos. Se habían acucrillado uno al lado del otro cerca del agua, con sus dedos rápidos y fuertes listos para saltar y atrapar a Pisa, el pez, en caso de que ese cauteloso habitante de las frías profundidades se lanzara a la superficie para atraer a los insectos que Tarzán arrojó sobre la superficie del estanque. Juntos habían provocado a Tublat y se habían burlado de Numa, el león. ¿Por qué, entonces, Tarzán debería sentir que se le erizan los pelos cortos de la nuca simplemente porque Tauk estaba sentado cerca de Teeka? Es cierto que Tauk ya no era el simio juguetón de ayer. Cuando sus músculos gruñones dejaron al descubierto sus colmillos gigantes, ya nadie podía imaginar que Tauk estuviera de humor tan juguetón como cuando él y Tarzán rodaron por el césped en una batalla mímica. El Tauk de hoy era un enorme y osco simio toro, sombrío y amenazador. Sin embargo, él y Tarzán nunca se habían peleado. Durante unos minutos, el joven hombre mono observó cómo Tauk se acercaba más a Teeka. Dio la áspera caricia de la enorme garra mientras acariciaba el elegante hombro de la ella, y luego Tarzán de los monos se deslizó como un gato al suelo y se acercó a los dos. Cuando llegó, su labio superior se curvó en una mueca, exponiendo sus colmillos de lucha, y un profundo gruñido retumbó desde su cavernoso pecho. Tauk levantó la vista, parpadeando con los ojos inyectados en sangre. Teeka se incorporó a medias y miró a Tarzán. ¿Adivinó la causa de su perturbación? ¿Quién puede decirlo? En cualquier caso, ella era femenina, así que levantó la mano y rascó a Tauk detrás de una de sus pequeñas y planas orejas. Tarzán lo vio, y en el instante en que lo vio, Teeka ya no era el pequeño compañero de juegos de hacía una hora, en cambio, era algo maravilloso, el más maravilloso del mundo, y una posesión por la que Tarzán lucharía hasta la muerte contra Tauk o cualquier otro que se atreviera a cuestionar su derecho de propiedad. Encorvado, con los músculos rígidos y un gran hombro vuelto hacia el toro joven, Tarzán de los monos se acercaba cada vez más. Su rostro estaba parcialmente desviado, pero sus penetrantes ojos grises nunca abandonaron los de Tauk y, a medida que se acercaba, sus gruñidos aumentaban en profundidad y volumen. Tauk se levantó sobre sus cortas piernas, erizado. Sus colmillos de lucha estaban al descubierto. Él también se hizo a un lado, con las piernas rígidas y gruñó. Teeka es de Tarzán, dijo el hombre mono, en el tono grave y gutural de los grandes antropoides. Teeka es de Tauk, respondió el simio toro. Taka, Nungo y Gunto, perturbados por los gruñidos de los dos toros jóvenes, miraron hacia arriba medio apáticos, medio interesados. Tenían sueño, pero sintieron una pelea. Rompería la monotonía de la monótona vida en la jungla que llevaban. Enrollada sobre sus hombros estaba la larga cuerda de hierba de Tarzán, en su mano estaba el cuchillo de caza del padre muerto hacía mucho tiempo que nunca había conocido. En el pequeño cerebro de Tauk había un gran respeto por el brillante trozo de metal afilado que el niño mono sabía también utilizar. Con él había matado a Tublat, su feroz padre adoptivo, y a Volgani, el gorila. Tauk sabía estas cosas, por lo que se acercó con cautela, dando vueltas alrededor de Tarzán en busca de una oportunidad. Este último, cauteloso a causa de su menor corpulencia y de la inferioridad de su armamento natural, siguió tácticas similares. Durante un tiempo pareció que el altercado seguiría el mismo camino que la mayoría de las diferencias entre los miembros de la tribu y que uno de ellos finalmente perdería el interés y se alejaría para dedicarse a otra, línea de actividad. Este podría haber sido el final si el casus vegi hubiera sido distinto de lo que era, pero Teeka se sintió halagada por la atención que estaban atrayendo hacia ella y por el hecho de que estos dos toros jóvenes estuvieran contemplando la batalla por ella. Nunca antes había ocurrido algo así en la breve vida de Teeka. Había visto a otros toros peleando por otros y mayores ella, y en lo más profundo de su pequeño corazón salvaje había anhelado el día en que las hierbas de la selva se enrojecieran con la sangre del combate mortal por su causa. Así que ahora se puso en cuclillas e insultó a sus dos admiradores imparcialmente. Se burló de ellos por su cobardía y los llamó nombres viles, como Ista, la serpiente, y Dango, la hiena. Amenazó con llamar a Munga para castigarlas con un palo, Munga, que era tan mayor que ya no podía trepar y tan desdentada que se vio obligada a limitar su dieta casi exclusivamente a plátanos y larvas. Los simios que estaban mirando oyeron y rieron. Tao estaba furioso. De repente se abalanzó sobre Tarzán, pero el niño mono saltó ágilmente hacia un lado, eludiéndolo, y con la rapidez de un gato se giró y saltó hacia atrás para acercarse. Su cuchillo de caza estaba levantado por encima de su cabeza cuando entró y apuntó un golpe feroz al cuello de Tao. El simio se giró para esquivar el arma, de modo que la afilada hoja no le dio más que un golpe indirecto en el hombro. El chorro de sangre roja provocó un estridente grito de alegría de Teeka. Ah, pero esto era algo que valía la pena. Miró a su alrededor para ver si otros habían sido testigos de esta evidencia de su popularidad. Elena de Troya nunca estuvo más orgullosa que Teeka en ese momento. Si Teeka no hubiera estado tan absorta en su propia vanagloria, podría haber notado el susurro de las hojas en el árbol encima de ella, un susurro que no fue causado por ningún movimiento del viento, ya que no había viento. Y si hubiera levantado la vista, podría haber visto un cuerpo esbelto agachado casi directamente sobre ella y unos malvados ojos amarillos mirándola con avidez, pero Teeka no levantó la vista. Con su herida Tao había retrocedido gruñendo horriblemente. Tarzán lo había seguido, gritándole insultos y amenazándolo con su espada. Teeka salió de debajo del árbol en un esfuerzo por mantenerse cerca de los duelistas. La rama sobre Teeka se dobló y se balanceó un poco con el movimiento del cuerpo del observador estirado a lo largo de ella. Tao se había detenido ahora y se estaba preparando para tomar una nueva posición. Tenía los labios salpicados de espuma y la saliva legoteaba de la mandíbula. Se quedó de pie con la cabeza gacha y los brazos extendidos, preparándose para una carga repentina a corta distancia. Si pudiera poner sus poderosas manos sobre esa piel suave y morena, la batalla sería suya. Tao consideraba injusta la forma de luchar de Tarzán. No cerraría. En cambio, saltó ágilmente justo fuera del alcance de los musculosos dedos de Tao. El niño mono nunca había llegado a una verdadera prueba de fuerza con un simio toro, excepto en el juego, y por eso no estaba del todo seguro de que sería seguro poner a prueba sus músculos en una lucha de vida o muerte. No es que tuviera miedo, porque Tarzán no sabía nada del miedo. El instinto de conservación le daba cautela, eso era todo. Solo se arriesgaba cuando parecía necesario y entonces no dudaba ante nada. Su propio método de lucha parecía el que mejor se adaptaba a su constitución y a su armamento. Sus dientes, aunque fuertes y afilados, eran, como armas ofensivas, lastimosamente inadecuadas en comparación con los poderosos colmillos de combate de los antropoides. Al bailar, justo fuera del alcance de un antagonista, Tarzán podía causar un daño infinito con su largo y afilado cuchillo de caza y, al mismo tiempo, escapar de muchas de las dolorosas y peligrosas heridas que seguramente sufrirían tras su caída en las garras de su adversario. Un simio toro. Y así Taok cargó y bramó como un toro, y Tarzán de los monos bailó ligeramente de un lado a otro, lanzando billingate de la jungla a su enemigo, mientras lo cortaba de vez en cuando con su cuchillo. Hubo pausas en la lucha cuando los dos permanecían jadeando, uno frente al otro, reuniendo su ingenio y sus fuerzas para un nuevo ataque. Fue durante una pausa como esta cuando Taok tuvo la oportunidad de dejar que sus ojos vagaran más allá de su enemigo. Instantáneamente todo el aspecto del simio cambió. La rabia dejó su rostro para ser suplantada por una expresión de miedo. Con un grito que todos los simios allí reconocieron, Taok se giró y huyó. No había necesidad de interrogarlo, su advertencia proclamaba la presencia cercana de su antiguo enemigo. Tarzán empezó a buscar seguridad, al igual que los demás miembros de la tribu, y mientras lo hacía oyó el grito de una pantera mezclado con el grito asustado de una simia. Taok también lo escuchó, pero no detuvo su huida. Sin embargo, con el niño mono la cosa era diferente. Miró hacia atrás para ver si algún miembro de la tribu estaba cerca de la bestia depresa, y la vista que encontraron sus ojos los llenó de una expresión de horror. Fue Teeka quien gritó de terror mientras huía a través de un pequeño claro hacia los árboles del lado opuesto, porque tras ella saltó Seeta, la pantera, con saltos fáciles y gráciles. Seeta no parecía tener prisa. Su carne estaba asegurada, ya que aunque el simio alcanzó los árboles delante de él, no podía trepar más allá de sus garras antes de que él pudiera estar sobre ella. Tarzán vio que Teeka debía morir. Gritó a Taok y a los otros toros que acudieran en ayuda de Teeka y, al mismo tiempo, corrió hacia la bestia que lo perseguía, soltando la cuerda a medida que avanzaba. Tarzán sabía que una vez que los grandes toros se habían despertado, ninguno de los habitantes de la selva, ni siquiera Numa, el león, estaba ansioso por medirse los colmillos con ellos, y que si todos los de la tribu que por casualidad estaban presentes hoy atacaban, Seeta, el gran gato, sin duda daría media vuelta y correría para salvar su vida. Taok lo escuchó, al igual que los demás, pero nadie acudió en ayuda de Tarzán ni en el rescate de Teeka, y Seeta estaba acortando rápidamente la distancia entre él y su presa. El chico mono, saltando tras la pantera, gritó en voz alta a la bestia en un esfuerzo por alejarla de Teeka o distraer su atención hasta que la ciña pudiera alcanzar la seguridad de las ramas más altas donde Seeta no se atrevía a ir. Llamó a la pantera todos los nombres oprobios que caían en su lengua. Lo desafió a detenerse y luchar con él, pero Seeta se limitó a correr tras el delicioso bocado que ahora casi estaba a su alcance. Tarzán no se quedó atrás y estaba ganando terreno, pero la distancia era tan corta que apenas esperaba alcanzar al carnívoro antes de que derribara a Teeka. En su mano derecha, el niño balanceaba su cuerda de pasto sobre su cabeza mientras corría. Odiaba arriesgarse a fallar, porque la distancia era mucho mayor que la que había lanzado antes, excepto en la práctica. Era toda la longitud de su cuerda de hierba lo que lo separaba de Seeta y, sin embargo, no había otra cosa que hacer. No pudo alcanzar el costado del bruto antes de que alcanzara a Teeka. Debe arriesgarse a realizar un tiro. Y justo cuando Teeka saltó hacia la rama inferior de un gran árbol y Seeta se elevó detrás de ella en un salto largo y sinuoso, los rollos de la cuerda de hierba del niño mono se dispararon rápidamente por el aire, enderezándose en una línea larga y delgada a medida que el espacio abierto la soga flotó por un instante sobre la cabeza salvaje y las mandíbulas gruñendo. Luego se asentó, limpia y certeramente alrededor del cuello leonado, y Tarzán, con un rápido giro de su mano de cuerda, tensó la soga, preparándose para el impacto cuando Seeta debería haber tomado el relevo. Justo antes del brillante trasero de Teeka, las crueles garras arañaron el aire cuando la cuerda se tensó y Seeta se detuvo repentinamente, una parada que hizo que la gran bestia cayera de espaldas. Al instante Seeta se levantó, con los ojos entelleantes, la cola agitada y las mandíbulas abiertas, de las que salían espantosos gritos de rabia y decepción. Vio al niño mono, la causa de su desconcierto, apenas a cuarenta pies delante de él, y Seeta atacó. Teeka estaba a salvo ahora, Tarzán se encargó de ello con una rápida mirada al árbol, cuya seguridad había obtenido no demasiado pronto, y Seeta estaba cargando. Era inútil arriesgar la vida en combates inútiles y desiguales de los que no podía salir ningún bien, pero podría escapar de una batalla con el gato enfurecido. Y si se veía obligado a luchar, ¿qué posibilidades tenía de sobrevivir? Tarzán se vio obligado a admitir que su posición no era nada deseable. Los árboles estaban demasiado lejos como para esperar alcanzarlos a tiempo para eludir al gato. Tarzán no pudo más que soportar esa espantosa carga. En su mano derecha empuñaba su cuchillo de caza, algo insignificante y fútil en comparación con las grandes hileras de poderosos dientes que se alineaban en las poderosas mandíbulas de Seeta y las afiladas garras encerradas entre sus almohadillas. Sin embargo, el joven Lord Crestock lo enfrentó con la misma resignación valiente con la que algún intrépido antepasado fue derrotado y muerto en Sanlac Hill a manos de Hastings. Desde puntos de seguridad en los árboles, los grandes simios observaban, gritando odio a Seeta y consejos a Tarzán, porque los progenitores del hombre tienen, naturalmente, muchos rasgos humanos. Teeta estaba asustada. Gritó a los toros para que acudieran en ayuda de Tarzán, pero los toros se ocupaban de otras cosas, principalmente de dar consejos y hacer muecas. De todos modos, Tarzán no era un verdadero Mangani, así que ¿por qué deberían arriesgar sus vidas en un esfuerzo por protegerlo? Y ahora Seeta estaba casi sobre el cuerpo ágil y desnudo, y, el cuerpo no estaba allí. Por más rápido que fuera el gran felino, el niño mono lo era más. Saltó hacia un lado casi cuando las garras de la pantera se cerraban sobre él, y mientras Seeta caía al suelo más allá, Tarzán corría hacia la seguridad del árbol más cercano. La pantera se recuperó casi de inmediato y, girando, se lanzó hacia su presa, arrastrando la cuerda del niño mono por el suelo detrás de él. Al retroceder tras Tarzán, Seeta había pasado junto a un arbusto bajo. No era nada en el camino de cualquier criatura de la jungla del tamaño y peso de Seeta, siempre que no tuviera una cuerda colgando detrás. Pero Seeta se vio perjudicado por esa cuerda, y cuando saltó una vez más detrás de Tarzán de los monos, la cuerda rodeó el pequeño arbusto, se enredó en él y detuvo a la pantera. Un instante después, Tarzán estaba a salvo entre las ramas más altas de un pequeño árbol al que Seeta no podía seguirlo. Allí se sentó, arrojando ramitas y epítetos al furioso felino que tenía debajo. Los otros miembros de la tribu retomaron el bombardeo, utilizando frutas de cáscara dura y ramas muertas que estuvieron a su alcance, hasta que Seeta, incitada al frenesí y mordiendo la cuerda de hierba, finalmente logró cortar sus hebras. Por un momento, la pantera se quedó mirando primero a uno de sus torturadores y luego a otro, hasta que, con un último grito de rabia, se giró y se escabulló hacia los enredados laberintos de la jungla. Media hora más tarde, la tribu estaba de nuevo en el suelo, alimentándose como si nada hubiera ocurrido que interrumpiera el sombrío aburrimiento de sus vidas. Tarzan había recuperado la mayor parte de su cuerda y estaba ocupado fabricando un nuevo lazo, mientras Teeka se agachaba detrás de él, en señal evidente de que había tomado su decisión. Taok los miró boscamente. Una vez, cuando estuvo cerca, Teeka le enseñó los colmillos y le gruñó, y Tarzan mostró sus colmillos en un feo gruñido, pero Taok no provocó pelea. Parecía aceptar, a la manera de los de su especie, la decisión de ella como una indicación de que había sido derrotado en su batalla por sus favores. Más tarde ese mismo día, una vez reparada la cuerda, Tarzan se subió a los árboles en busca de presas. Necesitaba carne más que sus compañeros. Y por eso, mientras ellos estaban satisfechos con frutas, hierbas y escarabajos, que podían descubrir sin mucho esfuerzo por su parte, Tarzan pasó un tiempo considerable cazando animales cuya carne por sí sola satisfacía los antojos de su estómago. Y proporcionó sustento y fuerza a los poderosos músculos que, día a día, se formaban bajo la suave y tersa textura de su piel marrón. Taok lo vio partir y luego, con toda naturalidad, la gran bestia se acercaba cada vez más a Teeka en busca de comida. Por fin estuvo a unos pocos metros de ella, y cuando le lanzó una mirada disimulada vio que ella lo estaba evaluando y que no había evidencia de ira en su rostro. Taok expandió su gran pecho y rodó sobre sus cortas piernas, emitiendo extraños gruñidos con su garganta. Levantó los labios, dejando a descubierto sus colmillos. Dios mío, pero que colmillos más bonitos tenía. Teeka no pudo dejar de notarlos. También dejó que sus ojos se posaran con admiración en las cejas abultadas de Taok y su cuello corto y poderoso. ¡Qué hermosa criatura era en verdad! Taok, halagada por la admiración manifiesta en sus ojos, se pavoneaba, tan orgullosa y vanidosa como un pavor real. Al poco tiempo empezó a inventariar mentalmente sus bienes y pronto se encontró comparándolos con los de su rival. Taok gruñó, porque no había comparación. ¿Cómo se podría comparar su hermoso pelaje con la suave y desnuda fealdad de la piel desnuda de Tarzán? ¿Quién podría ver la belleza en la tacaña nariz del Tar-Mangani después de mirar las amplias fosas nasales de Taok? ¿Y los ojos de Tarzán? Cosas horribles, blancas y sin bordes rojos. Taok sabía que sus propios ojos inyectados en sangre eran hermosos, porque los había visto reflejados en la superficie vidriosa de muchos estanques para beber. El toro se acercó a Teeka y finalmente se acuquilló junto a ella. Cuando Tarzán regresó de su casa poco tiempo después, vio a Teeka rascando satisfecho la espalda de su rival. Tarzán estaba disgustado. Ni Taok ni Teeka lo vieron mientras saltaba entre los árboles hacia el claro. Se detuvo un momento, mirándolos, luego, con una mueca de tristeza, se volvió y se perdió en el laberinto de ramas frondosas y musgo adornado del que había salido. Tarzán deseaba estar lo más lejos posible de la causa de su dolor. Estaba sufriendo los primeros dolores de un amor frustrado y no sabía muy bien qué le pasaba. Pensó que estaba enojado con Taok, por lo que no podía entender por qué había huido en lugar de lanzarse a un combate mortal con el destructor de su felicidad. También pensó que estaba enojado con Teeka, pero una visión de sus muchas bellezas persistía atormentándolo, de modo que sólo podía verla a la luz del amor como la cosa más deseable del mundo. El chico mono ansiaba afecto. Desde su infancia hasta el momento de su muerte, cuando la flecha envenenada de Kulonga atravesó su corazón salvaje, Kala había representado para el niño inglés el único objeto de amor que había conocido. A su manera salvaje y feroz, Kala había amado a su hijo adoptivo, y Tarzán le había correspondido ese amor, aunque las demostraciones externas del mismo no eran mayores de lo que se podría haber esperado de cualquier otra bestia de la jungla. No fue hasta que estuvo privado de ella que el niño se dio cuenta de cuán profundo había sido su apego por su madre, porque como tal la miraba. En las últimas horas había visto en Teeka un sustituto de Kala, alguien por quien luchar y por quien cazar, alguien a quien acariciar, pero ahora su sueño se hizo añicos. Algo le dolía dentro del pecho. Puso su mano sobre su corazón y se preguntó qué le había pasado. Vagamente atribuyó su dolor a Teeka. Cuanto más pensaba en Teeka tal como la había visto por última vez, acariciando a Tauk, más le dolía la cosa dentro de su pecho. Tarzán sacudió la cabeza y gruñó, luego siguió y siguió a través de la jungla, y cuanto más viajaba y más pensaba en sus errores, más cerca estaba de convertirse en un misógino irrecuperable. Dos días después seguía cazando solo, muy malhumorado y muy infeliz, pero estaba decidido a no regresar nunca a la tribu. No podía soportar la idea de ver a Tauk y Teeka siempre juntos. Mientras se balanceaba sobre un gran miembro, Numa, el león, y Sabor, la leona, pasaron debajo de él, uno al lado del otro, y Sabor se apoyó contra el león y le mordió juguetonamente la mejilla. Fue una media caricia. Tarzán suspiró y les arrojó una nuez. Más tarde se encontró con varios de los guerreros negros de Mbonga. Estaba a punto de echar la soga al cuello de uno de ellos, que estaba a poca distancia de sus compañeros, cuando se interesó por lo que ocupaba a los salvajes. Estaban construyendo una jaula en el camino y cubriéndola con ramas de hojas. Cuando terminaron su trabajo, la estructura apenas era visible. Tarzán se preguntó cuál podría ser el propósito de aquella cosa y por qué, cuando la construyeron, dieron media vuelta y emprendieron el regreso por el sendero en dirección a su aldea. Había pasado algún tiempo desde que Tarzán visitó a los negros y observó desde el refugio de los grandes árboles que dominaban su empalizada las actividades de sus enemigos, de entre los cuales había salido el asesino de Kala. Aunque los odiaba, Tarzán se divertía mucho observándolos en su vida diaria dentro de la aldea, y especialmente en sus bailes, cuando los fuegos brillaban contra sus cuerpos desnudos mientras saltaban, giraban y se retorcían imitando una guerra. Más bien, con la esperanza de presenciar algo así, siguió a los guerreros de regreso a su aldea, pero se sintió decepcionado, porque esa noche no hubo baile. En cambio, desde el escondite seguro de su árbol, Tarzán vio pequeños grupos sentados alrededor de pequeñas hogueras discutiendo los acontecimientos del día, y en los rincones más oscuros de la aldea divisó parejas aisladas hablando y riendo juntas, y siempre uno de cada pareja era un un hombre joven y el otro una mujer joven. Tarzán ladeó la cabeza y pensó, y antes de irse a dormir esa noche, acurrucado en la entrepierna del gran árbol que dominaba la aldea, Teca llenó su mente, y luego llenó sus sueños, ella y los jóvenes negros riéndose. Muy lentamente se alejó de ella. Ella lo miró con la cabeza aladeada. Tarzán se hirguió en toda su altura y se golpeó el pecho con los puños. Levantó la cabeza hacia el cielo y abrió la boca. Desde lo más profundo de sus pulmones surgió el feroz y extraño desafío del victorioso Simio Toro. La tribu se volvió con curiosidad para mirarlo. No había matado a nada, ni había ningún antagonista al que el grito salvaje enloqueciera. No, no había excusa para ello, y volvieron a alimentarse, pero con la mirada puesta en el hombre mono para que no se estuviera preparando para volverse loco de repente. Mientras lo observaban, lo vieron chocar contra un árbol cercano y desaparecer de la vista. Luego lo olvidaron, incluso Teca. Los guerreros negros de Monga, sudando bajo su ardua tarea y descansando a menudo, avanzaron lentamente hacia su aldea. Siempre la bestia salvaje en la jaula primitiva gruñía y rugía cuando la movían. Golpeó los barrotes y babeó en la boca. Su ruido era espantoso. Casi habían completado su viaje y estaban haciendo su último descanso antes de seguir adelante para llegar al claro en el que se encontraba su aldea. Unos minutos más los habrían sacado del bosque, y entonces, sin duda, no habría sucedido lo que sucedió. Una figura silenciosa se movía entre los árboles encima de ellos. Ojos atentos inspeccionaron la jaula y contaron el número de guerreros. Un cerebro alerta y atrevido calculaba las posibilidades de éxito cuando se debía poner a prueba un determinado plan. Tarzán observó a los negros tumbados en la sombra. Estaban agotados. Varios de ellos ya dormían. Se acercó más y se detuvo justo encima de ellos. Ninguna hoja crujió ante su sigiloso avance. Esperó con la paciencia infinita de la bestia depresa. Al momento sólo dos de los guerreros permanecían despiertos y uno de ellos dormitaba. Tarzán de los monos se recompuso y, mientras lo hacía, el negro que no dormía se levantó y pasó al fondo de la jaula. El chico mono lo siguió justo por encima de su cabeza. Tauk estaba mirando al guerrero y emitiendo gruñidos bajos. Tarzán temía que el antropoide despertara a los durmientes. En un susurro que fue inaudible para los oídos del negro, Tarzán susurró el nombre de Tauk, advirtiendo al simio que guardara silencio, y los gruñidos de Tauk cesaron. El negro se acercó a la parte trasera de la jaula y examinó los cierres de la puerta, y mientras estaba allí, la bestia que estaba encima de él se lanzó desde el árbol sobre su espalda. Unos dedos de acero rodearon su garganta, ahogando el grito que brotó de los labios del aterrorizado hombre. Fuertes dientes se clavaron en su hombro y poderosas piernas se enroscaron alrededor de su torso. El negro, en un frenesí de terror, intentó desalojar la cosa silenciosa que se aferraba a él. Se arrojó al suelo y rodó, pero aún así esos poderosos dedos cerraron cada vez más fuerte su agarre mortal. La boca del hombre se abrió de par en par, su lengua hinchada sobresalía, sus ojos se salían de sus órbitas, pero los implacables dedos sólo aumentaron su presión. Tauk fue un testigo silencioso de la lucha. En su pequeño y feroz cerebro sin duda se preguntaba qué propósito impulsó a Tarzana a atacar al negro. Tauk no había olvidado su reciente batalla con el niño mono, ni la causa de la misma. Ahora vio que la forma del Gomangani de repente se debilitaba. Hubo un escalofrío convulsivo y el hombre permaneció inmóvil. Tarzana saltó de su presa y corrió hacia la puerta de la jaula. Con dedos ágiles trabajó rápidamente en las correas que sujetaban la puerta en su lugar. Tauk sólo podía mirar, no podía ayudar. En ese momento, Tarzana empujó la cosa un par de pies hacia arriba y Tauk salió arrastrándose. El simio se habría vuelto contra los negros dormidos para poder ejecutar su venganza contenida, pero Tarzana no lo permitió. En cambio, el chico mono arrastró el cuerpo del negro dentro de la jaula y lo apoyó contra las barras laterales. Luego bajó la puerta y ajustó las correas como antes. Una sonrisa feliz iluminaba sus rasgos mientras trabajaba, porque una de sus principales diversiones era hostigar a los negros de la aldea de Mbonga. Podía imaginar su terror cuando despertaron y encontraron el cadáver de su camarada en la jaula donde habían dejado al gran simio a salvo unos minutos antes. Tarzana y Tauk subieron juntos a los árboles, el pelaje peludo del feroz simio rozó la suave piel del señor inglés mientras atravesaban la jungla primitiva uno al lado del otro. Vuelve con Teeka, dijo Tarzana. Ella es tuya. Tarzana no la quiere. Tarzana ha encontrado otra para ella, preguntó Tauk. El chico mono se encogió de hombros. Para los Gomangani hay otro Gomangani, dijo, para Numa, el león, está sabor, la leona, para Seeta hay una mujer de su propia especie, para Vara, el ciervo, para Manú, el mono, para todas las bestias y pájaros de la selva hay pareja. Solo para Tarzana de los monos no hay ninguno. Tauk es un simio. Teeka es un simio. Vuelve con Teeka. Tarzana es un hombre. Irá solo. Capítulo 2 La captura de Tarzana los guerreros negros trabajaron en el calor húmedo de la sombra sofocante de la jungla. Con lanzas de guerra aflojaron la espesa y negra marga y las profundas capas de vegetación podrida. Con dedos de gruesas uñas retiraron la tierra desintegrada del centro del antiguo sendero de casa. A menudo dejaban sus labores para agacharse, descansar y charlar, con muchas risas, al borde del hoyo que estaban cavando. Contra los troncos de los árboles cercanos se apoyaban sus largos escudos ovalados de gruesa piel de búfalo y las lanzas de quienes estaban recogiendo. El sudor brillaba sobre sus pieles suaves y de ébano, bajo las cuales rodaban músculos redondeados, flexibles en la perfección de la salud incontaminada de la naturaleza. Un ciervo de caña, que caminaba cautelosamente por el sendero hacia el agua, se detuvo cuando una carcajada estalló en sus sorprendidos oídos. Por un momento permaneció escultural salvo por sus fosas nasales que se dilataban sensitivamente, luego giró y huyó silenciosamente de la aterradora presencia del hombre. A cien metros de distancia, en lo profundo de la maraña de selva impenetrable, Numa, el león, levantó su enorme cabeza. Numa había cenado bien hasta casi el amanecer y fue necesario mucho ruido para despertarlo. Ahora levantó el hocico y olfateó el aire, captó el olor acre del gamo y el denso olor del hombre. Pero Numa estaba bien saciado. Con un gruñido bajo y disgustado, se levantó y se escabulló. Pájaros de brillante plumaje y voces estridentes volaban de árbol en árbol. Pequeños monos, charlando y regañando, se balanceaban entre las extremidades oscilantes sobre los guerreros negros. Sin embargo, estaban solos, porque la jungla rebosante con toda su miríada de vida, como las calles bulliciosas de una gran metrópolis, es uno de los lugares más solitarios del gran universo de Dios. Pero estaban solos. Por encima de ellos, ligeramente balanceado sobre la rama de un árbol frondoso, un joven de ojos grises observaba con ansiosa atención cada uno de sus movimientos. El fuego del odio, contenido, ardía bajo el evidente deseo del muchacho de saber el propósito del trabajo de los hombres negros. Alguien como ellos fue quien mató a su amada Kala. Para ellos no podía haber nada más que enemistad, pero a él le gustaba observarlos, ávido como estaba de un mayor conocimiento de las costumbres del hombre. Dio que el pozo crecía en profundidad hasta que un gran agujero se abría a lo ancho del sendero, un agujero que era lo suficientemente grande como para albergar a la vez las seis excavadoras. Tarzán no podía adivinar el propósito de una labor tan importante. Y cuando cortaron largas estacas, afiladas en sus extremos superiores, y las colocaron a intervalos en posición vertical en el fondo del pozo, su asombro no hizo más que aumentar, y no quedó satisfecho con la colocación de los postes cruzados ligeros sobre el pozo, o el cuidadosa disposición de hojas y tierra que ocultaba completamente a la vista el trabajo que habían realizado los hombres negros. Cuando terminaron, contemplaron su trabajo con evidente satisfacción, y Tarzán también lo observó. Incluso para su ojo experto apenas quedaba un vestigio de evidencia de que el antiguo sendero de caza hubiera sido manipulado de alguna manera. El hombre mono estaba tan absorto en especulaciones sobre el propósito del pozo cubierto que permitió que los negros partieran en dirección a su aldea sin las habituales provocaciones que le habían convertido en el terror del pueblo de Mbonga y que le habían proporcionado a Tarzán un vehículo de venganza y fuente de deleite inagotable. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía resolver el misterio del pozo oculto, porque las costumbres de los negros todavía eran extrañas para Tarzán. Habían entrado en su jungla poco tiempo antes, los primeros de su especie en invadir la antigua supremacía de las bestias que allí habitaban. Para Numa, el león, para Tantor, el elefante, para los grandes simios y los simios menores, para todas y cada una de las innumerables criaturas de esta naturaleza salvaje, las costumbres del hombre eran nuevas. Tenían mucho que aprender de estas criaturas negras y sin pelo que caminaban erguidas sobre sus patas traseras y lo estaban aprendiendo lentamente y siempre para su pesar. Poco después de que los negros se hubieran marchado, Tarzán se giró fácilmente hacia el sendero. Olfateando sospechosamente, rodeó el borde del pozo. Poniéndose en cuquillas, raspó un poco de tierra para dejar al descubierto una de las barras transversales. El olfateo esto lo tocó, ladeó la cabeza y lo contempló gravemente durante varios minutos. Luego lo volvió a tapar con cuidado, disponiendo la tierra tan prolijamente como lo habían hecho los negros. Hecho esto, volvió a deslizarse entre las ramas de los árboles y partió en busca de sus compañeros peludos, los grandes simios de la tribu de Kerchak. Una vez cruzó el rastro de Numa, el león, deteniéndose por un momento para arrojar una fruta blanda al rostro bruñón de su enemigo, y para burlarse e insultarlo, llamándolo comedor de carroña y hermano de dango, la hiena. Numa, con sus ojos amarillo verdosos redondos y ardiendo de odio concentrado, miró fijamente a la figura que bailaba sobre él. Bruñidos bajos hacían vibrar sus pesadas mandíbulas y su gran rabia transmitía a su sinuosa cola un movimiento agudo, como de látigo, pero comprendiendo por experiencias pasadas la inutilidad de una discusión a larga distancia con el hombre mono, se volvió y se adentró en la enmarañada vegetación que lo ocultaba de la vista de su torturador. Con un último grito de invectiva selvática y una mueca simiesca a su enemigo que se alejaba, Tarzán continuó su camino. Otro kilómetro y medio y un viento cambiante trajo a sus agudas fosas nasales un olor acre y familiar cercano, y un momento después apareció debajo de él una enorme masa gris negruzca que avanzaba con paso firme a lo largo del sendero de la jungla. Tarzán agarró y rompió una pequeña rama de un árbol y, ante el repentino crujido, la pesada figura se detuvo. Grandes orejas estaban echadas hacia adelante, y un tronco largo y flexible se alzaba rápidamente para agitarse de un lado a otro en busca del olor de un enemigo, mientras dos ojos pequeños y débiles miraban sospechosamente y en vano en busca del autor del ruido que había perturbado. Su camino pacífico. Tarzán se rió a carcajadas y se acercó por encima de la cabeza del paquidermo. Tantor, Tantor, gritó. Vara, el ciervo, es menos temible que tú, tú, Tantor, el elefante, el más grande de los habitantes de la jungla, con la fuerza de tantos numas como yo tengo dedos en los pies y en las manos. Tantor, que puede arrancar grandes árboles, tiembla de miedo ante el sonido de una ramita rota. Un ruido sordo, que podría haber sido una señal de desprecio o un suspiro de alivio, fue la única respuesta de Tantor cuando la trompa levantada y las orejas bajaron y la cola de la bestia volvió a la normalidad. Pero sus ojos todavía vagaban en busca de Tarzán. Sin embargo, no estuvo mucho tiempo en suspenso en cuanto al paradero del hombre mono, pues un segundo después el joven se dejó caer ligeramente sobre la ancha cabeza de su viejo amigo. Luego, estirándose por completo, tamborileó con los dedos de los pies desnudos sobre la gruesa piel y, mientras sus dedos rascaban las superficies más tiernas debajo de las grandes orejas, habló con Tantor sobre los chismes de la jungla como si la gran bestia entendiera cada palabra. ¿Qué dijo? Había muchas cosas que Tarzán podía hacer entender a Tantor, y aunque las trivialidades de la naturaleza estaban más allá del gran y gris acorazado de la jungla, él permanecía de pie con los ojos parpadeando y la trompa balanceándose suavemente como si absorbiera cada palabra con el mayor aprecio. De hecho, lo que disfrutaba era la voz agradable y amistosa y las manos acariciantes detrás de las orejas, y la proximidad de aquel a quien a menudo había llevado sobre su espalda desde que Tarzán, siendo un niño pequeño, se había acercado sin miedo al gran toro, asumiendo por parte del paquidermo la misma simpatía que llenaba su propio corazón. En los años de su asociación, Tarzán había descubierto que poseía un poder inexplicable para gobernar y dirigir a su poderoso amigo. A sus órdenes, Tantor vendría desde una gran distancia, hasta donde sus agudos oídos podían detectar las llamadas estridentes y penetrantes del hombre mono, y cuando Tarzán estuviera en cuclillas sobre su cabeza, Tantor avanzaría pesadamente a través de la jungla en cualquier dirección que le permitiera. Su jinete le ordenó que se fuera. Era el poder de la mente del hombre sobre la del bruto y era tan efectivo como si ambos entendieran completamente su origen, aunque ninguno de ellos lo entendía. Durante media hora Tarzán yació sobre la espalda de Tantor. El tiempo no tenía significado para ninguno de los dos. La vida, tal como la veían, consistía principalmente en tener el estómago lleno. Para Tarzán esta era una labor menos ardua que para Tantor, porque el estómago de Tarzán era más pequeño y, al ser omnívoro, la comida era menos difícil de obtener. Si un tipo no lo encontraba fácilmente a mano, siempre había muchos otros para satisfacer su hambre. Era menos exigente en cuanto a su dieta que Tantor, que sólo comía la corteza de ciertos árboles y la madera de otros, mientras que un tercero sólo le atraía a través de sus hojas, y éstas, tal vez, sólo en determinadas estaciones del año. Tantor debe pasar la mayor parte de su vida llenando su inmenso estómago para las necesidades de sus poderosos músculos. Lo mismo ocurre con todas las clases inferiores, sus vidas están tan ocupadas en la búsqueda de alimento o en los procesos de digestión que tienen poco tiempo para otras consideraciones. Sin duda es esta desventaja la que les ha impedido avanzar tan rápidamente como el hombre, que tiene más tiempo para pensar en otras cuestiones. Sin embargo, estas preguntas preocupaban poco a Tarzán y a Tantor en absoluto. Lo que el primero sabía era que era feliz en compañía del elefante. No sabía por qué. No sabía que, por ser un ser humano, un ser humano normal y sano, ansiaba algún ser vivo al que prodigar su afecto. Sus compañeros de juegos de la infancia entre los simios de Kerchak eran ahora grandes y oscos brutos. No sintieron ni inspiraron sino poco cariño. Los simios más jóvenes con los que Tarzán todavía jugaba de vez en cuando. A su manera salvaje los amaba, pero estaban lejos de ser compañeros satisfactorios o relajantes. Tantor era una gran montaña de calma, de aplomo, de estabilidad. Era relajante y satisfactorio tumbarse sobre su áspera cabeza y verter las vagas esperanzas y aspiraciones en las grandes orejas que se agitaban pesadamente de un lado a otro en aparente comprensión. De todos los habitantes de la jungla, Tantor era el mayor amor de Tarzán desde que le arrebataron cala. A veces Tarzán se preguntaba si Tantor correspondía a su afecto. Fue difícil saberlo. Fue la llamada del estómago, la llamada más apremiante e insistente que conoce la jungla, lo que finalmente llevó a Tarzán de regreso a los árboles y partió en busca de comida, mientras Tantor continuaba su interrumpido viaje en la dirección opuesta. Durante una hora, el hombre mono buscó comida. Un nido elevado daba su cosecha fresca y cálida. Las frutas, las vallas y los plátanos tiernos encontraron un lugar en su menú en el orden en que los encontró, porque no buscaba tales alimentos. Carne, carne, carne. Tarzán de los monos siempre cazaba carne, pero a veces la carne se le escapaba, como hoy. Y mientras vagaba por la jungla, su mente activa se ocupaba no sólo de la caza, sino de muchos otros temas. Tenía la costumbre de recordar con frecuencia los acontecimientos de los días y horas anteriores. Vivió su visita a Tantor, pensó en los negros excavadores y en el extraño pozo cubierto que habían dejado tras ellos. Se preguntó una y otra vez cuál podría ser su propósito. Comparó percepciones y llegó a juicios. Comparaba juicios, llegaba a conclusiones, no siempre correctas, es cierto, pero al menos utilizaba su cerebro para el fin que Dios quería, lo que era tanto menos difícil cuanto que no se veía perjudicado por la segunda mano, y generalmente errónea. Juicio de los demás. Y mientras reflexionaba sobre el pozo cubierto, de repente apareció ante su visión mental una enorme masa gris negruzca que avanzaba pesadamente a lo largo de un sendero en la jungla. Al instante, Tarzán se puso tenso ante la conmoción de un miedo repentino. La decisión y la acción generalmente ocurrían simultáneamente en la vida del hombre mono, y ahora se encontraba lejos entre las frondosas ramas cuando apenas se había formado en su mente la comprensión del propósito del pozo. Balanceándose de una rama a otra, corrió a través de las terrazas intermedias donde los árboles crecían muy juntos. De nuevo se dejó caer al suelo y aceleró, en silencio y con pasos ligeros, sobre la alfombra de vegetación en descomposición, sólo para saltar de nuevo hacia los árboles donde la enmarañada maleza impedía un rápido avance hacia la superficie. En su ansiedad arrojó la discreción a los vientos. La cautela de la bestia se perdió en la lealtad del hombre, y así fue como entró en un gran claro, desprovisto de árboles, sin pensar en lo que podría haber allí o en el borde más alejado para disputarle el camino. Estaba a mitad de camino cuando se interpuso en su camino y, a unos pocos metros de distancia, se levantaron de un grupo de hierbas altas media docena de pájaros parlanchines. Al instante Tarzán se dio la vuelta, pues sabía muy bien qué clase de criatura proclamaba la presencia de aquellos pequeños sentinelas. Simultáneamente, Buto, el rinoceronte, se levantó sobre sus cortas piernas y cargó furiosamente. Hub Hazard carga contra Buto, el rinoceronte. Con sus ojos débiles ve mal incluso a distancias cortas, y ya sea que sus carreras erráticas se deban al pánico del miedo cuando intenta escapar, o al temperamento irascible que generalmente se le atribuye, es difícil de determinar. Tampoco es un asunto de poca importancia para aquel a quien Buto ataca, porque si lo atrapan y lo arrojan, lo más probable es que nada le interese a partir de entonces. Y hoy sucedió que Buto se abalanzó sobre Tarzán, a través de los pocos metros de hierba que lo separaban hasta las rodillas. Un accidente lo impulsó en dirección al hombre mono, y luego sus débiles ojos discernieron al enemigo, y con una serie de resoplidos cargó directamente hacia él. Los pequeños pájaros rinocerontes revoloteaban y daban vueltas alrededor de su gigantesca sala. Entre las ramas de los árboles al borde del claro, una veintena o más de monos charlaban y regañaban mientras los fuertes resoplidos de la enojada bestia los hacían correr asustados hacia las terrazas superiores. Solo Tarzán parecía indiferente y sereno. Directoy en el camino de la carga se paró. No había habido tiempo para buscar seguridad entre los árboles más allá del claro, ni Tarzán tenía intención de retrasar su viaje a causa de Buto. Ya se había topado antes con la estúpida bestia y la despreciaba. Y ahora Buto estaba sobre él, con la enorme cabeza bajada y el largo y pesado cuerno inclinado para el terrible trabajo para el que la naturaleza lo había diseñado, pero cuando atacó hacia arriba, su arma solo rasgó el aire, porque el hombre mono había saltado ligeramente hacia arriba con un salto felino que lo llevó por encima del amenazador cuerno hasta el ancho lomo del rinoceronte. Otro salto y ya estaba en el suelo detrás del bruto y corriendo como un ciervo hacia los árboles. Buto, enojado y desconcertado por la extraña desaparición de su presa, giró y cargó frenéticamente en otra dirección, que resultó no ser la dirección de la huida de Tarzán, por lo que el hombre mono llegó sano y salvo a los árboles y continuó su rápido camino. A través del bosque. A cierta distancia por delante de él, Tantor avanzaba con paso firme a lo largo del desgastado sendero de elefantes, y delante de Tantor, un guerrero negro agachado escuchaba atentamente en medio del sendero. Al poco rato oyó el sonido que había estado esperando, el crujido y chasquido que anunciaba la aproximación de un elefante. A su derecha e izquierda, en otras partes de la jungla, otros guerreros observaban. Una señal baja, transmitida de uno a otro, avisaba a los más alejados de que la cantera estaba en marcha. Rápidamente convergieron hacia el sendero, tomando posiciones entre los árboles a favor del viento desde el punto en el que Tantor debía pasarlos. Esperaron en silencio y pronto fueron recompensados por la visión de un poderoso colmillo que llevaba una cantidad de marfil en sus largos colmillos que hacía palpitar sus codiciosos corazones. Tan pronto como pasó sus posiciones, los guerreros saltaron de sus posiciones. Ya no se quedaron en silencio, sino que aplaudieron y gritaron cuando llegaron al suelo. Por un instante, Tantor, el elefante, se detuvo con la trompa y la cola levantadas y las grandes orejas erguidas, y luego siguió el sendero a paso rápido y arrastrando los pies, directamente hacia el pozo cubierto con sus estacas afiladas clavadas en el suelo. Detrás de él venían los guerreros gritando, instándolo a emprender la rápida huida que no le permitía un examen cuidadoso del terreno que tenía ante él. Tantor, el elefante, que podría haberse dado la vuelta y dispersar a sus adversarios con una sola carga. Huyó como un ciervo asustado, huyó hacia una muerte espantosa y torturadora. Y detrás de todos ellos venía Tarzán de los monos, corriendo a través del bosque selvático con la velocidad y agilidad de una ardilla, porque había oído los gritos de los guerreros y los había interpretado correctamente. Una vez pronunció un llamado penetrante que resonó en la jungla, pero Tantor, presa del pánico del terror, o no escuchó, o escuchó, no se atrevió a detenerse a prestar atención. Ahora el paquidermo gigante estaba a sólo unos metros de la muerte oculta que acechaba en su camino, y los negros, seguros de su éxito, gritaban y bailaban a su paso, agitaban sus lanzas de guerra y celebraban de antemano la adquisición del espléndido marfil que llevaban sus presas y el exceso de carne de elefante que sería suya esa noche. Estaban tan concentrados en sus felicitaciones que no notaron el paso silencioso del hombre bestia sobre sus cabezas, ni Tantor tampoco lo vio ni lo escuchó, a pesar de que Tarzán le gritó que se detuviera. Unos pocos pasos más precipitarían a Tantor sobre las estacas afiladas, Tarzán prácticamente voló entre los árboles hasta llegar a la altura del animal que huía y luego lo pasó. Al llegar al borde del pozo, el hombre mono se dejó caer al suelo en el centro del sendero. Tantor casi estaba encima de él cuando sus débiles ojos le permitieron reconocer a su viejo amigo. Detener. Gritó Tarzán y la gran bestia se detuvo ante la mano levantada. Tarzán se volvió y apartó de una patada parte de la maleza que ocultaba el niño. Al instante Tantor vio y comprendió. Luchar. Gruñó Tarzán. Vienen detrás de ti. Pero Tantor, el elefante, es un montón de nervios y ahora estaba medio presa del pánico por el terror. Ante él se abría el pozo, no sabía hasta qué punto, pero a derecha e izquierda se extendía la jungla primitiva intacta por el hombre. Con un chillido, la gran bestia giró repentinamente en ángulo recto y se abrió paso ruidosamente a través de la sólida pared de vegetación enmarañada que habría detenido a cualquiera menos a él. Tarzán, de pie en el borde del pozo, sonrió mientras contemplaba la indigna huida de Tantor. Pronto llegarían los negros. Lo mejor era que Tarzán de los monos desapareciera de la escena. Dio un paso desde el borde del pozo y, cuando arrojó el peso de su cuerpo sobre su pie izquierdo, la tierra se desmoronó. Tarzán hizo un esfuerzo herculeo por lanzarse hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Retrocedió y bajó hacia las estacas afiladas que había en el fondo del pozo. Cuando, un momento después, llegaron los negros, vieron incluso desde lejos que Tantor los había eludido, porque el tamaño del agujero en la cubierta del pozo era demasiado pequeño para dar cabida a la enorme mole de un elefante. Al principio pensaron que su presa había metido un gran pie en la cima y luego, advertidos, retrocedieron, pero cuando llegaron al borde del pozo y miraron, sus ojos se abrieron de asombro, porque, silencioso y quieto, en el fondo yacía la figura desnuda de un gigante blanco. Algunos de ellos habían vislumbrado antes a este dios del bosque y retrocedieron aterrorizados, impresionados por la presencia que durante algún tiempo habían creído que poseía los poderes milagrosos de un demonio, pero hubo otros que avanzaron, pensando sólo en capturar a un enemigo, y éstos saltaron al pozo y sacaron a Tarzán. No había ninguna cicatriz en su cuerpo. Ninguna de las estacas afiladas lo había atravesado, sólo una zona hinchada en la base del cerebro indicaba la naturaleza de su herida. Al caer hacia atrás, su cabeza se había golpeado contra el costado de una de las estacas, dejándolo inconsciente. Los negros se dieron cuenta rápidamente de esto. E igualmente rápidos en atar los brazos y las piernas de su prisionero antes de que recuperara la conciencia, porque habían aprendido a albergar un sano respeto por este extraño hombre bestia que se asociaba con la gente de los árboles peludos. Lo habían llevado a una corta distancia hacia su aldea cuando los párpados del hombre mono temblaron y se levantaron. Miró a su alrededor con asombro por un momento, y luego recuperó la plena conciencia y se dio cuenta de la gravedad de su situación. Acostumbrado casi desde su nacimiento a depender únicamente de sus propios recursos, ahora no buscó ayuda externa, sino que dedicó su mente a considerar las posibilidades de escape que se encontraban dentro de él y de sus propios poderes. No se atrevió a probar la fuerza de sus ataduras mientras los negros lo llevaban, por temor a que se volvieran aprensivos y las aumentaran. Pronto sus captores descubrieron que estaba consciente y, como no tenían estómago para cargar a un hombre pesado a través del calor de la jungla, lo pusieron en pie y lo obligaron a avanzar entre ellos, pinchándolo de vez en cuando con sus lanzas, pero con cada movimiento. Manifestación del temor supersticioso que le tenían. Cuando descubrieron que su insistencia no mostraba ninguna evidencia externa de sufrimiento, su asombro aumentó, de modo que pronto desistieron, creyendo a medias que este extraño gigante blanco era un ser sobrenatural y, por lo tanto, era inmune al dolor. A medida que se acercaban a su aldea, gritaban en voz alta los gritos victoriosos de guerreros exitosos, de modo que cuando llegaron a la puerta, bailando y agitando sus lanzas, una gran multitud de hombres, mujeres y niños se habían reunido allí para saludarlos y escucharlos. La historia de su aventura. Cuando los ojos de los aldeanos se posaron en el prisionero, se volvieron locos y sus pesadas mandíbulas se abrieron de asombro e incredulidad. Durante meses habían vivido en perpetuo terror ante un extraño demonio blanco que pocos habían vislumbrado y vivido para describir. Los guerreros habían desaparecido de los caminos casi a la vista del pueblo y de en medio de sus compañeros tan misteriosa y completamente como si hubieran sido tragados por la tierra, y más tarde, por la noche, sus cadáveres habían caído, como desde el cielo, a la calle del pueblo. Esta temible criatura había aparecido de noche en las chozas del pueblo, asesinada y desaparecido. Dejando tras de sí, en las chozas con sus muertos, extrañas y aterradoras evidencias de un extraño sentido del humor. Pero ahora estaba en su poder. Ya no podría aterrorizarlos. Poco a poco se dieron cuenta de esto. Una mujer, gritando, corrió hacia él y golpeó al hombre mono en la cara. Otro y otro siguieron su ejemplo, hasta que Tarzán de los monos fue rodeado por una turba de nativos que luchaban, arañaban y gritaban. Y entonces llegó Mbonga, el jefe, y poniendo pesadamente su lanza sobre los hombros de su pueblo, los ahuyentó de su presa. —¡Los salvaremos hasta la noche! —dijo. —Lejos, en la jungla, Tantor, el elefante, una vez disipado su primer pánico de miedo, estaba de pie con las orejas erguidas y la trompa ondulante. ¿Qué pasaba por las circunvoluciones de su cerebro salvaje? ¿Podría estar buscando a Tarzán? ¿Podía recordar y medir el servicio que el hombre mono le había prestado? De eso no puede haber ninguna duda. ¿Pero sintió gratitud? ¿Habría arriesgado su propia vida para salvar a Tarzán si hubiera sabido del peligro que enfrentaba su amigo? Lo dudarás. Cualquiera que esté familiarizado con los elefantes lo dudará. Los ingleses que han cazado mucho con elefantes en la India te dirán que nunca han oído hablar de un caso en el que uno de estos animales haya acudido en ayuda de un hombre en peligro, a pesar de que el hombre a menudo había trabado amistad con él. Por eso es dudoso que Tantor hubiera intentado superar su miedo instintivo a los hombres negros en un esfuerzo por socorrer a Tarzán. Los gritos de los enfurecidos aldeanos llegaron débilmente a sus sensibles oídos, y giró, como aterrorizado, contemplando la posibilidad de huir, pero algo lo detuvo, y de nuevo se volvió. Levantó su baúl y lanzó un grito estridente. Luego se quedó escuchando. En la lejana aldea donde Monga había restablecido la tranquilidad y el orden, la voz de Tantor apenas era audible para los negros, pero para los agudos oídos de Tarzán de los monos llevaba su mensaje. Sus captores lo llevaban a una choza donde podría ser confinado y protegido contra la llegada de la orgía nocturna que marcaría su muerte cargada de torturas. Se detuvo al escuchar las notas de la llamada de Tantor y, alzando la cabeza, soltó un grito aterrador que provocó escalofríos en los supersticiosos negros e hizo que los guerreros que lo custodiaban saltaran hacia atrás a pesar de que los brazos de su prisionero estaban firmemente atados detrás de él. Con las lanzas en alto lo rodearon mientras él permanecía un momento más escuchando. Débilmente desde la distancia se escuchó otro grito de respuesta y Tarzán de los monos, satisfecho, se volvió y silenciosamente siguió su camino hacia la cabaña donde lo encarcelarían. La tarde transcurrió. Desde el pueblo circundante, el hombre mono escuchó el bullicio de los preparativos para la fiesta. A través de la puerta de la choza vio a las mujeres encendiendo los fuegos para cocinar y llenando de agua sus calderos de barro, pero, por encima de todo, sus oídos estaban inclinados hacia la jungla, escuchando ansiosamente la llegada de Tantor. Incluso Tarzán creía a medias que vendría. Conocía a Tantor incluso mejor de lo que Tantor se conocía a sí mismo. Conocía el tímido corazón que yacía en el cuerpo gigante. Conocía el pánico de terror que el olor del Gomangani inspiraba en aquel pecho salvaje, y a medida que avanzaba la noche, la esperanza murió en su corazón y en la calma estoica de la bestia salvaje que era, se resignó a afrontar el destino que le esperaba. Lo esperaba. Toda la tarde había estado trabajando, trabajando, trabajando con las ataduras que sujetaban sus muñecas. Muy lentamente fueron dando. Podría liberar sus manos antes de que vinieran a sacarlo para matarlo, y si lo hacía. Tarzán se humedeció los labios con anticipación y sonrió con frialdad. Sonrisa sombría. Podía imaginar la sensación de la carne suave bajo sus dedos y el hundimiento de sus dientes blancos en las gargantas de sus enemigos. Les dejaría probar su ira antes de que lo dominaran. Por fin llegaron, guerreros pintados y emplumados, incluso más horribles de lo que la naturaleza los había previsto. Vinieron y lo empujaron hacia el exterior, donde su aparición fue recibida con gritos salvajes de los aldeanos reunidos. Lo condujeron hasta la estaca, y mientras lo empujaban bruscamente contra ella, preparándolo para atarlo allí firmemente para la danza de la muerte que pronto lo rodearía. Tarzán tensó sus poderosos músculos y con un único y poderoso tirón separó las correas aflojadas que se habían aflojado. Aseguró sus manos. Como pensamiento, para agilizar, saltó hacia adelante entre los guerreros más cercanos a él. Un golpe lo envió a uno al suelo, mientras, gruñendo y gruñendo, el hombre bestia saltaba sobre el pecho de otro. Sus colmillos fueron enterrados instantáneamente en la yugular de su adversario y luego medio centenar de hombres negros saltaron sobre él y lo arrastraron a la tierra. Golpeando, arañando y mordiendo, el hombre mono luchó, luchó como su pueblo adoptivo le había enseñado a luchar, luchó como una bestia salvaje acorralada. Su fuerza, su agilidad, su coraje y su inteligencia le hacían fácilmente rival para media docena de hombres negros en una lucha cuerpo a cuerpo, pero ni siquiera Tarzán de los monos podía esperar enfrentarse con éxito a medio centenar. Poco a poco lo estaban dominando, aunque una veintena de ellos sangraban por feas heridas y dos yacían muy quietos bajo los pies pisoteantes y los cuerpos rodantes de los contendientes. ¿Podrían dominarlo, pero podrían mantenerlo dominado mientras lo atan? Media hora de esfuerzo desesperado los convenció de que no podían, por lo que Monga, que, como todos los buenos gobernantes, había dado vueltas en la seguridad del fondo, llamó a uno para que se abriera paso y lanzara a la víctima. Gradualmente, a través de los hombres que luchaban y se arremolinaban, el guerrero se acercó al objeto de su búsqueda. Estaba de pie con la lanza en alto sobre su cabeza esperando el instante que dejaría al descubierto una parte vulnerable del cuerpo del hombre mono sin poner en peligro a ninguno de los negros. Se acercó cada vez más, siguiendo los movimientos de los combatientes que se retorcían y peleaban. Los gruñidos del hombre mono provocaron escalofríos en la columna vertebral del guerrero, lo que le hizo ir con cuidado para no fallar en el primer lanzamiento y quedar expuesto a un ataque de aquellos dientes despiadados y manos poderosas. Por fin encontró una oportunidad. Levantó más alto su lanza, tensó sus músculos, rodó bajo su reluciente piel de ébano, y luego, desde la jungla, justo más allá de la empalizada, llegó un estruendo atronador. La mano de la lanza se detuvo, el negro lanzó una rápida mirada en dirección al disturbio, al igual que los demás negros que no estaban ocupados con el sometimiento del hombre mono. A la luz de las hogueras vieron una enorme mole que coronaba la barrera. Vieron la empalizada pansarse y balancearse hacia adentro. Lo vieron estallar como si estuviera hecho de paja, y un instante después Tantor, el elefante, se abalanzó sobre ellos. A derecha e izquierda los negros huían gritando de terror. Algunos de los que rondaban el borde de la lucha con Tarzán lo oyeron y lograron escapar, pero media docena estaban tan envueltos en la locura sangrienta de la batalla que no notaron la aproximación del colmillo gigante. Tantor cargó contra ellos, ramando furiosamente. Por encima de ellos se detuvo, su sensible trompa zigzagueando entre ellos, y allí, abajo, encontró a Tarzán, ensangrentado, pero aún luchando. Un guerrero volvió la vista hacia arriba desde el tumulto. Por encima de él se alzaba la gigantesca masa del paquidermo, cuyos pequeños ojos brillaban con la luz reflejada de los fuegos, perverso, espantoso, aterrador. El guerrero gritó y, mientras gritaba, el sinoso tronco lo rodeó, lo elevó por encima del suelo y lo arrojó lejos detrás de la multitud que huía. Otro y otro tantor fueron arrancados del cuerpo del hombre mono, arrojándolos a derecha e izquierda, donde yacían gimiendo o muy silenciosos, mientras la muerte llegaba lenta o instantáneamente. A cierta distancia, Monga reunió a sus guerreros. Sus ojos codiciosos habían notado los grandes colmillos de marfil del toro. Aliviado el primer pánico de terror, instó a sus hombres a atacar con sus pesadas lanzas de elefante, pero cuando llegaron, tantor giró a Tarzán sobre su amplia cabeza y, girando, se adentró pesadamente en la jungla a través del gran desgarro que había abierto en la empalizada. Los cazadores de elefantes pueden tener razón cuando afirman que este animal no habría prestado tal servicio a un hombre, pero para tantor, Tarzán no era un hombre, no era más que una bestia de la jungla. Y así fue como tantor, el elefante, cumplió una obligación con Tarzán de los monos, consolidando aún más la amistad que había existido entre ellos desde que Tarzán, cuando era un niño pequeño, cabalgaba sobre el enorme lomo de tantor a través de la jungla iluminada por la luna bajo las aguas ecuatoriales. Estrellas. Capítulo 3 La lucha por el Balú Teeka se había convertido en madre. Tarzán de los monos estaba intensamente interesado, mucho más, de hecho, que Taug, el padre. Tarzán quería mucho a Teeka. Ni siquiera las preocupaciones de la futura maternidad habían apagado por completo el fuego de la juventud despreocupada, y Teeka había seguido siendo una compañera de juegos bondadosa incluso a una edad en la que otras ella de la tribu de Kerchak habían asumido la osca dignidad de la madurez. Aún conservaba su deleite infantil por los primitivos juegos de la pilla y del escondite que la fértil mente humana de Tarzán había desarrollado. Jugar a la mancha entre las copas de los árboles es un pasatiempo emocionante e inspirador. A Tarzán le encantaba, pero los toros de su infancia hacía tiempo que habían abandonado tales prácticas infantiles. Teeka, sin embargo, siempre había tenido muchas ganas de hacerlo hasta poco antes de que naciera el bebé, pero con la llegada de su primogénito, incluso Teeka cambió. La evidencia del cambio sorprendió y hirió enormemente a Tarzán. Una mañana vio a Teeka en cuclillas sobre una rama baja abrazando algo muy cerca de su pecho peludo, algo pequeñito que se retorcía y se retorcía. Tarzán se acercó lleno de la curiosidad que es común a todas las criaturas dotadas de cerebros que han progresado más allá del estadio microscópico. Teeka puso los ojos en blanco en su dirección y acercó aún más al ácaro que se retorcía hacia ella. Tarzán se acercó. Teeka se alejó y mostró sus colmillos. Tarzán estaba desconcertado. En todas sus experiencias con Teeka, nunca antes ella le había enseñado los colmillos excepto en el juego, pero hoy no parecía juguetona. Tarzán se pasó los dedos castaños por el espeso cabello negro, ladeó la cabeza y se quedó mirando. Luego se acercó un poco más y estiró el cuello para ver mejor la cosa que Teeka abrazaba. De nuevo Teeka levantó el labio superior en un gruñido de advertencia. Tarzán extendió una mano con cautela para tocar lo que Teeka sostenía y Teeka, con un espantoso gruñido, se volvió repentinamente hacia él. Sus dientes se hundieron en la carne de su antebrazo antes de que el hombre mono pudiera arrebatárselo, y lo persiguió durante una corta distancia mientras él retrocedía incontinentemente entre los árboles, pero Teeka, que llevaba a su bebé en brazos, no pudo alcanzarlo. A una distancia segura, Tarzán se detuvo y se volvió para mirar a su antiguo compañero de juego con evidente asombro. ¿Qué había ocurrido para alterar tanto al gentil Teeka? Había cubierto tanto la cosa que tenía en sus brazos que Tarzán aún no había sido capaz de reconocerla por lo que era, pero ahora, cuando ella se dio la vuelta y dejó de perseguirlo, él lo vio. A pesar de su dolor y disgusto, sonrió, porque Tarzán había visto antes madres simios jóvenes. En unos días sospecharía menos. Aún así, Tarzán estaba herido, no estaba bien que Teeka, entre todos los demás, le temiera a él. Por nada del mundo le haría daño a ella, o a su balú, que es la palabra simia para bebé. Y ahora, por encima del dolor de su brazo herido y del daño a su orgullo, surgió un deseo aún más fuerte de acercarse e inspeccionar al hijo recién nacido de Tau. Posiblemente te sorprendas de que Tarzán de los monos, a pesar de ser un poderoso luchador, hubiera huido ante el irritable ataque de una ella, o que hubiera dudado en regresar para satisfacer su curiosidad cuando con facilidad podría haber vencido a la debilitada madre. Del cachorro recién nacido, pero no es necesario que te preguntes. Si fueras un simio, sabrías que sólo un toro en medio de la locura se volverá hacia una hembra para algo más que castigarla suavemente, con la excepción ocasional del individuo que encontramos ejemplificado entre los de nuestra propia especie y que se deleita en golpearla. Su media naranja porque resulta ser más pequeña y más débil que él. Tarzán volvió a acercarse a la joven madre, con cautela y con su línea de retirada abierta de forma segura. De nuevo Teeka gruñó ferozmente. Tarzán protestó. Tarzán de los monos no dañará al balú de Teeka, dijo. Déjame verlo. Irse. Ordenó Teeka. Vete o te mataré. Déjame verlo, instó Tarzán. Vete, reiteró la simia. Aquí viene Tauf. Él te hará irte. Tauf te matará. Este es el balú de Tauf. Un gruñido salvaje detrás de él informó a Tarzán de la proximidad de Tauf y del hecho de que el toro había oído las advertencias y amenazas de su compañera y acudía en su auxilio. Ahora Tauf, al igual que Teeka, había sido compañero de juego de Tarzán cuando el toro aún era lo suficientemente joven como para desear jugar. Una vez, Tarzán salvó la vida de Tauf, pero la memoria de un simio no es demasiado larga, ni la gratitud se elevaría por encima del instinto paternal. Tarzán y Tauf habían medido sus fuerzas una vez, y Tarzán había salido victorioso. Se podía confiar en que Tauf todavía recordaría ese hecho, pero aún así, podría afrontar fácilmente otra derrota para su primogénito, si por casualidad estaba de buen humor. Por sus horribles gruñidos, que ahora aumentaron en fuerza y volumen, parecía estar de bastante humor. Ahora Tarzán no sentía miedo de Tauf, ni la ley no escrita de la jungla exigía que huyera de la batalla con ningún varón, a menos que le importara por razones puramente personales. Pero a Tarzán le agradaba Tauf. No le guardaba rencor, y su mente humana le decía lo que la mente de un simio nunca habría deducido, que la actitud de Tauf no indicaba en ningún sentido odio. No era más que el impulso instintivo del macho de proteger a su descendencia y a su pareja. Tarzán no tenía ningún deseo de luchar con Tauf, ni la sangre de sus antepasados ingleses disfrutaba con la idea de huir, pero cuando el toro atacó, Tarzán saltó ágilmente hacia un lado y, animado, Tauf giró y se apresuró de nuevo al ataque. Quizás el recuerdo de una derrota pasada a manos de Tarzán lo incitara. Quizás el hecho de que Teeka estuviera allí sentada mirándolo despertó el deseo de vencer al hombre mono ante sus ojos, porque en el pecho de cada macho de la jungla se esconde un vasto egoísmo que encuentra expresión en la realización de hazañas ante una audiencia del sexo opuesto. Al lado del hombre mono balanceaba su larga cuerda de hierba, el juguete de ayer, el arma de hoy, y cuando Tauf atacó por segunda vez, Tarzán deslizó los rollos sobre su cabeza y sacudió hábilmente la soga deslizante mientras volvía a moverse ágilmente. Eludió a la desgarbada bestia. Antes de que el simio pudiera volverse de nuevo, Tarzán había huido muy alto, entre las ramas de la terraza superior. Tauf, ahora presa de un frenesí de verdadera ira, lo siguió. Teeka miró hacia arriba, hacia ellos. Era difícil decir si estaba interesada. Tauf no podía escalar tan rápidamente como Tarzán, por lo que este último alcanzó los altos niveles que el pesado simio no se atrevía a alcanzar antes de que el primero lo alcanzara. Allí se detuvo y miró a su perseguidor, haciéndole muecas y llamándolo con nombres selectos que se le ocurrían al fértil cerebro humano. Luego, cuando hubo empujado a Tauf hasta tal punto de furia espumosa que el gran toro casi bailó sobre la extremidad doblada debajo de él, la mano de Tarzán se disparó repentinamente hacia afuera. Un lazo cada vez más ancho cayó rápidamente en el aire, hubo un rápido tirón cuando se asentó. Sobre Tauf, cayendo de rodillas, un tirón que lo apretó firmemente alrededor de las piernas peludas del antropoide. Tauf, lento de ingenio, se dio cuenta demasiado tarde de la intención de su torturador. Se apresuró a escapar, pero el hombre mono dio un tremendo tirón a la cuerda que sacó a Tauf de su posición, y un momento después, gruñendo espantosamente, el simio quedó colgado cabeza abajo a diez metros del suelo. Tarzán ató la cuerda a una rama robusta y descendió hasta un punto cercano a Tauf. Tauf, dijo, eres tan estúpido como Butoh, el rinoceronte. Ahora puedes quedarte aquí hasta que tu cabeza tonta entre en razón. Puedes quedarte aquí y observar mientras voy a hablar con Teeka. Tauf bramó y amenazó, pero Tarzán se limitó a sonreírle mientras descendía ligeramente a los niveles inferiores. Aquí se acercó nuevamente a Teeka solo para ser recibido nuevamente con colmillos al descubierto y gruñidos amenazadores. Trató de aplacarla, manifestó sus intenciones amistosas y estiró el cuello para echar un vistazo al balú de Teeka, pero la simia no se dejó convencer de que su intención no fuera la de hacerle daño a su pequeño. Su maternidad era todavía tan nueva que la razón estaba todavía subordinada al instinto. Al darse cuenta de la inutilidad de intentar atrapar y castigar a Tarzán, Teeka trató de escapar de él. Se dejó caer al suelo y atravesó pesadamente el pequeño claro en el que se encontraban los simios de la tribu para descansar o buscar comida, y al poco Tarzán abandonó sus intentos de persuadirla para que permitiera un examen minucioso del balú. Al hombre mono le hubiera gustado encargarse de aquella cosa tan pequeña. Su sola visión despertó en su pecho un extraño anhelo. Deseaba abrazar y acariciar al grotesco simio. Era el balú de Teeka y Tarzán una vez había prodigado su afecto juvenil a Teeka. Pero ahora su atención fue desviada por la voz de Tau. Las amenazas que habían llenado la boca del simio se habían convertido en súplicas. La soga apretada estaba deteniendo la circulación de la sangre en sus piernas, estaba empezando a sufrir. Varios simios estaban sentados cerca de él muy interesados en su situación. Hicieron comentarios poco elogiosos sobre él, porque cada uno de ellos había sentido el peso de las poderosas manos de Tau y la fuerza de sus grandes mandíbulas. Estaban disfrutando de la venganza. Teeka, al ver que Tarzán se había vuelto hacia los árboles, se detuvo en el centro del claro y allí se sentó abrazando a su balú y lanzando miradas sospechosas aquí y allá. Con la llegada de los balú, el mundo despreocupado de Teeka se vio repentinamente poblado de innumerables enemigos. Vio en Tarzán a un enemigo implacable, hasta entonces siempre su mejor amigo. Incluso la pobre y vieja Munga, medio ciega y casi completamente desdentada, que buscaba pacientemente gusanos debajo de un tronco caído, representaba para ella un espíritu maligno sediento de sangre de pequeños balus. Y mientras Teeka se protegía sospechosamente de cualquier daño, donde no había daño, no se dio cuenta de dos siniestros ojos de color amarillo verdoso que la miraban fijamente desde detrás de un grupo de arbustos en el lado opuesto del claro. Hueca de hambre, Seeta, la pantera, miraba con avidez la tentadora carne que tenía tan cerca. Pero la visión de los grandes toros que había más allá le hizo detenerse. Ah, si la simia con su balú se acercara un poco más. Un salto rápido y estaría sobre ellos y se alejaría de nuevo con su carne antes de que los toros pudieran impedirlo. La punta de su cola leonada se movía con pequeñas sacudidas espasmódicas, su mandíbula inferior colgaba baja, dejando al descubierto una lengua roja y colmillos amarillos. Pero todo esto no lo vio Teeka, ni tampoco ningún otro de los simios que se alimentaban o descansaban a su alrededor. Tampoco Tarzán ni los simios de los árboles. Al oír los insultos que los toros estaban lanzando sobre el indefenso Taug, Tarzán trepó rápidamente entre ellos. Uno se acercaba y se inclinaba hacia afuera en un esfuerzo por alcanzar al simio que colgaba. Se había enfurecido al recordar la última ocasión en la que Taug lo había atacado y ahora estaba empeñado en vengarse. Una vez que hubiera agarrado al simio oscilante, rápidamente lo habría puesto al alcance de sus mandíbulas. Tarzán lo vio y se enojó. Le encantaba una pelea justa, pero lo que contemplaba este simio le repugnaba. Una mano peluda ya había agarrado al indefenso Taug cuando, con un enojado gruñido de protesta, Tarzán saltó a la rama al lado del simio atacante y con un único y poderoso golpe lo arrastró de su posición. Sorprendido y enfurecido, el toro se aferró frenéticamente a buscar apoyo mientras caía de lado, y luego con un movimiento ágil logró proyectarse hacia otra extremidad unos metros más abajo. Allí encontró un asidero, se interesó rápidamente y con la misma rapidez trepó hacia arriba para vengarse de Tarzán, pero el hombre mono estaba ocupado en otras cosas y no deseaba ser interrumpido. Estaba explicando de nuevo a Taug las profundidades de la abismal ignorancia de este último y señalando cuanto más grande y poderoso era Tarzán de los monos que Taug o cualquier otro simio. Al final liberaría a Taug, pero no hasta que Taug estuviera plenamente familiarizado con su propia inferioridad. Y entonces el toro enloquecido apareció desde abajo, y al instante Tarzán pasó de ser un joven bondadoso y bromista a una bestia salvaje y gruñona. A lo largo de su cuero cabelludo se erizó el pelo, su labio superior se echó hacia atrás para que sus colmillos de combate quedaran descubiertos y listos. No esperó a que el toro llegara hasta él, porque algo en la apariencia o en la voz del atacante despertó en el hombre mono un sentimiento de antagonismo beligerante que no podía negar. Con un grito que no tenía ninguna nota humana, Tarzán saltó directamente hacia la garganta del atacante. La impetuosidad de este acto y el peso y el impulso de su cuerpo llevaron al toro hacia atrás, aferrándose y arañando en busca de apoyo, hacia abajo a través de las frondosas ramas del árbol. Los dos cayeron durante cinco metros, con los dientes de Tarzán enterrados en la yugular de su oponente, cuando una rama gruesa detuvo su descenso. El toro golpeó de lleno la extremidad en la parte baja de su espalda, quedó suspendido allí por un momento con el hombre mono todavía sobre su pecho, y luego cayó al suelo. Tarzán había sentido la relajación instantánea del cuerpo debajo de él después del fuerte impacto con la rama del árbol, y cuando el otro giró completamente y comenzó de nuevo a caer hacia el suelo, extendió una mano y agarró la rama a tiempo para detenerse. Su propio descenso, mientras el simio caía como emplomada hasta el pie del árbol. Tarzán miró hacia abajo por un momento para ver la forma inmóvil de su difunto antagonista, luego se levantó en toda su altura, hinchó su profundo pecho, lo golpeó con el puño cerrado y rugió el extraño desafío del victorioso simio toro. Incluso Seeta, la pantera, agazapada para saltar en el borde del pequeño claro, se movió inquieta cuando la poderosa voz envió su extraño grito reverberando a través de la jungla. A derecha e izquierda, Seeta miraba nerviosamente, como si se asegurara de que la vía de escape estaba al alcance de la mano. Soy Tarzán de los monos, se jactó el hombre mono, poderoso cazador, poderoso luchador. Nadie en toda la jungla es tan grande como Tarzán. Luego regresó en dirección a Tau. Teeka había observado lo que sucedía en el árbol. Incluso había colocado su precioso balú sobre la suave hierba y se había acercado un poco más para poder presenciar mejor todo lo que pasaba entre las ramas sobre ella. En el fondo de su corazón todavía estimaba al suave Tarzán, ¿se le hinchó el pecho salvaje de orgullo al presenciar su victoria sobre el simio? Tendrás que preguntárselo a Teeka. Y Seeta, la pantera, vio que la simia había dejado a su cachorro solo entre la hierba. Movió la cola de nuevo, como si esta aproximación más cercana al azote que se atrevía a permitir pudiera estimular su valor momentáneamente menguado. El grito del victorioso hombre mono todavía mantenía sus nervios bajo su hechizo. Pasarían varios minutos antes de que pudiera llegar al punto de atacar a los antropoides gigantes. Y mientras reunía sus fuerzas, Tarzán llegó al lado de Taugui luego, trepando más alto hasta el punto donde estaba asegurado el extremo de la cuerda de hierba, la soltó y bajó al simio lentamente, balanceándolo hasta que las manos que lo agarraban lo sujetaron. Una extremidad. Rápidamente Taugui se puso a salvo y se sacudió el lazo. En su corazón enloquecido por la ira no había lugar para la gratitud hacia el hombre mono. Solo recordaba el hecho de que Tarzán le había impuesto aquella dolorosa indignidad. Se vengaría, pero en ese momento tenía las piernas tan entumecidas y la cabeza tan mareada que debía posponer la gratificación de su venganza. Tarzán estaba enrollando su cuerda mientras sermoneaba a Taugui sobre la inutilidad de enfrentar sus pobres poderes, físicos e intelectuales, con los de sus mejores. Teeka se había acercado debajo del árbol y miraba hacia arriba. Seeta avanzaba sigilosamente, con el vientre pegado al suelo. En un momento más estaría lejos de la maleza y listo para la rápida carga y rápida retirada que pondría fin a la breve existencia del balú de Teeka. Entonces Tarzán tuvo la oportunidad de mirar hacia arriba y hacia el otro lado del claro. Al instante abandonó su actitud de bromas afables y fanfarronería pomposa. Silenciosamente y rápidamente se lanzó hacia el suelo. Teeka, al verlo venir y pensar que iba tras ella o su balú, se enfureció y se preparó para luchar. Pero Tarzán pasó rápidamente junto a ella y, mientras lo hacía, sus ojos lo siguieron y vio la causa de su repentino descenso y su rápida carga a través del claro. Allí, a plena vista, estaba Seeta, la pantera, avanzando lentamente hacia el diminuto y retorcido balú que yacía entre la hierba a muchos metros de distancia. Teeka lanzó un estridente grito de terror y advertencia mientras corría tras el hombre mono. Seeta vio venir a Tarzán. Vio al cachorro de la simia ante él y pensó que este otro estaba empeñado en robarle su presa. Con un gruñido enojado, cargó. Tauk, advertido por el grito de Teeka, acudió pesadamente en su ayuda. Varios otros toros, gruñendo y ladrando, se acercaron hacia el claro, pero todos estaban mucho más lejos del balú y la pantera que Tarzán de los monos, por lo que Seeta y el hombre mono alcanzaron al pequeño de Teeka casi simultáneamente, y allí estaban, uno a cada lado, mostrando sus colmillos y gruñendo el uno al otro sobre la pequeña criatura. Seeta tenía miedo de apoderarse del balú, porque así le daría al hombre mono una oportunidad para atacar, y por la misma razón Tarzán vaciló en arrebatar la presa de la pantera fuera del peligro, porque si se hubiera agachado para lograrlo, la gran bestia habría estado sobre él en un instante. Así permanecieron mientras Teeka atravesaba el claro, avanzando más lentamente a medida que se acercaba a la pantera, porque ni siquiera su amor maternal podía superar su terror instintivo ante este enemigo natural de su especie. Detrás de ella venía Tauk, con cautela y con muchas pausas y muchas bravuconadas, y detrás de él venían otros toros, gruñendo ferozmente y lanzando sus extraños desafíos. Los ojos amarillo verdosos de Seeta miraron terriblemente a Tarzán, y más allá de Tarzán lanzaron breves miradas a los simios de Kerchak que avanzaban hacia él. La discreción lo impulsó a darse la vuelta y huir, pero el hambre y la proximidad del tentador bocado en la hierba ante él lo instaron a quedarse. Extendió una pata hacia el balú de Teeka y, mientras lo hacía, con un grito gutural salvaje, Tarzán de los monos estaba sobre él. La pantera se alzó para afrontar el ataque del hombre mono. Le lanzó un terrible golpe a Tarzán que le habría limpiado la cara si hubiera impactado, pero no aterrizó, porque Tarzán se agachó debajo de él y se acercó, con su largo cuchillo listo en una mano fuerte. El cuchillo de su padre muerto, de el padre que nunca había conocido. Al instante, Seeta, la pantera, olvidó al balú. Ahora sólo pensaba en desgarrar en tiras con sus poderosas garras la carne de su antagonista, en enterrar sus largos y amarillos colmillos en la suave y tersa piel del hombre mono. Pero Tarzán había luchado antes con criaturas con garras de la jungla. Hasta ahora había luchado con monstruos con colmillos y no siempre había salido ileso. Sabía el riesgo que corría, pero Tarzán de los monos, acostumbrado a ver el sufrimiento y la muerte, no retrocedió ante ninguno de los dos, porque no temía a ninguno de los dos. En el instante en que esquivó el golpe de Seeta, saltó hacia la parte trasera de la bestia y luego de lleno sobre el lomo leonado, enterrando sus dientes en el cuello de Seeta y los dedos de una mano en el pelaje a la altura de la garganta, y con la otra mano hundió su hoja en el costado de Seeta. Una y otra vez rodó Seeta sobre la hierba, gruñendo y gritando, arañando y mordiendo, en un loco esfuerzo por desalojar a su antagonista o poner alguna parte de su cuerpo al alcance de sus dientes o garras. Cuando Tarzán saltó para acercarse a la pantera, Teeka corrió rápidamente y agarró su balú. Ahora estaba sentada en una rama alta, a salvo y fuera de peligro, abrazando a la pequeña cosa cerca de su peludo pecho, mientras sus pequeños ojos salvajes se clavaban en los contendientes en el claro, y su voz feroz instaba a Tau y a los otros toros a salta al combate cuerpo a cuerpo. Así aguijoneados los toros se acercaron, redoblando su espantoso clamor, pero Seeta ya estaba lo suficientemente ocupado, ni siquiera los escuchó. Una vez logró desalojar parcialmente al hombre mono de su espalda, de modo que Tarzán se balanceó por un instante frente a aquellas horribles garras, y en el breve instante antes de que pudiera recuperar su antiguo agarre, un golpe de una pata trasera lo abrió. Una pierna desde la cadera hasta la rodilla. Fue la vista y el olor de esta sangre, posiblemente, lo que afectó a los simios que los rodeaban, pero fue Tau quien realmente fue responsable de lo que hicieron. Tau, pero un momento antes lleno de ira hacia Tarzán de los monos, estaba de pie cerca de la pareja que luchaba, con sus pequeños ojillos enrojecidos y malvados mirándolos. ¿Qué estaba pasando en su cerebro salvaje? ¿Se regodeó con la poco envidiable posición de su reciente torturador? ¿Anelaba ver los grandes colmillos de Seeta hundirse en la suave garganta del hombre mono? ¿O se dio cuenta del valiente altruismo que había impulsado a Tarzán a correr al rescate y poner en peligro su vida por el balú de T.E.K., por el pequeño balú de Tau? ¿Es la gratitud una posesión solo del hombre, o las clases inferiores también la conocen? Con el derramamiento de la sangre de Tarzán, Tau respondió a estas preguntas. Con todo el peso de su gran cuerpo saltó, gruñendo horriblemente, sobre Seeta. Sus largos colmillos de lucha se enterraron en la garganta blanca. Sus poderosos brazos golpearon y arañaron el suave pelaje hasta que voló hacia arriba con la brisa de la jungla. Y con el ejemplo de Tau ante ellos, los otros toros cargaron, enterrando a Seeta bajo desgarradores colmillos y llenando todo el bosque con el salvaje estruendo de sus gritos de batalla. Ah, pero era una visión maravillosa e inspiradora, esta batalla de los ciños primordiales y el gran hombre mono blanco con su enemigo ancestral, Seeta, la pantera. En frenética emoción, Teeta bailaba sobre el miembro que se balanceaba bajo su gran peso mientras incitaba a los varones de su pueblo, Itaca, Inunga y Canma, con las otras chis de la tribu de Kerchak. Sumaron sus gritos estridentes o sus feroces ladridos al pandemonio que ahora reinaba en la jungla. Mordido y mordisqueado, desgarrado y desgarrado, Seeta luchó por su vida, pero las probabilidades estaban en su contra. Incluso Numa, el león, habría dudado en atacar a un número igual de grandes toros de la tribu de Kerchak, y ahora, a media milla de distancia, escuchando los sonidos de la terrible batalla, el rey de las bestias se levantó inquieto de su mediodía. Se durmió y se escabulló más hacia la jungla. Al poco tiempo, el cuerpo destrozado y ensangrentado de Seeta cesó en sus titánicas luchas. Se puso rígido espasmódicamente, se retorció y se quedó quieto, pero los toros continuaron lacerándolo hasta que el hermoso pelaje quedó hecho jirones. Finalmente desistieron del puro cansancio físico, y entonces de la maraña de cuerpos ensangrentados surgió un gigante carmesí, erguido como una flecha. Puso un pie sobre el cadáver de la pantera y, levantando su rostro manchado de sangre hacia el azul del cielo ecuatorial, dio voz al horrible grito de victoria del simio toro. Uno tras otro, sus compañeros peludos de la tribu de Kerchak siguieron su ejemplo. Las chis bajaron de sus puestos de seguridad y golpearon e injuriaron el cadáver de Seeta. Los jóvenes simios volvieron a librar la batalla imitando a sus poderosos mayores. Teeka era bastante cercana a Tarzán. Se giró y la vio con el balú abrazado cerca de su pecho peludo, y extendió las manos para tomar al pequeño, esperando que Teeka le mostrara los colmillos y saltara sobre él, pero en lugar de eso colocó al balú en sus brazos y, acercándose, lamió sus espantosas heridas. Y en ese momento Taug, que había escapado con sólo unos cuantos rasguños, se acercó y se acuquilló junto a Tarzán y lo observó mientras jugaba con el pequeño balú. Y finalmente él también se inclinó y ayudó a Teeka a limpiar y curar la herida del hombre mono. Duele. Capítulo 4 El dios de Tarzán Entre los libros de su padre muerto en la pequeña cabaña junto al puerto interior, Tarzán de los monos encontró muchas cosas que desconcertaban su joven cabeza. Con mucho trabajo y también gracias a una paciencia infinita, había descubierto, sin ayuda, el propósito de los pequeños insectos que se desenfrenaban en las páginas impresas. Había aprendido que en las muchas combinaciones en las que los encontraba hablaban en un lenguaje silencioso, hablaban en una lengua extraña, hablaban de cosas maravillosas que un pequeño niño mono no podía entender del todo, despertando su curiosidad, estimulando su imaginación y llenando su alma con un poderoso anhelo de mayor conocimiento. Un diccionario había demostrado ser un maravilloso depósito de información cuando, después de varios años de incansable esfuerzo, resolvió el misterio de su propósito y la forma de su uso. Había aprendido a hacer de ello una especie de juego, siguiendo el rastro de un nuevo pensamiento a través de los laberintos de las múltiples definiciones que cada nueva palabra le exigía consultar. Era como seguir una presa a través de la jungla, era cazar, y Tarzán de los monos era un cazador infatigable. Había, por supuesto, ciertas palabras que despertaban su curiosidad más que otras, palabras que, por una razón u otra, excitaban su imaginación. Había uno, por ejemplo, cuyo significado era bastante difícil de entender. Era la palabra Dios. Al principio, Tarzán se había sentido atraído por el hecho de que era muy corto y comenzaba con un insecto G más grande que los que lo rodeaban, para Tarzán era un insecto G macho, y las letras minúsculas eran femeninas. Otro hecho que le atrajo de esta palabra fue el número de insectos que figuraban en su definición, Deidad Suprema, creadora o defensora del universo. Esta debe ser una palabra muy importante, tendría que investigarla, y lo hizo, aunque todavía lo desconcertaba después de muchos meses de reflexión y estudio. Sin embargo, Tarzán no desperdició el tiempo que dedicó a estas extrañas expediciones de caza en los cotos de caza del conocimiento, pues cada palabra y cada definición conducían a lugares extraños, a mundos nuevos donde, cada vez con mayor frecuencia, se encontraba con viejos y familiares, caras, y siempre añadió a su acervo de conocimientos. Pero todavía tenía dudas sobre el significado de Dios. Una vez pensó que lo había comprendido, que Dios era un jefe poderoso, rey de todos los mangani. Sin embargo, no estaba muy seguro, ya que eso significaría que Dios era más poderoso que Tarzán, un punto que Tarzán de los monos, que no reconocía igual en la jungla, se resistía a admitir. Pero en todos los libros que tenía no había ninguna imagen de Dios. Aunque encontró mucho que confirmaba su creencia de que Dios era un individuo grande y todopoderoso. Vio fotografías de lugares donde se adoraba a Dios, pero nunca ninguna señal de Dios. Finalmente comenzó a preguntarse si Dios no tendría una forma diferente a la suya, y finalmente decidió salir en su busca. Comenzó interrogando a Munga, que era muy mayor y había visto muchas cosas extrañas a lo largo de su larga vida. Pero Munga, al ser un simio, tenía la facultad de recordar lo trivial. Aquella vez en que Gunto confundió una chinche con un escarabajo comestible había causado más impresión en Munga que todas las innumerables manifestaciones de la grandeza de Dios que había presenciado y que, por supuesto, no había comprendido. Mungo, al escuchar las preguntas de Tarzán, logró distraer su atención del entretenimiento de la casa de pulgas el tiempo suficiente para proponer la teoría de que el poder que generaba los relámpagos, la lluvia y los truenos procedía de Goro, la luna. Él lo sabía, dijo, porque el Dundun siempre se bailaba a la luz de Goro. Este razonamiento, aunque enteramente satisfactorio para Mungo y Munga, no logró convencer del todo a Tarzán. Sin embargo, esto le dio una base para seguir investigando en una nueva línea. Él investigaría la luna. Esa noche subió al pináculo más elevado del gigante más alto de la jungla. La luna estaba llena, una luna grande, gloriosa y ecuatorial. El hombre mono, erguido sobre un esbelto, miembro oscilante, levantó su rostro bronceado hacia el orbe plateado. Ahora que había subido al punto más alto a su alcance, descubrió, para su sorpresa, que Goro estaba tan lejos como cuando lo vio desde el suelo. Pensó que Goro intentaba eludirlo. Ven, Goro, gritó, Tarzán de los monos no te hará daño. Pero aún así la luna se mantuvo al margen. Dime, continuó, si eres el gran rey que envía a Ara, el rayo, quien hace el gran ruido y los fuertes vientos, y envía las aguas sobre la gente de la selva cuando los días son oscuros y hace frío. Dime, Goro, eres Dios. Por supuesto, no pronunció Dios como usted o yo pronunciaríamos su nombre, porque Tarzán no sabía nada del idioma hablado de sus antepasados ingleses, pero tenía un nombre de su propia invención para cada uno de los pequeños bichitos que constituían el alfabeto. A diferencia de los simios, no se conformaba simplemente con tener una imagen mental de las cosas que sabía, sino que debía tener una palabra que describiera cada una de ellas. Al leer captó una palabra en su totalidad, pero cuando decía las palabras que había aprendido en los libros de su padre, pronunciaba cada una según los nombres que había dado a los diversos bichitos que aparecían en ellas, dando generalmente el prefijo de género para cada una. Así fue una palabra imponente la que Tarzán hizo de Dios. El prefijo masculino de los simios es Bu, el femenino Mu, que Tarzán había llamado La, o pronunció Tu, y de Era Mo. Entonces la palabra Dios evolucionó hasta convertirse en Bulamutumumo, o, en inglés, Hijishi o Shide. De manera similar, había llegado a una extraña y maravillosa ortografía de su propio nombre. Tarzán se deriva de las dos palabras simiescas Tar y Z-A-N, que significan piel blanca. Se lo dio su madre adoptiva, Kala, la gran simia. Cuando Tarzán lo expresó por primera vez en el lenguaje escrito de su propio pueblo, todavía no había encontrado ni blanco ni piel en el diccionario, pero en una cartilla había visto la foto de un niño blanco y por eso escribió su nombre Bumude Mutomuro, o niño. Seguir el extraño sistema de ortografía de Tarzán sería laborioso además de inútil, por lo que en el futuro, como lo hemos hecho en el pasado, nos adheriremos a las formas más familiares de nuestros cuadernos de escuela primaria. Te cansaría recordar que Do significaba B, Tu, O y Ro, I, y que para decir Ibo debes anteponer el sonido de género masculino sinio bu antes de toda la palabra y el sonido de género femenino mu antes de cada una de las palabras inferiores. Cartas de caso que van a compensar, muchacho, te cansaría y me llevaría al hoyo diecinueve varios golpes por debajo del par. Y así Tarzán arengó a la luna y cuando Goro no respondió, Tarzán de los monos se enojó. Infló su gigantesco pecho y mostró sus colmillos de lucha y arrojó a los dientes del satélite muerto el desafío del simio toro. Tú no eres Gula Mutumumo, gritó. No eres el rey de la gente de la jungla. No eres tan bueno como Tarzán, un poderoso luchador, un poderoso cazador. Ninguno es tan grande como Tarzán. Si hay un Bulamutumo, Tarzán puede matarlo. Baja, Goro, gran cobarde y pelea con Tarzán. Tarzán te matará. Soy Tarzán, el asesino. Pero la luna no respondió a la jactancia del hombre mono y cuando una nube oscureció su rostro, Tarzán pensó que Goro realmente tenía miedo y se estaba escondiendo de él, así que bajó de los árboles y despertó a Nungo. Y le contó lo grande que era Tarzán, como había asustado a Goro desde el cielo y lo había hecho temblar. Tarzán habló de la luna como él, porque todas las cosas grandes o imponentes son masculinas para el pueblo de los simios. Nungo no quedó muy impresionado, pero tenía mucho sueño, así que le dijo a Tarzán que se fuera y dejara en paz a sus superiores. Pero ¿dónde encontraré a Dios? Insistió Tarzán. Eres muy viejo, si hay un Dios debes haberlo visto. ¿Cómo se ve? ¿Dónde vive él? Yo soy Dios, respondió Nungo. Ahora duerme y no me molestes más. Tarzán miró fijamente a Nungo durante varios minutos, su bien formada cabeza se hundió apenas un poco entre sus grandes hombros, su barbilla cuadrada se adelantó y su corto labio superior se echó hacia atrás, dejando al descubierto sus dientes blancos. Luego, con un gruñido bajo, saltó sobre el simio y enterró sus colmillos en el hombro peludo del otro, agarrando el gran cuello con sus poderosos dedos. Sacudió dos veces al viejo simio y luego le soltó los dientes. Eres Dios, el demando. No, se lamentó Nungo. Soy solo un pobre y viejo simio. Déjame en paz. Ve y pregunta algo mangan y dónde está Dios. Son lampiños como tú y además muy sabios. Deberían saberlo. Tarzán soltó a Nungo y se alejó. Le atrajó la sugerencia de que consultara a los negros y aunque sus relaciones con el pueblo de Mbonga, el jefe, eran la antítesis de las amistosas, al menos podía espiar a sus odiados enemigos y descubrir si tenían relaciones con Dios. Así fue como Tarzán avanzó entre los árboles hacia la aldea de los negros, muy emocionado ante la perspectiva de descubrir al ser supremo, el creador de todas las cosas. Mientras viajaba, revisó mentalmente su armamento, el estado de su cuchillo de caza, el número de sus flechas, la nueva tripa con la que tensaba su arco, levantó la lanza de guerra que una vez había sido el orgullo de algún guerrero negro de la tribu de monga. Si conociera a Dios, Tarzán estaría preparado. Nunca se podría saber si una cuerda de hierba, una lanza de guerra o una flecha envenenada serían más eficaces contra un enemigo desconocido. Tarzán de los monos estaba bastante contento, si Dios deseaba luchar, el hombre mono no tenía dudas sobre el resultado de la lucha. Había muchas preguntas que Tarzán deseaba hacerle al creador del universo y por eso esperaba que Dios no resultara ser un dios beligerante, pero su experiencia de la vida y de las formas de vivir de los seres le había enseñado que cualquier criatura con los medios para atacar y defender era muy probable que provocara un ataque si estaba de humor adecuado. Ya era de noche cuando Tarzán llegó al pueblo de Mbonga. Tan silenciosamente como las sombras silenciosas de la noche, buscó su lugar habitual entre las ramas del gran árbol que dominaba la empalizada. Debajo de él, en la calle del pueblo vio hombres y mujeres. Los hombres estaban horriblemente pintados, más horriblemente de lo habitual. Entre ellos se movía una figura extraña y grotesca, una figura alta que caminaba sobre las dos piernas de un hombre y, sin embargo, tenía cabeza de búfalo. Una cola colgaba hasta sus tobillos detrás de él y en una mano llevaba una cola de cebra mientras que en la otra agarraba un manojo de pequeñas flechas. Tarzán estaba electrizado. Podría ser que la casualidad le hubiera dado tan temprano la oportunidad de mirar a Dios. Ni hombre ni bestia, entonces, ¿qué podría ser sino el creador del universo? El hombre mono observó cada movimiento de la extraña criatura. Vio a los hombres y mujeres negros retroceder ante su aproximación, como si temieran sus misteriosos poderes. Al poco tiempo descubrió que la deidad estaba hablando y que todos escuchaban en silencio sus palabras. Tarzán estaba seguro de que nadie más que Dios podía inspirar tal temor en los corazones de los comangani o taparles la boca con tanta eficacia sin recurrir a flechas o lanzas. Tarzán había llegado a mirar con desprecio a los negros, principalmente por su locuacidad. Los pequeños simios hablaban mucho y huían del enemigo. Los grandes y viejos toros de Kerchak hablaban poco y luchaban ante la menor provocación. Numa el león no era dado a la locuacidad pero de toda la gente de la jungla había pocos que pelearan con más frecuencia que él. Tarzán fue testigo de cosas extrañas esa noche ninguna de las cuales entendió y tal vez porque eran extrañas pensó que debían tener que ver con el Dios que no podía entender. vio a tres jóvenes recibir sus primeras lanzas de guerra en una extraña ceremonia que el grotesco hechicero se esforzó con éxito en convertir en algo siniestro y aterrador. Con gran interés observó el corte de los tres brazos marrones y el intercambio de sangre con Bonga el jefe en los ritos de la ceremonia de hermandad de sangre. Vio la cola de la cebra sumergida en un caldero de agua sobre el cual el hechicero había hecho pases mágicos mientras bailaba y saltaba a su alrededor y vio los pechos y la frente de cada uno de los tres novicios rociados con el líquido encantado. Si el hombre mono hubiera sabido el propósito de este acto que pretendía hacer que el receptor fuera invulnerable a los ataques de sus enemigos y valiente ante cualquier peligro sin duda habría saltado a la calle del pueblo y se habría apropiado de la cebra cola y una porción del contenido del caldero pero él no lo sabía así que sólo se maravilló no sólo de lo que veía sino de las extrañas sensaciones que recorrían su espalda desnuda sensaciones inducidas sin duda por la misma influencia hipnótica que mantenía a al borde de un levantamiento histérico cuanto más observaba Tarzán más convencido estaba de que sus ojos estaban puestos en dios y con esa convicción llegó la determinación de hablar con la deidad con Tarzán de los monos pensar era actuar la gente de Monga estaba sumida en el más alto grado de excitación histérica necesitaban poco para liberar la presión acumulada de fuerza nerviosa estática que había inducido la aterradora farsa del hechicero un león rugió repentino y fuerte cerca de la empalizada los negros se sobresaltaron nerviosamente y guardaron un silencio absoluto mientras escuchaban la repetición de esa voz tan familiar y siempre aterradora incluso el hechicero se detuvo en medio de un intrincado paso permaneciendo momentáneamente rígido y escultural mientras sondeaba su astutamente en busca de una sugerencia sobre la mejor manera de aprovechar la condición de su audiencia y la oportuna interrupción la velada ya le había resultado enormemente provechosa abría abría tres cabras para la iniciación de los tres jóvenes en el arte guerrero y además de ellas había recibido varios obsequios de grano y cuentas junto con un trozo de alambre de cobre de parte de miembros admirados y aterrorizados de su audiencia el rugido de numa todavía resonaba en los nervios tensos cuando la risa de una mujer estridente y penetrante rompió el silencio del pueblo fue en ese momento cuando tarzán decidió descender con ligereza de su árbol a la calle del pueblo se mantuvo intrépido entre sus enemigos de sangre más alto por una cabeza que muchos de los guerreros de monga erguido como su flecha más recta musculoso como numa el león por un momento tarzán se quedó mirando fijamente al hechicero todos los ojos estaban puestos en él pero nadie se había movido una parálisis de terror los retenía que se rompió un momento después cuando el hombre mono sacudiendo la cabeza avanzó directamente hacia la espantosa figura bajo la cabeza de búfalo entonces los nervios de los negros no aguantaron más durante meses el terror del extraño dios blanco de la jungla los había invadido les habían robado las flechas del mismo centro del pueblo sus guerreros habían sido asesinados silenciosamente en los senderos de la jungla y sus cadáveres cayeron misteriosamente y de noche en las calles del pueblo como desde el cielo uno o dos habían vislumbrado la extraña figura del nuevo demonio y fue a partir de sus repetidas descripciones que todo el pueblo reconocía ahora a Tarzán como el autor de muchos de sus males en otra ocasión y a la luz del día los guerreros sin duda habrían saltado para atacarlo pero por la noche y esta noche entre todas las demás cuando el asombroso arte de su hechicero los llevó a tal punto de miedo nervioso estaban indefensos por el terror como un solo hombre dieron media vuelta y huyeron dispersándose hacia sus chozas mientras Tarzán avanzaba por un momento uno y uno solo se mantuvieron firmes era el curandero más de medio auto hipnotizado hasta creer en su propia charlatanería se enfrentó a este nuevo demonio que amenazaba con socavar su antigua y lucrativa profesión eres dios preguntó Tarzán el hechicero sin tener idea del significado de las palabras del otro bailó algunos pasos extraños saltó muy alto en el aire girando completamente y descendiendo en una postura agachada con los pies muy extendidos y la cabeza extendida hacia el hombre mono así permaneció de por un instante antes de pronunciar un fuerte bo que evidentemente tenía como objetivo ahuyentar a Tarzán pero en realidad no tuvo tal efecto Tarzán no se detuvo se había propuesto acercarse y examinar a dios y ahora nada en la tierra podría detener sus pies al ver que sus payasadas no tenían efecto con el visitante el hechicero probó una nueva medicina escupiendo sobre la cola de la cebra que todavía agarraba con una mano trazaba círculos sobre ella con las flechas de la otra mientras se alejaba cautelosamente de Tarzán y hablaba confidencialmente con el extremo tupido de la cola esta medicina debía ser una medicina corta sin embargo porque la criatura dios o demonio estaba cortando constantemente la distancia que los había separado por lo tanto los círculos eran pocos y rápidos y cuando se completaron el hechicero adoptó una actitud que pretendía ser inspiradora y agitando la cola de la cebra ante él trazó una línea imaginaria entre él y Tarzán más allá de esta línea no podéis pasar porque mi medicina es una medicina fuerte gritó detente o caerás muerto cuando tu pie toque este lugar mi madre era una vudú mi padre era una serpiente vivo de corazones de leones y de entrañas de pantera como bebés pequeños en el desayuno y los demonios de la selva son mis esclavos soy el hechicero más poderoso del mundo no temo a nada porque no puedo morir yo pero no llegó más lejos en cambio se dio la vuelta y huyó cuando Tarzán de los monos cruzó la línea mágica de muerte y aún vivió mientras el hechicero huía Tarzán casi pierde los estribos dios no tenía esa forma de actuar al menos no de acuerdo con la concepción que Tarzán había llegado a tener de dios regresar gritó vuelve dios no te haré daño pero en ese momento el hechicero ya estaba en plena retirada dando un paso alto mientras saltaba sobre ollas de cocina y las brasas humeantes de pequeños fuegos que habían ardido ante las chozas de los aldeanos directamente hacia su choza el hechicero corrió aterrorizado a una velocidad inusitada pero su esfuerzo fue inútil el hombre mono se abalanzó sobre él con la justo a la entrada de su choza visitaron al curandero una mano pesada cayó sobre su hombro para arrastrarlo hacia atrás se apoderó de una parte de la piel de búfalo y le quitó el disfraz fue un hombre negro desnudo el que Tarzán vio esquivar hacia la oscuridad del interior de la cabaña así que esto era lo que él había pensado que era saltaba dentro de la cabaña detrás del aterrorizado hechicero en la oscuridad del interior encontró al hombre acurrucado al otro lado y lo arrastró hacia la relativa claridad de la noche iluminada por la luna el hechicero mordió y arañó en un intento de escapar pero unos cuantos golpes en la cabeza le hicieron comprender mejor la inutilidad de la resistencia debajo de la luna tarzán sostenía la figura encogida sobre sus pies temblorosos así que tú eres dios gritó si eres dios entonces tarzán es más grande que dios y eso pensó el hombre mono soy tarzán gritó al oído del negro en toda la jungla o sobre ella o sobre las aguas corrientes o sobre las aguas dormidas o sobre las aguas grandes o pequeñas no hay nadie tan grande como tarzán tarzán es mayor que mangani él es más grande que el go mangani con sus propias manos ha matado a numa el león y ace eta la pantera no hay nadie tan grande como tarzán tarzán es más grande que dios ver y con un repentino tirón torció el cuello del negro hasta que el tipo chilló de dolor y luego cayó al suelo desmayado colocando su pie sobre el cuello del hechicero caído el hombre mono levantó su rostro hacia la luna y profirió el largo y estridente grito del simio toro victorioso luego se agachó y arrancó la cola de la cebra de los dedos inertes del hombre inconsciente y sin mirar atrás volvió sobre sus pasos a través del los observaban bonga el jefe era uno de los que habían visto lo que pasaba ante la cabaña del hechicero bonga estaba muy preocupado aunque era un viejo y sabio patriarca nunca había creído más que a medias en los curanderos al menos no desde que la mayor sabiduría había llegado con la edad pero como jefe estaba bien convencido del poder del hechicero como brazo de gobierno y con frecuencia bonga utilizaba los temores supersticiosos de su pueblo para sus propios fines por medio del curandero bonga y el hechicero habían trabajado juntos y dividido el botín y ahora el rostro del hechicero se perdería para siempre si alguien veía lo que bonga había visto ni esta generación volvería a tener tanta fe en ningún futuro hechicero bonga debe hacer algo para contrarrestar la influencia maligna de la victoria del demonio del bosque sobre el médico brujo levantó su pesada lanza y salió silenciosamente de su cabaña siguiendo al hombre mono que se alejaba tarzán caminaba por la calle del pueblo tan despreocupado y tan deliberado como si sólo lo rodearan los amigables simios de Kerchaca en lugar lo único aparente era la indiferencia de tarzán pues todos sus sentidos estaban alerta y vigilantes bonga astuto acosador de criaturas de la jungla de agudos oídos se movía ahora en absoluto silencio ni siquiera vara el ciervo con sus grandes orejas podría haber adivinado por cualquier sonido que mbonga estaba cerca pero el negro no acechaba al barça estaba acechando al hombre y por eso solo buscaba evitar el ruido se acercó cada vez más al hombre mono que se movía lentamente ahora levantó su lanza de guerra y arrojó la mano con la que sostenía la lanza muy atrás por encima de su hombro derecho de una vez por todas monga el jefe se libraría a sí mismo y a su pueblo de la amenaza de este aterrador enemigo no haría un mal reparto se esforzaría y arrojaría su arma con tanta fuerza que acabaría con el demonio para siempre pero monga como él mismo pensaba se equivocó en sus cálculos podría creer que estaba persiguiendo a un hombre sin embargo no lo sabía que era un hombre con la delicada percepción sensorial de las clases inferiores tarzán cuando dio la espalda a sus enemigos notó lo que a monga nunca se le habría ocurrido considerar en la casa del hombre el viento soplaba en la misma dirección en la que avanzaba tarzán llevando hasta sus delicadas fosas nasales los olores que surgían detrás de él así fue como tarzán supo que lo estaban siguiendo porque incluso entre los muchos hedores de una aldea africana la extraña facultad del hombre mono estaba a la altura de la tarea de diferenciar un hedor de otro y localizar con notable precisión la fuente de donde procedía vino sabía que un hombre lo seguía y se acercaba y su juicio le advirtió del propósito del acosador por lo tanto cuando Mbonga estuvo dentro del alcance de la lanza del hombre mono este repentinamente giró hacia él tan repentinamente que la lanza preparada fue disparada una fracción de segundo antes de lo que Mbonga había previsto llegó un poco alto y Tarzán se agachó para dejarlo pasar por encima de su cabeza luego saltó hacia el jefe pero Mbonga no esperó a recibirlo en cambio se dio la vuelta y huyó hacia la oscura puerta de la cabaña más cercana llamando mientras iba a sus guerreros para que cayeran sobre el extraño y lo mataran bien podría Mbonga gritar pidiendo ayuda porque Tarzán joven y de pies ligeros cubrió la distancia que lo separaba con grandes saltos a la velocidad de un león a la carga él también estaba gruñendo algo muy parecido al propio Numa Mbonga escuchó y se le heló la sangre podía sentir la lana endurecerse sobre su cabeza y un escalofrío punzante recorrer su columna como si la muerte hubiera venido y hubiera pasado su dedo frío por la espalda de Mbonga otros también oyeron y vieron desde la oscuridad de sus chozas valientes guerreros horriblemente pintados empuñando pesadas lanzas de guerra con dedos inertes contra Numa el león habrían atacado sin miedo contra muchas veces su propio número de guerreros negros habrían corrido para proteger a su jefe pero este extraño demonio de la jungla los llenó de terror no había nada humano en los gruñidos bestiales que retumbaban desde lo profundo de su pecho no había nada humano en los colmillos expuestos ni en los altos felinos los guerreros de monga estaban aterrorizados demasiado aterrorizados para abandonar la aparente seguridad de sus chozas mientras observaban al hombre bestia saltar sobre la espalda de su viejo jefe monga cayó al suelo con un grito de terror estaba demasiado asustado para siquiera intentar defenderse simplemente yacía debajo de su antagonista en una parálisis de miedo gritando a todo pulmón tarzán se levantó a medias y se arrodilló sobre el negro giró ambonga y lo miró a la cara exponiendo la garganta del hombre luego sacó su largo y afilado cuchillo el cuchillo que John Clinton Lord Crestock había traído de Inglaterra muchos años antes lo levantó por encima del cuello de mbonga el viejo negro gimió de terror suplicó por su vida en una lengua que Tarzán no podía entender por primera vez el hombre mono pudo ver de cerca al jefe vio a un anciano un hombre muy anciano con el cuello flacucho y la cara arrugada una cara seca y apergaminada que se parecía a algunos de los pequeños monos que Tarzán conocía tan bien vio el terror en los ojos del hombre nunca antes Tarzán había visto tanto terror en los ojos de ningún animal ni una petición de piedad tan lastimera en el rostro de ninguna criatura algo detuvo la mano del hombre mono por un instante se preguntó por qué dudaba en matar nunca antes se había demorado tanto el anciano pareció marchitarse y encogerse hasta convertirse en una bolsa de huesos insignificantes bajo sus ojos parecía tan débil indefenso y aterrorizado que el hombre mono se llenó de un gran desprecio pero también lo invadió otra sensación algo nuevo para Tarzán de los monos en relación con un enemigo era lástima lástima por un anciano pobre y asustado Tarzán se levantó y se dio la vuelta dejando ileso a Ambonga el jefe con la cabeza en alto el hombre mono caminó por la aldea se subió a las ramas del árbol que dominaba la empalizada y desapareció de la vista de los aldeanos durante todo el camino de regreso al territorio de los simios Tarzán buscó una explicación del extraño poder que había era como si alguien mayor que él le hubiera ordenado perdonarle la vida al anciano Tarzán no podía entenderlo porque no podía concebir nada ni nadie con autoridad para dictarle lo que debía hacer o lo que debía abstenerse de hacer ya era tarde cuando Tarzán buscó un sofá que se balanceara entre los árboles bajo el cual dormían los simios de Kerchak y todavía estaba absorto en la solución de su extraño problema cuando se quedó dormido el sol ya estaba alto en el cielo cuando despertó los simios se movían en busca de comida Tarzán los observaba perezosamente desde arriba mientras escarbaban en la arcilla podrida en busca de insectos escarabajos y larvas o buscaban entre las ramas de los árboles huevos y pájaros jóvenes o deliciosas orugas una orquídea que colgaba cerca de su cabeza se abrió lentamente desplegando sus delicados pétalos al calor y la luz del sol que recientemente había penetrado en su refugio sombreado mil veces Tarzán de los monos había sido testigo del hermoso milagro pero ahora despertó un mayor interés porque el hombre mono apenas comenzaba a hacerse preguntas sobre la miríada de maravillas que por sentado que hizo que la flor se abriera que hizo que pasara de ser un pequeño capullo a florecer en toda regla porque fue así porque estaba él de dónde vino Numa el león quien plantó el primer árbol como llegó boro a la oscuridad del cielo nocturno para proyectar su bienvenida luz sobre la temible jungla nocturna y el sol el sol simplemente apareció allí porque todos los pueblos de la selva no eran árboles porque los árboles no eran otra cosa porque tarzan era diferente de taug y taug diferente de vara el ciervo y vara diferente de seeta la pantera y y que seeta no era como buto el rinoceronte de dónde y cómo vinieron todos ellos los árboles las flores los insectos las innumerables criaturas de la jungla de manera bastante inesperada a tarzan se le ocurrió una idea al seguir las muchas ramificaciones de la definición de dios del diccionario había llegado a la palabra crear hacer que llegue a existir formar de la nada tarzan casi había llegado a algo tangible cuando un gemido distante lo sacó de su preocupación y lo llevó a la sensibilidad del presente y lo real el gemido procedía de la jungla a poca distancia del balanceante sofá de tarzan era el gemido de un pequeño balú tarzan reconoció de inmediato que era la voz de gazan el bebé de te e ca lo habían llamado gazan porque su suave cabello de bebé era inusualmente rojo y gazan en el lenguaje de los grandes simios significa piel roja el gemido fue seguido inmediatamente por un verdadero grito de terror proveniente de los pequeños pulmones tarzan quedó electrizado y entró en acción instantánea como una flecha disparada por un arco atravesó los árboles en dirección al sonido delante de él oyó el gruñido salvaje de una simia adulta fue teca quien acudió al rescate el peligro debe ser muy real tarzan se dio cuenta por la nota de rabia mezclada con miedo en la voz de ella corriendo entre ramas dobladas balanceándose de un árbol a otro el hombre mono corrió a través de las terrazas intermedias hacia los sonidos que ahora habían aumentado de volumen hasta proporciones ensordecedoras desde todas direcciones los simios de kerchak corrían en respuesta al llamamiento en los tonos del balú y su madre y mientras llegaban sus rugidos reverberaban por el bosque pero tarzan más rápido que sus pesados compañeros los alejó a todos fue el quien apareció primero en escena lo que vio envió un escalofrío a través de su cuerpo gigante porque el enemigo era la más odiada y odiada de todas las criaturas de la jungla enlazada en un gran árbol estaba ista la serpiente enorme pesada viscosa y en los pliegues de su abrazo mortal estaba el pequeño balú de te e gaza nada en la jungla inspiraba en el pecho de tarzán una apariencia tan cercana al miedo como el espantoso ista los simios también detestaban al aterrador reptil y le temían incluso más que aceeta la pantera o numa el león de todos sus enemigos no hubo ninguno al que dieran más rodeo que a ista la serpiente tarzán sabía que te he temía especialmente a este enemigo silencioso y repulsivo y ante su visión fue la acción de te k lo que lo llenó de mayor asombro porque en el momento en que la vio la sinia saltó sobre el cuerpo reluciente de la serpiente y mientras los poderosos pliegues la rodeaban a ella y a su descendencia ella no hizo ningún esfuerzo por escapar sino que agarró el cuerpo que se retorcía en un esfuerzo inútil por arrancarlo de su balú que gritaba tarzán sabía muy bien cuán profundamente arraigado estaba el terror de te k hacia ista entonces apenas podía creer el testimonio de sus propios ojos cuando le dijeron que ella se había precipitado voluntariamente a ese abrazo mortal el miedo innato de te k al monstruo tampoco era mucho mayor que el del propio tarzán nunca voluntariamente había tocado una serpiente porque no podía decirlo porque no admitiría miedo a nada tampoco era miedo sino más bien una repulsión inherente legada por muchas generaciones de ancestros civilizados y detrás de ellos tal vez por innumerables miríadas de personas como te k en el pecho de cada uno de los cuales había acechado el mismo terror sin nombre de la humanidad reptil viscoso sin embargo tarzán no dudó más que teeka sino que saltó sobre ista con toda la velocidad e impetuosidad que habría demostrado si hubiera estado saltando sobre vara el ciervo para cazar y comer así acosada la serpiente se retorcía y retorcía horriblemente pero ni por un instante soltó a ninguna de sus víctimas ya que había incluido al hombre mono en su frío abrazo en el momento en que cayó sobre él aún aferrado al árbol el poderoso reptil sostuvo a los tres como si no tuvieran peso mientras intentaba arrancarles la vida tarzán había sacado su cuchillo y ahora lo hundió rápidamente en el cuerpo del enemigo pero los pliegues circundantes prometían minar su vida antes de que hubiera infligido una herida mortal a la serpiente sin embargo siguió luchando ni una sola vez intentó escapar de la horrible muerte que lo enfrentaba su único objetivo era matar a Ista y así liberar a Teeka y Subalú las grandes y abiertas fauces de la serpiente giraron y flotaron sobre él las fauces elásticas que podían acomodar con igual facilidad a un conejo o a un ciervo con cuernos postezaron para recibirlo pero Ista al centrar su atención en el hombre mono puso su cabeza al alcance de la espada de Tarzán al instante una mano morena saltó y agarró el cuello moteado y otra hundió el pesado cuchillo de casa hasta la empuñadura en el pequeño cerebro convulsivamente Ista se estremeció y se relajó se tensó y se relajó de nuevo azotando y golpeando con su gran cuerpo pero ya no es sensible ni sensato Ista estaba muerto pero en su agonía podría fácilmente despachar a una docena de simios u hombres rápidamente Tarzán agarró a Teeka y la arrastró fuera del abrazo soltado dejándola caer al suelo luego liberó al balú y se lo arrojó a su madre Ista seguía dando vueltas aferrándose al hombre mono pero después de una docena de esfuerzos Tarzán logró liberarse y saltar al suelo fuera del alcance del poderoso ataque de la serpiente moribunda un círculo de simios rodeó el escenario de la batalla pero en el momento en que Tarzán se separó sano y salvo del enemigo se dieron la vuelta en silencio para reanudar su alimentación interrumpida y Teeka se volvió con ellos aparentemente olvidando todo menos su balú y el hecho de que cuando se produjo la interrupción ella acababa de descubrir un nido ingeniosamente escondido que contiene tres huevos en perfecto estado Tarzán igualmente indiferente ante una batalla que había terminado simplemente echó una mirada de despedida al cuerpo todavía retorciéndose de ista y se alejó hacia el pequeño estanque que servía para regar a la tribu en ese momento curiosamente no dio el grito de victoria sobre el derrotado ista no podría haberte lo dicho aparte de que para el ista no era un animal se diferenciaba de algún modo peculiar de los demás habitantes de la jungla Tarzán sólo sabía que lo odiaba en el estanque Tarzán bebió hasta saciarse y se tendió sobre la suave hierba bajo la sombra de un árbol su mente volvió a la batalla con ista la serpiente le parecía extraño que te se hubiera colocado entre los pliegues del horrible monstruo porque lo había hecho porque en efecto lo había hecho te no le pertenecía a él ni tampoco el balú de te e ambos eran de Tau porque entonces había hecho esto ista no era alimento para el cuando estaba muerto a Tarzan ahora que reflexionaba sobre el asunto le pareció que no había ninguna razón en el mundo por la que debería haber hecho lo que hizo y entonces se le ocurrió que había actuado casi involuntariamente tal como había actuado cuando lo había liberado el viejo Gomangani la noche anterior que le impulsó a hacer tales cosas alguien más poderoso que él debe obligarlo a actuar en ocasiones todo poderoso pensó Tarzan los bichitos dicen que dios es todo poderoso debe ser que dios me hizo hacer estas cosas porque nunca las hice yo solo fue dios quien hizo que te se precipitara sobre ista te nunca se acercaría a ista por su propia voluntad fue dios quien sacó mi cuchillo de la garganta del viejo Gomangani dios logra cosas extrañas porque es todopoderoso no puedo verle pero sé que debe ser dios quien hace estas cosas ningún mangani ningún go mangani ningún tar mangani podría hacerlos y las flores quien las hizo crecer ahora todo estaba explicado las flores los árboles la luna el sol el mismo cada criatura viviente en la selva todos fueron hechos por dios de la nada y que era dios como era dios de eso no tenía idea alguna pero estaba seguro de que todo lo bueno procedía de dios su buena acción al abstenerse de matar al pobre e indefenso viejo gomangani el amor de teeka que la había arrojado al abrazo de la muerte su propia lealtad hacia teeka que había puesto en peligro su vida para que ella pudiera vivir las flores y los árboles eran buenos y hermosos dios los había hecho hizo también a las demás criaturas para que cada una tuviera alimento con el que vivir había hecho a seeta la pantera con su hermoso abrigo y numa el león con su noble cabeza y su melena peluda había hecho a vara el ciervo hermoso y elegante si tarzán había encontrado a dios y pasó todo el día atribuyéndole todas las cosas buenas y bellas de la naturaleza pero había una cosa que le preocupaba no podía reconciliarlo del todo con su concepción de su dios recién descubierto ¿Quién hizo a ista la serpiente? Capítulo V Tarzán y el niño negro Tarzán de los monos estaba sentado al pie de un gran árbol trenzando una cuerda de hierba nueva a su lado yacían los restos deshilachados del viejo desgarrados y cercenados por los colmillos y las garras de seeta la pantera sólo la mitad de la cuerda original estaba allí el gato enojado se había llevado el equilibrio mientras saltaba a través de la jungla con la soga todavía alrededor de su cuello salvaje y el extremo suelto arrastrándose entre la maleza tarzán sonrió al recordar la gran rabia de seeta sus frenéticos esfuerzos por liberarse de los hilos enredados sus extraños gritos que eran en parte odio en parte ira y en parte terror sonrió en retrospectiva ante el desconcierto de su enemigo y anticipando otro día mientras añadía un hilo extra a su nueva cuerda esta sería la cuerda más fuerte y pesada que tarzán de los monos jamás hubiera fabricado las visiones de numa el león esforzándose inútilmente en su abrazo emocionaron al hombre mono estaba bastante contento porque sus manos y su cerebro estaban ocupados también estaban contentos sus compañeros de la tribu de Kerchak buscando comida en el claro y en los árboles que lo rodeaban ningún pensamiento desconcertante sobre el futuro agobiaba sus mentes y sólo ocasionalmente surgían vagamente recuerdos del pasado cercano se sentían estimulados a una especie de contenido brutal por el delicioso negocio de llenar sus barrigas después dormían era su vida y la disfrutaban como nosotros disfrutamos la nuestra tú y yo como Tarzán disfrutaba la suya posiblemente ellos disfrutaron de los suyos más que nosotros de los nuestros porque quién puede decir que las bestias de la selva no cumplen mejor los propósitos para los cuales fueron creadas que el hombre con sus muchas excursiones a campos extraños y sus contravenciones de las leyes de la naturaleza y queda mayor contenido y mayor felicidad que el cumplimiento de un destino mientras Tarzán trabajaba Gazan el pequeño balú de Teeka jugaba a su alrededor mientras Teeka buscaba comida en el lado opuesto del claro Teeka la madre o Taok el osco padre ya no albergaban sospechas de las intenciones de Tarzán hacia su primogénito no había cortejado la muerte para salvar a sus habitantes de Gaza de los colmillos y las garras de Seeta no acarició y abrazó al pequeño con una muestra de afecto tan grande como la que mostró la propia Teeka sus temores se disiparon y Tarzán ahora se encontraba a menudo en el papel de niñera de un diminuto antropoide una ocupación que no le resultaba en absoluto molesta ya que Gazan era una fuente inagotable de sorpresas y entretenimiento justo ahora el que tan útiles le serían durante los años de su juventud cuando el vuelo rápido hacia las terrazas superiores era mucho más importante y valioso que sus músculos no desarrollados y sus colmillos de combate no probados retrocediendo 15 o 20 pies del tronco del árbol bajo cuyas ramas Tarzán trabajaba con su cuerda Gazan corrió rápidamente hacia adelante trepando ágilmente hacia las ramas inferiores aquí se agachaba por un momento o dos bastante orgulloso de su logro luego trepaba al suelo nuevamente y repetía a veces bastante a menudo porque era un simio su atención se distraía con otras cosas un escarabajo una oruga un diminuto ratón de campo y salía en su persecución las orugas las atrapaba siempre y a veces los escarabajos pero los ratones de campo nunca ahora descubrió la cola de la cuerda con la que trabajaba Tarzán agarrándola con una pequeña mano rebotó como una pelota de goma animada arrebatándola de la mano del hombre mono y corriendo a través del claro Tarzán se puso de pie de un salto y lo persiguió en un instante sin rastro de ira en su rostro o en su voz mientras llamaba al pequeño y pícaro balú para que soltara su cuerda gassan corrió directamente hacia su madre y tras él llegó Tarzán te levantó la vista de su alimentación y en el primer instante en que se dio cuenta de que gassan estaba huyendo y que otro la perseguía mostró sus colmillos y se erizó pero cuando vio que el perseguidor era Tarzán volvió a concentrarse en el asunto que había estado ocupando su atención a sus pies el hombre mono agarró al balú y aunque el joven chilló y luchó cuando Tarzán lo agarró Teeka se limitó a mirar casualmente en su dirección ya no temía que el hombre mono pudiera dañar a su primogénito no había salvado a gassan en regresó a su árbol y reanudó su labor pero a partir de entonces fue necesario vigilar atentamente al juguetón balú que ahora estaba poseído para robarlo cada vez que pensaba que su primo grande y de piel suave estaba momentáneamente fuera de guardia pero incluso bajo esta desventaja Tarzán finalmente completó la cuerda un arma larga y flexible más fuerte que cualquiera que hubiera construido desechada de la anterior se la dio a Gazan como juguete porque Tarzán tenía en mente instruir al balú de Teeka según sus propias ideas cuando el joven fuera lo suficientemente mayor y fuerte para aprovechar sus preceptos en ese momento la aptitud innata del pequeño simio para el mimetismo sería suficiente para familiarizarlo con las costumbres y las armas de Tarzán de modo que el hombre mono se internó en la jungla con su nueva cuerda enrollada sobre un hombro mientras el pequeño gazatí saltaba por el claro arrastrándole el viejo lo seguía con júbilo infantil mientras Tarzán viajaba dividiendo su búsqueda de comida con la de una presa lo suficientemente noble para probar su nueva arma su mente a menudo estaba en Gazan el hombre mono había percibido un profundo afecto por el balú de Teeka casi desde el principio en parte porque el niño pertenecía a Teeka su primer amor y en parte por el propio pequeño simio y el anhelo humano de Tarzán por alguna criatura sensible en la que gastar aquellas afecciones naturales del alma que son inherentes a todos los miembros normales del género Homo Tarzán envidiaba a Teeka era cierto que Gazan demostraba una considerable reciprocidad del cariño que Tarzán sentía por él incluso prefiriéndolo a su hosco padre pero el pequeño se volvía hacia Teeka cuando sentía dolor o terror cuando estaba cansado o hambriento fue entonces cuando Tarzán se sintió completamente solo en el mundo y anheló desesperadamente alguien que acudiera primero a él en busca de socorro y protección Taok tenía a Teeka Teeka tenía Gaza y casi todos los demás toros y vacas de la tribu de Kerchak tenían uno o más a quien amar y por quien ser amados por supuesto Tarzán difícilmente podía formular el pensamiento precisamente de esta manera solo sabía que anhelaba algo que le era negado algo que parecía estar representado por las relaciones que existían entre Teeka y su Balú por lo que envidiaba a Teeka y añoraba tener un Balú propio dio a Seeta y su pareja con su pequeña familia de tres y más hacia el interior hacia las colinas rocosas donde uno podía tumbarse durante el calor del día a la densa sombra de un enmarañado matorral cerca de la fría cara de una roca que sobresalía Tarzán había encontrado la guarida de Numa el león y de sabor la leona allí los había observado con sus pequeños balus criaturas jubetonas con manchas parecidas a leopardos y había visto al joven cervatillo con vara el ciervo y con buto el rinoceronte su desgarbado pequeño cada una de las criaturas de la jungla tenía la suya excepto Tarzán al hombre mono le entristecía pensar en aquella cosa triste y solitario pero pronto el olor de la caza aclaró su joven mente de todas las demás consideraciones mientras como un gato se arrastraba sobre una rama doblada por encima del sendero de caza que conducía al antiguo abrevadero de las criaturas salvajes de este mundo salvaje cuantos miles de veces se había doblado este gran y viejo miembro ante la forma salvaje de algún cazador sediento de sangre en los largos años que había extendido sus frondosas ramas sobre el sendero de la jungla profundamente desgastada conocía bien a Tarzán el hombre mono aceeta la pantera y a ista la serpiente habían desgastado la corteza de su superficie superior hoy fue Horta el jabalí quien descendió hacia el observador en el viejo árbol Horta el jabalí cuyos formidables colmillos y temperamento diabólico lo preservaron de todos excepto de los carnívoros más feroces o hambrientos pero para Tarzán la carne era carne nada que fuera comestible o sabroso podía pasar ante un Tarzán hambriento sin ser desafiado ni atacado en el hambre como en la batalla el hombre mono superó salvajemente a los habitantes más lúgubres de la jungla no conocía el miedo ni la misericordia excepto en raras ocasiones en que alguna fuerza extraña e inexplicable detenía su mano una fuerza inexplicable para él tal vez debido a su ignorancia de su propio origen y de todas las fuerzas del humanitarismo y la civilización que eran su legítimo derecho patrimonio por ese origen así que hoy en lugar de detener su mano hasta que un festín menos formidable llegara hacia él Tarzán dejó caer su nueva soga alrededor del cuello de Horta el jabalí fue una prueba excelente para los hilos no probados el enojado jabalí salió disparado de un lado a otro pero cada vez la nueva cuerda lo sujetó donde Tarzán la había atado alrededor del tronco del árbol por encima de la rama desde la que la había arrojado mientras Horta gruñía y cargaba cortando al robusto patriarca de la jungla con sus poderosos colmillos hasta que la corteza voló en todas direcciones Tarzán cayó al suelo detrás de él en la mano del hombre mono estaba la espada larga y afilada que había sido su constante compañera desde aquel día lejano en el que el azar dirigió su punta al cuerpo de Volgani el gorila y salvó al niño destrozado y sangrante de cualquier otra cosa había sido una muerte segura Tarzán se acercó a Horta que ahora se giró para que fuera el joven gigante habría parecido una locura de su parte enfrentarse a una criatura tan formidable como Horta el jabalí armado solo con un delgado cuchillo de caza eso le habría parecido a alguien que conocía aunque fuera un poco a Horta y a Tarzán nada en absoluto por un momento Horta permaneció inmóvil frente al hombre mono sus ojos malvados y hundidos brillaron con ira sacudió la cabeza agachada devorador de barro se burló el hombre mono revolcarse en la inmundicia incluso tu carne apesta pero es jugosa y fortalece a Tarzán hoy comeré tu corazón o señor de los grandes colmillos para que mantenga salvaje lo que golpea contra mis propias costillas Horta que no entendía nada de lo que decía Tarzán se enfureció menos por eso solo vio a un hombre desnudo sin pelo y fútil enfrentando sus débiles colmillos y sus suaves músculos contra su propio salvajismo indomable y atacó Tarzán de los monos esperó hasta que el corte de un perverso colmillo le abriera el muslo y luego se movió solo un poquito hacia un lado pero tan rápido que en comparación el rayo era un perezoso y mientras se movía se agachó y con toda la gran fuerza de su brazo derecho clavó la larga hoja del cuchillo de caza de su padre directamente en el corazón de Horta el jabalí un rápido salto lo sacó de la zona de agonía de la criatura y un momento después satisfecha su hambre Tarzán no buscó un lugar donde tumbarse para dormir como a veces solía hacer sino que continuó a través de la jungla más en busca de aventuras que de comida porque hoy estaba inquieto y así fue que dirigió sus pasos hacia la aldea de Mbonga el jefe negro cuyo pueblo Tarzán había acosado sin piedad desde aquel día en que Kulonga el hijo del jefe había matado a Kala un río serpentea cerca del pueblo de los negros Tarzán llegó a su lado un poco más abajo del claro donde se alzaban las chozas de los negros con techo de paja la vida del río siempre fue fascinante para el hombre mono le complacía observar las desgarbadas travesuras de duro el hipopótamo y rilo jimla mientras tomaba el sol además estaban las chis y los balos de los hombres negros de los gomangani para asustarlos mientras se agazapaban junto al río las chis con su escasa ropa para lavarse los balos con sus juguetes primitivos ese día se encontró con una mujer y su hijo río abajo de lo habitual el primero buscaba una especie de marisco que se encontraba en el barro cerca de la orilla del río era una joven negra de unos 30 años sus dientes estaban afilados hasta formar puntas afiladas porque su pueblo comía carne de hombre su labio inferior estaba cortado para poder sostener un tosco colgante de cobre que había usado durante tantos años que el labio había sido arrastrado hacia abajo en longitudes prodigiosas dejando al descubierto los dientes y las encías de su mandíbula inferior su nariz también estaba cortada y a través de la ranura había un pincho de madera adornos de metal colgaban de sus orejas de su frente y de sus mejillas en la barbilla y en el puente de la nariz había tatuajes de colores que ahora se habían suavizado con la edad estaba desnuda excepto por un cinturón de hierbas alrededor de su cintura en conjunto ella era muy hermosa en su propia estimación e incluso en la estimación de los hombres de la tribu de Mbonga aunque era de otro pueblo un trofeo de guerra arrebatado en su virginidad por uno de los combatientes de Mbonga su hijo era un niño de 10 años ágil Tarzán los miró a los dos desde el follaje oculto de un arbusto cercano estuvo a punto de saltar delante de ellos con un grito aterrador para poder disfrutar del espectáculo de su terror y su huida incontinente pero de repente se apoderó de él un nuevo capricho aquí había un balumo de lado como el mismo por supuesto la piel de este era negra Tarzán nunca había visto a un hombre blanco hasta donde él sabía él era el único representante de esa extraña forma de vida sobre la tierra el chico negro debería ser un excelente balú para Tarzán ya que no tenía ninguno propio lo cuidaría con cuidado lo alimentaría bien lo protegería como sólo Tarzán de los monos podía proteger a los suyos y le enseñaría a humano y mitad bestial los secretos de la jungla desde la vegetación superficial podrida hasta los altos pináculos de las terrazas superiores del bosque asterisco 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 Tarzán desenrolló la cuerda y sacudió el lazo los dos que tenía delante ignorantes de la presencia cercana de aquella forma aterradora seguían preocupados en la búsqueda de mariscos hurgando en el barro con palos cortos Tarzán salió de la jungla detrás de ellos su lazo yacía abierto en el suelo a su lado hubo un rápido movimiento del brazo derecho y la soga se elevó con gracia en el aire flotó un instante sobre la cabeza del desprevenido joven y luego se posó mientras abarcaba su cuerpo por debajo de los hombros Tarzán dio un rápido tirón que lo apretó alrededor de los brazos del niño inmovilizándolos a sus costados un grito de terror escapó de los labios del muchacho y cuando su madre se giró asustada por su grito vio como lo arrastraban rápidamente hacia un gran gigante blanco que se encontraba justo bajo la sombra de un árbol cercano a apenas una docena de pasos de largo de ella con un grito salvaje de terror y rabia la mujer saltó sin miedo hacia el hombre mono en su semblante Tarzan vio determinación y coraje que ni siquiera retrocederían ante la muerte misma era muy espantosa y espantosa incluso cuando su rostro estaba en reposo pero convulsionada por la pasión su expresión se volvió terriblemente diabólica incluso el hombre mono retrocedió pero más por repulsión que por miedo miedo que él no sabía mordiendo y pateando estaba el balón negro de ella mientras Tarzan lo metió debajo de su brazo y desapareció entre las ramas que colgaban sobre él justo cuando la madre enfurecida se lanzaba hacia adelante para agarrarlo y luchar con él y mientras se perdía en las profundidades de la jungla con su presa aún en lucha meditó sobre las posibilidades que podrían existir en las proezas de los gomangani si los es fueran tan formidables como las chis una vez a una distancia segura de la madre despojada y fuera del alcance de sus gritos y amenazas Tarzan se detuvo para inspeccionar su presa ahora tan aterrorizada que había cesado sus luchas y sus gritos el niño asustado puso los ojos en blanco temerosamente hacia su captor hasta que el blanco apareció reluciente alrededor de los iris soy Tarzan dijo el hombre mono en la lengua vernácula de los antropoides no te haré daño serás el balú de Tarzan Tarzan te protegerá él te alimentará lo mejor de la jungla será para el balú de Tarzan porque Tarzan es un poderoso cazador no debes temer a nadie ni siquiera a Numa el león porque Tarzan es un luchador poderoso ninguno tan grande como Tarzan hijo de Cala no temas pero el niño solo giñó y tembló porque no entendía la lengua de los grandes simios y la voz de Tarzan le sonó como el ladrido y el gruñido de una bestia luego también había oído historias sobre este malvado dios blanco del bosque fue el quien mató a Kulonga y a otros guerreros de Monga el jefe fue el quien entró en el pueblo sigilosamente por arte de magia en la oscuridad de la noche para robar flechas y veneno y asustar a las mujeres los niños e incluso a los grandes guerreros sin duda este dios malvado se alimentaba de niños pequeños no había dicho lo mismo su madre cuando él se portaba mal y lo amenazaba con entregárselo al dios blanco de la selva si no se portaba bien el pequeño tivo negro temblaba como si tuviera fiebre tienes frío gobu balú preguntó tarzán utilizando el equivalente simio de bebé negro en lugar de un nombre mejor el sol calienta por qué tiemblas tivo no podía entender pero lloró por su mamá y le rogó al gran dios blanco que lo dejara ir prometiendo ser siempre un buen niño a partir de entonces si le concedían su petición tarzán negó con la cabeza no pudo entender ni una palabra esto nunca serviría debía enseñarle a gobu balú un idioma que sonara a conversación para tarzán era bastante seguro que el discurso de gobu balú no era una palabra en absoluto sonaba tan absurdo como el parloteo de los tontos pájaros lo mejor sería pensó el hombre mono llevarlo rápidamente a la tribu de kerchak donde escucharía a los mangani hablar entre ellos así pronto aprendería una forma de hablar inteligible tarzán se puso de pie sobre la oscilante rama donde se había detenido muy por encima del suelo y le indicó al niño que lo siguiera pero tivo se limitó a aferrarse con fuerza al tronco del árbol y llorar siendo un niño y nativo de África por supuesto se había subido a los árboles muchas veces antes de esto pero la idea de salir corriendo por el bosque saltando de una rama a otra como había hecho con horror su captor cuando se llevó a tivo lejos de su madre llenó de terror su corazón infantil tarzán suspiró su recién adquirido balú tenía mucho que aprender era lamentable que un balú de su tamaño y fuerza estuviera tan atrasado trató de convencer a tivo para que lo siguiera pero el niño no se atrevió así que tarzán no levantó y lo cargó sobre su espalda tivo ya no arañaba ni mordía escapar parecía imposible incluso ahora si estuviera en el suelo sabía que la posibilidad de encontrar el camino de regreso a la aldea de monga el jefe era remota incluso si pudiera estaban los leones los leopardos y las hienas cada uno de los cuales como bien sabía tivo amaba especialmente la carne de los niños negros hasta el momento el terrible dios blanco de la jungla no le había hecho ningún daño no podía esperar ni siquiera tanta consideración por parte de los espantosos devoradores de hombres de ojos verdes sería entonces el menor de dos males dejar que el dios blanco se lo llevara sin arañarlo ni morderlo como había hecho al principio mientras Tarzán se balanceaba rápidamente entre los árboles el pequeño tivo cerró los ojos aterrorizado en lugar de mirar más tiempo hacia los espantosos abismos que había debajo nunca antes en toda su vida tivo había estado tan asustado sin embargo mientras el gigante blanco avanzaba con él a través del bosque el niño se apoderó de una inexplicable sensación de seguridad al ver cuán ciertos eran los saltos del hombre mono cuán infalibles eran los saltos del hombre mono su agarre sobre las oscilantes extremidades que le daban apoyo y además estaba seguro en las terrazas intermedias del bosque muy por encima del alcance de los temibles leones y así Tarzan llegó al claro donde se alimentaba la tribu y se dejó caer entre ellos con su nuevo balú aferrado con fuerza a sus hombros ya estaba en medio de ellos antes de que Thiboh vislumbrara una sola de las grandes formas peludas o antes de que los simios se dieran cuenta de que Tarzan no estaba solo cuando vieron al pequeño Gomangani sentado sobre su espalda algunos de ellos se acercaron con curiosidad con los labios curvados hacia arriba y una expresión gruñona una hora antes el pequeño Thiboh habría dicho que conocía las profundidades más extremas del miedo pero ahora al ver estas temibles bestias rodeándolo se dio cuenta de que todo lo que había sucedido antes no era nada en comparación ¿Por qué el con tanta indiferencia? ¿Por qué no huyó antes de que estos horribles y peludos hombres árbol cayeran sobre ambos y los destrozaran? Y entonces Thiboh tuvo un recuerdo paralizante no era otra cosa que la historia que había oído pasar de boca en boca temerosamente por la gente de Monga el jefe que este gran demonio blanco de la selva no era más que un en compañía de estos Thiboh sólo podía mirar con los ojos muy abiertos y horrorizado a los simios que se acercaban vio sus cejas abultadas sus grandes colmillos sus ojos malvados notó sus poderosos músculos rodando bajo sus pieles peludas cada una de sus actitudes y expresiones era una amenaza Tarzán también vio esto atrajó a activo frente a él este es el govú balú de Tarzán dijo no le hagas daño o Tarzán te matará y enseñó sus propios colmillos en los dientes del simio más cercano es un gomangani respondió el simio déjame matarlo es un gomangani los gomangani son nuestros enemigos déjame matarlo vete gruñó Tarzán te digo junto que es el balú de Tarzán vete o Tarzán te matará y el hombre mono dio un paso hacia el simio que avanzaba este se alejó bastante rígido y altivo a la manera de un perro que se encuentra con otro y es demasiado orgulloso para luchar y demasiado temeroso para volver la espalda y echar a correr luego vino Teeka impulsado por la curiosidad a su lado saltaba el pequeño gaza estaban llenos de asombro como los demás pero Teeka no mostró sus colmillos Tarzán vio esto y le indicó que se acercara Tarzán tiene ahora un balú dijo él y el balú de Teeka pueden jugar juntos es un gomangani respondió Teeka matará a mi balú llévatelo Tarzán Tarzán se rió no podría dañar a pamba la rata dijo es un pequeño balú y está muy asustado dejemos que gaza juegue con eso Teeka todavía tenía miedo porque a pesar de toda su poderosa ferocidad los grandes antropoides son tímidos pero al final segura de su gran confianza en Tarzán empujó a Gazan hacia el pequeño niño negro el pequeño simio guiado por el instinto retrocedió hacia su madre mostrando sus pequeños colmillos y gritando con una mezcla de miedo y rabia Tivo tampoco mostró signos de desear una relación más estrecha con Gazan por lo que Tarzán abandonó sus esfuerzos por el momento durante la semana siguiente Tarzán tuvo el tiempo muy ocupado su su balú era una responsabilidad mayor de la que había contado no se atrevió a abandonarlo ni por un momento ya que de toda la tribu se habría podido confiar en que Teeka se abstuviera de matar al desventurado negro si no hubiera sido por la constante vigilancia de Tarzán cuando el hombre mono cazaba debía llevar a Gobú Balú consigo era irritante y luego el negrito le pareció tan estúpido y temible a Tarzán estaba bastante indefenso incluso contra las criaturas menores de la jungla Tarzán se preguntó cómo había sobrevivido intentó enseñarlo y encontró un rayo de esperanza en el hecho de que Gobú Balú había dominado algunas palabras del lenguaje de los antropoides y que ahora podía agarrarse a una rama alta sin gritar de miedo pero había algo en el niño que preocupaba a Tarzán a menudo había observado a los negros dentro de su aldea había visto a los niños jugar y siempre había habido muchas risas pero el pequeño Gobú Balú nunca se reía era cierto que el propio Tarzán nunca se reía en ocasiones sonreía sombríamente pero la risa era un extraño el negro sin embargo debería haberse reído razonó el hombre mono era el camino de los Gomangani además vio que el pequeño a menudo rechazaba la comida y adelgazaba día a día por momento sorprendía al niño sollozando suavemente para sí mismo Tarzán intentó consolarlo del mismo modo que la feroz cala había consolado a Tarzán cuando el hombre mono era un balú pero todo fue en vano govú balú simplemente ya no temía a Tarzán eso era todo temía a todos los demás seres vivos de la jungla temía los días selváticos con sus largas excursiones por las vertiginosas copas de los árboles temía las noches de la jungla con sus peligrosos sofás balanceándose muy por encima del suelo grandes carnívoros que merodeaban debajo de él Tarzán no sabía qué hacer su herencia de sangre inglesa hizo que fuera difícil incluso considerar la posibilidad de renunciar a su proyecto aunque se vio obligado a admitir que su balú no era todo lo que había esperado aunque fue fiel a su tarea autoimpuesta e incluso descubrió que govú balú le había llegado a gustar no podía engañarse a sí mismo al creer que sentía por él ese calor feroz de afecto apasionado que te reveló por gas y que la madre negra le había mostrado a govú balú el pequeño niño negro pasó del terror que sentía al ver a Tarzán a la confianza y la admiración lo único que había recibido de manos del gran dios diablo blanco era con que ferocidad su bondadoso captor podía tratar con los demás lo había visto saltar sobre cierto simio que persistía en intentar capturar y matar a govú balú había visto los fuertes y blancos dientes del hombre mono clavados en el cuello de su adversario y los poderosos músculos tensos en la batalla había oído los gruñidos y rugidos salvajes y bestiales del combate y se había dado cuenta con un escalofrío de que no podía diferenciar entre los de su guardián y los del simio peludo había visto a tarzán derribar un ciervo tal como lo habría hecho Numa el león saltando sobre su lomo y clavando sus colmillos en el cuello de la criatura tivo se estremeció al verlo pero también se emocionó y por primera vez entró en su mente aburrida y negroide un vago deseo de emular a su salvaje padre adoptivo pero tivo el pequeño niño negro carecía de la chispa divina que había permitido a tarzán el niño blanco beneficiarse de su entrenamiento en los caminos de la feroz jungla le faltaba imaginación y la imaginación no es más que otro nombre para la super inteligencia la imaginación es la que construye puentes ciudades e imperios las bestias no lo saben los negros solo un poco mientras que a uno entre cien mil de la raza dominante de la tierra se le concede como regalo del cielo que el hombre no desaparezca de la tierra mientras tarzán reflexionaba sobre su problema relacionado con el futuro de su balú el destino estaba haciendo arreglos para quitarle momaya la madre de tibo afligida por la pérdida de su hijo había consultado al hechicero tribal pero fue en vano la medicina que preparó no era buena porque aunque momaya le pagó dos cabras por ella no trajo de vuelta a tibo ni siquiera le indicó donde podía buscarlo con una seguridad razonable de encontrarlo momaya que era de mal genio y de otro hechicero de la tribu de su marido y por eso cuando éste sugirió que un pago adicional de dos cabras gordas más sin duda le permitiría hacer una medicina más fuerte ella rápidamente soltó sobre él su lengua de arpía y con tan buen efecto que él se alegró de alejarse con su cola de cebra y su pote de magia cuando él se fue y momaya logró dominar parcialmente su ira se entregó a pensar como había hecho tantas veces desde el secuestro de su tivo con la esperanza de que finalmente pudiera descubrir algún medio factible de localizarlo o al menos asegurarse de si estaba vivo o muerto los negros sabían que Tarzán no comía carne humana porque había matado a más de uno de ellos pero nunca había probado la carne de ninguno además los cuerpos siempre habían sido encontrados a veces cayendo como desde las nubes para posarse en el centro del pueblo como el cuerpo de tivo no había sido encontrado momaya argumentó que todavía vivía pero dónde entonces fue cuando le vino a la mente el recuerdo de bukabai el inmundo que vivía en una cueva en la ladera del como era bien sabido albergaba demonios en su malvada guarida pocos si es que hubo alguno tuvieron la temeridad de visitar al viejo bukabai en primer lugar por miedo a su magia negra y a las dos hienas que moraban con él y que se sabía comúnmente que eran demonios disfrazados y en segundo lugar por la repugnante enfermedad que había causado que bukabai muriera ser un paria una de poco a poco le estaba devorando la cara ahora fue que momaya razonó astutamente que si alguien podía saber el paradero de su tivo sería bukabai quien estaba en amistad con dioses y demonios ya que era un demonio o un dios quien le había robado a su bebé pero incluso su gran amor materno se vio muy presionado para encontrar el coraje necesario para enviarla a la jungla negra hacia las colinas el inmundo y sus demonios el amor maternal sin embargo es una de las pasiones humanas que se aproxima mucho a la dignidad de una fuerza irresistible impulsa la frágil carne de las mujeres débiles a actos de medidas heroicas momaya no era frágil ni débil físicamente pero era una mujer una salvaje africana ignorante y supersticiosa creía en los demonios en la magia negra y en la brujería para momaya la jungla estaba habitada por cosas mucho más aterradoras que leones y leopardos o ripilantes cosas sin nombre que poseían el poder de causar daños espantosos bajo diversas formas inocentes por uno de los guerreros de la aldea de quien sabía que una vez había tropezado con la guarida de bucabay la madre de tibo supo cómo encontrarla cerca de un manantial de agua que surgía en un pequeño cañón rocoso entre dos colinas el el más oriental era fácilmente reconocible por una enorme roca de granito que descansaba en su cima la colina del oeste era más baja que su compañera y estaba bastante desprovista de vegetación excepto por un único árbol de mimosa que crecía justo debajo de su cima estas dos colinas le aseguró el hombre podían verse a cierta distancia antes de que ella las alcanzara y juntas formaban una excelente guía hacia su destino él le advirtió sin embargo que abandonara una aventura tan tonta y peligrosa enfatizando lo que ella ya sabía muy bien que si escapaba del daño a manos de bucabay y sus demonios lo más probable desafortunada con los grandes carnívora de la selva por la que debe pasar ida y vuelta el guerrero incluso acudió al marido de momaya quien a su vez al tener poca autoridad sobre la dama zorra de su elección acudió a ambonga el jefe este último llamó a momaya y la amenazó con el peor castigo si se aventuraba en una excursión tan impía el interés únicamente a esa antigua alianza que existe entre la iglesia y el estado el hechicero local que conocía su propia medicina mejor que cualquier otro estaba celoso de todos los demás aspirantes a logros en el arte negro hacía mucho que había oído hablar del poder de bucabay y temía que si lograba recuperar al hijo perdido de momaya gran parte del patrocinio tribal y los consiguientes honorarios se desviarían hacia el hijo impuro como mbonga recibía como jefe una cierta proporción de los honorarios del hechicero y no podía esperar nada de bucabay su corazón y su alma estaban como es natural envueltos en la iglesia ortodoxa pero si momaya podía contemplar con corazón intrépido una excursión a la jungla y una visita a la morada atormentada no era probable que se dejara disuadir por las amenazas de un castigo futuro a manos del viejo mbonga a quien despreciaba en secreto sin embargo ella pareció acceder a sus órdenes y regresó a su cabaña en silencio habría preferido comenzar su búsqueda a la luz del día pero eso ahora estaba fuera de cuestión ya que debía llevar comida y algún tipo de arma cosas con las que nunca podría salir de la aldea durante el día sin ser sometida a preguntas curiosas que seguramente llegarían inmediatamente a oídos de mbonga así que momaya esperó hasta la noche y justo antes de que se cerraran las puertas de la aldea se adentró en la oscuridad y la jungla estaba muy asustada pero dirigió su mirada resueltamente hacia el norte y aunque se detenía a los enormes felinos que allí eran su mayor terror sin embargo continuó su camino con firmeza durante varias horas hasta que un leve gemido un poco a su derecha y detrás de ella la hizo detenerse bruscamente con el corazón palpitante la mujer se puso de pie sin apenas atreverse a respirar y luego muy débil pero inconfundible para sus agudos oídos se escuchó el sigiloso crujido de ramitas y hierbas bajo unos pies acolchados alrededor de momaya crecían los árboles gigantes de la jungla tropical adornados con enredaderas colgantes y musgo agarró al más cercano y empezó a trepar como un simio hacia las ramas de arriba mientras lo hacía hubo un repentino avance de un gran cuerpo detrás de ella un rugido amenazador que hizo que la tierra temblara y algo se estrelló contra las mismas enredaderas a las que se aferraba pero debajo de ella momaya se puso a salvo entre las ramas de las hojas y agradeció la previsión que la había impulsado a traer consigo la oreja humana seca que colgaba de una cuerda alrededor de su cuello ella siempre había sabido que ese oído era una de la tribu de su ciudad y no se parecía en nada a la pobre y débil medicina del hechicero de mbonga toda la noche momaya se aferró a su percha pues aunque el león buscó otra presa al poco tiempo ella no se atrevió a descender nuevamente a la oscuridad por temor a encontrarse con él o con otro de su especie pero al amanecer bajó y reanudó su camino Tarzán de los monos al descubrir que su balú nunca dejaba de dar pruebas de terror en presencia de los simios de la tribu y también que la mayoría de los simios adultos eran una amenaza constante para la vida de gobu balú por lo que Tarzán se atrevió no lo dejó solo con ellos se dedicó a cazar con el pequeño niño negro cada vez más lejos de los territorios de los antropoides poco a poco sus ausencias de la tribu se hicieron más largas a medida que se alejaba de ellos hasta que finalmente se encontró a una distancia mayor al norte de la que jamás había cazado y con agua y abundante caza y fruta no se sentía en todos dispuestos a regresar a la tribu el pequeño gobu valut dio pruebas de un mayor interés por la vida interés que variaba en proporción directa a la distancia que se encontraba de los simios de kerchak ahora trotaba detrás de tarzán cuando el hombre mono caía al suelo y en los árboles incluso hacía lo mejor que podía para seguir a su poderoso padre adoptivo el niño todavía estaba triste y solo su pequeño y delgado cuerpo se había vuelto cada vez más delgado desde que llegó entre los simios porque si bien como joven caníbal no era demasiado amable en materia de dieta no siempre le agradaba digerir las cosas extrañas que le hacían cosquillas los paladares de los epicúreos entre los simios sus grandes ojos eran realmente muy grandes ahora sus mejillas hundidas y cada costilla de su demacrado cuerpo claramente discernible para cualquiera que quisiera contarlas el terror constante tal vez había tenido tanto que ver con su condición física como la alimentación inadecuada Tarzán notó el cambio y se preocupó esperaba ver su cera balú robusta y fuerte su decepción fue grande solo en un aspecto go bu balú pareció progresar estaba dominando fácilmente el lenguaje de los simios incluso ahora él y Tarzán podían conversar de una manera bastante satisfactoria complementando el escaso lenguaje simio con señas pero durante la mayor parte go bu balú guardó silencio salvo para responder a las preguntas que le formulaban su gran dolor era todavía demasiado nuevo y demasiado conmovedor para dejarlo de lado ni siquiera por un momento siempre añoraba a momaya gruñona espantosa repulsiva tal vez ella lo hubiera sido para ti o para mí pero para tivo ella era mamá la personificación de ese gran amor que no conoce el egoísmo y que no se consume en sí mismo incendios mientras los dos cazaban o más bien mientras Tarzán cazaba y Gobú Balú lo seguía el hombre mono notó muchas cosas y pensó mucho una vez encontraron a sabor gimiendo entre los pastos altos a su alrededor retozaban y jugaban dos bolitas de pelo pero sus ojos estaban puestos en una que yacía entre sus grandes patas delanteras y que no retozaba una que nunca volvería a hacerlo Tarzán leyó bien la angustia y el sufrimiento de la enorme madre gata su intención era provocarla para hacer esto se había deslizado silenciosamente entre los árboles hasta casi llegar por encima de ella pero algo retuvo al hombre mono cuando vio a la leona llorando por su cachorro muerto con la adquisición de Gobú Balú Tarzán había llegado a darse cuenta de las responsabilidades y penas de la paternidad sin sus alegrías su corazón estaba con sabor como tal vez no lo hubiera hecho unas semanas antes mientras la observaba surgió espontáneamente ante él una visión de momaya con el pincho atravesando el tabique de su nariz y su labio inferior colgante caído bajo el peso que lo arrastraba hacia abajo tarzán no vio su falta de encanto sólo vio la misma angustia que sentía sabor y se estremeció ese extraño funcionamiento de la mente que a veces se llama asociación de ideas hizo estallar a te e ca y gaza ante la visión mental del hombre mono qué pasaría si uno viniera y le quitara gaza a te e tarzán lanzó un bruñido bajo y siniestro como si miró de un lado a otro con aprensión pensando que tarzán había descubierto a un enemigo sabor se puso de pie de repente sus ojos amarillo verdosos ardían su cola se agitaba mientras abusaba las orejas y alzando el hocico olfateaba el aire en busca de un posible peligro los dos pequeños cachorros que habían estado jugando corrieron rápidamente hacia ella y de pie debajo de ella miraron por entre sus patas delanteras con sus grandes orejas erguidas y sus cabecitas inclinadas primero hacia un lado y luego hacia el otro con una sacudida de su negro soc tarzán se dio la vuelta y reanudó su casa en otra dirección pero a lo largo del día fueron surgiendo uno tras otro por encima del umbral de su mente objetiva retratos némicos de sabor de momaya y de te e una leona un caníbal y una simia pero para el hombre mono eran idénticos a través de la maternidad era mediodía del tercer día cuando momaya avistó la cueva de bukabay el inmundo el viejo hechicero había preparado un armazón de ramas entrelazadas para cerrar la boca de la cueva a las bestias depredadoras esto ahora estaba a un lado y la caverna negra más allá bostezaba misteriosa y repelente momaya se estremeció como por el viento frío de la temporada de lluvias no apareció ninguna señal de vida en la cueva pero momaya experimentó esa extraña sensación de ojos invisibles mirándola malévolamente de nuevo ella se estremeció intentó empujar sus involuntarios pies hacia la cueva cuando desde sus profundidades emitió un sonido extraño que no era ni bruto ni humano un sonido extraño que era parecido a una risa sin alegría con un grito ahogado momaya se dio vuelta y huyó hacia la jungla corrió 100 metros antes de poder controlar su terror y luego se detuvo y escuchó todo su trabajo todos los terrores y peligros por los que había pasado fueron en vano intentó armarse de valor para regresar a la cueva pero nuevamente el miedo se apoderó de ella entristecida y descorazonada tomó lentamente el sendero trasero hacia el pueblo de Monga sus jóvenes hombros ahora estaban caídos como los de una anciana que soporta una gran carga de muchos años con sus dolores y penas acumulados y caminaba con vacilante la primavera de la juventud había desaparecido de momaya durante otros 100 metros arrastró su camino cansado con el cerebro medio paralizado por el mudo terror y el sufrimiento y entonces le vino el recuerdo de un pequeño bebé que mamaba de su pecho y de un niño delgado que retosaba riendo a su alrededor y ambos eran tivo sutivo sus hombros se enderezaron sacudió su cabeza salvajemente se dio la vuelta y caminó audazmente de regreso a la boca de la cueva de bucabay el impuro de bucabay el médico brujo de nuevo desde el interior de la cueva surgió la espantosa risa que no era risa esta vez momaya reconoció lo que era el extraño grito de una hiena ya no se estremeció pero mantuvo su lanza lista y llamó en voz alta a bucabay para que saliera en lugar de bucabay apareció la repulsiva cabeza de una hiena momaya lo empujó con su lanza y el feo y osco bruto retrocedió con un gruñido enojado de nuevo momaya llamó a bucabay por su nombre y esta vez llegó una respuesta en tonos murmurados que apenas eran más humanos que los de la bestia quien viene a bucabay preguntó la voz es momaya respondió la mujer momaya del pueblo de mbonga el jefe que deseas quiero una buena medicina mejor medicina que la que puede hacer el curandero de mbonga respondió momaya el gran dios blanco de la jungla me ha robado a tivo y quiero medicinas para traerlo de regreso o para encontrar donde está escondido para poder ir a buscarlo quien es tivo preguntó bucabay momaya le dijo la medicina de bucabay es muy fuerte dijo la voz cinco cabras y una estera para dormir nuevas son bastantes casos a cambio de la medicina de bucabay dos cabras son suficientes dijo momaya porque el espíritu del trueque está fuerte en el pecho de los negros el placer de regatear el precio fue un atractivo lo suficientemente potente como para traer a bucabay hasta la boca de la cueva momaya lamentó cuando lo vio que no se había quedado dentro hay 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 algunas cosas demasiado horribles demasiado espantosas demasiado repulsivas para describirlas el rostro de bucabay era una de ellas cuando momaya lo vio entendió porque casi no podía expresarse a su lado había dos hienas que según los rumores eran sus únicas y constantes compañeras formaban un trío excelente la más repulsiva de las bestias con el más repulsivo de los humanos cinco cabras y una estera nueva para dormir murmuró bucabay dos cabras gordas y una estera para dormir momaya elevó su oferta pero bucabay se mostró obstinado se quedó con las cinco cabras y la estera durante media hora mientras las sienas solisqueaban gruñían y reían espantosamente momaya estaba decidida a dar todo lo que bucaba y le pedía si no podía hacerlo mejor pero el regateo es una segunda naturaleza para los comerciantes negros y al final le pagó en parte porque finalmente se llegó a un compromiso que incluía tres cabras gordas una nueva estera para dormir y un trozo de alambre de cobre vuelve esta noche dijo bucaba y cuando la luna esté dos horas en el cielo entonces haré la medicina fuerte que te devolverá a ti trae contigo las tres cabras gordas la estera nueva para dormir y el trozo de alambre de cobre del largo del antebrazo de un hombre grande no puedo traerlos dijo momaya tendrás que ir tras ellos cuando me hayas devuelto a tivo los tendrás a todos en el pueblo de mbonga bucaba y negó con la cabeza no haré ninguna medicina dijo hasta que tenga las cabras la estera y el alambre de cobre momaya suplicó y amenazó pero todo fue en vano finalmente se dio la vuelta y comenzó trae contigo las tres cabras gordas la estera nueva para dormir y el trozo de alambre de cobre del largo del antebrazo de un hombre grande no puedo traerlos dijo momaya tendrás que ir tras ellos cuando me hayas devuelto a tivo los tendrás a todos en el pueblo de mbonga bucaba y negó con la cabeza no haré ninguna medicina dijo hasta que tenga las cabras la estera y el alambre de cobre momaya suplicó y amenazó pero todo fue en vano finalmente se dio la vuelta y comenzó trae contigo las tres cabras gordas la estera nueva para dormir y el trozo de alambre de cobre del largo del antebrazo de un hombre grande no puedo traerlos dijo momaya tendrás que ir tras ellos cuando me hayas devuelto a tivo los tendrás a todos en el pueblo de mbonga bucaba y negó con la cabeza no haré ninguna medicina dijo hasta que tenga las cabras la estera y el alambre de cobre momaya suplicó y amenazó pero todo fue en vano finalmente se dio la vuelta y comenzó atravesando la jungla hacia el pueblo de monga no sabía cómo podía sacar tres cabras y una estera de la aldea y atravesar la jungla hasta la cueva de bucabay pero estaba bastante segura de que lo haría de alguna manera lo haría o moriría tivo debe ser devuelto a ella tarzán que avanzaba perezosamente por la jungla con el pequeño gobu balú percibió el olor de vara el ciervo tarzán ansiaba la carne de vara nada le hacía tanto cosquillas en el paladar pero perseguir a vara con gobu balú pisándole los talones estaba fuera de cuestión por lo que escondió al niño en la entrepierna de un árbol donde el espeso follaje lo ocultaba de la vista y partió rápida y silenciosamente tras el rastro de Barça sólo Tibo estaba más aterrorizado que Tibo incluso entre los simios los peligros reales y aparentes son menos desconcertantes que los que imaginamos y sólo los dioses de su pueblo sabían cuánto imaginaba Tibón llevaba poco tiempo en su escondite cuando escuchó que algo se acercaba a través de la jungla se agachó más cerca de la rama sobre la que yacía y rezó para que Tarzán regresara rápidamente sus ojos muy abiertos buscaron en la jungla en dirección a la criatura en movimiento y si fuera un neopardo el que hubiera captado su olor estaría sobre él en un minuto lágrimas calientes brotaron de los grandes ojos del pequeño Tibo la cortina de follaje de la jungla susurró muy cerca la cosa estaba a solo unos pasos de su árbol sus ojos casi se salieron de su rostro negro mientras observaba la aparición de la temible criatura que pronto surgiría con un rostro gruñón entre las enredaderas y las enredaderas y entonces el telón se abrió y una mujer apareció a la vista con un ella momaya de repente retrocedió y levantó su lanza pero un segundo después la arrojó a un lado y atrapó el delgado cuerpo entre sus fuertes brazos aplastándolo contra ella lloró y rió al mismo tiempo y cálidas lágrimas de alegría mezcladas con las lágrimas de tivo corrieron por el pliegue entre sus pechos desnudos molesto por el ruido tan cercano Numa el león se levantó de su sueño en un matorral cercano miró a través de la maleza enredada y vio a la mujer negra y a su cría se lamió las chuletas y midió la distancia entre ellos y él una carga corta y un salto largo lo llevarían sobre ellos movió la punta de su cola y suspiró una brisa errante que de repente se remolinaba en la dirección equivocada llevó el olor de Tarzán a las sensibles fosas nasales de vara el ciervo hubo una sobresaltada tensión de los músculos y un arqueamiento de las orejas una repentina carrera y la carne de Tarzán desapareció el hombre mono sacudió la cabeza con enojo y se volvió hacia el lugar donde había dejado a go bu balú se corrió suavemente como era su manera antes de llegar al lugar oyó sonidos extraños el sonido de una mujer que reía y el de una mujer que lloraba y los dos que parecían salir de una misma garganta se mezclaban con los sollozos convulsivos de un niño tarzán se apresuró y cuando tarzán se apresuró solo los pájaros y el viento lo hicieron más rápido y cuando tarzán se acercó a los sonidos escuchó otro un profundo suspiro momaya no lo escuchó ni tivo tampoco pero las orejas de tarzán eran como las de vara el ciervo oyó el suspiro y lo supo así que desató la pesada lanza que colgaba a su espalda mientras corría entre las ramas de los árboles con la misma facilidad con la que tú o yo sacaríamos un pañuelo de bolsillo mientras paseábamos con indiferencia por un tranquilo camino rural tarzán de los monos sacó la lanza de su correa para que estuviera lista ante cualquier emergencia Numa el león no se razonó de nuevo y la razón le dijo que la presa ya era suya de modo que empujó su gran corpulencia a través del follaje y se quedó contemplando su carne con ojos siniestros y deslumbrantes momaya lo vio y gritó acercando a tivo a su pecho haber encontrado a su hijo y perderlo todo en un momento levantó su lanza y echó la mano hacia atrás del hombro numa rugió y avanzó lentamente momaya arrojó su arma rozó el hombro leonado infligiéndole una herida en la carne que despertó toda la terrible bestialidad del carnívoro y el león atacó momaya intentó cerrar los ojos pero no pudo vio la veloz rapidez de la enorme muerte que se aproximaba y luego vio algo más vio a un poderoso hombre blanco desnudo caer como desde el cielo en el camino del león que atacaba vio los músculos de un gran brazo destellar a la luz del sol ecuatorial que se filtraba moteado a través del follaje de arriba vio una pesada lanza de caza lanzarse por el aire para encontrarse con el león en medio de su salto numa se puso en lanza que sobresalía de su pecho sus grandes golpes doblaron y retorcieron el arma tarzán agachado y con un cuchillo de caza en mano dio vueltas cautelosamente alrededor del gato frenético momaya con los ojos muy abiertos se quedó clavada en el lugar observando fascinada con repentina furia numa se arrojó hacia el hombre mono pero la nervuda criatura eludió la torpe carga y se hizo a un lado rápidamente para abalanzarse sobre su enemigo dos veces la espada de caza brilló en el aire dos veces cayó sobre la espalda de numa que ya estaba debilitado por la punta de la lanza tan cerca de su corazón el segundo golpe de la espada atravesó profundamente la columna vertebral de la bestia y con un último movimiento convulsivo de las patas delanteras en un vano intento de alcanzar a su torturador numa cayó al suelo paralizado y agonizante bukabai temeroso de perder cualquier recompensa siguió a momaya con la intención de persuadirla de que se deshiciera de sus adornos de cobre y hierro a cambio de su regreso con el precio de la medicina para pagar por así decirlo una opción sobre sus servicios como se paga una retención a un abogado porque como abogado bukabai conocía el valor de su medicina y que era bueno cobrar la mayor cantidad posible por adelantado el hechicero apareció en escena cuando Tarzán saltó para enfrentarse a y se maravilló adivinando de inmediato que éste debía ser el extraño demonio blanco sobre el cual había oído vagos rumores antes de que momaya acudiera a él momaya ahora que el león había dejado de hacerle daño a ella o a los suyos miró con nuevo terror a Tarzán fue él quien le había robado a Tivo sin duda volvería a intentar robárselo momaya abrazó al niño cerca de ella estaba decidida a morir esta vez antes de permitir que le quitaran a Tivo nuevamente Tarzán los miró en silencio la visión del niño aferrado sollozando a su madre despertó en su pecho salvaje una melancólica soledad no había nadie que se aferrara así a Tarzán que tanto anhelaba el amor de alguien de algo por fin Tivo levantó la vista debido al silencio que había caído sobre la jungla y vio a Tarzán él no se encogió Tarzán dijo en el lenguaje de los grandes simios de la tribu de Kerchak no me apartes de momaya mi madre no me lleves de nuevo a la guarida de los hombres árbol peludos porque temo a Taug junto y los demás déjame quedarme con momaya o Tarzán dios de la selva déjame quedarme con momaya mi madre y hasta el final de nuestros días te bendeciremos y pondremos comida ante las puertas de la aldea de monga para que nunca pases hambre Tarzán suspiró ve dijo te regreso a la aldea de monga y Tarzán te seguirá para asegurarse de que no te suceda ningún daño tivo tradujo las palabras a su madre y los dos le dieron la espalda al hombre mono y emprendieron el camino a casa en el corazón de momaya había un gran temor y un gran júbilo porque nunca antes había caminado con dios y nunca había sido tan feliz acercó al pequeño tivo y le acarició la delgada mejilla Tarzán lo vio y volvió a suspirar para Teeka está el balú de Teeka soliloquio para Sabor hay balus y para la ella gomangani y para vara y para manú e incluso para pamba la rata pero para Tarzán no puede haber ninguno ni ella ni un balú Tarzán de los monos es un hombre y debe ser que el hombre camina solo Bukabai los vio irse y murmuró con su cara podrida haciendo un gran juramento de que todavía tendría las tres cabras gordas la nueva estera para dormir y el trozo de alambre de cobre capítulo vi el médico brujo busca venganza Lord Crestock estaba cazando o para ser más exactos cazando faisanes en Chamston Hadding Lord Crestock estaba impecable y apropiadamente vestido hasta el más mínimo detalle sin duda estaba entre los artilleros delanteros y no se le consideraba un tirador deportivo pero lo que le faltaba en habilidad lo compensaba con creces con su apariencia al final del día sin duda tendría muchos pájaros en su haber ya que tenía dos armas y un cargador inteligente muchos más pájaros de los que podría comer en un año incluso si hubiera tenido hambre lo cual no era cierto acababa de levantarse de la mesa del desayuno los batidores eran 23 vestidos con batas blancas acababan de conducir a los pájaros a un campo de aulagas y ahora estaban dando vueltas hacia el lado opuesto para poder avanzar hacia los cañones Lord creistó que estaba más emocionado de lo que jamás se había permitido había una euforia en el deporte que no se podía negar sintió que la sangre le hormigueaba en las venas a medida que los batidores se acercaban cada vez más a los pájaros de una manera vaga y estúpida Lord restock sintió como siempre sentía en tales ocasiones que estaba experimentando una sensación algo parecida a una reversión a un tipo prehistórico que la sangre de un caliente a través de él un antepasado peludo y semidesnudo que había vivido de la casa y a lo lejos en una enmarañada jungla ecuatorial otro Lord restock el verdadero Lord restock cazaba según los estándares que conocía él también estaba de moda absolutamente de moda como lo estaba el antepasado primitivo antes del primer desalojo como el día era bochornoso la piel del leopardo había quedado atrás el verdadero Lord restock no tenía dos armas desde luego ni siquiera una ni tampoco un cargador inteligente pero poseía algo infinitamente más eficaz que las pistolas los cargadores o incluso 23 batidores con batas blancas poseía apetito un asombroso manejo de la madera y músculos que eran como resortes de acero más tarde ese día en Inglaterra un tal Lord restock comió abundantemente cosas que no había matado y bebió otras cosas que fueron descorchadas con el acompañamiento de mucho ruido se secó los labios con un lino níveo para eliminar los débiles rastros de su comida ignorando por completo el hecho de que era un impostor y que el legítimo dueño de su título nobiliario estaba en ese momento terminando su propia cena en la lejana África sin embargo no estaba usando ropa blanca como la nieve en lugar de eso se tapó la boca con el dorso de un antebrazo marrón y una mano y se secó los dedos ensangrentados en los muslos luego avanzó lentamente a través de la jungla hasta el lugar para beber donde a cuatro patas bebió como bebían sus compañeros las otras bestias de la jungla mientras saciaba su sed otro habitante del bosque sombrío se acercó al arroyo por el sendero detrás de él era Numa el león de cuerpo leonado y melena negra con el seño fruncido y siniestro rugiendo en voz baja y tosiendo Tarzán de los monos lo escuchó mucho antes de que estuviera a la luego se levantó lentamente con la gracia fácil de una criatura salvaje y toda la tranquila dignidad que era su derecho de nacimiento Numa se detuvo al ver al hombre parado en el mismo lugar donde el rey bebería tenía las mandíbulas entreabiertas y sus ojos crueles brillaban gruñó y avanzó lentamente el hombre también gruñó retrocediendo lentamente hacia un lado y mirando no la cara de león sino su cola si comenzara a moverse de un lado a otro con sacudidas rápidas y nerviosas sería bueno estar alerta y si de repente se erguiera erguido y rígido entonces uno podría prepararse para luchar o huir pero no hizo ninguna de las dos cosas así que Tarzán simplemente retrocedió y el león descendió y bebió apenas a 15 metros de donde estaba el hombre mañana podrían estar atacándose unos a otros pero hoy existía una de esas treguas extrañas e inexplicables que tan a menudo se ven entre los salvajes de la selva antes de que Numa terminara de beber Tarzán había regresado al bosque y se alejaba en dirección a la aldea de Monga el jefe negro había pasado al menos una luna desde que el hombre mono había invocado a los comangani desde que devolvió al pequeño tivo a su afligida madre no se le había ocurrido hacerlo el incidente del balú adoptado era un asunto cerrado para Tarzán había tratado de encontrar algo a quien prodigar el afecto que te prodigaba a su balú pero una breve experiencia con el pequeño niño negro le había dejado bastante claro al hombre mono que tal sentimiento no podía existir entre ellos el hecho de que durante un tiempo hubiera tratado al negrito como podría haber tratado a un auténtico balú no había alterado en modo alguno los sentimientos vengativos con los que consideraba a los asesinos de cala los comangani eran sus enemigos mortales y nunca podrían ser otra cosa hoy esperaba algún ligero alivio de la monotonía de su existencia con la excitación que podría derivar de hostigar a los negros aún no había oscurecido cuando llegó al pueblo y ocupó su lugar en el gran árbol que dominaba la empalizada desde abajo llegó un gran lamento procedente de las profundidades de una choza cercana el ruido llegó desagradablemente a los oídos no le gustó así que decidió irse por un tiempo con la esperanza de que cesara pero aunque estuvo fuera por un par de horas los lamentos continuaron cuando regresó con la intención de poner fin violentamente al molesto sonido Tarzán se deslizó silenciosamente desde el árbol hacia las sombras que había debajo arrastrándose sigilosamente y manteniéndose bien al se acercó a aquella de donde surgían sonidos de lamentos un fuego ardía intensamente ante la entrada como lo hacía ante otras puertas del pueblo unas cuantas mujeres estaban en cuquillas añadiendo de vez en cuando sus propios aullidos lúgubres a los del maestro artista que había dentro el hombre mono sonrió lentamente mientras pensaba en la consternación que seguiría al rápido salto que lo llevaría entre las hembras y a la plena luz del fuego luego se lanzaría a la cabaña durante la agitación estrangularía al jefe de los gritos y se internaría en la jungla antes de que los negros pudieran reunir sus dispersos nervios para un asalto muchas veces Tarzán se había comportado de manera similar en la aldea de Monga el jefe sus misteriosas e inesperadas apariciones siempre llenaron el pecho de los pobres y supersticiosos negros con el pánico del terror al parecer nunca pudieron acostumbrarse a verlo fue este terror el que dio a las aventuras el toque de interés y diversión que anhelaba la mente humana del hombre mono simplemente matar no era suficiente en sí mismo acostumbrado a ver la muerte Tarzán no encontraba gran placer en ella hacía mucho tiempo que había vengado la muerte de Kala pero al lograrla había aprendido la excitación y el placer que se derivan de hostigar a los negros de esto nunca se cansó justo cuando estaba a punto de saltar hacia adelante con un rugido salvaje apareció una figura en la puerta de la cabaña era la figura de la llorona a quien había llegado a inmovilizar la figura de una mujer joven con un pincho de madera atravesado por el tabique partido de su nariz con un pesado adorno de metal colgando de su labio inferior que había arrastrado hacia abajo hasta una forma espantosa y una deformidad repulsiva con extraños tatuajes en la frente las mejillas y los pechos y un maravilloso peinado hecho de relieve la grotesca figura y Tarzan la reconoció como momaya la madre de tivo el fuego también arrojó una llama intermitente que se extendió hacia las sombras donde acechaba Tarzan destacando su cuerpo marrón claro de la oscuridad circundante momaya lo vio y lo conoció con un grito saltó hacia delante y Tarzan salió a su encuentro las otras mujeres al volverse lo vieron también pero no vinieron hacia él en lugar de eso se levantaron al unísono gritaron al unísono y huyeron al unísono momaya se arrojó a los pies de Tarzan alzando hacia el mano suplicantes y derramando de sus labios mutilados una perfecta catarata de palabras ninguna de las cuales el hombre mono comprendió por un momento miró el rostro alzado y espantoso de la mujer había venido a matar pero ese abrumador torrente de palabras lo llenó de consternación y asombro miró a su alrededor con aprehensión y luego volvió a mirar a la mujer una sensación de repulsión se apoderó de él no podía matar a la madre del pequeño tivo ni podía soportar ese géiser verbal con un rápido gesto de impaciencia ante el hecho de que se estropeara el entretenimiento de la velada giró sobre sí mismo y saltó hacia la oscuridad un momento después estaba balanceándose en la negra noche de la jungla mientras los gritos y lamentos de momaya se hacían más débiles en la distancia fue con un suspiro de alivio que finalmente llegó a un punto desde el cual ya no podía oírlos y encontrando un cómodo entrepierna en lo alto de los árboles se compuso para pasar una noche de sueños sin sueños mientras un león que merodeaba gemía y tosía debajo de él y en la lejana Inglaterra el otro Lord Gresdog con la ayuda de un ballet se desnudó y se arrastró entre sábanas impecables maldiciendo irritadamente mientras mañana siguiente mientras Tarzán seguía el rastro reciente de Horta el jabalí se topó con las huellas de dos gomangani uno grande y otro pequeño el hombre mono acostumbrado como estaba a cuestionar minuciosamente todo lo que correspondía a sus percepciones hizo una pausa para leer la historia escrita en el suave barro del sendero del juego usted o yo habríamos visto poco de interés allí incluso si por casualidad hubiéramos podido ver algo quizás si alguien hubiera estado allí para señalarnos los habríamos notado hendiduras en el barro pero había innumerables hendiduras una superpuesta a otra en una confusión que no habría tenido ningún significado para nosotros para Tarzán cada uno contaba su propia historia tantor el elefante había pasado por allí hacía apenas tres soles desde entonces Numa había cazado allí la noche anterior y Horta el jabalí había caminado lentamente por el sendero al cabo de una hora pero lo que llamó la atención de Tarzán fue el rastro de los Gomangani le decía que el día anterior un anciano había ido hacia el norte en compañía de un niño pequeño y que con ellos habían estado dos hienas Tarzán se rascó la cabeza con perpleja incredulidad por la superposición de las huellas pudo ver que las bestias no los habían seguido pues a veces uno iba delante de ellos y otro detrás y otras veces ambos iban delante o ambos iban detrás era muy extraño y bastante inexplicable especialmente cuando el rastro mostraba donde las hienas en las partes más anchas del camino habían caminado una a cada lado de la pareja humana bastante cerca de ellos entonces Tarzán leyó en el rastro del Gomangán y más pequeño un terror cada vez mayor ante la bestia que le rozaba el costado pero en el del anciano no había señal alguna de miedo al principio Tarzán había estado únicamente ocupado por la notable yustaposición del rastro de Dango y Gomangani pero ahora sus agudos ojos captaron algo en el rastro del pequeño Gomangani que lo hizo detenerse repentinamente era como si al encontrar una carta en el camino de repente descubrieras en ella la letra familiar de un amigo Go Bubaloo exclamó el hombre mono y de inmediato apareció en la pantalla del recuerdo la actitud suplicante de Momaya cuando se había arrojado ante él en la aldea de Mbonga la noche anterior al instante todo quedó explicado los llantos y lamentos las súplicas de la madre negra los aullidos comprensivos de la sella junto al fuego el pequeño Go Bubaloo había sido robado de nuevo y esta vez por alguien que no era Tarzán sin duda la madre había pensado que estaba nuevamente en poder de Tarzán de los monos y le había estado suplicando que le devolviera su balú si ahora todo estaba bastante claro pero quien podría haber robado a Gobu Balú esta vez Tarzán se preguntó y también se preguntó acerca de la presencia de Dango él investigaría el rastro tenía un día de antigüedad y corría hacia el norte Tarzán se dispuso a seguirlo en algunos lugares quedó totalmente arrasado por el paso de muchas bestias y donde el camino era pedregoso incluso Tarzán de los monos quedó casi desconcertado pero aún quedaba el débil efluvio que se adhería al rastro humano apreciable sólo por poderes perceptivos tan altamente entrenados como los de Tarzán todo le había sucedido al pequeño era muy repentina e inesperada en el breve lapso de dos soles primero había venido Bukabai el hechicero Bukabai el impuro con el trozo de carne andrajoso que todavía se pegaba a su cara podrida había llegado solo y de día al lugar del río donde Momaya iba diariamente a lavar su cuerpo y el de Tivo su pequeño había salido de detrás de un asustando al pequeño Tivo que corrió gritando hacia los brazos protectores de su madre pero Momaya aunque sorprendida se había dado vuelta para enfrentarse a la cosa temible con toda la ferocidad salvaje de una tigresa acorralada cuando vio quien era exhaló un suspiro de alivio parcial aunque todavía se aferraba con fuerza a Tivo he venido dijo Bukabai sin previo aviso por las tres cabras gordas la nueva estera para dormir y el trozo de alambre de cobre tan largo como el brazo de un hombre alto no tengo cabras para ti espetomo Maya ni una estera para dormir ni ningún cable tu medicina nunca fue hecha el dios blanco de la selva me devolvió mi Tivo no tuviste nada que ver con eso pero lo hice murmuró bucaba y entre sus mandíbulas descarnadas fui yo quien ordenó al dios blanco de la jungla que te devolviera tu Tivo momaya se rió en su cara hablador de mentiras gritó vuelve a tu asquerosa guarida y a tus sienas vuelve y esconde tu rostro hediondo en el vientre de la montaña no sea que el sol al verlo cubra su rostro con una nube negra he venido reiteró bucaba por las tres cabras gordas la nueva estera para dormir y el trozo de alambre de cobre del largo del brazo de un hombre alto que debías pagarme por la devolución de tu Tivo debía tener la longitud del antebrazo de un hombre corrigió momaya pero no tendrás nada viejo ladrón no harías medicinas hasta que yo hubiera pagado por adelantado y cuando regresaba a mi aldea el gran dios blanco de la jungla me devolvió mi Tivo me lo dio de las fauces de Numa su medicina es verdadera medicina la tuya es la débil medicina de un anciano con un agujero en la cara he venido repitió bucabae pacientemente por los tres gordos pero momaya no había esperado a escuchar más de lo que ya sabía de memoria apretando a Tivo contra su costado se apresuró a alejarse hacia la empalizada aldea de Mbonga el jefe y al día siguiente cuando momaya estaba trabajando en el campo de plátano con otras mujeres de la tribu y el pequeño tivo había estado jugando en el borde de la selva lanzando una pequeña lanza en anticipación del día lejano en que debería ser un guerrero hecho y derecho bucaba y había regresado tivo había visto una ardilla trepando por el tronco de un gran árbol su mente infantil lo había transformado en la figura amenazadora de un guerrero hostil el pequeño tivo había levantado su pequeña lanza con el corazón lleno de la salvaje sed de sangre de su raza mientras imaginaba la orgía de la noche en la que debía bailar alrededor del cadáver de su presa humana mientras las mujeres de su tribu preparaban la carne para el banquete seguir pero cuando arrojó la lanza falló tanto en la ardilla como en el árbol perdiendo su misil entre la enmarañada maleza de la jungla sin embargo podrían ser sólo unos pocos pasos dentro del laberinto prohibido las mujeres estaban en el campo había guerreros de guardia a poca distancia por lo que el pequeño tivo se aventuró audazmente en el lugar oscuro justo detrás de la pantalla de enredaderas y follaje enmarañado se escondían tres figuras horribles un anciano muy anciano negro como un pozo con el rostro medio carcomido por la lepra sus dientes afilados los dientes de un caníbal mostrando un color amarillo y repulsivo a través estado su boca y su nariz y a su lado igualmente espantosas estaban dos poderosas hienas carroñeras que se asociaban con carroña tivo no los vio hasta que con la cabeza gacha se abrió paso entre las espesas enredaderas en busca de su pequeña lanza y entonces ya era demasiado tarde mientras miraba el rostro de bukabai el viejo hechicero lo agarró y ahogó sus gritos palmas sobre su boca tivo luchó en vano un momento después lo llevaban a empujones a través de la oscura y terrible jungla el espantoso anciano todavía amortiguaba sus gritos y las dos espantosas hienas paseaban ahora a ambos lados ahora adelante ahora detrás siempre merodeando siempre gruñendo mordiendo gruñendo o lo peor de todo reírse espantosamente para el pequeño tivo que durante su breve existencia había pasado por experiencias que pocos pasan en la vida el viaje hacia el norte fue una pesadilla de terror ahora pensó en el tiempo que había estado con el gran dios blanco de la jungla y oró con toda su pequeña alma para poder regresar con el gigante de piel blanca que se asociaba con los hombres árbol peludos había estado aterrorizado entonces pero lo que lo rodeaba no era nada en comparación con lo que soportaba ahora el anciano rara vez se dirigía a tivo aunque mantuvo un murmullo casi continuo durante todo el largo día tivo captó repetidas referencias a cabras gordas esteras para dormir y trozos de alambre de cobre 10 cabras gordas 10 cabras gordas canturreaba una y otra vez el viejo negro al oír esto el pequeño tivo supuso que el precio de su rescate había aumentado 10 cabras gordas de dónde sacaría su madre 10 cabras gordas o flacas para volver a comprar a un niño pobre bonda nunca le permitiría tenerlas y tivo sabía que su padre nunca había tenido más de tres cabras al mismo tiempo en toda su vida 10 cabras gordas tivo sollozó el viejo pútrido lo mataría y se lo comería porque las cabras nunca llegarían bucabay arrojaría sus huesos a las hienas el pequeño niño negro se estremeció y se debilitó tanto que casi cayó en seco bucabay lo esposó en una oreja y lo arrastró después de lo que a tivo le pareció una eternidad llegaron a la boca de una cueva entre dos colinas rocosas la abertura era baja y estrecha unos cuantos árboles jóvenes atados con tiras de cuero crudo lo cerraban contra las bestias extraviadas bucabay quitó la primitiva puerta y empujó a tivo hacia adentro las hienas gruñendo pasaron corriendo junto a él y se perdieron de vista en la oscuridad del interior bucabay volvió a colocar los árboles jóvenes y agarrando bruscamente a tivo por el brazo lo arrastró por un pasaje estrecho y rocoso el suelo era relativamente liso porque la espesa tierra que lo cubría había sido pisoteada y pisoteada por muchos pies hasta que quedaron pocas desigualdades el pasaje era tortuoso y como estaba muy oscuro y las paredes ásperas y rocosas tivo resultó arañado y magullado por los numerosos golpes que recibió bucabay caminó tan rápidamente a través de la sinuosa galería como lo haría uno por un camino familiar a la luz del día conocía cada recoveco como una madre conoce el rostro de su hijo y parecía tener prisa tiró al pobrecito tivo posiblemente un poco más despiadadamente de lo necesario incluso al ritmo que marcaba bucabay pero el viejo hechicero un paria de la sociedad humana enfermo rechazado odiado temido estaba lejos de poseer un temperamento angelical la naturaleza le había dado algunas de las características más bondadosas del hombre y el destino las había erradicado por completo astuto astuto cruel y vengativo era bucabay el médico brujo se susurraban historias espantosas sobre las crueles torturas que infligía a sus víctimas los niños se asustaron y obedecieron ante la amenaza de su nombre muchas veces tivo se había sentido así de asustado y ahora estaba recogiendo una espantosa cosecha de terror de las semillas que su madre había sembrado inocentemente la oscuridad la presencia del temido hechicero el dolor de las contusiones con una inquietante premonición del futuro y el miedo a la siena se combinaron para casi paralizar al niño tropezó y se tambaleó hasta que bucabay lo arrastró en lugar de guiarlo al poco tiempo tivo vio una débil claridad delante de ellos y un momento después emergieron a una cámara aproximadamente circular en la que se filtraba un poco de luz del día a través de una grieta en el techo rocoso las sienas estaban delante de ellos esperando cuando bucabay entró contigo las bestias se escabulleron hacia ellos mostrando sus colmillos amarillos estaban hambrientos se acercaron a tivo y uno le mordió las piernas desnudas bucabay cogió un palo del suelo de la cámara y asestó un feroz golpe a la bestia al mismo tiempo que murmuraba una andanada de execraciones la hiena lo esquivó y corrió hacia un lado de la cámara donde se quedó gruñendo bucabay dio un paso hacia la criatura que se erizó de rabia ante su aproximación el miedo y el odio brotaron de sus malvados ojos pero afortunadamente para bucabay el miedo predominó al ver que pasaba desapercibida la segunda bestia corrió corta y rápidamente hacia tivo el niño gritó y corrió tras el hechicero quien ahora centró su atención en la segunda hiena a este lo alcanzó con su pesado palo golpeándolo repetidamente y clavándolo contra la pared allí los dos carroñeros comenzaron a rodear la cámara mientras la carroña humana su amo ahora en un perfecto frenesí de furia demoníaca corrió de un lado a otro en un esfuerzo por interceptarlos golpeándolos con su garrote y azotándolos con su lengua invocando sobre ellos las maldiciones de cualquier dios y demonio que pudiera evocar en la memoria y describiendo en figuras espeluznantes la ignominia de sus antepasados varias veces una u otra de las bestias se volvía para oponerse al hechicero y luego tivo contenía la respiración con agonizante terror porque nunca en su breve vida había visto un odio tan espantoso representado en el rostro de un hombre o bestia pero el miedo siempre vencía a la furia de las salvajes criaturas de modo que reanudaban su vuelo gruñendo y con los colmillos desnudos justo en el momento en que tivo estaba seguro de que saltarían hacia la garganta de bucabay por fin el hechicero se cansó de la inútil persecución con un gruñido tan bestial como el de la bestia se volvió hacia tivo voy a recoger las diez cabras gordas la nueva estera para dormir y los dos trozos de alambre de cobre que tu madre pagará por la medicina que haré para traerte de regreso con ella dijo te quedarás aquí allí y señaló el pasillo que habían seguido hasta la cámara dejaré a las hienas si intentas escapar te comerán dejó a un lado el palo y llamó a las bestias llegaron gruñendo y escabulléndose con el rabo entre las piernas bucabay los condujo al pasillo y los condujo hacia él luego arrastró una tosca celosía hasta colocarla en su lugar antes de la abertura después de que él mismo había abandonado la cámara esto los alejará de ustedes dijo si no consigo las diez cabras gordas y las demás cosas al menos tendrán algunos huesos cuando termine y dejó que el niño reflexionara sobre el significado de sus palabras demasiado sugerentes cuando se hubo ido tivo se arrojó al suelo de tierra y rompió en sollozos infantiles de terror y soledad sabía que su madre no tenía diez cabras gordas para darle y que cuando bucaba y regresara matarían y se comerían al pequeño tivo no sabía cuánto tiempo permaneció allí pero al poco tiempo lo despertó el gruñido de las hienas habían regresado por el pasillo y lo miraban fijamente desde más allá de la celosía podía ver sus ojos amarillos brillando en la oscuridad se levantaron y arañaron la barrera tivo se estremeció y se retiró al lado opuesto de la cámara vio la celosía hundirse y balancearse ante los ataques de las bestias por un momento esperó que cayera hacia adentro dejando que las criaturas se apoderaran de él las horas llenas de horror avanzaban con cansancio llegó la noche y tivo durmió un rato pero parecía que las bestias hambrientas nunca dormían siempre permanecían justo detrás de la celosía gruñendo con sus horribles gruñidos orriéndose con sus horribles risas a través de la estrecha grieta en el techo rocoso sobre él tivo pudo ver algunas estrellas y una por fin volvió la luz del día tivo tenía mucha hambre y sed porque no había comido desde la mañana anterior y sólo una vez durante la larga marcha le habían permitido beber pero incluso el hambre y la sed quedaron casi olvidadas por el terror de su posición ya después del amanecer el niño descubrió una segunda abertura en las paredes de la cámara subterránea casi enfrente de donde las sienas todavía lo miraban hambrientas era sólo una estrecha hendidura en la pared rocosa podría conducirnos sólo unos pocos metros o podría conducirnos a la libertad tivo se acercó y miró dentro no pudo ver nada extendió el brazo hacia la oscuridad pero no se atrevió a aventurarse más bukabai nunca habría dejado abierta una vía de escape razonó tivo por lo que este pasaje debía conducir a ninguna parte o algún peligro aún más espantoso al miedo del niño a los peligros reales que lo amenazaban bukabai y las dos hienas su superstición añadió innumerables otras demasiado horribles incluso para nombrarlas porque en las vidas de los negros a través de las sombras del día de la jungla y los negros horrores de en la noche selvática revolotean formas extrañas y fantásticas que pueblan los bosques ya espantosamente poblados con figuras amenazadoras como si el león y el leopardo la serpiente y la hiena y los innumerables insectos venenosos no fueran suficientes para infundir terror en los corazones de los habitantes criaturas pobres y sencillas cuya suerte está echada en el lugar más temible de la tierra y así fue como el pequeño tivo se avergonzaba no sólo de las amenazas reales sino también de las imaginarias tenía miedo incluso de aventurarse en un camino que pudiera conducirle a escapar por temor a que bucaba y se hubiera puesto a vigilarlo algún espantoso demonio de la jungla pero las amenazas reales de repente expulsaron de la mente del niño a las imaginarias porque con la llegada del día las hienas medio hambrientas renovaron sus esfuerzos por derribar la frágil barrera traseras arañaron y golpearon la celosía con los ojos muy abiertos tivo vio que se hundía y se balanceaba sabía que no podría resistir por mucho tiempo los ataques de estos dos brutos poderosos y decididos una esquina ya había sido forzada a pasar la protuberancia rocosa de la entrada que la mantenía en su lugar un antebrazo peludo emergió de la cámara tivo tembló como si tuviera fiebre porque sabía que el fin estaba cerca apoyándose contra la pared más alejada permaneció lo más lejos posible de las bestias vio que la celosía cedía aún más vio una cabeza salvaje y gruñona que pasaba a su lado y unas mandíbulas sonrientes que se abrían y se abrían hacia él en un instante más la lamentable tela los dos estarían sobre él arrancando la carne de sus huesos rollendo los huesos mismos luchando por la posesión de sus entrañas asterisco 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 bukabai se encontró con momaya fuera de la empalizada de monga el jefe al verlo la mujer retrocedió con repugnancia y luego se abalanzó sobre él con uñas y dientes pero bukabai amenazándola con una lanza donde está mi bebé ella lloró donde está mi pequeño tivo bukabai abrió los ojos con un asombro bien simulado su bebé él exclamó que debería saber yo de él aparte de eso lo rescate del dios blanco de la jungla y aún no he recibido mi paga vengo por las cabras y la estera para dormir y el trozo de alambre de cobre del un hombre alto desde el hombro hasta la punta de los dedos despojos de hiena chilló momaya mi hijo ha sido robado y tú fragmento podrido de hombre te lo has llevado devuélvemelo o te arrancaré los ojos de la cabeza y alimentaré con tu corazón a los cerdos salvajes bukabai se encogió de hombros qué sé yo sobre su hijo preguntó no lo he llevado si lo vuelven a robar qué debería saber bukabai del asunto bukubai lo robó antes no el dios blanco de la jungla lo robó y si lo robó una vez lo volvería a robar para mí no es nada te lo devolví antes y he venido a cobrar mi paga si se ha ido y quieres que te lo devuelva bukabai te lo devolverá por diez cabras gordas una estera nueva para dormir y dos trozos de alambre de cobre del largo del brazo de un hombre alto desde el hombro hasta la punta de los dedos y bukabai no diré nada más sobre las cabras la estera y el alambre de cobre que debías pagar pagarte diez cabras gordas en tantos años diez cabras gordas por cierto diez cabras gordas repitió bukabai diez cabras gordas la nueva estera para dormir y dos trozos de alambre de cobre del largo de momaya lo detuvo con un gesto impaciente esperar ella lloró no tengo cabras pierdes el aliento quédate aquí mientras voy con mi hombre solo tiene tres cabras pero algo se puede hacer esperar bukabai se sentó debajo de un árbol se sentía bastante contento porque sabía que debía recibir pago o venganza no temía sufrir daño a manos de aquella gente de otra tribu aunque sabía muy bien que debían temerlo y odiarlo su lepra por sí sola impediría que le pusieran las manos encima mientras que su reputación como hechicero lo hacía doblemente inmune al ataque estaba planeando obligarlos a llevar las diez cabras a la boca de su cueva cuando momaya regresara con con estaban tres guerreros monga el jefe raba kega el hechicero de la aldea e iveto el padre de tivo no eran hombres bonitos ni siquiera en circunstancias normales y ahora con sus rostros marcados por la ira bien podrían haber inspirado terror en el corazón de cualquiera pero si bukaba y sintió algún miedo no lo traicionó en lugar de eso lo saludó con una mirada insolente con la intención de asustarlos cuando se acercaron y se agacharon formando un semicírculo ante él donde está el hijo de iveto preguntó monga como debería saberlo replicó bukaba sin duda el dios diablo blanco lo tiene si me pagan haré una medicina fuerte y entonces sabremos dónde está el hijo de iveto y lo recuperaremos fue mi medicina la que lo recuperó la última vez por la cual no recibi ningún pago tengo mi propio hechicero para hacer medicinas respondió monga con dignidad bukaba y se burló y se puso de pie muy bien dijo que haga su medicina y vea si puede traer de vuelta al hijo de iveto se alejó unos pasos de ellos y luego se volvió enojado su medicina no traerá al niño de regreso eso lo sé y también sé que cuando lo encuentren será demasiado tarde para que cualquier medicamento pueda traerlo de regreso porque estará muerto esto lo acabo de descubrir el fantasma de la hermana de mi padre vino a mí y me lo dijo ahora bien es posible que mbonga y raba kega no le den mucha importancia a su propia magia e incluso podrían ser escépticos en cuanto a la magia de otro pero siempre existía la posibilidad de que hubiera algo en él especialmente si no era suyo no era bien sabido que el viejo bukabai hablaba con los propios demonios y que dos incluso vivían con él en forma de hienas aún así no deben acceder demasiado apresuradamente había que considerar el precio y mbonga no tenía intención de desprenderse a la ligera de diez cabras para obtener la devolución de un solo niño que podría morir de viruela mucho antes de llegar a la propiedad de un guerrero espera dijo mbonga déjanos ver algo de tu magia para saber entonces podemos hablar de pago raba quega también hará algo de magia veremos quien hace la mejor magia siéntate bukabai el pago será diez cabras cabras gordas una estera nueva para dormir y dos trozos de alambre de cobre del largo del brazo de un hombre alto desde el hombro hasta la punta de los dedos y se hará con anticipación conduciendo las cabras a mi cueva entonces haré la medicina y al segundo día el niño será devuelto a su madre no se puede hacer más rápido porque lleva tiempo elaborar un medicamento tan fuerte prepá prepáranos un poco de medicina ahora dijo monga veamos qué tipo de medicina haces tráeme fuego respondió bukabai y te haré un poco de magia momaya fue enviada a ocuparse del incendio y mientras ella estaba fuera monga discutió con bukabai sobre el precio diez cabras dijo era un precio alto para un guerrero sano también llamó la atención de bukabai sobre el hecho de que él monga era muy pobre que su gente era muy pobre y que diez cabras eran al menos ocho de más por no hablar de una nueva estera para dormir y del alambre de cobre pero bukabai se mantuvo firme su medicina era muy cara y tendría que dar al menos cinco cabras a los dioses que le ayudaron a fabricarla todavía estaban discutiendo cuando momaya regresó con el fuego bukabai colocó un poco en el suelo frente a él sacó una pizca de polvo de una bolsa que tenía a su lado y lo espolvoreó sobre las brasas una nube de humo se elevó con una bocanada bukabai cerró los ojos y se balanceó hacia adelante y hacia atrás luego dio algunos pases en el aire y fingió desmayarse bonga y los demás quedaron muy impresionados raba quega se puso nervioso vio que su reputación menguaba quedaba algo de fuego en el barco que había traído momaya se apoderó del barco dejó caer un puñado de hojas secas en el mientras nadie miraba y luego lanzó un grito espantoso que llamó la atención de la audiencia de bucaba y hacia él también sacó a bucaba y de su desmayo de manera bastante milagrosa pero cuando el viejo hechicero vio el motivo del disturbio rápidamente recayó en la inconsciencia antes de que alguien descubriera su paso en falso raba quega al ver que tenía la atención de monga y beto y momaya sopló repentinamente dentro del recipiente con el resultado de que las hojas comenzaron a arder y salió humo de la boca del receptáculo raba quega tuvo cuidado de sostenerlo para que nadie pudiera ver las hojas secas sus ojos se abrieron de par en par ante esta notable demostración de los poderes del hechicero del pueblo este muy exaltado salió gritaba saltaba y hacía muecas espantosas luego acercó su rostro a la boca del recipiente y pareció comunicarse con los espíritus que había dentro fue mientras estaba así ocupado que bucaba y salió de su trance su curiosidad finalmente se apoderó de él nadie le prestaba la más mínima atención parpadeó con enojo luego él también dejó escapar un fuerte rugido y cuando estuvo seguro de que monga se había vuelto hacia él se puso rígido e hizo movimientos espasmódicos con brazos y piernas lo veo gritó él está muy lejos el dios diablo blanco no lo atrapó está solo y en gran peligro pero añadió si me pagan rápidamente las diez cabras gordas y las demás cosas aún hay tiempo de salvarlo raba que se había detenido escuchar bonga miró hacia él el jefe estaba en un dilema no sabía qué medicamento era mejor qué te dice tu magia le preguntó a raba que yo también lo veo gritó raba que pero él no está donde bucaba y dice que está está muerto en el fondo del río ante esto momaya comenzó a aullar fuertemente tarzán había seguido el rastro del anciano las dos sienas y el niño negro hasta la entrada de la cueva en el cañón rocoso entre las dos colinas aquí se detuvo un momento ante la barrera de árboles jóvenes que bucaba y había colocado escuchando los gruñidos y gruñidos que venían débilmente de los rincones más lejanos de la caverna al poco tiempo mezclado con los gritos bestiales llegó débilmente a los atentos oídos del hombre mono el gemido agonizante de un niño tarzán ya no dudó apartando la puerta saltó a la oscura abertura el pasillo era estrecho y negro pero el uso prolongado de sus ojos en la negrura estigia de las noches de la jungla le había dado al hombre mono algo de los poderes visionarios nocturnos de los animales salvajes con los que había tratado desde la infancia se movía rápidamente pero con precaución porque el lugar era oscuro desconocido y sinuoso a medida que avanzaba oía cada vez más fuerte los gruñidos salvajes de las dos hienas mezclados con el raspar y arañar de sus patas sobre la madera los gemidos de un niño crecieron en volumen y Tarzán reconoció en ellos la voz del pequeño niño negro que una vez había tratado de adoptar como su balú no hubo histeria en el avance del hombre mono estaba demasiado acostumbrado al paso de la vida en la jungla para que le afectara mucho incluso la muerte de alguien a quien conocía pero el ansia de batalla lo impulsó él era sólo una bestia salvaje en el fondo y su corazón de bestia salvaje latía con fuerza en anticipación del conflicto en la cámara rocosa del centro de la colina el pequeño tivo se agazapó contra la pared lo más lejos que pudo de las bestias enloquecidas por el hambre dio que la celosía cedía ante el frenético arañazo de las hienas sabía que en amarillos y desgarradores de aquellas repugnantes criaturas bajo los golpes de los poderosos cuerpos la celosía se hundió hacia adentro hasta que con estrépito cedió dejando que los carnívoros se acercaran al niño tivo les lanzó una mirada asustada luego cerró los ojos y enterró el rostro entre sus brazos sollozando lastimosamente por un momento las hienas se detuvieron la precaución y la cobardía las alejaban de su presa se quedaron mirando fijamente al muchacho y luego lenta y sigilosamente agachándose se arrastraron hacia él fue así como Tarzán se encontró con ellos irrumpiendo en la cámara rápida y silenciosamente pero no tan silenciosamente como para que las bestias de agudos oídos no notaran su llegada con gruñidos furiosos se volvieron detivo hacia el hombre mono que con una sonrisa en los labios corría hacia ellos por un instante uno de los animales se mantuvo firme pero el hombre mono ni siquiera se dignó a desenvainar su cuchillo de caza contra el despreciado dango corriendo hacia el bruto lo agarró por el cuello justo cuando intentaba esquivarlo y lo arrojó a través de la caverna detrás de su compañero que ya se estaba escabullendo por el pasillo decidido a escapar entonces Tarzán recogió activo del suelo y cuando el niño sintió sobre él unas manos humanas en lugar de las garras y los colmillos de las hienas levantó los ojos con sorpresa e incredulidad y cuando cayeron sobre Tarzán sollozos de alivio brotaron del su libertador como si el dios diablo blanco no fuera la más temida de las criaturas de la jungla cuando Tarzán llegó a la entrada de la cueva las hienas no estaban a la vista y después de permitir que tivo calmara su sed en el manantial que brotaba cerca levantó al niño sobre sus hombros y se dirigió hacia la jungla a un trote rápido decidido acalló los molestos aullidos de momaya lo más rápido posible pues astutamente había adivinado que la ausencia de su balú era la causa de su lamento no está muerto en el fondo del río gritó bukabay que sabe este tipo sobre hacer magia quien es el para atreverse a decir que la magia de bukabay no es buena magia bukabay ve al peligro apresúrate entonces con las diez cabras gordas las pero no avanzó más hubo una interrupción repentina desde arriba desde las ramas del mismo árbol bajo el cual estaban en cuclillas y cuando los cinco negros miraron hacia arriba casi se desmayaron de miedo al ver al gran dios diablo blanco mirándolos pero antes de que pudieran huir vieron otro rostro el del pequeño tivo perdido y su rostro era risueño y muy feliz y entonces Tarzan se dejó caer sin miedo entre ellos con el niño todavía sobre su espalda y lo depositó ante su madre momaya y beto rabakega y monga se agolpaban alrededor del muchacho tratando de interrogarlo al mismo tiempo de repente momaya se giró ferozmente para caer sobre bukabay pues el niño le había contado todo lo que había sufrido a manos del cruel anciano pero bukabay ya no estaba allí no había necesitado recurrir al arte negro para asegurarse de que las cercanías de momaya no serían un lugar saludable para el después de que tivo hubiera contado su historia y ahora corría a través de la jungla tan rápido como su viejo sus piernas lo llevarían hacia la lejana guarida donde sabía que ningún negro se atrevería a perseguirlo tarzán también había desaparecido como tenía su costumbre de hacerlo para desconcierto de los negros entonces los ojos de momaya se posaron en raba quega el hechicero del pueblo vio algo en esos ojos que no presagiaba nada bueno para él y retrocedió entonces mi tivo está muerto en el fondo del río verdad la mujer chilló y está lejos solo y en gran peligro verdad magia el desprecio que momaya puso en esa sola palabra habría dado crédito a un actor de primera magnitud magia en verdad ella gritó momaya te mostrará algo de su propia magia y con eso agarró una extremidad rota y golpeó a raba quega en la cabeza con un aullido de dolor el hombre se giró y huyó momaya lo persiguió y lo golpeó en los hombros atravesó la puerta y a lo largo de la calle del pueblo para intensa diversión de los guerreros las mujeres y los niños que estaban allí tu tuve tuve suerte de presenciar el espectáculo porque todos temían a raba quega y temer es odiar así fue que a su hueste de enemigos pasivos tarzán de los monos añadió ese día dos enemigos activos los cuales permanecieron despiertos hasta bien entrada la noche planeando medios de venganza contra el dios diablo blanco que los había ridiculizado y desprestigiado pero con sus maquinaciones más malévolas se mezclaba una vena de verdadero miedo y pavor que no cedía el joven Lord Greystock no sabía que planeaban contra el y de haberlo sabido le habría importado esa noche durmió tan bien como cualquier otra noche y aunque no había techo encima de él ni puertas que cerrar con llave contra los intrusos durmió mucho mejor que su noble pariente en Inglaterra que había comido demasiada langosta y bebí demasiado vino en la cena esa noche capítulo 7 el fin de bukaba y cuando Tarzán de los monos era todavía un niño había aprendido entre otras cosas a fabricar cuerdas flexibles con hierba fibrosa de la selva fuertes y resistentes eran las cuerdas de Tarzán el pequeño Tar Mangani Tublat su padre adoptivo le habría contado esto y más si lo hubieras tentado con un puñado de gordas orugas podría incluso haberse enderezado lo suficiente como para contarte algunas historias de las muchas indignidades que Tarzán había acumulado sobre él por medio de su odiada cuerda pero Tublat siempre se enfurecía tanto cuando dedicaba un pensamiento considerable a la cuerda o a Tarzán que quizá no te hubiera resultado cómodo permanecer lo suficientemente cerca de él para oír lo que tenía que decir tantas veces aquel lazo en forma de serpiente se había posado inesperadamente sobre la cabeza de Tublat tantas veces lo habían arrancado ridícula y dolorosamente de sus pies cuando menos esperaba tal suceso que no es de extrañar que encontrara escaso espacio en su corazón salvaje para el amor de su hijo adoptivo de piel blanca o sus invenciones también hubo otras ocasiones en que Tublat se balanceó impotente en el aire con la soga apretándose alrededor de su cuello la muerte mirándolo a la cara y el pequeño Tarzán bailando sobre una rama cercana burlándose de él y haciendo muecas indecorosas luego hubo otra ocasión en la que la cuerda ocupó un lugar destacado una ocasión y la única relacionada con la cuerda que Tublat recordaba con placer Tarzán tan activo mentalmente como físicamente siempre estaba inventando nuevas formas de jugar fue a través del juego que aprendió mucho durante su infancia ese día aprendió algo y el hecho de que no perdiera la vida al saberlo fue una gran sorpresa para Tarzán y la mosca en el ungüento para Tublat el niño varón al arrojar su lazo a un compañero de juegos que estaba en un árbol encima de él había atrapado una rama que sobresalía cuando intentó soltarlo lo apretó más entonces Tarzán empezó a trepar por la cuerda para sacarla de la rama cuando estaba a medio camino un compañero de juegos juguetón agarró la parte de la cuerda que estaba en el suelo y corrió con ella lo más lejos que pudo cuando Tarzán le gritó que desistiera el joven simio soltó un poco la cuerda y luego volvió a tensarla el resultado fue impartir un movimiento de balanceo al cuerpo de Tarzán que el niño mono de repente comprendió que era una forma de juego nueva y placentera instó a otro tanto como lo permitía el corto tramo de cuerda pero la distancia no era lo suficientemente grande y además no estaba lo suficientemente por encima del suelo para producir las emociones necesarias que añaden mucho a los pasatiempos de los jóvenes entonces trepó a la rama donde estaba atrapado el lazo y después de quitarlo llevó la cuerda muy alto y hacia afuera sobre una rama larga y poderosa aquí volvió a sujetarlo y tomando el cabo suelto en la mano descendió rápidamente entre las ramas hasta donde la cuerda le permitía llegar luego se balanceó sobre el extremo su cuerpo joven y ágil giraba y se retorcía un movimiento humano sobre un péndulo de hierba a nueve metros del suelo ¡ah! qué delicia! de hecho se trataba de una nueva obra de primera magnitud Tarzán estaba fascinado pronto descubrió que moviendo su cuerpo en la forma justa y en el momento adecuado podía disminuir o acelerar su oscilación y siendo niño optó naturalmente por acelerar en ese momento se balanceaba a lo largo y ancho mientras debajo de él los simios de la tribu de Kerchak miraban con leve asombro si hubiéramos sido usted o yo columpiándonos en el extremo de esa cuerda de pasto lo que ahora sucedió no habría sucedido porque no podríamos haber aguantado tanto tiempo como para hacerlo posible pero Tarzán se sentía tan cómodo columpiándose con las manos como de pie o al menos casi en cualquier caso no sintió fatiga mucho después del tiempo en que un mortal común y corriente se habría sentido entumecido por el esfuerzo físico y esta fue su perdición Tublat lo observaba al igual que otros miembros de la tribu de todas las criaturas salvajes no había ninguna Tublat que odiara tan cordialmente como esta horrible caricatura de simio sin pelo y de piel blanca de no ser por la agilidad de Tarzan y la celosa vigilancia del amor maternal de la salvaje Kala Tublat hace tiempo que se habría librado de esta mancha en el escudo de su familia había pasado tanto tiempo desde que Tarzan se convirtió en miembro de la tribu que Tublat había olvidado las circunstancias que rodearon la entrada del niño abandonado de la jungla descendiente lo que aumentaba enormemente su disgusto Tarzan de los monos giró amplio y lejos hasta que por fin cuando alcanzó el punto más alto del arco la cuerda que rápidamente se había deshilachado en la áspera corteza de la rama del árbol se partió de repente los simios que observaban vieron el cuerpo liso y marrón salir disparado hacia afuera y hacia abajo Tublat saltó alto en el aire emitiendo lo que en un ser humano habría sido una exclamación de alegría este sería el fin de Tarzan y de la mayoría de los problemas de Tublat a partir de ahora podrá llevar su vida en paz y seguridad Tarzan cayó unos 12 metros y aterrizó de espaldas en un espeso arbusto Kala fue la primera en llegar a su lado la feroz espantosa y amorosa Kala ella había visto la vida arrancada de su propio Balú en una caída hacía años antes iba a perder a éste también de la misma manera Tarzan yacía inmóvil cuando lo encontró hundido profundamente en el arbusto Kala tardó varios minutos en desenredarlo y arrastrarlo hacia adelante pero no fue asesinado ni siquiera resultó gravemente herido el arbusto había amortiguado la fuerza de la caída un corte en la nuca mostraba donde había golpeado el duro tallo del arbusto y explicaba su pérdida del conocimiento en pocos minutos estaba tan activo como siempre Tublat estaba furioso en su ira atacó a un compañero simio sin descubrir primero la identidad de su víctima y fue gravemente mutilado por su mal carácter habiendo elegido desahogar su rencor contra un toro joven fornido y beligerante en la plenitud de su vigor pero Tarzan había aprendido algo nuevo había aprendido que la aflicción continua desgastaría los hilos de su cuerda aunque pasaron muchos años antes de que este conocimiento hiciera algo más por el que simplemente evitar que se balanceara demasiado tiempo seguido o demasiado lejos del suelo al final de la cuerda su cuerda sin embargo llegó el día en que lo que una vez casi lo había matado resultó ser el medio para salvarle la vida ya no era un niño sino un poderoso macho de la jungla ya no había nadie que velara por él solicitamente ni él los necesitaba cala estaba muerta tubla también estaba muerto y aunque con cala falleció la única criatura que realmente lo había amado todavía había muchos que lo odiaban después de que tubla partiera a los brazos de sus padres no era que fuera más cruel o más salvaje que ellos por lo que lo odiaban porque aunque era a la vez cruel y salvaje como lo eran las bestias sus compañeros también era a menudo tierno lo que ellos nunca lo fueron no lo que más desacreditó a tarzán ante aquellos a quienes no les agradaba fue la posesión y práctica de una característica que no tenían ni podían entender el sentido del humor humano en tarzán era un poco amplio tal vez y se manifestaba en bromas pesadas y dolorosas a sus amigos y en crueles pero a ninguno de ellos le debía la enemistad de bukabay el hechicero que vivía en la cueva entre las dos colinas muy al norte de la aldea de monga el jefe bukabay estaba celoso de tarzán y fue bukabay quien estuvo a punto de provocar la perdición del hombre mono durante meses bukabay había alimentado su odio mientras que la venganza cuentaba otra parte de la jungla a kilómetros de distancia de la guarida de bukabay solo una vez el hechicero negro había visto al dios diablo como lo llamaban más a menudo entre los negros y en esa ocasión tarzán le había robado una gran suma al mismo tiempo que ponía la mentira en boca de bukabay y hacer que su medicina parezca una mala medicina todo esto bukabay nunca podría perdonarlo aunque parecía poco probable que llegara la oportunidad de vengarse sin embargo llegó y de forma bastante inesperada tarzán cazaba muy al norte se había alejado de la tribu como hacía cada vez más a medida que se acercaba a la madurez para cazar solo durante unos días cuando era niño le gustaba retosar y jugar con los pequeños simios sus compañeros pero ahora sus compañeros de juego se habían convertido en toros oscos y humillantes o en madres susceptibles y suspicaces que guardaban celosamente a los indefensos valos así tarzán encontró en su propia mente humana una compañía mayor y más verdadera que la que cualquiera o todos los simios de Kerchak podían ofrecerle ese día mientras tarzán cazaba el cielo poco a poco se fue nublando nubes desgarradas azotadas hasta convertirse en serpentinas irregulares huían a baja altura por encima de las copas de los árboles a tarzán le recordaron a un antílope asustado que huía de la carga de un león hambriento pero aunque las nubes claras corrían tan rápidamente la jungla estaba inmóvil ni una hoja tembló y el silencio fue grande peso muerto insoportable incluso los insectos parecían acallados por el temor de algo espantoso inminente y los seres más grandes permanecían en silencio tal bosque tal jungla podría haber existido allí al comienzo de esa era inconcebiblemente lejana antes de que Dios poblara el mundo con vida cuando no había sonidos porque no había oídos para oír y sobre todo había una luz ocre pálida y enfermiza a través de la cual corrían las nubes azotadas Tarzan había visto todas estas condiciones muchas veces antes pero nunca podía escapar de una sensación extraña cada vez que se repetía no conocía el miedo pero ante las manifestaciones de los crueles e inconmensurables poderes de la naturaleza se sentía muy pequeño muy pequeño y muy solo ahora escuchó un gemido bajo a lo lejos los leones buscan su presa murmuró para sí mirando una vez más hacia las veloces nubes los gemidos aumentaron hasta alcanzar un gran volumen de sonido vienen dijo Tarzan de los monos y buscó refugio en un árbol de espeso follaje de repente los árboles doblaron sus copas simultáneamente como si dios hubiera extendido una mano desde los cielos y presionado su palma plana sobre el mundo pasan susurró Tarzan los leones pasan luego se produjo un vívido relámpago seguido de un trueno ensordecedor los leones han saltado gritó Tarzan y ahora rugen sobre los cuerpos de sus presas los árboles ahora se agitaban salvajemente en todas direcciones un viento perfectamente demoníaco azotaba la jungla sin piedad en medio de ello llegó la lluvia no como nos cae a nosotros en las tierras del norte sino en un diluvio repentino asfixiante y cegador la sangre de la presa pensó Tarzan acurrucándose más cerca del tronco del gran árbol bajo el cual se encontraba estaba cerca del borde de la selva y a poca distancia había visto dos cerros antes de que estallara la tormenta pero ahora no podía ver nada le divertía mirar la lluvia torrencial buscar las dos colinas e imaginar que los torrentes de arriba las rastrado pero sabía que pronto cesaría la lluvia saldría el sol otra vez y todo volvería a ser como antes excepto donde habían caído algunas ramas y aquí y allá algún patriarca viejo y podrido había regresado para enriquecer el suelo en el que había engordado durante tal vez siglos a su alrededor ramas y hojas llenaban el aire o caían a la tierra arrancadas por la fuerza del tornado y el peso del agua sobre ellas un cadáver demacrado cayó a unos metros de distancia pero Tarzán estaba protegido de todos estos peligros por las amplias ramas del joven y robusto gigante bajo el cual lo había guiado su nave selvática aquí no había más que un peligro y este era remoto sin embargo llegó sin previo aviso el árbol que tenía encima fue partido por un rayo y cuando cesó la lluvia y salió el sol Tarzán yacía tendido como había caído boca abajo entre los restos del gigante de la jungla que debería haberlo protegido Bukabai llegó a la entrada de su cueva después de que la lluvia y la tormenta habían pasado y contempló la escena por su único ojo Bukabai podía ver pero si hubiera tenido una docena de ojos no habría podido encontrar belleza en la fresca dulzura de la selva revivida porque ante tales cosas en la química del temperamento su cerebro no reaccionaba ni siquiera si hubiera tenido nariz que no tuvo durante años habría encontrado placer o dulzura en el aire limpio y limpio a ambos lados del leproso estaban sus únicas y constantes compañeras las dos sienas olfateando el aire en ese momento uno de ellos lanzó un gruñido bajo y con la cabeza achatada se dirigió sigilosamente y cauteloso hacia la jungla el otro lo siguió bukabai despertado su curiosidad lo siguió con un pesado palo en la mano las sienas se detuvieron a unos metros del postrado tarzán olfateando y gruñendo luego vino bukabai y al principio no podía creer el testimonio de sus propios ojos pero cuando lo hizo y vio que en realidad era el dios diablo su ira no tuvo límites porque lo pensó muerto y el mismo defraudó la venganza que había soñado durante tanto tiempo las sienas se acercaron al hombre mono con los colmillos al descubierto bukabai con un grito inarticulado se abalanzó sobre ellos asestándoles golpes crueles y fuertes con su bastón porque aún podía haber vida en la forma aparentemente sin vida las bestias mordiendo y gruñendo se volvieron a medias hacia su amo y su torturador pero un largo miedo aún las mantenía alejadas de su pútrida garganta se escabulleron unos cuantos metros y se agacharon con el odio y el hambre desconcertados brillando en sus ojos salvajes bukabai se agachó y colocó su oreja sobre el corazón del hombre mono aún late así como sus rasgos mudados pudieron registrar placer lo hicieron pero no era un espectáculo agradable al lado del hombre mono yacía su larga cuerda de hierba rápidamente bukabai ató el dando golpes crueles y fuertes con su bastón porque todavía podría haber vida en la forma aparentemente sin vida las bestias mordiendo y gruñendo se volvieron a medias hacia su amo y su torturador pero un largo miedo aún las mantenía alejadas de su pútrida garganta se escabulleron unos cuantos metros y se agacharon con el odio y el hambre desconcertados brillando en sus ojos salvajes bukabai se agachó y colocó su oreja sobre el corazón del hombre mono aún late así como sus rasgos mudados pudieron registrar placer lo hicieron pero no era un espectáculo agradable al lado del hombre mono yacía su larga cuerda de hierba rápidamente bukabai ató el dando golpes crueles y fuertes con su bastón porque todavía podría haber vida en la forma aparentemente sin vida las bestias mordiendo y gruñendo se volvieron a medias hacia su amo y su torturador pero un largo miedo aún las mantenía alejadas de su pútrida garganta se escabulleron unos cuantos metros y se agacharon con el odio y el hambre desconcertados brillando en sus ojos salvajes bukabai se agachó y colocó su oreja sobre el corazón del hombre mono aún late así como sus rasgos mudados pudieron registrar placer lo hicieron pero no era un espectáculo agradable al lado del hombre mono yacía su larga cuerda de hierba rápidamente bukabai ató el y levantó los brazos detrás de la espalda de su prisionero y luego lo levantó sobre uno de sus hombros porque aunque bukabai era viejo y estaba enfermo todavía era un hombre fuerte las hienas lo siguieron cuando el hechicero se dirigió hacia la cueva y a través de los largos pasillos negros siguieron a bukabai mientras llevaba a su víctima a las entrañas de las colinas a través de cámaras subterráneas conectadas por pasadizos en un giro repentino del corredor la luz del día los inundó y bukabai salió a una pequeña cuenca circular en la colina aparentemente el cráter de un antiguo volcán uno de esos que nunca alcanzaron la dignidad de una montaña y son poco más que lava pozos con bordes cerrados a la superficie terrestre paredes empinadas bordeaban la cavidad la única salida era por el pasillo por el que había entrado bukabai sobre el suelo rocoso crecían unos cuantos árboles achaparrados a 30 metros de altura se podían ver los labios irregulares de esta fría y muerta boca del infierno bukabai apoyó a tarzán contra un árbol y lo ató allí con su propia cuerda de hierba dejando sus manos libres pero asegurando los nudos de tal manera que el hombre mono no pudiera alcanzarlos las sienas se escabullían de un lado a otro gruñendo bukabai los odiaba y ellos lo odiaban a él sabía que ellos no hacían más que esperar el momento en que él se sintiera indefenso o en que su odio alcanzara tal altura que sumergiera su miedo vergonzoso hacia él en su propio corazón había un miedo no pequeño hacia estas criaturas repulsivas y debido a ese miedo bukabai siempre mantuvo a las bestias bien alimentadas a menudo cazándolas cuando sus propios forrajes fallaban pero siempre fue cruel con ellas con la crueldad de un pequeño cerebro enfermo bestial primitivo los había tenido desde que eran cachorros no habían conocido otra vida que esa con él y aunque iban al extranjero a cazar siempre regresaban últimamente bukabai había llegado a creer que regresaban no tanto por costumbre como por una paciencia diabólica que se sometería a toda indignidad y dolor en lugar de renunciar a la venganza final y bukabai necesitaba poca imaginación para imaginar cuál sería esa venganza hoy vería por sí mismo cuál sería su fin pero otro debería cuando hubo atado firmemente a tarzán bukabai regresó al corredor empujando a las hienas delante de él y tirando a través de la abertura un enrejado de ramas entrelazadas que cerraba el pozo de la cueva durante la noche para que bukabai pudiera dormir con seguridad porque luego las hienas fueron encerradas en el cráter para que no pudieran sorprender a un bukabai dormido en la oscuridad bukabai regresó a la boca exterior de la cueva llenó un recipiente con agua en el manantial que nacía en el pequeño cañón que tenía al alcance de la mano y regresó hacia el pozo las hienas permanecían ante la celosía mirando hambrientas hacia tarzán ya antes los habían alimentado de esta manera con su agua el hechicero se acercó a tarzán y arrojó una parte del contenido del recipiente en la cara del hombre mono hubo un aleteo de los párpados y ante la segunda solicitud tarzán abrió los ojos y miró a su alrededor dios diablo gritó bukabai soy el gran médico brujo mi medicina es fuerte el tuyo es débil si no es así por qué sigues aquí atada como una cabra que sirve de cebo para los leones tarzán no entendió nada de lo que dijo el hechicero por lo que no respondió sino que se limitó a mirar fijamente a bukabai con una mirada fría y ecuánime las sienas se acercaron sigilosamente detrás de él los escuchó gruñir pero ni siquiera volvió la cabeza era una bestia con cerebro de hombre la bestia en él se negó a mostrar miedo ante una muerte que la mente del hombre ya admitía como inevitable bukabai que aún no estaba preparado para entregar su víctima a las bestias se abalanzó sobre las sienas con su palo hubo una breve pelea en la que los brutos quedaron en segundo lugar como siempre tarzán lo observó vio y se dio cuenta del odio que existía entre de un hombre con las sienas sometidas bukabai volvió a hostigar a tarzán pero al ver que el hombre mono no entendía nada de lo que decía el hechicero finalmente desistió luego salió al pasillo y cerró la abertura con la barrera de celosía volvió a la cueva y cogió una estera para dormir que llevó a la entrada para poder tumbarse y espectáculo de su venganza las sienas se escabullían furtivamente alrededor del hombre mono tarzán tiró de sus ataduras por un momento pero pronto se dio cuenta de que la cuerda que había trenzado para sujetar a Numa el león lo sujetaría a él con la misma eficacia no deseaba morir pero ahora podía mirar a la muerte cara a cara como lo había hecho muchas mientras tiraba de la cuerda sintió que ésta rozaba el pequeño árbol alrededor del cual la pasaba como un destello del cinematógrafo en la pantalla una imagen apareció ante su mente desde el almacén de su memoria vio una figura ágil y juvenil balanceándose muy por encima del suelo atada al extremo de una cuerda vio muchos simios mirando desde abajo y luego vio que la cuerda se partía y el niño se precipitaba hacia el suelo Tarzan sonrió inmediatamente comenzó a tirar rápidamente la cuerda de un lado a otro a través del tronco del árbol las hienas cobrando valor se acercaron le olfatearon las piernas pero cuando los golpeó con los brazos libres se escabulleron sabía que con el aumento del hambre atacarían con frialdad metódicamente y sin prisas Tarzan tiró de la cuerda hacia adelante y hacia atrás contra el áspero tronco del pequeño árbol en la entrada de la caverna bucaba y se quedó dormido pensó que pasaría algún tiempo antes de que las bestias reunieran suficiente coraje o hambre para atacar al cautivo sus gruñidos y los gritos de la víctima lo despertarían mientras tanto más le valía descansar y así lo hizo así transcurrió el día porque las hienas no estaban hambrientas y la cuerda con la que estaba atado Tarzan era más fuerte que la de su infancia que se había roto tan rápidamente ante el roce de la áspera corteza del árbol todavía mientras tanto el hambre aumentaba entre los animales y las hebras de la cuerda de hierba se desgastaban cada vez más bukabai durmió ya era tarde cuando una de las bestias irritada por el apetito se abalanzó rápidamente y gruñó hacia el hombre mono el ruido despertó a bukabai se sentó rápidamente y observó lo que sucedía dentro del cráter vio a la hiena hambrienta cargar contra el hombre saltando hacia la garganta desprotegida vio a Tarzán extender la mano y agarrar al animal que gruñía y luego vio a la segunda bestia saltar hacia el hombro del dios diablo hubo un poderoso movimiento del gran cuerpo de piel suave los músculos redondeados se dispararon formando grandes y tensos montones bajo la piel marrón el hombre mono se lanzó hacia adelante con todo su peso y toda su gran fuerza las ataduras se separaron y los tres rodaron por el suelo del cráter gruñendo rompiendo y desgarrando bukabai se puso de pie de un salto podría ser que el dios diablo prevaleciera contra sus sirvientes imposible la criatura estaba desarmada y estaba abajo con dos hienas encima pero bukabai no conocía a Tarzán el hombre mono sujetó sus dedos sobre la garganta de una de las sienas y se arrodilló aunque la otra bestia lo atacó frenéticamente en un esfuerzo por derribarlo con una sola mano Tarzán sostuvo a una y con la otra extendió la mano y atrajo hacia él a la segunda bestia y entonces bukabai viendo que la batalla iba en contra de sus fuerzas salió corriendo de la caverna blandiendo su bastón Tarzán lo vio venir y levantándose ahora sobre ambos pies con una hiena en cada mano arrojó una de las bestias espumosas directamente a la cabeza del hechicero cayeron los dos en un montón de gruñidos y mordiscos Tarzán arrojó a la segunda hiena al cráter mientras la primera mordía el rostro podrido de con una patada envió a la bestia aullando tras su compañero y saltando hacia el lado del postrado hechicero lo arrastró hasta ponerlo en pie bukabai todavía consciente vio la muerte inmediata y terrible en los fríos ojos de su captor por lo que se volvió hacia Tarzán con uñas y dientes el hombre mono se estremeció ante la proximidad de ese rostro se cansaron y desaparecieron por la pequeña abertura que conducía a la cueva Tarzán tuvo pocas dificultades para dominar y atar a bukabai luego lo llevó al mismo árbol al que lo habían atado pero al atar a bukabai Tarzán se aseguró de que escapar de la misma manera que él había escapado estuviera fuera de cuestión luego lo dejó mientras recorría los sinuosos pasillos y los apartamentos subterráneos Tarzán no vio nada de las hienas volverán se dijo en el cráter entre las imponentes paredes bukabai helado de terror temblaba temblaba como si tuviera fiebre ellos regresaran gritó elevando su voz hasta convertirse en un chillido lleno de miedo y lo hicieron capítulo 8 el león numa el león estaba agazapado detrás de un arbusto espinoso cerca del estanque donde el río se arremolinaba justo debajo de la curva allí había un vado y a ambas orillas un sendero muy transitado que se ensanchaba hacia el borde del río donde durante incontables siglos los animales salvajes de la selva y de las llanuras más allá habían bajado a beber los carnívoros con audaces y majestad intrépida los herbívoros tímidos vacilantes temerosos numa el león tenía hambre tenía mucha hambre y por eso ahora estaba bastante silencioso de camino al bar había gemido a menudo y rugido no poco pero a medida que se acercaba al lugar donde acecharía a vara el ciervo o horta el jabalí o alguna otra de las muchas criaturas de carne deliciosa que venían allí a beber guardó silencio era un silencio sombrío y terrible atravesado por la luz amarillo verdosa de ojos feroces puntuado por los temblores ondulantes de la cola sinuosa fue Paco la cebra quien llegó primero y Numa el león apenas pudo contener un rugido de ira porque de todos los habitantes de las llanuras ninguno es más cauteloso que Paco la cebra detrás del semental de rayas negras venía una manada de 30 o 40 pequeñas bestias parecidas a caballos regordetas y feroces a medida que se acercaba al río el líder se detenía a menudo agusaba las orejas y levantaba el hocico para olfatear la suave brisa en busca del revelador rastro de olor de los temibles carnívoros Numa se movió inquieto metiendo sus cuartos traseros muy por debajo de su cuerpo leonado preparándose para la carga repentina y el asalto salvaje sus ojos dispararon fuego hambriento sus grandes músculos temblaron ante la emoción del momento Paco se acercó un poco más se detuvo resopló y giró se oyó un ruido de cascos al correr y la manada desapareció pero Numa el león no se movió conocía las costumbres de Paco la cebra sabía que regresaría aunque muchas veces podía girar y volar antes de reunir el coraje para llevar a su arena su descendencia al agua existía la posibilidad de que Paco se asustara por completo Numa había visto suceder esto antes por lo que se puso casi rígido por miedo a ser el quien los enviara al galope sin agua de regreso a la llanura una y otra vez vinieron Paco y su familia y una y otra vez dieron media vuelta y huyeron pero cada vez se acercaban más al río hasta que por fin el regordete semental hundió delicadamente su hocico aterciopelado en el agua los demás dando pasos cautelosos se acercaron a su líder Numa seleccionó una potra elegante y gorda y sus ojos llameantes ardieron con avidez mientras se deleitaban con ella porque a Numa el león casi nada le gusta más que la carne de Paco tal vez porque Paco es de todos los herbívoros el más difícil atrapar lentamente el león se levantó y mientras lo hacía una ramita se partió bajo una de sus grandes y acolchadas patas como un disparo de rifle cargó contra la potra pero la ramita rota había sido suficiente para asustar a la tímida presa de modo que se encontraban en fuga instantánea simultáneamente con la carga de Numa el semental fue el último y con un salto prodigioso el león se catapultó por los aires para apoderarse de él pero la ramita que se partió le había robado a Numa su cena aunque sus poderosas garras arañaron la brillante grupa de la cebra dejando cuatro barras carmesí a lo largo de su hermoso pelaje fue un Numa enojado el que abandonó el río y merodeó feroz peligroso y hambriento por la jungla su apetito estaba lejos de ser particular ahora incluso Dango la hiena habría parecido un bocado a esas fauces voraces y en este estado de ánimo fue que el león se abalanzó sobre la tribu de Kerchak el gran simio no se busca no se busca a Numa el león a estas horas de la mañana ya debería estar durmiendo junto a su presa de la noche anterior pero Numa no había matado a nadie la noche anterior seguía cazando más hambriento que nunca los antropoides vagaban por el claro habiendo satisfecho el primer deseo intenso del hambre de la mañana Numa los olió mucho antes de verlos en circunstancias normales se habría dado la vuelta en busca de otra presa porque incluso Numa respetaba los poderosos músculos y los afilados colmillos de los grandes toros de la tribu de Kerchak pero hoy siguió avanzando con paso firme hacia ellos con el hocico erizado arrugado en un gruñido salvaje sin dudarlo un instante Numa cargó en el que llegó a un punto desde donde los simios eran visibles para él había una docena o más de esas criaturas peludas y parecidas a hombres en el suelo en un pequeño claro en un árbol a un lado estaba sentado un joven de piel morena dio la rápida carga de Numa dio a los simios darse la vuelta y huir enormes toros pisoteando pequeños balos sólo una vez se mantuvo firme para afrontar la carga una joven a la que inspiró la nueva maternidad hasta el gran sacrificio de que su balú pudiera escapar Tarzán saltó de su posición gritando a los toros que volaban debajo y a aquellos que se agazapaban en la seguridad de los árboles circundantes si los toros se hubieran mantenido firmes Numa no habría llevado ira o los punzantes dolores del hambre incluso entonces no habría salido ileso si los toros lo oyeron tardaron demasiado en responder porque Numa había agarrado a la madre simia y la había arrastrado a la jungla antes de que los machos hubieran reunido suficiente ingenio y coraje para unirse en defensa de su compañero la voz enojada de Tarzán despertó una ira similar en el pecho de los simios gruñendo y ladrando siguieron a Numa hacia el denso laberinto de follaje donde él intentaba esconderse de ellos el hombre mono iba a la cabeza moviéndose rápidamente pero con cautela dependiendo aún más de sus oídos y nariz que de sus ojos para obtener información sobre el paradero de león el rastro era fácil de seguir porque el cuerpo arrastrado de la víctima dejaba un rastro claro salpicado de sangre y oloroso incluso criaturas tan aburridas como tú o yo podríamos haberlo seguido fácilmente para Tarzán y los simios de Kerchak era tan obvio como una acera de cemento Tarzán supo que se estaban acercando al gran felino incluso antes de oír un gruñido furioso de advertencia justo delante llamando a los simios para que siguieran su ejemplo se subió a un árbol y un momento después Numa estaba rodeado por un anillo de bestias gruñendo fuera del alcance de sus colmillos y garras pero a plena vista de él el carnívoro se agachó con sus cuartos delanteros sobre la simia Tarzán pudo ver que este último ya estaba muerto pero algo dentro de él hacía parecer absolutamente necesario rescatar el cuerpo inútil de las garras del enemigo y castigarlo gritó burlas e insultos a Numa y arrancando ramas muertas del árbol en el que bailaba las arrojó al león los simios siguieron su ejemplo Numa rugió de rabia y molestia tenía hambre pero en tales condiciones no podía alimentarse los simios si los hubieran dejado solos sin duda pronto habrían dejado al león disfrutando pacíficamente de su festín porque acaso no estaba muerta no podían devolverle la vida arrojándole palos a Numa y quizá ahora ellos mismos estuvieran alimentándose tranquilamente pero Tarzan tenía una opinión diferente Numa debe ser castigada y expulsada se le debe enseñar que aunque haya matado a un mangani no se le permitirá alimentarse de su presa la mente del hombre miraba hacia el futuro mientras que los simios sólo percibían el presente inmediato estarían contentos con escapar hoy de la amenaza de Numa mientras Tarzan veía la necesidad y también los medios de salvaguardar los días venideros así así que instó a los grandes antropoides a seguir adelante hasta que Numa fue bañado con misiles que mantuvieron su cabeza esquivando y su voz resonando en su salvaje protesta pero aún así se aferró desesperadamente a su presa Tarzan pronto se dio cuenta de que las ramitas y ramas arrojadas contra Numa no le causaban mucho daño ni siquiera cuando lo golpeaban y no le causaban ningún daño por lo que el hombre mono buscó misiles más eficaces y no tuvo que buscar mucho tiempo un afloramiento de granito descompuesto no lejos de Numa sugería que se trataba de municiones de naturaleza mucho más dolorosa Tarzan llamó a los simios para que lo observaran se deslizó hasta el suelo y recogió un puñado de pequeños fragmentos sabía que una vez que lo hubieran visto llevar a cabo su idea serían mucho más rápidos en seguir su ejemplo que obedecer sus instrucciones si les ordenaba que consiguieran trozos de roca y se los arrojaran a Numa porque Tarzan no era entonces rey de los simios de la tribu de Kerchak eso vino en años posteriores ahora no era más que un joven aunque ya se había arrebatado un lugar había arrojado un extraño destino los hoscos toros de la vieja generación todavía lo odiaban como las bestias odian a aquellos de quienes sospechan cuyo olor característico es el olor propio de una orden ajena y por tanto de una orden enemiga los toros más jóvenes los que habían crecido siendo sus compañeros de juegos durante la infancia estaban tan acostumbrados al olor de Tarzan miembro de la tribu no sentían mayor sospecha de el que de cualquier otro toro que conocieran pero no lo amaron porque no amaban a nadie fuera de la temporada de apareamiento y las animosidades suscitadas por otros toros durante esa temporada duraron hasta la siguiente eran en el mejor de los casos un grupo malhumorado y malhumorado aunque aquí y allá había entre ellos aquellos en quienes germinaban las semillas primitivas de la humanidad reversiones al tipo sin duda reversiones al antiguo progenitor que dio el primer paso desde la condición de simio hacia la humanidad cuando caminaba más a menudo sobre sus patas traseras y descubrió otras cosas que podían hacer las manos ociosas de modo que ahora Tarzan lideraba donde aún no podía mandar hacía mucho tiempo que había descubierto la propensión simia al mimetismo y había aprendido a utilizarla después de llenarse los brazos con fragmentos de granito podrido trepó de nuevo a un árbol y le alegró comprobar que los simios habían seguido su ejemplo durante el breve respiro mientras recogían municiones Numa se dispuso a alimentarse pero apenas se había arreglado a sí mismo y a su presa cuando un trozo de piedra afilado lanzado por la mano experta del hombre mono lo golpeó en la mejilla su repentino rugido de dolor y rabia fue sofocado por una andanada de los simios que habían visto el acto de Tarzán Numa sacudió su enorme cabeza y miró fijamente a sus torturadores durante media hora lo persiguieron con rocas y torrales más densos siempre encontraban una manera de alcanzarlo con sus misiles sin darle oportunidad de alimentarse y obligándolo a seguir y seguir el ser simio sin pelo y con olor a hombre era el peor de todos porque tuvo incluso la temeridad de avanzar por el suelo hasta unos pocos metros del señor de la selva para poder arrojar con mayor precisión y fuerza los afilados trozos de piedra granito y los pesados palos hacia él una y otra vez Numa atacó cargas repentinas y feroces pero el ágil y activo torturador siempre logró eludirlo y con tal insolente facilidad que el león olvidó incluso su gran hambre en la pasión consumidora de su ira dejando su carne por espacios considerables de tiempo en vanos esfuerzos por atrapar a su enemigo los simios y Tarzán persiguieron a la gran bestia hasta un claro natural donde evidentemente Numa decidió hacer una última resistencia ocupando su posición en el centro del espacio abierto que estaba lo suficientemente lejos de cualquier árbol para hacerlo prácticamente inmune a los ataques lanzamientos erráticos de los simios aunque Tarzán todavía lo encontraba con la frecuencia más persistente y agravante esto sin embargo no le gustó al hombre mono ya que Numa ahora sufría un misil ocasional con nada más que un gruñido mientras se disponía a participar de su festín retrasado Tarzán se rascó la cabeza pensando en algún método ofensivo más eficaz porque había decidido impedir que Numa sacara provecho de algún modo de su ataque a la tribu razonaba contra el futuro mientras que los peludos simios solo pensaban en su odio presente hacia este enemigo ancestral Tarzán supuso que si a Numa le resultaba fácil arrebatarle comida a la tribu de Kerchak pasaría poco tiempo antes de que su existencia se convirtiera en una pesadilla viviente de espantosa vigilancia y temor a Numa se le debía enseñar que matar a un simio acarreaba un castigo inmediato y no ninguna recompensa se necesitarían solo unas pocas lecciones para garantizar la antigua seguridad de la tribu debía tratarse de algún viejo león cuyas fuerzas y agilidad debilitadas lo habían obligado a buscar cualquier presa que pudiera atrapar pero incluso un solo león indiscutiblemente podría exterminar a la tribu o al menos hacer su existencia tan precaria y tan aterradora que la vida ya no sería una condición placentera que case entre los gomangani pensó tarzán él los encontrará presas más fáciles le enseñaré al feroz numa que no puede cazar a los mangani pero la primera cuestión a resolver era cómo arrebatarle el cuerpo de su víctima al león que se alimentaba por fin tarzán dio con un plan a cualquiera que no fuera tarzán de los monos podría haberle parecido un plan bastante arriesgado y tal vez incluso a él lo fuera pero a tarzán le gustaban más las cosas que contenían un considerable elemento de peligro en cualquier caso dudo que usted o yo hubiéramos elegido un plan similar para frustrar a un león enojado y hambriento tarzán necesitaba ayuda para el plan que había ideado y su asistente debía ser tan valiente y casi tan activo como él los ojos del hombre mono se posaron en taug el compañero de juegos de su infancia el rival en su primer amor y ahora de todos los toros de la tribu el único que podía pensarse que albergaba en su salvaje cerebro tal sentimiento hacia tarzán como describimos entre nosotros como amistad tarzán sabía que al menos taug era valiente joven ágil y maravillosamente musculoso taug gritó el hombre mono el gran simio levantó la vista desde una rama muerta que intentaba arrancar de un árbol destruido por un rayo acércate a numa y preocúpalo dijo tarzán preocúpalo hasta que cargue alejalo del cuerpo de manca manténlo alejado tanto tiempo como puedas tauga sintió estaba al otro lado del claro donde se encontraba tarzán arrancando por fin la rama del árbol se dejó caer al suelo y avanzó hacia numa gruñendo y ladrando sus insultos el león preocupado miró hacia arriba y se puso de pie su cola se puso rígidamente erguida y taug giró en vuelo porque conocía la señal de calentamiento de la carga detrás de león tarzán corrió rápidamente hacia el centro del claro y el cuerpo de manca numa con todos sus ojos puestos en taug no vio al hombre mono en lugar de eso se lanzó hacia delante tras el toro que huía que había dado media vuelta en fuga no demasiado pronto ya que había llegado al árbol más cercano pero uno o dos metros por delante del demonio que lo perseguía como un gato el pesado antropoide trepó corriendo por el interior de su santuario las garras de numan no lo alcanzaron por poco más de unos centímetros por un momento el león se detuvo debajo del árbol fulminó con la mirada al simio y rugió hasta que la tierra tembló luego se volvió hacia su presa y mientras lo hacía su cola se disparó una vez más hasta ponerse rígidamente erguida y cargó hacia atrás incluso más ferozmente de lo que había venido porque lo que vio fue al hombre desnudo corriendo hacia los árboles más lejanos con el cadáver ensangrentado de su presa sobre un hombro gigante los simios que observaban la sombría carrera desde la seguridad de los árboles gritaban burlas a numa y advertencias a tarzán el sol alto cálido y brillante caía como un foco sobre los actores en el pequeño claro retratándolos con un relieve deslumbrante para el público entre las sombras de las hojas de los árboles circundantes el cuerpo marrón claro del joven desnudo casi oculto por el peludo cadáver del simio asesinado la sangre roja corriendo por su suave piel sus músculos rodando aterciopelados debajo detrás de él el león de melena negra con la cabeza achatada y la cola extendida corriendo como un pura sangre de la jungla a través del claro iluminado por el sol ah pero así era la vida con la muerte pisándole los talones tarzán se estremeció con la alegría de vivir una vida como esta pero alcanzaría los árboles delante de la muerte desenfrenada que estaba tan cerca junto se colgó de una rama de un árbol frente a él junto gritaba advertencias y consejos atrápame gritó tarzán y con su pesada carga saltó directamente hacia el gran toro que colgaba allí por sus patas traseras y una delantera y junto los atrapó al gran hombre mono y el peso muerto de la simia muerta los atrapó con una gran y peluda zarpa y los hizo girar hacia arriba hasta que los dedos de tarzán se cerraron sobre una rama cercana debajo Numa saltó pero gunto por pesado y torpe que pareciera era tan rápido como manú el mono de modo que las garras de león apenas lo rozaron rascando una raya sangrienta debajo de un brazo peludo tarzán llevó el cadáver de manca a una entrepierna alta donde ni siquiera se eta la pantera pudo alcanzarlo Numa caminaba enojado de un lado a otro debajo del árbol rugiendo espantosamente le habían despojado de su presa y también de su venganza era realmente muy salvaje pero sus saqueadores estaban fuera de su alcance y después de lanzarle algunas burlas y misiles se alejaron entre los árboles injuriándolo ferozmente tarzán pensó mucho en la pequeña aventura de ese día previó lo que podría suceder si los grandes carnívoros de la jungla dirigieran su seria atención a la tribu de Kerchak el gran simio pero también pensó en la salvaje lucha de los simios por ponerse a salvo cuando Numa atacó por primera vez contra ellos hay poco humor en la jungla que no sea sombrío y espantoso las bestias tienen poca o ninguna noción del humor pero el joven inglés veía humor en muchas cosas que no presentaban ningún ángulo humorístico para sus asociados desde su más tierna infancia había sido un buscador de diversión para gran pesar de sus compañeros simios y ahora veía el humor del pánico asustado de los simios y la ira desconcertada de Numa incluso en esta sombría aventura en la jungla que había robado a manca de vida y puso en peligro la de muchos miembros de la tribu unas pocas semanas más tarde se et la pantera irrumpió repentinamente entre la tribu y arrebató un pequeño balú de un árbol donde había estado escondido mientras su madre buscaba comida se et se salió con la suya y se salió con la suya sin ser molestado tarzán estaba muy enojado les habló a los toros de la facilidad con la que numa y se et en una sola luna habían matado a dos miembros de la tribu nos llevarán a todos para comer gritó cazamos como queremos a través de la jungla sin prestar atención a los enemigos que se acercan ni siquiera manú el mono hace lo mismo mantiene a dos o tres siempre atentos a los enemigos pacco la cebra y bapi el antílope tienen en la manada a quienes vigilan mientras los demás se alimentan mientras que nosotros los grandes mangani dejamos que numa sabor y ceeta vengan cuando quieran y nos lleven para alimentar a sus balos grrr mph dijo nungo que vamos a hacer preguntó tau nosotros también deberíamos tener dos o tres vigilando siempre el acercamiento de numa sabor y ceeta respondió tarzán no debemos temer a nadie más excepto a ista la serpiente y si estamos atentos a los demás veremos a ista si viene aunque deslizándose muy silenciosamente y así fue como los grandes simios de la tribu de kerchaca apostaron a partir de entonces sentinelas que vigilaban por tres lados mientras la tribu cazaba dispersándose menos de lo habitual pero tarzán se fue solo al extranjero porque tarzán era un ser humano y buscaba diversión aventuras y el humor que la jungla sombría y terrible ofrece a quienes la conocen y no la temen un humor extraño salpicado de ojos llameantes y salpicado de carmesí de sangre vital mientras que otros solo buscaban comida y amor tarzán de los monos buscaba comida y alegría un día flotaba sobre la empalizada aldea de monga el jefe el caníbal azabache de la jungla primitiva vio como había visto muchas veces antes al hechicero raba quega ataviado con la cabeza y la piel de gorgo el búfalo a tarzán le divirtió ver a hongo mangani desfilando como gorgo pero no le sugirió nada en particular hasta que por casualidad vio tirada contra el costado de la cabaña de monga la piel de un león con la cabeza aún puesta entonces una amplia sonrisa ensanchó el hermoso rostro del joven bestia salvaje regresó a la jungla hasta que el azar la agilidad la fuerza y la decepción le dieron una comida fácil si Tarzán sentía que el mundo le debía la vida también se dio cuenta de que le correspondía cobrarla y nunca hubo mejor coleccionista que este hijo de un nord inglés que sabía aún menos que el de las costumbres de sus antepasados de los propios antepasados que no era nada ya era bastante oscuro cuando Tarzán regresó a la aldea de Mbonga y se posó en el árbol ahora pulido que domina la empalizada a un lado del recinto amurallado como no había nada en particular para darse un festín en el pueblo había poca vida en la única calle ya que sólo una orgía de carne y cerveza nativa podía atraer a la gente de Mbonga esta noche se sentaron a chismorrear alrededor de sus fogones los miembros mayores de la tribu o si eran jóvenes se emparejaban en las sombras proyectadas por las chozas con techo de palma Tarzán entró ágilmente en la aldea y escabulléndose sigilosamente entre las sombras más densas se acercó a la cabaña del jefe Mbonga aquí encontró lo que había guerreros por todas partes a su alrededor pero no sabían que el temido dios diablo se escabullía silenciosamente tan cerca de ellos ni lo vieron poseer lo que codiciaba y partir de su aldea tan silenciosamente como había llegado más tarde esa noche mientras Tarzán se acurrucaba para dormir permaneció largo rato mirando los planetas en llamas las estrellas titilantes Sigoro la luna y sonrió recordó los ridículos que le habían parecido los grandes toros en su loca lucha por la seguridad aquel día en que Numa cargó contra ellos y apresó a Manca y sin embargo sabía que eran feroces y valientes era el repentino Sok de sorpresa lo que siempre les provocaba pánico pero Tarzán aún no era plenamente consciente de ello eso era algo que aprendería en un futuro próximo se quedó dormido con una amplia sonrisa en su rostro Manu el mono lo despertó por la mañana dejando caer vainas de fríjol desechadas sobre su cara vuelta desde una rama a poca distancia por encima de él Tarzán levantó la vista y sonrió había sido despertado así muchas veces antes él y Manu eran bastante buenos amigos y su amistad operaba sobre una base recíproca a veces Manu venía corriendo temprano en la mañana para despertar a Tarzán y decirle que Vara el ciervo estaba comiendo cerca o que Horta el jabalí estaba dormido en un odasal cercano y a cambio Tarzán rompía las conchas de las nueces y frutas más duras para Manu o ahuyentó a Ista la serpiente y Seeta la pantera el sol había salido así algún tiempo y la tribu ya se había alejado en busca de comida Manu indicó la dirección que habían tomado con un gesto de su mano y algunas notas aflautadas de su vocecita chillona ven Manu dijo Tarzán y verás aquello que te hará bailar de alegría y chillar con tu cabecita arrugada ven sigue a Tarzán de los monos dicho esto se dirigió en la dirección que Manu le había indicado y encima de él parloteando regañando y chillando saltó a Manu el mono sobre los hombros de Tarzán estaba lo que había robado de la aldea de Monga el jefe la noche anterior la tribu se alimentaba en el bosque junto al claro donde junto Tau y Tarzán habían acosado a Numa y finalmente le habían arrebatado el fruto de su matanza algunos de ellos estaban en el propio claro se alimentaron en paz y contentos porque no había tres vigilando un lado diferente de la manada Tarzán les había enseñado esto y aunque había estado fuera durante varios días cazando solo como solía hacer o visitando la cabaña junto al mar todavía no habían olvidado sus advertencias y si continuaban por un corto tiempo más poner sentinelas se convertiría en un hábito de su vida tribal y por tanto se perpetuaría indefinidamente pero Tarzán que los conocía mejor que ellos mismos estaba seguro de que habían dejado de vigilar a su alrededor en el momento en que él los había dejado y ahora planeaba no sólo divertirse un poco a sus expensas sino también darles una lección de preparación que por cierto es una cuestión incluso más vital en la selva que en lugares civilizados que tú y yo existamos hoy debe deberse a la preparación de algún antropoide peludo del oligoceno por supuesto los simios de Kerchak siempre estaban preparados a su manera Tarzán simplemente había sugerido una salvaguardia nueva y adicional junto fue apostado hoy al norte del claro se acucrilló en la horquilla de un árbol desde donde podía ver la jungla a bastante distancia a su alrededor fue él quien descubrió por primera vez al enemigo un crujido entre la maleza atrajo su atención y un momento después tuvo una vista parcial de una melena peluda y un lomo amarillo leonado fue sólo un vistazo a través del follaje enmarañado debajo de él pero de los pulmones de junto salió un estridente cre que es el mono para tener cuidado o peligro al tomó el grito hasta que cree gas sonó a través de la jungla alrededor del claro mientras los simios se dirigían rápidamente a lugares seguros entre las ramas más bajas de los árboles y los grandes toros se apresuraban en dirección a junto y luego numa el león entró en el claro majestuoso y poderoso y de un pecho profundo surgieron el gemido la tos y el rugido retumbante que hizo que los pelos rígidos se erizaran de sus cráneos peludos a lo largo de sus poderosas espinas dentro del claro numa se detuvo y en el instante cayó sobre él desde los árboles cercanos una lluvia de rocas rotas y ramas muertas arrancadas de árboles centenarios lo golpearon una docena de veces y luego los simios corrieron y recogieron otras piedras arrojándolo sin piedad numa se giró para huir pero su camino fue bloqueado por una descarga de misiles de puntas afiladas y entonces en el borde del claro el gran taug lo encontró con un enorme fragmento de roca tan grande como la cabeza de un hombre y cayó el señor de la selva bajo el golpe aturdidor con chillidos rugidos y fuertes ladridos los grandes simios de la tribu de Kerchak se abalanzaron sobre el león caído palos piedras y colmillos amarillos amenazaban la forma inmóvil en un momento antes de que pudiera recuperar la conciencia numa sería golpeado y destrozado hasta que sólo quedara una masa sangrienta de huesos rotos y cabello enmarañado de lo que una vez había sido la más temida de las criaturas de la jungla pero mientras los palos y las piedras se alzaban sobre él y los grandes colmillos se mostraban para desgarrarlo descendió como una plomada de los árboles sobre una figura diminuta con largos bigotes blancos y una cara arrugada se posó sobre el cuerpo de numa y allí bailó gritó y lanzó su desafío contra los por la maravilla de la cosa era manú el mono manú el pequeño cobarde y aquí estaba desafiando la ferocidad del gran mangani saltando sobre el cadáver de numa el león y gritando que no deben volver a atacarlo y cuando los toros se detuvieron manú se agachó y agarró una oreja leonada con todas sus pocas fuerzas tiró de la pesada cabeza hasta que lentamente ésta giró hacia atrás revelando la cabeza negra y despeinada y el perfil limpio de tarzán de los monos algunos de los simios más viejos estaban a favor de terminar lo que habían comenzado pero Tauck el osco y poderoso Tauck saltó rápidamente al lado del hombre mono y sentándose ahorcajada sobre la forma inconsciente advirtió a aquellos que hubieran golpeado a su compañero de juegos de la infancia y Teeka su compañera también llegó ocupando su lugar con los colmillos al descubierto al lado de Tauck otros siguieron su ejemplo hasta que finalmente Tarzán quedó rodeado por un círculo de campeones peludos que no permitirían que ningún enemigo se le acercara fue un Tarzán sorprendido y castigado quien abrió los ojos y recuperó la conciencia unos minutos más tarde miró a su alrededor a los simios que lo rodeaban y poco a poco volvió a comprender lo que había ocurrido poco a poco una amplia sonrisa iluminó sus rasgos sus moretones eran muchos y dolían pero el bien que había resultado de su aventura valía todo lo que había costado había aprendido por ejemplo que los simios de Kerchak habían seguido sus enseñanzas y había aprendido que tenía buenos amigos entre las bestias oscas a quienes consideraba carentes de sentimiento había descubierto que Manú el mono incluso el pequeño y cobarde Manú había arriesgado su vida en su defensa a Tarzán le alegró mucho saber estas cosas pero ante la otra lección que le habían enseñado se sonrojó siempre había sido un bromista el único bromista entre la sombría y terrible compañía pero ahora mientras yacía allí medio muerto a causa de sus heridas casi hizo un juramento solemne de renunciar para siempre a las bromas pesadas casi pero no del todo capítulo 9 la pesadilla los negros de la aldea de monga el jefe estaban festejando mientras encima de ellos en un gran árbol estaba sentado Tarzán de los monos sombrío terrible vacío y envidioso la casa había resultado pobre ese día porque hay días de escasez y también de abundancia incluso para los más grandes cazadores de la jungla a menudo Tarzán permanecía vacío durante más de un sol pleno y había pasado por lunas enteras durante las cuales apenas había podido evitar el hambre pero esos momentos eran poco frecuentes hubo una vez un periodo de enfermedad entre los herbívoros que dejó las llanuras casi desprovistas de caza durante varios años y nuevamente los grandes felinos habían aumentado tan perdido tanto el país que su presa que también era la de Tarzán había desaparecido estado asustado durante un tiempo considerable pero en general Tarzán siempre se había alimentado bien hoy sin embargo se había quedado vacío una desgracia tras otra tan rápidamente como levantaba nuevas canteras de modo que ahora mientras estaba sentado en el árbol sobre los negros festejando experimentó todos los dolores del hambre y su odio por su vida de toda la vida los enemigos se hicieron fuertes en su pecho fue tentador de hecho sentarse allí hambriento mientras estos gomangani se llenaban tanto de comida que sus estómagos parecían a punto de reventar y además de filetes de elefante era cierto que Tarzán y Tantor eran los mejores amigos robado la carne del elefante pero los gomangani evidentemente habían matado a uno y mientras comían la carne de su presa a Tarzán no le asaltaron dudas sobre la ética de hacer lo mismo si tuviera la oportunidad si hubiera sabido que el elefante había muerto de enfermedad varios días antes de que los negros descubrieran el cadáver tal vez no habría tenido tantas ganas de participar del festín porque Tarzán de los monos no era un comedor de carroña el hambre sin embargo pueden botar el gusto más epicúreo y Tarzán no era exactamente un cibarita lo que era en ese momento era una bestia salvaje muy hambrienta a la que la precaución mantenía a raya porque la gran olla en el centro de la aldea estaba rodeada de guerreros negros a través de los cuales ni siquiera Tarzán de los monos podía esperar pasar ileso sería necesario por tanto que el vigilante permaneciera allí hambriento hasta que los negros se hubieran atiborrado hasta el estupor y luego si quedaban restos preparar con ellos la mejor comida que pudiera pero al impaciente Tarzán le pareció que el codicioso Gomangani preferiría reventar antes que abandonar el festín antes de haber devorado el último bocado durante un tiempo rompieron la monotonía de la comida ejecutando porciones de una danza de caza maniobra que estimulaba suficientemente la digestión como para permitirles volver a caer con renovado vigor pero con el consumo de cantidades espantosas de carne de elefante y cerveza nativa pronto se volvieron demasiado esfuerzo físico y algunos llegaron a un punto en el que ya no podían levantarse del suelo sino que se quedaban convenientemente cerca de la gran olla llenando ellos mismos hasta la inconsciencia ya era pasada la medianoche antes de que Tarzán pudiera siquiera empezar a ver el final de la orgía los negros se estaban quedando dormidos rápidamente pero algunos todavía persistieron desde antes de su situación Tarzán no tenía ninguna duda de que fácilmente podría entrar en la aldea y arrebatarles un puñado de carne delante de sus narices pero un puñado no era lo que quería nada menos que llenar el estómago aliviaría el anhelo persistente de ese gran vacío por lo tanto debe tener tiempo suficiente para buscar comida en paz por fin un solo guerrero permaneció fiel a sus ideales un anciano cuyo vientre antes arrugado ahora era tan suave y tenso como el parche de un tambor con evidencias de gran malestar e incluso dolor se arrastraba hacia la olla y se arrastraba lentamente hasta ponerse de rodillas desde cuya posición podía meter la mano en el receptáculo y agarrar un trozo de carne luego se daba vuelta nido y se quedaba allí mientras lentamente forzaba la comida entre sus dientes y hacia su estómago atiborrado para Tarzán era evidente que el viejo comería hasta morir o hasta que no quedara más carne el hombre mono meneó la cabeza con disgusto qué criaturas repugnantes eran estos gomangani sin embargo de toda la gente de la jungla sólo ellos se parecían mucho a Tarzán en su forma Tarzán era un hombre y ellos también debían ser algún tipo de hombres del mismo modo que los pequeños monos los grandes simios y volgani el gorila eran evidentemente miembros de una gran familia aunque diferían en tamaño apariencia y costumbres Tarzán se sintió avergonzado porque de todas las bestias de la jungla entonces el hombre era el más repugnante el hombre y dango la hiena sólo el hombre y dango comieron hasta hincharse como una rata muerta Tarzán había visto a dango devorar el cadáver de un elefante muerto y luego continuar comiendo tanto que no pudo salir del agujero por el que había entrado ahora podía creer fácilmente que el hombre si tuviera la oportunidad haría lo mismo el hombre también era la criatura más desagradable con sus piernas flacas y su gran estómago sus dientes limados y sus labios gruesos y rojos el hombre era asqueroso la mirada de Tarzán estaba fija en el viejo y espantoso guerrero que se revolcaba en la suciedad debajo de él allá la cosa luchaba por ponerse de rodillas para alcanzar otro bocado de carne gimió en voz alta de dolor y sin embargo persistió en comer 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 siempre Tarzán no pudo soportarlo más ni su hambre ni su disgusto silenciosamente se deslizó al suelo con el tronco del gran árbol entre él y el festín el hombre todavía estaba arrodillado casi doblado por el dolor ante la olla estaba de espaldas al hombre mono rápidamente y sin hacer ruido Tarzán se acercó a él no se oyó ningún sonido cuando unos dedos de acero se cerraron alrededor de la garganta negra la lucha fue breve porque el hombre era viejo y ya medio estupefacto por los efectos del atiborramiento y la cerveza Tarzán dejó caer la masa inerte y sacó varios trozos grandes de carne de la olla suficientes para satisfacer incluso su gran hambre luego levantó el cuerpo del banquete y lo metió en el recipiente cuando los otros negros despertaran tendrían algo en que pensar Tarzán sonrió mientras se volvía hacia el árbol con su carne tomó un recipiente que contenía cerveza y se lo llevó a los labios pero al primer sabor escupió el contenido de su boca y arrojó la primitiva jarra a un lado estaba bastante seguro de que incluso dango pondría límites a una bebida con un sabor tan asqueroso como esa y su desprecio por el hombre aumentó con la convicción Tarzán se adentró en la jungla aproximadamente media milla antes de detenerse para compartir la comida robada notó que desprendía un olor extraño y desagradable pero supuso que se debía al hecho de que había estado en un recipiente con agua sobre el fuego Tarzán por supuesto no estaba acostumbrado a la comida cocinada a él no le gustó pero tenía mucha hambre y había comido una porción considerable de su botín antes de darse cuenta de que aquello le daba náuseas se necesitaba mucho menos de lo que había imaginado para satisfacer su apetito tirando la balanza al suelo se acurrucó en una cómoda entrepierna y buscó el sueño pero el sueño parecía difícil de cortejar por lo general tarzán de los monos se dormía tan rápido como un perro después de acurrucarse sobre la alfombra de una chimenea ante un incendio rugiente pero esa noche se retorcía y se retorcía porque en la boca de su estómago sentía una sensación peculiar que no se parecía más que a un intento por parte de los fragmentos de carne de elefante que allí reposaban de salir a la noche y buscar a su elefante pero tarzán se mantuvo firme apretó los dientes y los contuvo no le iban a robar la comida después de esperar tanto tiempo para obtenerla había logrado quedarse dormido cuando lo despertó el rugido de un león se incorporó y descubrió que era pleno día tarzán se frotó los ojos será que realmente había dormido no se sentía particularmente renovado como debería después de un buen sueño un ruido llamó su atención y miró hacia abajo para ver un león parado al pie del árbol mirándolo con avidez tarzán hizo una mueca al rey de las bestias ante lo cual Numa para gran sorpresa del hombre mono comenzó a las ramas hacia él ahora bien tarzán nunca antes había visto a un león trepar a un árbol pero por alguna razón inexplicable no le sorprendió mucho que este león en particular lo hiciera mientras el león trepaba lentamente hacia él tarzán buscó ramas más altas pero para su disgusto descubrió que podía escalar con la mayor dificultad una y otra vez retrocedió perdiendo todo lo que había ganado mientras el león seguía trepando constantemente acercándose cada vez más al hombre mono tarzán pudo ver la luz hambrienta en los ojos amarillo verdosos podía ver al esclavista en la mandíbula caída y los grandes colmillos abiertos para atraparlo y destruirlo agarrando desesperadamente el hombre mono consiguió por fin acercarse un poco a su perseguidor llegó a las ramas más delgadas muy arriba donde sabía bien que ningún león podría seguirlas sin embargo una y otra vez aparecía Numa con cara de diablo fue increíble pero era verdad sin embargo lo que más sorprendió a tarzán fue que aunque se daba cuenta de la incredulidad de todo esto al mismo tiempo aceptaba como algo natural primero que un león debería trepar y segundo que debería entrar en las terrazas superiores donde incluso Seeta la pantera no se atrevió a aventurarse el hombre mono avanzó torpemente hasta lo más alto de un árbol y tras él llegó Numa el león gimiendo lúgubremente por fin Tarzán se mantuvo en equilibrio sobre el pináculo más extremo de una rama oscilante muy por encima del bosque no pudo ir más lejos debajo de él el león ascendía con paso firme y Tarzán de los monos se dio cuenta de que por fin había llegado el fin no podía luchar sobre una pequeña rama con Numa el león especialmente con un Numa así al que las ramas oscilantes a base tan sólida como el suelo mismo el león se acercaba cada vez más un momento más y podría levantar una gran zarpa y arrastrar al hombre mono hacia esas horribles mandíbulas un zumbido sobre su cabeza hizo que Tarzán mirara con aprensión hacia arriba un gran pájaro volaba muy cerca de él nunca había visto un pájaro tan grande en toda su vida pero lo reconoció de inmediato porque si no lo había visto cientos de veces en uno de los libros de la pequeña cabaña junto a la bahía cerrada al mar la cabaña cubierta de musgo que con su contenido fue la única herencia que su padre muerto y desconocido dejó al joven Lord Grestock en el libro ilustrado se mostraba al gran pájaro volando muy por encima del suelo con un niño pequeño en sus garras mientras debajo una madre distraída permanecía con las manos levantadas el león ya estaba extendiendo una zarpa para agarrarlo cuando el pájaro se abalanzó y enterró garras no menos formidables en la espalda de Tarzán el dolor era entumecedor pero fue con una sensación de alivio que el hombre mono se sintió arrebatado de las garras de Numa con un gran batir de alas el pájaro se elevó rápidamente hasta que el bosque quedó muy abajo a Tarzán le dio náuseas y mareos mirarlo desde tan gran altura así que cerró los ojos con fuerza y contuvo la respiración el enorme pájaro subía cada vez más alto Tarzán abrió los ojos la jungla estaba tan lejos que sólo podía ver un ateno en mancha verde debajo de él pero justo arriba y bastante cerca estaba el sol Tarzán extendió las manos y las calentó porque estaban muy frías entonces una repentina locura se apoderó de él ¿a dónde lo llevaba el pájaro? ¿debía someterse así pasivamente a una criatura emplumada por enorme que fuera? iba él Tarzán de los monos poderoso luchador a morir sin dar un solo golpe en su propia defensa nunca agarró la espada de caza de su cuerda G y empujándola hacia arriba la clavó una dos tres veces en el pecho que tenía encima las poderosas alas se agitaron unas cuantas veces más espasmódicamente las garras aflojaron su agarre y Tarzán de los monos cayó a toda velocidad hacia la lejana jungla al hombre mono le pareció que había caído durante muchos minutos antes de estrellarse contra el frondoso verdor de las copas de los árboles las ramas más pequeñas amortiguaron su caída de modo que se detuvo por un instante sobre la misma rama en la que había buscado dormir la noche anterior por un instante cayó allí en un frenético intento recuperar el equilibrio pero al final salió rodando pero agarrándose con fuerza logró agarrarse a la rama y agarrarse una vez más abrió los ojos que había cerrado durante la caída de nuevo era de noche con toda su antigua agilidad trepó hasta la entrepierna de la que se había caído debajo de él un león rugió y mirando hacia abajo Tarzán pudo ver los ojos amarillo verdosos que brillaban a la luz de la luna mientras atravesaban hambrientamente la oscuridad de la noche selvática hacia él el hombre mono jadeó el sudor frío brotaba de cada poro y Tarzán sentía un gran malestar en la boca del estómago Tarzán de los monos había tenido su primer sueño durante mucho tiempo permaneció sentado observando a Numa subir al árbol tras él y escuchando el sonido de las grandes alas desde arriba porque para Tarzán de los monos su sueño era una realidad no podía creer lo que había visto y aún así habiendo visto incluso estas cosas increíbles no podía dejar de creer la evidencia de sus propias percepciones nunca en toda su vida los sentidos de Tarzán no habían engañado gravemente y por eso naturalmente tenía gran ellos cada percepción que se había transmitido al cerebro de Tarzán había sido con distinta precisión una percepción verdadera no podía concebir la posibilidad de haber pasado aparentemente por una aventura tan extraña en la que no había ni una pizca de verdad que un estómago desordenado por la carne de elefante descompuesta un león rugiendo en la jungla un libro ilustrado y el sueño pudieran haber representado tan fielmente todos los detalles claros de lo que aparentemente había experimentado estaba completamente más allá de su conocimiento sin embargo sabía que numa no podía trepar a un árbol sabía que en la selva no existía ningún pájaro como el que había visto y sabía también que no podría haber caído ni una pequeña fracción de la distancia que se había lanzado hacia abajo y vivió por decirlo menos era un tarzán muy desconcertado mientras intentaba recomponerse una vez más para dormir un tarzán muy desconcertado y con muchas náuseas mientras pensaba profundamente en los extraños sucesos de la noche fue testigo de otro suceso notable era realmente bastante absurdo pero lo vio todo con sus propios ojos era nada menos que Ista la serpiente trepando sinosamente y viscosamente por el tronco del árbol que tenía debajo Ista con la cabeza del anciano tarzán había metido en la olla la cabeza y el estómago redondo apretado negro y distendido cuando el rostro espantoso del anciano con los ojos vueltos hacia arriba rígidos y vidriosos se acercó a tarzán las fauces se abrieron para atraparlo el hombre mono golpeó furiosamente el horrible rostro y mientras golpeaba la aparición desapareció tarzán se sentó erguido sobre su rama temblando en cada miembro con los ojos muy abiertos y jadeando miró a su alrededor con sus agudos ojos entrenados en la jungla pero no vio nada del anciano con el cuerpo de Ista la serpiente pero en su muslo desnudo el hombre mono vio una oruga caída de una rama sobre él con una mueca lo arrojó a la oscuridad de debajo y así transcurrió la noche sueño tras sueño pesadilla tras pesadilla hasta que el distraído hombre mono se sobresaltó como un ciervo asustado ante el susurro del viento en los árboles a su alrededor o se puso de pie de un salto ante la extraña risa de una hiena estalló de repente en un momentáneo silencio selvático pero por fin amaneció tarde y un tarzán enfermo y febril avanzó lentamente a través de los húmedos y lúgubres laberintos del bosque en busca de agua todo su cuerpo parecía arder una gran náusea le subía a la garganta vio una maraña de matorrales casi impenetrables y como la bestia salvaje que era se arrastró hasta allí para morir solo y sin ser visto a salvo de los ataques de carnívoros depredadores pero él no murió durante mucho tiempo quiso hacerlo pero pronto la naturaleza y un estómago indignado se aliviaron a su manera terapéutica el hombre mono comenzó a sudar violentamente y luego cayó en un sueño normal y tranquilo que persistió hasta bien entrada la tarde cuando despertó se encontró débil pero ya no enfermo una vez más buscó agua y después de beber mucho se dirigió lentamente hacia la cabaña junto al mar en tiempos de soledad y problemas tenía la costumbre de buscar allí la tranquilidad y el descanso que no podía encontrar en ningún otro lugar mientras se acercaba a la cabaña y levantaba el tosco pestillo que su padre había construido tantos años antes dos pequeños ojos inyectados en sangre lo observaban desde el oculto follaje de la jungla cercana desde debajo de sus cejas pobladas y abultadas lo miraban maliciosamente maliciosamente y con gran curiosidad luego Tarzán entró en la cabaña y cerró la puerta tras él aquí con todo el mundo excluido de él podía soñar sin temor a ser interrumpido podía acurrucarse y mirar las imágenes de las cosas extrañas que eran libros podía descifrar la palabra impresa que había aprendido a leer sin conocimiento del lenguaje hablado que representaba podía vivir en un mundo maravilloso del que no tenía idea conocimiento más allá de las portadas de sus amados libros Numa y sabor podrían merodear cerca de él los elementos podrían enfurecerse con toda su furia pero aquí al menos Tarzan podía estar totalmente desprevenido en una deliciosa relajación que le daba todas sus facultades para la búsqueda ininterrumpida del mayor de todos sus placeres hoy se centró en la fotografía del enorme pájaro que se llevó al pequeño Tar Mangani entre sus garras Tarzan frunció el seño mientras examinaba la impresión en color si este era el mismo pájaro que se lo había llevado el día anterior porque para Tarzan el sueño había sido una realidad tan grande que todavía pensaba que había pasado otro día y una noche desde que se había acostado en el árbol para dormir pero cuanto más pensaba en el asunto menos seguro estaba en cuanto a la verdad de la aparente aventura por la que había pasado aunque era completamente incapaz de determinar donde había cesado lo real y había comenzado lo irreal había estado realmente en la aldea de los negros había matado al viejo gomangani había comido carne de elefante había estado enfermo Tarzan se rascó la despeinada cabeza negra y se preguntó todo era muy extraño pero sabía que nunca había visto a Numa trepar a un árbol ni ahí está con la cabeza y el vientre de un viejo negro al que Tarzan ya había matado finalmente con un suspiro dejó de intentar sondear lo insondable pero en el fondo de su corazón sabía que algo había llegado a su vida que nunca antes había experimentado otra vida que existía cuando dormía y cuya conciencia se llevaba hasta sus horas de vigilia luego comenzó a preguntarse si algunas de aquellas extrañas criaturas que encontraba en sueños no podrían matarlo porque en esos momentos Tarzan de los monos parecía un Tarzan diferente lento indefenso y tímido deseando huir de sus enemigos como huían vara el ciervo la más temible de las criaturas así con un sueño llegó el primer tenue matiz de conocimiento del miedo un conocimiento que Tarzan despierto nunca había experimentado y tal vez estaba experimentando lo que sus primeros antepasados atravesaron y transmitieron a la posteridad en forma de superstición primero y después religión más tarde porque ellos como Tarzan habían visto cosas de noche que no podían explicar mediante los estándares diurnos de la percepción sensorial o de la razón y por eso se habían construido una explicación extraña que incluía formas grotescas poseídas de poderes extraños y misteriosos a quienes finalmente llegaron a atribuir todos aquellos fenómenos inexplicables de la naturaleza que con cada repetición nos llenaban de sobrecogimiento de asombro o de terror y mientras Tarzan concentraba su mente en los pequeños insectos de la página impresa que tenía ante él el recuerdo activo de las extrañas aventuras pronto se fusionó con el texto de lo que estaba leyendo una historia de volgani el gorila en cautiverio había una ilustración más o menos realista de volgani en colores y en una jaula con muchos tarmangani de aspecto notable parados contra una barandilla y mirando con curiosidad al bruto gruñendo Tarzan se sorprendió no poco como siempre ante la extraña y aparentemente inútil variedad de plumaje de colores que cubría los cuerpos de los tarmangani siempre le hacía sonreír un poco cuando miraba a estas extrañas criaturas se preguntó si se cubrían así el cuerpo por vergüenza de no tener pelo o porque pensaban que las cosas raras que llevaban añadían algo a la belleza de su apariencia a Tarzan le divertían especialmente los grotescos tocados de las personas fotografiadas se preguntó cómo algunas de las hembras lograban equilibrar las suyas en una posición vertical y estuvo a punto de reírse a carcajadas como siempre mientras contemplaba las graciosas cositas redondas sobre las cabezas de las hembras lentamente el hombre mono distinguió el significado de las diversas combinaciones de letras en la página impresa y mientras leía los pequeños insectos porque siempre pensaba en las letras como tales comenzaron a correr de la manera más confusa confundiéndose su visión y confundiendo sus pensamientos dos veces se pasó el dorso de la mano por los ojos pero sólo por un momento pudo devolver los insectos a su forma coherente e inteligible había dormido mal la noche anterior y ahora estaba agotado por la falta de sueño por las náuseas y por la ligera fiebre que había tenido de modo que le resultaba cada vez más difícil fijar la atención o mantener los ojos abiertos tarzan se dio cuenta de que se estaba quedando dormido y justo cuando lo comprendió y decidió entregarse a una inclinación que había asumido casi las proporciones de un dolor físico lo despertó la apertura de la puerta de la cabina al volverse rápidamente hacia la interrupción tarzan se quedó asombrado por un momento al ver abultada en la puerta la forma enorme y peluda de volgani el gorila ahora apenas había un habitante de la gran jungla con quien tarzan hubiera preferido no estar encerrado dentro de la pequeña cabaña que volgani el gorila pero no sintió miedo a pesar de que su rápida vista notó que volgani estaba en medio de esa locura selvática que se apodera de tantos de los machos más feroces por lo general los enormes gorilas evitan los conflictos se esconden de los demás habitantes de la jungla y en general son los mejores vecinos pero cuando son atacados o la locura se apodera de ellos no hay habitante de la jungla tan audaz y feroz como para buscar deliberadamente una pelea con ellos pero para tarzan no había escapatoria volgani lo miraba con ojos malvados y enrojecidos en un momento entraría corriendo y atraparía al hombre mono tarzan cogió el cuchillo de caza que había dejado sobre la mesa a su lado pero como sus dedos no localizaron inmediatamente el arma volvió una rápida mirada en busca de ella mientras lo hacía sus ojos se posaron en el libro que había estado mirando y que aún estaba abierto junto a la foto de volgani tarzan encontró su cuchillo pero se limitó a tocarlo distraídamente y sonrió en dirección al gorila que avanzaba nunca más se dejaría engañar por las cosas vacías que le llegaban mientras dormía en un momento sin duda volgani se convertiría en pamba la rata con la cabeza de tantor el elefante tarzan había visto suficientes sucesos extraños recientemente como para tener una idea de lo que podía esperar pero esta vez volgani no alteró su forma mientras avanzaba lentamente hacia el joven hombre mono tarzan también estaba un poco desconcertado porque no sentía ningún deseo de correr frenéticamente hacia algún lugar seguro como había sido la sensación más notoria en otras de sus nuevas y notables aventuras ahora era el mismo listo para luchar si era necesario pero aún así estaba seguro de que ningún gorila de carne y huesos se encontraba ante él a estas alturas la cosa debería estar desapareciendo en el aire pensó tarzan o transformándose en otra cosa pero no fue así en cambio parecía claro y real como el propio volgani el magnífico abrigo oscuro brillando con vida y salud en un rayo de sol que atravesaba la cabaña a través de la alta ventana detrás del joven Lord Greystock esta era la más realista de sus aventuras nocturnas pensó Tarzan mientras esperaba pasivamente el siguiente incidente divertido y entonces el gorila cargó dos manos poderosas y callosas agarraron al hombre mono grandes colmillos aparecieron cerca de su cara un espantoso gruñido brotó de la garganta cavernosa y un aliento caliente abanicó la mejilla de Tarzan y todavía permaneció sentado sonriendo a la aparición puede que Tarzan se deje engañar una o dos veces pero no tantas veces seguidas sabía que ese volgani no era un volgani real porque de haberlo sido nunca habría podido entrar a la cabaña ya que sólo Tarzan sabía cómo accionar el pestillo el gorila parecía desconcertado por la extraña pasividad del simio sin pelo hizo una pausa por un instante con las mandíbulas gruñendo cerca de la garganta del otro y luego de repente pareció tomar alguna decisión haciendo girar al hombre mono sobre un hombro peludo con la misma facilidad con la que tú o yo levantaríamos a un bebé en brazos volgani se giró y salió corriendo al campo abierto corriendo hacia los grandes árboles ahora bien Tarzan estaba seguro de que se trataba de una aventura para dormir y sonrió abiertamente mientras el gorila gigante se lo llevaba sin ofrecer resistencia pronto razonó Tarzan despertaría y se encontraría de nuevo en la cabaña donde se había quedado dormido volvió a mirar ese pensamiento y vio la puerta de la cabina abierta de par en par esto nunca serviría siempre había tenido cuidado de cerrarla y asegurarla contra intrusos salvajes Manú el mono causaría tristes estragos allí entre los tesoros de Tarzan si tuviera acceso al interior aunque fuera por unos minutos la pregunta que surgió en la mente de Tarzan fue desconcertante dónde terminaron las aventuras del sueño y comenzó la realidad cómo iba a estar seguro de que la puerta de la cabina no estaba realmente abierta todo en él parecía bastante normal no había ninguna de las grotescas exageraciones de sus anteriores aventuras nocturnas sería mejor entonces ir sobre seguro y asegurarse de que la puerta de la cabina estuviera cerrada no haría ningún daño incluso si todo lo que parecía estar sucediendo no estuviera sucediendo en absoluto Tarzan intentó deslizarse del hombro de Volgani pero la gran bestia sólo gruñó siniestramente y lo agarró con más fuerza con un gran esfuerzo el hombre mono se soltó y mientras se deslizaba al suelo el gorila del sueño se volvió ferozmente hacia él lo agarró una vez más y enterró grandes colmillos en un hombro liso y marrón la sonrisa de burla se desvaneció de los labios de Tarzan cuando el dolor y la sangre caliente despertaron sus instintos de lucha dormido o despierto esto ya no era una broma mordiendo desgarrando y gruñendo los dos rodaron por el suelo el gorila ahora estaba frenético de rabia loca una y otra vez soltó el hombro del hombre mono en un intento de agarrar la yugular pero Tarzan de los monos había luchado antes con criaturas que golpeaban primero la vena vital y cada vez esquivaba para esquivar el peligro mientras esforzaba por poner sus dedos en la garganta de su adversario por fin lo logró sus grandes músculos se tensaron y se anudaron bajo su suave piel mientras esforzaba con cada gramo de su poderosa fuerza para empujar el torso peludo lejos de él y mientras estrangulaba a Volgani y lo apartaba su otra mano se deslizó lentamente hacia arriba entre ellos hasta que sonrió ampliamente mientras el gorila gigante se lo llevaba sin oponer resistencia pronto razonó Tarzán despertaría y se encontraría de nuevo en la cabaña donde se había quedado dormido volvió a mirar ese pensamiento y vio la puerta de la cabina abierta de par en par esto nunca serviría siempre había tenido cuidado de cerrarla y asegurarla contra intrusos salvajes Manu el mono causaría tristes estragos allí entre los tesoros de Tarzán si tuviera acceso al interior aunque fuera por unos minutos la pregunta que surgió en la mente de Tarzán fue desconcertante donde terminaron las aventuras del sueño y comenzó la realidad cómo iba a estar seguro de que la puerta de la cabina no estaba realmente abierta todo en él parecía bastante normal no había ninguna de las grotescas exageraciones de sus anteriores aventuras nocturnas sería mejor entonces ir sobre seguro y asegurarse de que la puerta de la cabina estuviera cerrada no haría ningún daño incluso si todo lo que parecía estar sucediendo no estuviera sucediendo en absoluto Tarzán intentó deslizarse del hombro de Volgani pero la gran bestia solo gruñó siniestramente y lo agarró con más fuerza con un gran esfuerzo el hombre mono se soltó y mientras se deslizaba al suelo el gorila del sueño se volvió ferozmente hacia él lo agarró una vez más y enterró grandes colmillos en un hombro liso y marrón la sonrisa de burla se desvaneció de los labios de Tarzán cuando el dolor y la sangre caliente despertaron sus instintos de lucha dormido o despierto esto ya no era una broma mordiendo desgarrando y gruñendo los dos rodaron por el suelo el gorila ahora estaba frenético de rabia loca una y otra vez soltó el hombro del hombre mono en un intento de agarrar la yugular pero Tarzán de los monos había luchado antes con criaturas que golpeaban primero la vena vital y cada vez esquivaba para esquivar el peligro mientras esforzaba por poner sus dedos en la garganta de su adversario por fin lo logró sus grandes músculos se tensaron y se anudaron bajo su suave piel mientras esforzaba con cada gramo de su poderosa fuerza para empujar el torso peludo lejos de él y mientras estrangulaba a Volgani y lo apartaba su otra mano se mientras el gorila gigante se lo llevaba sin oponer resistencia pronto razonó Tarzán despertaría y se encontraría de nuevo en la cabaña donde se había quedado dormido volvió a mirar ese pensamiento y vio la puerta de la cabina abierta de par en par esto nunca serviría siempre había tenido cuidado de cerrarla y asegurarla contra intrusos salvajes Manu el mono causaría tristes estragos allí entre los tesoros de Tarzán si tuviera acceso al interior aunque fuera por unos minutos la pregunta que surgió en la mente de Tarzán fue desconcertante donde terminaron las aventuras del sueño y comenzó la realidad cómo iba a estar seguro de que la puerta de la cabina no estaba realmente abierta todo en él parecía bastante normal no había ninguna de las grotescas exageraciones de sus anteriores aventuras nocturnas sería mejor entonces ir sobre seguro y asegurarse de que la puerta de la cabina estuviera cerrada no haría ningún daño incluso si todo lo que parecía estar sucediendo no estuviera sucediendo en absoluto Tarzán intentó deslizarse del hombro de Volgani pero la gran bestia sólo gruñó siniestramente y lo agarró con más fuerza con un gran esfuerzo el hombre mono se soltó y mientras se deslizaba al suelo el gorila del sueño se volvió ferozmente hacia él lo agarró una vez más y enterró grandes colmillos en un hombro liso y marrón la sonrisa de burla se desvaneció de los labios de Tarzán cuando el dolor y la sangre caliente despertaron sus instintos de lucha dormido o despierto esto ya no era una broma mordiendo desgarrando y gruñendo los dos rodaron por el suelo el gorila ahora estaba frenético de rabia loca una y otra vez soltó el hombro del hombre mono en un intento de pero Tarzán de los monos había luchado antes con criaturas que golpeaban primero la vena vital y cada vez esquivaba para esquivar el peligro mientras esforzaba por poner sus dedos en la garganta de su adversario por fin lo logró sus grandes músculos se tensaron y se anudaron bajo su 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 piel mientras esforzaba con cada gramo de su poderosa fuerza para empujar el torso peludo lejos de él y mientras estrangulaba a Volgani y lo apartaba su otra mano se deslizó lentamente hacia arriba entre ellos hasta que sería mejor entonces ir sobre seguro y asegurarse de que la puerta de la cabina estuviera cerrada no haría ningún daño incluso si todo lo que parecía estar sucediendo no estuviera sucediendo en absoluto Tarzán intentó deslizarse del hombro de Volgani pero la gran bestia solo gruñó siniestramente y lo agarró con más fuerza con un gran esfuerzo el hombre mono se soltó y mientras se deslizaba al suelo el gorila del sueño se volvió ferozmente hacia él lo agarró una vez más y enterró grandes colmillos en un hombro liso y marrón la sonrisa de burla se desvaneció de los labios de Tarzán cuando el dolor y la sangre caliente despertaron sus instintos de lucha dormido o despierto esto ya no era una broma mordiendo desgarrando y gruñendo los dos rodaron por el suelo el gorila ahora estaba frenético de rabia loca una y otra vez soltó el hombro del hombre mono en un intento de agarrar la yugular pero Tarzán de los monos había luchado antes con criaturas que golpeaban primero la vena vital y cada vez esquivaba para esquivar el peligro mientras esforzaba por poner sus dedos en la garganta de su adversario por fin lo logró sus grandes músculos se tensaron y se anudaron bajo su su suave piel mientras esforzaba con cada gramo de su poderosa fuerza para empujar el torso peludo lejos de él y mientras estrangulaba a volgani y lo apartaba su otra mano se deslizó lentamente hacia arriba entre ellos hasta que sería mejor entonces ir sobre seguro y asegurarse de que la puerta de la cabina estuviera cerrada no haría ningún daño incluso si todo lo que parecía estar sucediendo no estuviera sucediendo en absoluto Tarzán intentó deslizarse del hombro de volgani pero la gran bestia solo gruñó siniestramente y lo agarró con más fuerza con un gran esfuerzo el hombre mono se soltó y mientras se deslizaba al suelo el gorila del sueño se volvió ferozmente hacia él lo agarró una vez más y enterró grandes colmillos en un hombro liso y marrón la sonrisa de burla se desvaneció de los labios de Tarzán cuando el dolor y la sangre caliente despertaron sus instintos de lucha dormido o despierto esto ya no era una broma mordiendo desgarrando y gruñendo los dos rodaron por el suelo el gorila ahora estaba frenético de rabia loca una y otra vez soltó el hombro del hombre mono en un intento de agarrar la yugular pero Tarzán de los monos había luchado antes con criaturas que golpeaban primero la vena vital y cada vez esquivaba para esquivar el peligro mientras esforzaba por poner sus dedos en la garganta de su adversario por fin lo logró sus grandes músculos se tensaron y se anudaron bajo su su suave piel mientras esforzaba con cada gramo de su poderosa fuerza para empujar el torso peludo lejos de él y mientras estrangulaba a Volgani y lo apartaba su otra mano se deslizó lentamente hacia arriba entre ellos hasta que la punta del cuchillo de casa se posó sobre el corazón salvaje hubo un rápido movimiento de la muñeca forjada de acero y la hoja se precipitó hacia su objetivo Volgani el agarre del hombre mono se puso de pie dio unos pasos tambaleándose y luego se precipitó al suelo hubo algunos movimientos espasmódicos de las extremidades y el bruto se quedó quieto Tarzán de los monos se quedó mirando a su víctima y mientras estaba allí se pasó los dedos por su espeso mechón de cabello negro luego se agachó y tocó el cadáver parte sus dedos se los llevó a la nariz y los olfateó luego sacudió la cabeza y se volvió hacia la cabaña la puerta todavía estaba abierta la cerró y puso el pestillo al regresar hacia el cuerpo de su presa se detuvo nuevamente y se rascó la cabeza si esto era una aventura para dormir cuál era entonces la realidad cómo iba a distinguir el uno del otro cuánto de todo lo que había sucedido en su vida había sido real y cuánto irreal puso un pie sobre la forma postrada y alzando su rostro hacia el cielo dio voz al grito letal del cinio toro a lo lejos respondió un león era muy real y sin embargo él no lo sabía desconcertado se alejó hacia la jungla no él no sabía que era real y que no pero había una cosa que si sabía nunca más volvería a comer la carne de tantor el elefante capítulo x la batalla por teeka el día era perfecto una brisa fresca atenúa el calor del sol ecuatorial la paz había reinado dentro de la tribu durante semanas y ningún enemigo extraño había traspasado sus territorios desde el exterior para la mente cinia todo esto era evidencia suficiente de que el futuro sería idéntico al pasado inmediato que la utopía persistiría los sentinelas que ahora se han convertido en una costumbre tribal fija o relajaron su vigilancia o abandonaron por completo sus puestos según se les antojó la tribu se dispersó mucho en busca de alimento así la paz y la prosperidad pueden socavar la seguridad de la comunidad más primitiva al igual que la de las más cultas incluso los individuos se volvieron menos vigilantes y alertas de modo que uno podría haber pensado que Numa Sabor y Seeta estaban completamente eliminados del esquema de las cosas las hembras y los balus vagaban sin vigilancia a través de la sombría jungla mientras los codiciosos machos buscaban alimento en lugares muy lejanos y así fue como Teeka y Gazan su balú cazaban en el extremo sur de la tribu sin ningún gran macho cerca de ellos aún más al sur se movía a través del bosque una figura siniestra un enorme simio toro enloquecido por la soledad y la derrota una semana antes había luchado por el reinado de una tribu muy lejana y ahora maltratado y todavía dolorido vagaba por el desierto como un paria más tarde podría regresar a su propia tribu y someterse a la voluntad del bruto peludo al que había intentado destronar pero por el momento no se atrevió a hacerlo ya que había buscado no sólo la corona sino también las esposas de su señor y amo se necesitaría al menos una luna entera para traerle el olvido al que había hecho daño y por eso Tock deambuló por una extraña jungla sombrío terrible lleno de odio fue en este estado mental que Tock se encontró inesperadamente con una cría que ella estaba alimentando sola en la jungla una extraña ella ágil fuerte y hermosa sin comparación Tock contuvo el aliento y se deslizó rápidamente hacia un lado del sendero donde el denso follaje de la maleza tropical lo ocultaba de Teeka mientras le permitía deleitarse con su belleza pero no sólo estaban preocupados por Teeka recorrieron la jungla circundante en busca de toros vacas y balos de su tribu aunque principalmente de toros cuando uno codicia a una mujer de una tribu extraña debe tener en cuenta a los grandes feroces y peludos guardianes que rara vez se alejan de sus protecciones y que lucharán hasta la muerte contra un extraño para proteger a la pareja o a la descendencia de un compañero precisamente como lucharían por los suyos dog no pudo ver señales de ningún simio aparte de ella y un joven balú jugando cerca sus malvados ojos inyectados en sangre se entrecerraron mientras descansaban sobre los encantos del primero en cuanto al balú un chasquido de esas grandes mandíbulas en la parte posterior de su pequeño cuello le impediría dar cualquier alarma innecesaria dog era un macho grande y hermoso que se parecía en muchos aspectos al compañero de te e k to cada uno estaba en su mejor momento y cada uno era maravillosamente musculoso con colmillos perfectos y tan horriblemente feroces como el más exigente y particular que ella pudiera desear si to hubiera sido de su propia tribu te k podría haberse rendido con la misma facilidad ante el que ante tau cuando llegó el momento de aparearse pero ahora ella era de tau y ningún otro hombre podría reclamarla sin antes derrotar a tau en combate personal e incluso entonces te conservó algunos derechos en el asunto si no favorecía a un corresponsal podría entrar en las listas con su legítimo compañero y hacer su parte para desalentar sus avances una parte además que no sería de poca ayuda para su señor y amo para te e a pesar de que sus colmillos eran más pequeños que los de un macho podían usarlos con excelentes resultados en ese momento te estaba ocupado en una fascinante búsqueda de escarabajos excluyendo todo lo demás no se dio cuenta de hasta qué punto ella y librio de la tribu ni sus sentidos defensivos estaban alerta como deberían haber estado meses de inmunidad ante el peligro bajo la vigilancia protectora de los sentinelas que Tarzan había enseñado a la tribu a colocar los habían adormecido a todos en una sensación de seguridad pacífica basada en esa falacia que ha arruinado a muchas comunidades ilustradas en el pasado y que seguirá arruinando otros en el futuro que como no han sido atacados nunca lo serán tog una vez convencido de que sólo ella y su balú estaban en las inmediaciones avanzó sigilosamente la espalda de te que estaba hacia él cuando finalmente se abalanzó sobre ella pero sus sentidos finalmente se despertaron ante la presencia del peligro y se giró para enfrentar al extraño toro justo antes de que él la alcanzara tog se detuvo a unos pasos de ella su ira había huido ante los seductores encantos femeninos del extraño emitía ruidos conciliadores una especie de chasquido con sus labios anchos y planos que tampoco eran muy diferentes de los que se podrían producir en un solo osculatorio pero Teeka sólo mostró sus colmillos y gruñó el pequeño gasan empezó a correr hacia su madre pero ella le advirtió que se alejara con un rápido crega diciéndole que corra hacia lo alto de un árbol alto evidentemente Teeka no quedó muy impresionada con su nuevo pretendiente Tog se dio cuenta de esto y modificó sus métodos en consecuencia él hinchó su pecho gigante lo golpeó con sus nudillos callosos y se pavoneó de un lado a otro ante ella soy Tog se jactó mira mis colmillos de lucha mira mis grandes brazos y mis poderosas piernas con un mordisco puedo matar a tu toro más grande yo solo he matado a se eta soy Tog Tog te quiere luego esperó el efecto y no tuvo que esperar mucho T Eka se giró con una rapidez que contradecía su gran peso y salió corriendo en la dirección opuesta Tog con un gruñido enojado saltó tras él pero la hembra más pequeña y ligera era demasiado veloz para él la persiguió durante unos metros y luego echando espuma y ladrando se detuvo y golpeó el suelo con sus duros puños desde el árbol que estaba encima de él el pequeño Gazan miró hacia abajo y fue testigo del desconcierto del extraño toro siendo joven y creyéndose a salvo fuera del alcance del macho pesado Gazan gritó un insulto inoportuno a su torturador toque levantó la vista teeka se había detenido a poca distancia no se alejaría mucho de su balú de lo que toque se dio cuenta rápidamente y con la misma rapidez decidió aprovecharlo vio que el árbol en el que se agachaba el joven simio estaba aislado y que Gazan no podía alcanzar otro sin caer a la tierra obtendría a la madre a través de su amor por sus crías se subió a las ramas inferiores del árbol el pequeño Gazan dejó de insultarlo su expresión diabólica cambió a una de aprensión que fue rápidamente seguida por miedo cuando toque comenzó a ascender hacia él teeka le gritó a Gazan que subiera más alto y el pequeño corrió hacia arriba entre las diminutas ramas que no soportaban el peso del gran toro pero aún así toque siguió subiendo teeka no tenía miedo ella sabía que él no podía ascender lo suficiente para llegar a Gazan por lo que se sentó a poca distancia del árbol y le aplicó el oprobio de la jungla al ser mujer era una maestra del arte pero ella no conocía la malévola astucia del pequeño cerebro de toque dio por sentado que el toro treparía y luego al descubrir que no podía alcanzarlo reanudaría su persecución que sabía que resultaría igualmente infructuosa estaba tan segura de la seguridad de su balú y de su propia capacidad para cuidar de sí misma que no lanzó el grito de ayuda que pronto habría traído a los demás miembros de la tribu que acudían en masa a su lado toque alcanzó lentamente el límite al que se atrevía a arriesgar su gran peso sobre las esbeltas ramas de asan todavía estaba a cinco metros por encima de él el toro se preparó y agarró la rama principal con sus poderosas manos luego comenzó a sacudirla vigorosamente de que estaba horrorizada al instante comprendió lo que se proponía el toro de asan se aferró a una extremidad que se balanceaba a la primera sacudida perdió el equilibrio aunque no cayó del todo aferrándose todavía con sus cuatro manos pero toro redobló sus esfuerzos el temblor produjo un violento chasquido del miembro al que se aferraba el joven simio te cabió muy claramente cuál debía ser el resultado y olvidando su propio peligro en la profundidad del amor de su madre se apresuró a subir al árbol y dar batalla a la temible criatura que amenazaba la vida de su pequeño pero antes de llegar al tronco dog había conseguido sacudiendo violentamente la rama soltarse de gasa con un grito el pequeño se hundió entre el follaje buscando inútilmente un nuevo punto de apoyo y con un ruido sordo aterrizó a los pies de su madre donde permaneció silencioso e inmóvil gimiendo teeka se agachó para levantar la forma inmóvil en sus brazos pero en el mismo instante toque se abalanzó sobre ella luchando y mordiendo luchó por liberarse pero los gigantescos músculos del gran toro eran demasiado para su menor fuerza toque la golpeó y estranguló repetidamente hasta que finalmente medio inconsciente cayó en una casi sumisión entonces el toro la cargó sobre su hombro y volvió al sendero hacia el sur por donde había venido en el suelo yacía la forma tranquila del pequeño gaza él no gimió él no se movió el sol salió lentamente hacia el meridiano una cosa sarnosa levantando el hocico para oler la brisa de la jungla se deslizó entre la maleza era dango la hiena al poco tiempo su feo hocico atravesó el follaje cercano y sus crueles ojos se fijaron en gaza temprano esa mañana tarzán de los monos había ido a la cabaña junto al mar donde pasó muchas horas en los momentos en que la tribu se encontraba en las cercanías en en el suelo yacía el esqueleto de un hombre todo lo que quedaba del antiguo lord restock tal como había caído unos veinte años antes cuando kerchak el gran simio lo había arrojado allí sin vida hacía tiempo que las termitas y los pequeños roedores habían limpiado los robustos huesos ingleses durante años tarzán lo había visto tirado allí sin prestarle más atención de la que prestaba a los incontables miles de huesos que cubrían sus guaridas en la jungla sobre la cama reposaba otro esqueleto más pequeño y el joven lo ignoró como ignoraba al otro como podía saber que uno había sido su padre y el otro su madre el pequeño montón de huesos en la tosca cuna modelado con tanto cuidado por el antiguo Lord Greystock no significaba nada para él que un día esa pequeña calavera le ayudara a demostrar su derecho a un título orgulloso estaba tan lejos de su alcance como los satélites de los soles de Orión para Tarzán eran huesos solo huesos no los necesitaba porque no quedaba carne sobre ellos y no eran un estorbo en su camino porque no conocía la fácilmente por encima del esqueleto que yacía en el suelo hoy estaba inquieto pasó las páginas primero de un libro y luego de otro miró los cuadros que se sabía de memoria y arrojó los libros a un lado por milésima vez rebuscó en el armario sacó una bolsa que contenía varias piezas pequeñas y redondas de metal había jugado con ellos muchas veces en los años pasados pero siempre los guardaba cuidadosamente en el bolso y este en el armario en el mismo estante donde lo había descubierto por primera vez la herencia se manifestó de maneras extrañas en el hombre mono proveniente de una raza ordenada el mismo era ordenado sin saber por qué los simios dejaban caer cosas dondequiera que su interés por ellas menguaba en la hierba alta o en las ramas altas de los árboles lo que habían dejado caer a veces lo volvían a encontrar por accidente pero no así las costumbres de tarzán para sus pocas pertenencias tenía un lugar y escrupulosamente devolvía cada cosa a su lugar cuando terminaba con ella las piezas redondas de metal que había en la bolsita siempre le interesaron a ambos lados había dibujos en relieve cuyo significado no entendía del todo las piezas eran brillantes y relucientes le divertía disponerlos en distintas figuras sobre la mesa cientos de veces había jugado así hoy mientras estaba tan ocupado dejó caer una hermosa pieza amarilla un soberano inglés que rodó debajo de la cama donde yacía todo lo mortal de la otrora hermosa Lady Awas fiel a su estilo Tarzán inmediatamente se puso de rodillas y buscó debajo de la cama la pieza de oro perdida por extraño que parezca nunca antes había mirado debajo de la cama encontró de oro y también encontró algo más una pequeña caja de madera con la tapa suelta sacándolos a ambos devolvió el soberano a su bolsa y la bolsa a su estante dentro del armario luego investigó la caja contenía una cantidad de trozos de metal cilíndricos en forma de cono en un extremo y planos en el otro con un borde saliente todos eran bastante verdes y apagados cubiertos de años de cardenillo tarzán sacó un puñado de ellos de la caja y los examinó frotó uno sobre otro y descubrió que el verde se desprendía dejando una superficie brillante en dos tercios de su longitud y un gris apagado en el extremo en forma de cono al encontrar un trozo de madera frotó rápidamente pensado con un brillo lustroso que le agradó a su lado colgaba una bolsa de bolsillo extraída del cuerpo de uno de los numerosos guerreros negros que había matado en esta bolsa metió un puñado de juguetes nuevos pensando en pulirlos cuando quisiera luego volvió a colocar la caja debajo de la cama y al no encontrar nada más que le divirtiera salió poco antes de llegar a ellos escuchó una gran conmoción delante de él los fuertes gritos de chis y balus los ladridos y gruñidos salvajes y enojados de los grandes toros instantáneamente aumentó su velocidad pues los cregas que llegaron a sus oídos le advirtieron que algo andaba mal con sus compañeros mientras Tarzan había estado ocupado con sus propios recursos en la el poderoso compañero de Teeka había estado cazando a una milla al norte de la tribu por fin con el estómago lleno se volvió perezosamente hacia el claro donde había visto por última vez a la tribu y en ese momento comenzó a pasar junto a sus miembros dispersos solos o en parejas o en grupos de tres no vio a Teeka ni a Gazan por ninguna parte y pronto comenzó a preguntar a los otros simios donde podrían estar pero ninguno los había visto recientemente ahora bien las clases inferiores no son muy imaginativas ellos como usted y yo no pintan vívidas imágenes mentales de cosas que podrían haber ocurrido y por eso Tauch no comprendió ahora que alguna desgracia hubiera sobrevenido a su pareja y a su descendencia sabía que deseaba encontrar a Teeka podría tumbarse a la sombra y hacer que ella le rascara la espalda mientras digería el desayuno pero aunque la llamó la buscó y preguntó a cada uno de los que encontró no pudo encontrar rastro de Teeka ni tampoco de Gaza estaba empezando a enojarse y casi había decidido castigar a Teeka por vagar tan lejos cuando la deseaba se movía hacia el sur por un sendero de casa sus callosas plantas y nudillos no emitían ningún sonido cuando se encontró con dango en el lado opuesto de un pequeño claro el devorador de carroña no vio a Tauk porque todos sus ojos estaban puestos en algo que yacía en la hierba debajo de un árbol algo sobre lo que se escabullía como corresponde a quien camina de un lado a otro de la jungla y desea sobrevivir se subió silenciosamente a un árbol desde donde podía tener una mejor vista del claro no temía a dango pero quería ver qué era lo que acechaba dango en cierto modo posiblemente lo movía tanto la curiosidad como la precaución y cuando Tauk llegó a un lugar entre las ramas desde donde podía tener una vista sin obstáculos del claro vio a dango ya olisqueando algo directamente debajo de él algo que Tauk reconoció instantáneamente como la forma sin vida de su pequeño gazatí con un grito tan espantoso tan bestial que paralizó momentáneamente al sorprendido dango el gran simio lanzó su poderosa mole sobre la sorprendida hiena con un grito y un gruñido dango aplastado se volvió para desgarrar a su agresor pero con la misma eficacia podría un gorrión volverse hacia un halcón los grandes y nudosos dedos de Tauk se cerraron sobre la garganta y la espalda de la hiena sus mandíbulas se mordieron una vez en el cuello sarnoso aplastando las vértebras y luego arrojó el cadáver con desdén a un lado de nuevo levantó la voz como el llamado del simio toro a su pareja pero no hubo respuesta luego se inclinó para olfatear el cuerpo de gaza en el pecho de esta bestia salvaje y espantosa latía un corazón conmovido aunque fuera ligeramente por las mismas emociones de amor paternal que nos afectan a nosotros incluso si no tuviéramos evidencia real de esto todavía debemos saberlo ya que sólo así podría explicarse la supervivencia de la raza humana en la que los celos y el egoísmo de los toros en las primeras etapas de la carrera habrían aniquilado a los jóvenes tan rápidamente como fueron traídos al mundo si Dios no hubiera implantado en el seno salvaje ese amor paternal que se evidencia con mayor fuerza en el instinto protector del varón en taug no sólo el instinto protector estaba muy desarrollado pero también afecto por su descendencia porque taug era un espécimen inusualmente inteligente de esos grandes simios con apariencia humana de los que hablan en susurros los nativos del gobi pero que ningún hombre blanco había visto jamás o si lo había visto había vivido para contarlo hasta que Tarzán de los monos llegó entre ellos y por eso taug sintió pena como cualquier otro padre podría sentir pena por la pérdida de un niño pequeño a ti el pequeño gassan podría haberte parecido una criatura espantosa y repulsiva pero para taug y te ca era tan hermoso y lindo como lo son para ti tus pequeños mare y ni o elizabethan y era su primogénito su único balú y un él tres cosas que podrían convertir a un joven simio en la niña de los ojos de cualquier padre cariñoso por un momento taugolf ateó la pequeña y silenciosa forma con el hocico y la lengua alizó y acarició el abrigo arrugado de sus labios salvajes brotó un quedo gemido pero rápidamente tras el dolor llegó el abrumador deseo de venganza alto gritó una ráfaga de cregas puntuada de vez en cuando por el grito helado de un toro enojado y desafiante un toro loco de rabia con una fuerte sed de sangre sobre él en respuesta a sus gritos llegaron los gritos de la tribu mientras avanzaban entre los árboles hacia él fueron estas las que Tarzán escuchó al regresar de su cabaña y ciudad hasta que prácticamente voló a través de las terrazas centrales del bosque cuando por fin se encontró con la tribu vio a sus miembros reunidos alrededor de Tau y algo que yacía en silencio en el suelo Tarzán se dejó caer entre ellos y se acercó al centro del grupo Tau todavía estaba rugiendo sus desafíos pero cuando vio a Tarzán se detuvo y agachándose tomó a Gazan en sus brazos y lo tendió para que Tarzán no viera de todos los toros de la tribu Tau sólo sentía afecto por Tarzán confiaba en Tarzán y lo consideraba alguien más sabio y astuto ahora acudía a Tarzán al compañero de juegos de sus días Balú al compañero de innumerables batallas de su madurez cuando Tarzán vio la forma inmóvil en los brazos de Tau un gruñido bajo salió de sus labios porque él también amaba al pequeño Balú de Teeka ¿Quién lo hizo? preguntó ¿Dónde está Teeka? No lo sé respondió Tau Lo encontré tirado aquí con Dango a punto de alimentarse de él pero no fue Dango quien lo hizo no tiene marcas de colmillos Tarzán se acercó y puso una oreja contra el pecho de Gazan él no está muerto dijo tal vez no muera se abrió paso entre la multitud de simios y dio una vuelta a su alrededor examinando el suelo paso a paso de repente se detuvo y acercando la nariz a la tierra holisqueó luego se puso de pie de un salto lanzando un grito peculiar Tau y los demás siguieron adelante porque el sonido les indicó que el cazador había encontrado el rastro de su presa ha estado aquí un toro extraño dijo Tarzán fue él quien lastimó a Gaza se ha llevado a Teeka Tau y los otros toros empezaron a rugir y amenazar pero no hicieron nada si el toro extraño hubiera estado a la vista lo habrían despedazado pero no se les ocurrió seguirlo si los tres toros hubieran estado observando a la tribu esto no habría sucedido dijo Tarzán esas cosas sucederán mientras no mantengas a los tres toros vigilando a un enemigo la la jungla está llena de enemigos y sin embargo dejas que tus hembras y tus balos se alimenten donde quieran solos y desprotegidos Tarzán se va ahora va a buscar a Teeka y la traerá de regreso a la tribu la idea atrajo a los otros toros nos iremos todos gritaron no dijo Tarzán no iréis todos no podemos llevarnos Shishibalus cuando salimos a cazar y luchar debes quedarte para protegerlos o los perderás a todos se rascaron la cabeza se estaban dando cuenta de la sabiduría de su consejo pero al principio se habían dejado llevar por la nueva idea la idea de seguir a un enemigo infractor para arrebatarle su premio y castigarlo el instinto comunitario estaba arraigado en sus personajes a través de siglos de costumbres no sabían por qué no habían pensado en perseguir y castigar al delincuente no podían saber que era porque aún no habían alcanzado un plano mental que les permitiera trabajar como individuos en momentos de tensión el instinto comunitario los hacía amontonarse en una manada compacta donde los grandes toros por el peso de su fuerza y ferocidad combinadas podían protegerlos mejor de un enemigo la idea de separarse para luchar contra un enemigo aún no se les había ocurrido era demasiado ajena a la costumbre demasiado contraria a los intereses de la comunidad pero para Tarzán fue el primer pensamiento y el más natural sus sentidos le dijeron que sólo había un toro relacionado con el ataque a Teeka y Gazan un solo enemigo no requería de toda la tribu para ser castigado dos toros veloces podrían alcanzarlo rápidamente y rescatar a Teeka en el pasado a nadie se le había ocurrido salir en busca de las hembras que ocasionalmente eran robadas a la tribu Sinuma Sabor Seeta o un simio toro errante de otra tribu se llevaban por casualidad a una doncella o una matrona mientras nadie miraba eso era el final ella se había ido eso era todo el marido desconsolado si la víctima había sido apareada gruñó durante uno o dos días y luego si era lo suficientemente fuerte tomó otra pareja dentro de la tribu y si no se adentró en la jungla con la posibilidad de robar una de otra comunidad en el pasado Tarzán de los monos había tolerado esta práctica porque no tenía ningún interés en aquellos que habían sido robados pero Teeka había sido su primer amor y el balú de Teeka ocupaba un lugar en su corazón como lo habría ocupado un balú propio sólo una vez antes Tarzán había deseado seguirlos y vengarse eso había sido años antes cuando Kulonga el hijo de Mbonga el jefe había matado a Kala luego el solo Tarzán los persiguió y se vengó ahora aunque en menor medida lo movía la misma pasión se volvió hacia Taok dejen Gazan con Munga dijo ella es vieja y tiene los colmillos rotos y no sirve pero ella puede cuidar de Gazan hasta que regresemos con Teeka y si Gazan está muerto cuando regresemos se volvió hacia Munga te mataré a ti también a dónde vamos preguntó Taok vamos a atrapar a Teeka respondió el hombre mono y mataremos al toro que la ha robado venir se volvió de nuevo hacia el rastro del toro extraño que se mostró claramente ante sus entrenados sentidos y no miró hacia atrás para comprobar si Taok lo seguía este puso a Gazan en brazos de Munga y se despidió si muere Tarzante matará y siguió a la figura de piel morena que ya avanzaba a trote lento por el sendero de la jungla ningún otro toro de la tribu de Kerchak era tan buen remolcador como Tarzán ya que sus sentidos entrenados estaban ayudados por un alto nivel de inteligencia su criterio le indicaba el sendero natural que debía seguir una cantera de modo que sólo necesitaba observar las marcas más evidentes en el camino y hoy el rastro de Toge era tan claro para él como Siguiendo de cerca a la ágil figura del hombre mono venía el enorme y peludo ciño toro no intercambiaron palabras entre ellos se movían tan silenciosamente como dos sombras entre las innumerables sombras del bosque alerta como sus ojos y sus oídos estaba la nariz Patricia de Tarzán el rastro estaba fresco y ahora que habían pasado del fuerte olor a simio de la tribu no tuvo muchas dificultades para seguir a Tog y Teeka solo por el olfato el familiar rastro de olor de Teeka les dijo a Tarzán y a Tog que estaban tras su rastro y pronto el olor de Tog se volvió tan familiar como el otro avanzaban rápidamente cuando de repente densas nubes cubrieron el sol Tarzán aceleró el paso ahora volaba prácticamente por el sendero de la jungla o donde Tog se había subido a los árboles lo seguía ágilmente como una ardilla a lo largo del sendero curvo y ondulado de las ramas del follaje balanceándose de árbol en árbol como Tog lo había hecho antes que ellos pero más rápidamente porque no estaban obstaculizados por una carga como la de Tog Tarzan sintió que ya casi debían haber llegado a la cantera porque el rastro de olor se hacía cada vez más fuerte cuando de repente la selva fue atravesada por un lívido relámpago y un trueno ensordecedor resonó por los cielos y el bosque hasta que la tierra tembló y se estremeció luego vino la lluvia no como nos llega en las zonas templadas sino como una poderosa avalancha de agua un diluvio que derrama toneladas en lugar de gotas sobre los gigantes del bosque y las criaturas aterrorizadas que acechan a su sombra y la lluvia hizo lo que Tarzan sabía que haría borró el rastro de la cantera de la faz de la tierra durante media hora cayeron los torrentes luego irrumpió el sol adornando hombre mono habitualmente atento a las cambiantes maravillas de la jungla no los vio solo el hecho de que el rastro de te que y su secuestrador hubiera sido borrado encontró alojamiento en sus pensamientos incluso entre las ramas de los árboles hay senderos muy transitados así como hay senderos en la superficie del suelo pero en los árboles se ramifican y cruzan más a menudo ya que el camino es más abierto que entre la densa maleza de la superficie Tarzán y Tau continuaron por uno de estos senderos bien señalizados después de que cesó la lluvia porque el hombre mono sabía que ese era el camino más lógico a seguir por el ladrón pero cuando llegaron a una bifurcación estaban perdidos allí se detuvieron mientras Tarzán examinaba cada rama y hoja que pudiera haber sido tocada por el ciño que huía olió el tronco del árbol y con sus ojos penetrantes buscó en la corteza alguna señal del camino que había tomado la presa era un trabajo lento y Tarzán sabía que todo el tiempo el toro de la tribu alienígena se alejaba constantemente de ellos ganando preciosos minutos que podían llevarlo a un lugar seguro antes de que pudieran alcanzarlo primero avanzó por una bifurcación y luego por otra aplicando todas las pruebas que su maravilloso arte de la jungla conocía pero una y otra vez se quedó desconcertado porque el fuerte aguacero había borrado el olor en todos los lugares expuestos durante media hora Tarzán y Tau buscaron hasta que por fin en la parte inferior de una hoja ancha el agudo olfato de Tarzán captó el leve rastro del olor de Tau donde la hoja había rosado un hombro peludo cuando el gran simio atravesaba el follaje una vez más los dos emprendieron el camino pero ahora el trabajo era lento y hubo muchos retrasos desalentadores cuando el rastro parecía perdido sin posibilidad de rastro incluso antes de la llegada de la lluvia excepto posiblemente donde Tau había llegado a la tierra y había seguido un rastro de casa en esos lugares la huella de un enorme pie parecido a una mano y los nudillos de una gran mano a veces eran lo suficientemente claros para que los leyera un mortal común y corriente Tarzán supo por estos y otros indicios que el simio todavía llevaba a Teeka la profundidad de la huella de sus pies indicaba un peso mucho mayor que el de cualquiera de los toros más grandes ya que fueron hechos bajo el peso combinado de Toh y Teeka mientras que el hecho de que los nudillos de una sola mano tocaran el suelo en cualquier momento demostraba que la otra mano estaba ocupada en alguna otra tarea la tarea de sujetar al prisionero contra un hombro peludo Tarzán podía seguir en lugares protegidos el cambio de la carga de un hombro a otro como lo indica la profundización de la huella del pie en el costado de la carga y el cambio de las huellas de los nudillos de un lado del camino al otro había tramos a lo largo distancias considerables completamente erguidos sobre sus patas traseras caminando como camina un hombre pero lo mismo podría haber ocurrido con cualquiera de los grandes antropoides de la misma especie ya que a diferencia del chimpancé y el gorila caminan sin ayuda de las manos con la misma facilidad que con ellas sin embargo fueron esas cosas las que ayudaron a Tarzán y a Tau a y con su olor individual ya grabado de forma indeleble en sus memorias estaban en una posición mucho mejor para conocerlo cuando lo encontraron incluso si se hubiera desecho de Teeka antes lo es un detective moderno con sus fotografías y medidas de vertillón equipado para reconocer a un fugitivo de la justicia civilizada pero con todas sus facultades perceptivas nerviosas y delicadamente afinadas los dos toros de la tribu de Kerchak a menudo se veían presionados para seguir el rastro y en el mejor de los casos se retrasaban tanto que en la tarde del segundo día todavía no habían llegado revisó al fugitivo el olor ahora era fuerte porque lo había emitido desde la lluvia y Tarzán supo que no pasaría mucho tiempo antes de que encontraran al ladrón y su botín por encima de ellos mientras avanzaban sigilosamente charlaban manú el mono y sus mil compañeros grasnaban y chillaban los pájaros de plumaje de gargantas de bronce los innumerables insectos zumbaban y tarareaban entre el susurro de las hojas del bosque y al pasar un barbito gris chillando y regañando sobre una rama que se balanceaba miró hacia abajo y los vio al instante cesaron los regaños y los chillidos y arrancó al ácaro de larga cola como si se eta la pantera hubiera sido dotada de alas y estuviera persiguiéndolo de cerca según todas las apariencias no era más que un pequeño mono muy asustado que huía para salvar su vida no parecía nada siniestro en él y qué pasó con teca durante todo este tiempo estaba finalmente resignada a su destino y acompañando a su nuevo compañero con la humildad propia de un cónyuge cariñoso y dócil una sola mirada a la pareja habría respondido estas preguntas para completa satisfacción del más cauteloso estaba desgarrada y sangrando por muchas heridas infligidas por el os cot en sus vanos esfuerzos por someterla a su voluntad y tog también quedó desfigurado y mutilado pero con obstinada ferocidad todavía se aferraba a su ahora inútil premio a través de la jungla se abrió paso en dirección al territorio de su tribu esperaba que su rey hubiera olvidado su traición pero si no todavía estaba resignado a su destino cualquier destino sería mejor que sufrir más tiempo la sola compañía de esta espantosa ella y además deseaba exhibir a su cautiva a sus compañeros tal vez podría desearla para el rey es posible que ese pensamiento lo impulsara a seguir adelante por fin se encontraron con dos toros comiendo en un bosquecillo parecido a un parque un hermoso bosque salpicado de enormes rocas medio incrustadas en la rica marga monumentos mudos posiblemente de una época olvidada en la que poderosos glaciares seguían su lento curso donde ahora cae un tórrido sol sobre una selva tropical los dos toros miraron hacia arriba mostrando largos colmillos de pelea cuando Tog apareció en la distancia este último los reconoció como amigos es Tog pluñó Tog ha regresado con una nueva ella los simios esperaron su aproximación Teg volvió hacia ellos una cara gruñona y llena de colmillos no era bonita a la vista pero a través de la sangre y el odio en su rostro se dieron cuenta de que era hermosa y envidiaron a Tog ay no conocían a Teg mientras estaban en cuclillas mirándose el uno al otro un pequeño mono de cola larga y bigotes grises corrió hacia ellos entre los árboles era un pequeño mono muy emocionado cuando se detuvo en la rama de un árbol que estaba justo encima vienen dos toros extraños gritó uno es un mangani el otro un horrible simio sin pelo en el cuerpo siguen el rastro de Tog los vi los cuatro simios volvieron la vista hacia atrás siguiendo el sendero por el que acababa de llegar Tog luego se miraron durante un minuto ven dijo el mayor de los dos amigos de Tog esperaremos a los extraños entre los espesos arbustos más allá del claro se dio la vuelta y se alejó contoneándose por el lugar abierto seguido por los demás el pequeño mono bailaba muy emocionado su principal diversión en la vida era provocar encuentros sangrientos entre los habitantes más importantes del bosque para poder sentarse en la seguridad de los árboles y presenciar los espectáculos este pequeño mono gris con bigotes era un glotón de sangre siempre y cuando fuera la sangre de otros un típico fanático de las peleas era el de barba gris los simios se escondieron entre los arbustos junto al sendero por el que pasarían los dos toros desconocidos teeka tembló de emoción había oído las palabras de manú y sabía que el simio sin pelo debía ser tarzán mientras que el otro era sin duda tau nunca ni en sus más descabelladas esperanzas había esperado un socorro de este tipo su único pensamiento había sido escapar y encontrar el camino de regreso a la tribu de Kerchak pero incluso esto le había parecido prácticamente imposible tan de cerca la observaba Tog cuando Tog y Tarzán llegaron a la arboleda donde Tog se había encontrado con sus amigos el olor a simio se hizo tan fuerte que ambos supieron que la presa estaba a poca distancia más adelante y por eso fueron aún más cautelosos porque querían atacar al ladrón por detrás si podían y cargar contra él antes de que se diera cuenta de su presencia no sabían que un pequeño mono de bigotes grises se les había adelantado ni que tres pares de ojos salvajes ya observaban cada uno de sus movimientos y esperaban que se pusieran al arboleda y cuando entraron en el sendero que conducía a la densa jungla más allá un repentino crega chilló cerca de ellos un crega en la voz familiar de te e los pequeños cerebros de tog y sus compañeros no habían sido capaces de prever que te podría traicionarlos y ahora que lo había hecho se volvieron locos de rabia tog le asestó un fuerte golpe que la derribó y luego los tres se apresuraron a luchar contra Tarzan y Tau el pequeño mono bailó en su percha y gritó de alegría y de hecho bien podría estar encantado porque fue una pelea encantadora no hubo preliminares ni formalidades ni presentaciones los cinco toros simplemente cargaron y aseguraron rodaron por el estrecho sendero y se adentraron en el espeso verdor que había a su lado mordían arañaban arañaban y golpeaban y todo el tiempo mantenían el más espantoso coro de gruñidos ladridos y rugidos al cabo de cinco minutos estaban desgarrados y sangrando y el pequeño de barba gris saltó alto chillando sus primitivos bravos pero siempre su actitud fue de pulgar hacia abajo quería ver matar algo no le importaba si era amigo o enemigo lo que quería era sangre sangre y muerte taug había sido atacado por tog y otro de los simios mientras que tarzan tenía al tercero un enorme bruto con la fuerza de un búfalo nunca nunca antes el agresor de tarzan había visto una criatura tan extraña como este toro resbaladizo y sin pelo con el que luchaba el sudor y la sangre cubrían la elegante piel marrón de tarzan una y otra vez escapaba de las garras del gran toro y mientras tanto luchaba por liberar su cuchillo de caza de la vaina en la que se había atascado al final parada y agarró una garganta peluda otra voló hacia arriba agarrando la hoja afilada tres golpes rápidos y poderosos y el toro se relajó con un gemido y cayó inerte debajo de su antagonista al instante tarzan se liberó de las garras del toro moribundo y saltó en ayuda de Tau Tau lo vio venir y se volvió hacia él en el impacto de la carga el cuchillo de Tarzan fue arrancado de su mano y luego Tau se acercó a él ahora la batalla estaba igualada dos contra dos mientras que Teeka ahora recuperada del golpe que la había derribado se escabulló esperando una oportunidad para ayudar vio el cuchillo de Tarzan y lo recogió ella nunca lo había usado pero sabía cómo lo usaba Tarzan siempre había tenido miedo de aquello que mataba a los más poderosos de la jungla con la misma facilidad con la que los grandes colmillos de Tantor matan a sus enemigos vio la bolsa de bolsillo de Tarzan arrancada de su costado y con la curiosidad de un simio que ni siquiera el peligro y la excitación pueden disipar por completo recogió esto también ahora los toros estaban en pie los remaches se habían roto la sangre corría por sus costados y sus rostros estaban enrojecidos el pequeño barba gris estaba tan fascinado que al final se olvidó incluso de gritar y bailar pero permaneció rígido de placer ante el disfrute del espectáculo Tarzan y Taogo obligaron a sus adversarios a cruzar el bosque Teeka lo siguió lentamente ella apenas sabía qué hacer estaba coja dolorida y exhausta por la terrible experiencia por la que había pasado y tenía la confianza de su sexo en las proezas de su compañero y del otro toro de su tribu no necesitarían la ayuda de una ella en su batalla con estos dos extraños los rugidos y gritos de los combatientes resonaron en la jungla despertando ecos en las colinas lejanas de la garganta del antagonista de Tarzán había salido una veintena de cregas y ahora desde atrás llegó la respuesta que había esperado una veintena de enormes simios toro los guerreros de la tribu de Tok entraron en la arboleda ladrando y gruñendo Teeka los vio primero y gritó una advertencia a Tarzán y Tauk luego huyó pasando a los combatientes hacia el lado opuesto del claro el miedo por un momento se apoderó de ella tampoco se puede censurarla después del terrible calvario que aún padecía sobre 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 ellos vinieron los grandes simios en un momento Tarzán y Tauk serían destrozados lo que más tarde formaría la pieza de resistencia de la salvaje orgía de un dum dum Teeka se volvió para mirar atrás vio el destino inminente de sus defensores y de su pecho salvaje surgió la chispa del martirio que algún antepasado común había transmitido por igual a Teeka el simio salvaje y a las gloriosas mujeres de un orden superior que han invitado a la muerte por su hombres con un grito estridente corrió hacia los combatientes que rodaban en gran masa al pie de una de las enormes rocas que salpicaban la arboleda pero que podría hacer ella el cuchillo que sostenía no podía usarlo con ventaja debido a su menor fuerza había visto a Tarzan lanzar misiles y lo había aprendido junto con muchas otras cosas de su compañero de juegos de la infancia buscó algo que arrojar y por fin sus dedos tocaron los objetos duros de la bolsa que le habían arrancado al hombre mono abrió el receptáculo y juntó un puñado de cilindros brillantes pesados para su tamaño le parecieron y buenos misiles con todas sus fuerzas los arrojó contra los simios que luchaban frente a la roca de granito el resultado sorprendió a Teeka tanto como a los simios se produjo una fuerte explosión que ensordeció a los combatientes y una nube de humo acre nunca antes se había oído allí un ruido tan espantoso gritando de terror los toros extraños se pusieron de pie de un salto y huyeron hacia el terreno de su tribu mientras Tao y Tarzán se recomponían lentamente y se levantaban cojos y sangrando sobre sus pies ellos también habrían huido si no hubieran visto a Teeka parada frente a ellos con el cuchillo y la bolsa en las manos ¿qué era? preguntó Tarzán Teeka negó con la cabeza los arrojé a los toros extraños y extendió otro puñado de cilindros de metal brillante con extremos grises apagados en forma de cono Tarzán los miró y se rascó la cabeza ¿qué son? preguntó Tao no lo sé dijo Tarzán los encontré el pequeño mono de barba gris se detuvo entre los árboles a un kilómetro de distancia y se acurrucó aterrorizado contra una rama no sabía que el padre muerto de Tarzán de los monos remontándose al pasado a lo largo de 20 años había salvado la vida de su hijo tampoco Tarzán Lord Greystock lo sabía capítulo 11 un chiste en la jungla el tiempo rara vez pesaba sobre las manos de Tarzán incluso donde hay igualdad no puede haber monotonía si la mayor parte de la igualdad consiste en esquivar la muerte primero de una forma y luego de otra o al infligir la muerte a otros hay un sabor a tal existencia pero incluso este Tarzán de los monos variaba en actividades de su propia invención ahora era un adulto con la gracia de un dios griego y los músculos de un toro y según todos los principios del simio debería haber sido osco taciturno y melancólico pero no lo fue su ánimo no parecía envejecer en absoluto seguía siendo un niño juguetón para gran desconcierto de sus compañeros simios no podían entenderlo ni a él ni a sus caminos porque con la madurez rápidamente olvidaron su juventud y sus pasatiempos Tarzán tampoco podía entenderlos del todo le parecía extraño que unas cuantas lunas después hubiera atado a tauga alrededor de un tobillo y lo hubiera arrastrado gritando a través de las altas hierbas de la jungla y luego rodara y cayera en una afable batalla mímica cuando el joven simio se había liberado y que hoy cuando llegó detrás del mismo taug y lo arrastró hacia atrás sobre el césped en lugar del joven y juguetón simio una gran bestia gruñona se giró y saltó hacia su garganta Tarzán eludió fácilmente no fue reemplazada por alegría sin embargo el hombre mono se dio cuenta de que taug no estaba divertido ni él era divertido el gran simio toro parecía haber perdido todo el sentido del humor que alguna vez pudo haber poseído con un gruñido de decepción el joven Lord Christog se dedicó a otros campos de actividad un mechón de pelo negro le caía sobre un ojo lo apartó con la palma de la mano y un movimiento de cabeza le sugirió algo que hacer así que buscó su aljaba que yacía escondida en el tronco hueco de un árbol desgarrado por un rayo sacando las flechas puso la aljaba boca abajo vaciando en el suelo el contenido de su fondo sus pocos tesoros entre ellos había un trozo de piedra plana y una concha que había recogido de la playa cerca de la cabaña de su padre con gran cuidado frotó el borde de la concha de un lado a otro sobre la piedra plana hasta que el borde blando quedó bastante fino y afilado trabajó como lo hace un barbero que afila una navaja y con toda evidencia de práctica similar pero su competencia fue el resultado de años de arduo esfuerzo sin ayuda había ideado un método propio para poner un borde a la concha incluso lo probó con la yema del pulgar y cuando encontró su aprobación agarró un mechón de cabello que le caía sobre los ojos lo agarró y lo agarró entre el pulgar y el índice de su mano izquierda y lo cortó su cabeza hasta que su soc negro fue bruscamente sacudido con un golpe irregular en el frente la apariencia no le importaba pero en materia de seguridad y comodidad lo significaba todo un mechón de cabello que caía sobre los ojos en el momento equivocado podía significar la diferencia entre la vida y la muerte mientras que los mechones sueltos que colgaban de la espalda eran sumamente incómodos especialmente cuando estaban mojados por el rocío la lluvia o el sudor mientras Tarzán trabajaba en su enorme tarea su mente activa estaba ocupada con muchas cosas recordó su reciente batalla con Volgani el gorila cuyas heridas apenas han cicatrizado reflexionó sobre las extrañas aventuras del sueño de sus primeros sueños y sonrió ante el doloroso resultado de su última broma a la tribu cuando vestido con la piel de Numa el león había venido rugiendo hacia ellos sólo para ser atacado y casi asesinado por los grandes toros a quienes había enseñado a defenderse del ataque de su antiguo enemigo se cortó el pelo a su entera satisfacción y al no ver ninguna posibilidad de placer en compañía de la tribu Tarzán saltó tranquilamente entre los árboles y se dirigió en dirección a su cabaña pero a mitad del camino su atención fue atraída por un fuerte rastro de olor proveniente del norte era el olor de los gomangani la curiosidad esa herencia común mejor desarrollada del hombre y el simio siempre impulsó a Tarzán a investigar lo que concernía a los gomangani había algo en ellos que despertaba su imaginación posiblemente fue por la diversidad de sus actividades e intereses los simios vivían para comer dormir y propagarse lo mismo ocurrió con todos los demás habitantes de la jungla excepto los gomangani estos negros bailaban y cantaban rascando la tierra de la que habían limpiado los árboles y la maleza veían crecer las cosas y cuando maduraban las cortaban y las ponían en chozas con techo de paja hicieron arcos lanzas y flechas veneno ollas para cocinar objetos de metal para ponerse en brazos y piernas si no hubiera sido por sus rostros negros sus rasgos horriblemente desfigurados y el hecho de que uno de ellos había matado a Kala Tarzán habría deseado ser uno de ellos al menos a veces así lo creía pero siempre ante ese pensamiento surgía en su interior una extraña repulsión que no podía interpretar ni comprender simplemente sabía que odiaba a los gomangani y que preferiría ser esta la serpiente que uno de estos pero sus costumbres eran interesantes y Tarzán nunca se cansaba de espiarlos y de ellos aprendió mucho más de lo que aunque siempre su pensamiento principal fue alguna nueva manera de hacerles la vida miserable hostigar a los negros fue la principal diversión de Tarzán Tarzán se dio cuenta ahora de que los negros estaban muy cerca y que eran muchos por lo que avanzó en silencio y con gran precaución se movía silenciosamente a través de la exuberante hierba de los espacios abiertos y donde el bosque se balanceaba de una rama oscilante a otra o saltaba con ligereza sobre masas enredadas de árboles caídos donde no había camino a través de las terrazas inferiores y el suelo estaba asfixiado e intransitable y así pronto llegó a la vista de los guerreros negros de Mbonga, el jefe. Estaban inmersos en una persecución con la que Tarzán estaba más o menos familiarizado ya que los había observado en otras ocasiones, estaban colocando y cebando una trampa para Numa, el león. En una jaula sobre ruedas estaban atando a un cabrito, de tal manera que cuando Numa agarrara a la desafortunada criatura, la puerta de la jaula caería detrás de él, convirtiéndolo en prisionero. Estas cosas las habían aprendido los negros en su antiguo hogar, antes de escapar a través de la jungla sin rastros hacia su nueva aldea. Anteriormente habían vivido en el Congo belga hasta que las crueldades de sus desalmados opresores los llevaron a buscar la seguridad de soledades inexploradas más allá de los límites de los dominios de Leopoldo. En su antigua vida, a menudo habían atrapado animales para los agentes de los traficantes europeos y habían aprendido de ellos ciertos trucos, como este, que les permitieron capturar incluso a Numa sin herirlo y transportarlo con seguridad y con relativa facilidad. A su pueblo. Ya no había un mercado blanco para sus productos salvajes, pero todavía había un incentivo suficiente para capturar a Numa, vivo. En primer lugar, la necesidad de librar a la jungla de los devoradores de hombres, y sólo después de la depredación de estos terribles y sombríos flagelos se organizó la Casa de León. En segundo lugar, la excusa para una orgía de celebración era el éxito de la Casa y el hecho de que tales fiestas resultaran doblemente placenteras por la presencia de una criatura viva que podía ser ejecutada mediante tortura. Tarzán había sido testigo de estos crueles ritos en el pasado. Siendo el mismo más salvaje que los guerreros salvajes de los Gomangani, su crueldad no lo sorprendió tanto como debería haberlo estado, pero ellos sí lo impactaron. No podía comprender el extraño sentimiento de repulsión que lo poseía en esos momentos. No amaba a Numa, el león, pero se enfureció cuando los negros infligieron a su enemigo tales indignidades y crueldades que sólo la mente de una criatura moldeada a imagen de Dios puede concebir. En dos ocasiones había liberado a Numa de la trampa antes de que los negros regresaran para descubrir el éxito o el fracaso de su empresa. El haría lo mismo hoy, decidió que inmediatamente se dio cuenta de la naturaleza de sus intenciones. Dejando la trampa en el centro de un amplio sendero para elefantes cerca del abrevadero, los guerreros regresaron a su aldea. Al día siguiente volverían. Tarzán los miró, con una mueca inconsciente en sus labios, herencia de una casta insospechada. Los vio desfilar a lo largo del amplio sendero, bajo el verdor de las ramas frondosas y las enredaderas adornadas y enroscadas, rozando los hombros de ébano contra las hermosas flores que la inescrutable naturaleza ha considerado conveniente prodigar más profusamente en los lugares más alejados del ojo del hombre. Mientras Tarzán observaba, con los párpados entrecerrados, el último de los guerreros desaparecía más allá de un recodo del sendero, con la expresión alterada por el impulso de un pensamiento recién nacido. Una sonrisa lenta y sombría apareció en sus labios. Miró al niño asustado, que balaba, haciendo publicidad, en su miedo y su inocencia, su presencia y su impotencia. Tarzán se arrojó al suelo, se acercó a la trampa y entró. Sin tocar el cordón de fibra, que estaba ajustado para dejar caer la puerta en el momento adecuado, aflojó el cebo vivo, se lo metió debajo del brazo y salió de la jaula. Con su cuchillo de caza tranquilizó al asustado animal, cortándole la yugular, luego lo arrastró, sangrando, por el sendero hasta el abrevadero, con la media sonrisa persistiendo en su rostro normalmente grave. Al borde del agua, el hombre mono se agachó y con un cuchillo de caza y dedos rápidos y fuertes extrajo hábilmente las vísceras del niño muerto. Haciendo un agujero en el barro, enterró las partes que no comía y, balanceando el cuerpo sobre su hombro, se subió a los árboles. Durante una corta distancia siguió su camino tras los guerreros negros, bajando poco después para enterrar la carne de su presa donde estaría a salvo de las depredaciones de Dango, la hiena u otras bestias y aves carnívoras del mundo. La jungla. Él estaba hambriento. Si hubiera sido todo una bestia, habría comido, pero su mente humana podía albergar impulsos aún más potentes que los del vientre, y ahora estaba preocupado por una idea que mantenía una sonrisa en sus labios y sus ojos brillando con anticipación. Era una idea que le permitió olvidar que tenía hambre. Con la carne guardada a salvo, Tarzán trotó por el sendero de los elefantes detrás del Gomangani. A dos o tres millas de la jaula los alcanzó y luego saltó hacia los árboles y los siguió por encima y detrás, esperando su oportunidad. Entre los negros estaba Raba Kega, el curandero. Tarzán los odiaba a todos, pero odiaba especialmente a Raba Kega. Mientras los negros desfilaban por el sinuoso camino, Raba Kega, perezoso, se quedó atrás. Tarzán lo notó y lo llenó de satisfacción. Su ser irradiaba un contenido sombrío y terrible. Como un ángel de la muerte, flotaba sobre el desprevenido negro. Raba Kega, sabiendo que la aldea estaba a poca distancia más adelante, se sentó a descansar. ¿Descansa bien, o Raba Kega? Es tu última oportunidad. Tarzán se deslizó sigilosamente entre las ramas del árbol que había encima del bien alimentado y satisfecho hechicero. No hizo ningún ruido que los oídos sordos del hombre pudieran oír por encima del susurro de la suave brisa de la jungla entre el follaje ondulante de las terrazas superiores, y cuando estuvo cerca del hombre negro se detuvo, bien oculto por ramas de hojas y enredaderas pesadas. Raba Kega estaba sentado con la espalda apoyada en el tronco de un árbol, de cara a Tarzán. La posición no era la que deseaba la bestia depresa que esperaba, y por eso, con la infinita paciencia del cazador salvaje, el hombre mono se agachó, inmóvil y silencioso como una imagen tallada, hasta que la fruta estuvo madura para ser arrancada. Un insecto venenoso salió zumbando furiosamente del espacio. Se quedó merodeando, dando vueltas, cerca del rostro de Tarzán. El hombre mono lo vio y lo reconoció. El virus de su picadura significaba la muerte para cosas inferiores a él, para él significaría días de angustia. Él no se movió. Sus ojos brillantes permanecieron fijos en Raba Kega después de reconocer la presencia de la tortura alada con una sola mirada. Oyó y siguió los movimientos del insecto con sus agudos oídos, y luego lo sintió encenderse en su frente. Ningún músculo se contrajó, porque los músculos de personas como él son sirvientes del cerebro. Aquella cosa horrible se deslizó por su cara, sobre la nariz, los labios y la barbilla. Se detuvo sobre su garganta y, volviéndose, volvió sobre sus pasos. Tarzán observó a Raba Kega. Ahora ni siquiera sus ojos se movían. Estaba tan inmóvil que sólo la muerte podría compensar su inmovilidad. El insecto trepó por la mejilla color avellana y se detuvo con sus antenas rozando las pestañas de su párpado inferior. Tú o yo habríamos retrocedido, cerrando los ojos y golpeando la cosa, pero tú y yo somos esclavos, no dueños de nuestros nervios. Si la cosa se hubiera arrastrado hasta el globo ocular del hombre mono, es creíble que aún hubiera podido permanecer rígido y con los ojos muy abiertos, pero no lo hizo. Por un momento permaneció allí cerca del párpado inferior, luego se levantó y se alejó zumbando. Zumbó hacia Raba Kega y el hombre negro lo escuchó, lo vio, lo golpeó y recibió una picadura en la mejilla antes de matarlo. Luego se levantó con un aullido de dolor y ira, y mientras tomaba el sendero hacia la aldea de Mbonga, el jefe, con su espalda ancha y negra, quedó expuesto a la cosa silenciosa que esperaba encima de él. Y cuando Raba Kega se volvió, una figura ágil salió disparada hacia afuera y hacia abajo desde el árbol de arriba sobre sus anchos hombros. El impacto de la criatura que saltó arrastró a Raba Kega al suelo. Sintió unas fuertes mandíbulas cerrarse sobre su cuello, y cuando intentó gritar, unos dedos de acero estrangularon su garganta. El poderoso guerrero negro luchó por liberarse, pero él estaba como un niño en las garras de su adversario. En ese momento, Tarzán soltó la garganta del otro, pero cada vez que Raba Kega intentaba gritar, los crueles dedos lo ahogaban dolorosamente. Finalmente el guerrero desistió. Entonces Tarzán se levantó a medias y se arrodilló sobre la espalda de su víctima, y cuando Raba Kega intentó levantarse, el hombre mono empujó su rostro hacia el suelo del sendero. Con un trozo de la cuerda que había asegurado al niño, Tarzán aseguró las muñecas de Raba Kega a su espalda, luego se levantó y levantó a su prisionero, lo encaró hacia el sendero y lo empujó hacia adelante. Hasta que no se puso de pie, Raba Kega no pudo mirar fijamente a su agresor. Cuando vio que era el dios Diablo Blanco, su corazón se hundió dentro de él y sus rodillas temblaron, pero mientras caminaba por el sendero delante de su captor y no fue herido ni molestado, su ánimo se fue levantando lentamente, de modo que volvió a cobrar ánimo. Posiblemente el dios Diablo no tenía intención de matarlo después de todo. No había tenido al pequeño Tibo en su poder durante días sin hacerle daño, y no había perdonado a Momaya, la madre de Tibo, cuando fácilmente podría haberla matado. Y entonces llegaron a la jaula que Raba Kega, con los otros guerreros negros de la aldea de Mbonga, el jefe, había colocado y cebado para Numa. Raba Kega vio que el cebo había desaparecido, aunque no había ningún león dentro de la jaula ni la puerta estaba caída. Lo vio y se llenó de asombro no exento de aprensión. Entró en su aburrido cerebro que de alguna manera esta combinación de circunstancias tenía una conexión con su presencia allí como prisionero del dios Diablo Blanco. Tampoco se equivocó. Tarzán lo empujó con brusquedad hacia el interior de la jaula y, al cabo de un momento, Raba Kega comprendió. El sudor frío brotó de cada poro de su cuerpo, temblaba como si tuviera fiebre, porque el hombre mono lo estaba atando firmemente en el mismo lugar donde el niño había estado, depreviamente ocupado. El hechicero suplicó, primero por su vida, y luego por una muerte menos cruel, pero bien podría haber reservado sus súplicas para Numa, puesto que ya estaban dirigidas a una fiera salvaje que no entendía ni una palabra de lo que decía. Pero su constante parloteo no sólo molestó a Tarzán, que trabajaba en silencio, sino que sugirió que más tarde el negro alzaría la voz pidiendo ayuda, así que salió de la jaula, recogió un puñado de hierba y un palo pequeño y regresó, atascado. La hierba en la boca de Raba Kega, colocó el palo en forma transversal entre sus dientes y lo sujetó allí con la correa del taparrabos de Raba Kega. Ahora el hechicero sólo podía poner los ojos en blanco y sudar. Así Tarzán lo dejó. El hombre mono fue primero al lugar donde había escondido el cuerpo del niño. Lo desenterró, subió a un árbol y procedió a satisfacer su hambre. Lo que quedó lo volvió a enterrar, luego se alejó entre los árboles hasta el pozo de agua y, dirigiéndose al lugar donde el agua fresca y fría burbujeaba entre dos rocas, bebió profundamente. Las otras bestias podrían entrar y beber agua estancada, pero no Tarzán de los monos. En tales asuntos era fastidioso. Se lavó de las manos todo rastro del olor repugnante del Gomangani y de la cara la sangre del cabrito. Se levantó, se estiró como un gato enorme y perezoso, trepó a un árbol cercano y se quedó dormido. Cuando despertó estaba oscuro, aunque una débil luminosidad todavía tiñeba a los cielos occidentales. Un león gimió y tosió mientras avanzaba por la jungla hacia el agua. Se acercaba al pozo para beber. Tarzán sonrió adormilado, cambió de posición y volvió a quedarse dormido. Cuando los negros de Mbonga, el jefe, llegaron a su aldea descubrieron que Rava Kega no estaba entre ellos. Cuando habían transcurrido varias horas decidieron que algo le había sucedido, y la mayoría de la tribu tenía la esperanza de que cualquier cosa que le hubiera sucedido pudiera resultar fatal. No amaban al hechicero. El amor y el miedo rara vez son compañeros de juego, pero un guerrero es un guerrero, y por eso Mbonga organizó un grupo de búsqueda. Que su propio dolor no era insaciable podría haberse deducido del hecho de que permaneció en casa y se fue a dormir. Los jóvenes guerreros que envió permanecieron firmes en su propósito durante media hora, cuando, desafortunadamente para Rava Kega, en algo tan insignificante puede descansar el destino de un hombre, un pájaro melífero atrajó la atención de los buscadores y los guió. Se dirigió a la deliciosa tienda que previamente había marcado por traición, y la perdición de Rava Kega quedó sellada. Cuando los buscadores regresaron con las manos vacías, Mbonga se enojó, pero cuando vio la gran cantidad de miel que traían consigo, su ira se apaciguó. Tubuto, joven, ágil y maligno, con el rostro horriblemente pintado, ya estaba practicando el arte negro con un niño enfermo con la esperanza de suceder en el cargo y los beneficios de Rava Kega. Esta noche las mujeres del viejo hechicero gemirían y aullarían. Mañana sería olvidado. Así es la vida, así es la fama, así es el poder, en el centro de la civilización más elevada del mundo o en las profundidades de la negra y primitiva jungla. Siempre, en todas partes, el hombre es hombre, y no ha cambiado mucho bajo su barniz desde que se escabulló por un agujero entre dos rocas para escapar del tiranosaurio hace seis millones de años. La mañana siguiente a la desaparición de Rava Kega, los guerreros partieron con Mbonga, el jefe, para examinar la trampa que le habían tendido a Numa. Mucho antes de llegar a la jaula, escucharon el rugido de un gran león y adivinaron que habían hecho una bolsa exitosa, por lo que fue con gritos de alegría que se acercaron al lugar donde debían encontrar a su cautivo. Sí, allí estaba él, un espécimen grande y magnífico, un enorme león de melena negra. Los guerreros estaban frenéticos de alegría. Saltaron en el aire y lanzaron gritos salvajes, roncos gritos de victoria, y luego se acercaron, y los gritos murieron en sus labios, y sus ojos se abrieron de tal manera que el blanco se mostró alrededor de sus iris, y sus labios inferiores colgantes cayeron con sus mandíbulas caídas. Retrocedieron aterrorizados al ver dentro de la jaula, el cadáver mutilado y mutilado de lo que ayer había sido Rava Kega, el hechicero. El león capturado estaba demasiado enojado y asustado para alimentarse del cuerpo de su presa, pero había desahogado en ello gran parte de su ira, hasta convertirlo en algo espantoso de contemplar. Desde su posición en un árbol cercano, Tarzán de los Monos, Lord Grestog, miró a los guerreros negros y sonrió. Una vez más se impuso su orgullo por su capacidad como bromista. Había permanecido inactivo durante algún tiempo después del doloroso golpe que había recibido cuando saltó entre los simios de Kerchak vestido con la piel de Numa, pero esta broma fue un éxito decidido. Después de unos momentos de terror, los negros se acercaron a la jaula, la rabia tomó el lugar del miedo, rabia y curiosidad. ¿Cómo era posible que Raba Keg estuviera en la jaula? ¿Dónde estaba el niño? No había señales ni restos del cebo original. Miraron atentamente y vieron, con horror, que el cadáver de su antiguo compañero estaba atado con la misma cuerda con la que habían asegurado al niño. ¿Quién podría haber hecho esto? Se miraron el uno al otro. Tubuto fue el primero en hablar. Había salido esperanzado con la expedición esa mañana. En algún lugar podría encontrar pruebas de la muerte de Raba Kegah. Ahora lo había encontrado y fue el primero en encontrar una explicación. El dios diablo blanco, susurró. Es obra del dios diablo blanco. Nadie contradijo a Tubuto porque, de hecho, ¿quién más podría haber sido sino el gran simio sin pelo al que todos temían? Y así su odio hacia Tarzán volvió a aumentar junto con un mayor miedo hacia él. Y Tarzán se sentó en su árbol y se abrazó a sí mismo. Nadie allí sintió pena por la muerte de Raba Kegah. Pero cada uno de los negros experimentó un miedo personal a la mente ingeniosa que podría descubrir para cualquiera de ellos una muerte igualmente horrible que la que había sufrido el hechicero. Fue un grupo sumiso y pensativo el que arrastró al león cautivo por el amplio sendero de los elefantes hasta la aldea de Mbonga, el jefe. Y fue con un suspiro de alivio que finalmente lo hicieron entrar en el pueblo y cerraron las puertas detrás de ellos. Cada uno había experimentado la sensación de ser espiado desde el momento en que abandonaron el lugar donde se había tendido la trampa, aunque ninguno había visto ni oído nada que alimentara tangiblemente sus temores. Al ver el cuerpo dentro de la jaula con el león, las mujeres y los niños de la aldea lanzaron un lamento espantoso, sumiéndose en una histeria gozosa que trascendió con mucho la feliz miseria derivada de sus prototipos más civilizados que se dedicaban al negocio de la vida. Dividiendo su tiempo entre el cine y los funerales de barrio de amigos y extraños, especialmente extraños. Desde un árbol que dominaba la empalizada, Tarzán observaba todo lo que pasaba dentro del pueblo. Vio a las mujeres frenéticas atormentando al gran león con palos y piedras. La crueldad de los negros hacia un cautivo siempre inducía en Tarzán un sentimiento de airado desprecio por los gomangani. Si hubiera intentado analizar este sentimiento, le habría resultado difícil, porque durante toda su vida había estado acostumbrado a visiones de sufrimiento y crueldad. El mismo era cruel. Todas las bestias de la selva eran crueles, pero la crueldad de los negros era de otro orden. Era la crueldad de la tortura sin sentido de los indefensos, mientras que la crueldad de Tarzán y las otras bestias era la crueldad de la necesidad o de la pasión. Quizás, si lo hubiera sabido, habría atribuido este sentimiento de repugnancia ante la visión de un sufrimiento innecesario a la herencia. Al germen del amor británico por el juego limpio que le habían legado su padre y su madre, pero, por supuesto, no lo sabía, ya que todavía creía que su madre había sido Kala, el gran simio. Y justo en la medida en que su ira aumentaba contra los gomangani, su salvaje simpatía se dirigía hacia Numa, el león, porque, aunque Numa fue su enemigo durante toda su vida, no había ni amargura ni desprecio en los sentimientos de Tarzán hacia él. En la mente del hombre mono, por lo tanto, se formó la determinación de frustrar a los negros y liberar al león, pero debe lograr esto de alguna manera que cause a los gomangani el mayor disgusto y desconcierto. Mientras estaban cuclillas observando lo que sucedía debajo de él, vio a los guerreros agarrar la jaula una vez más y arrastrarla entre dos chozas. Tarzán sabía que permanecería allí hasta la noche y que los negros estaban planeando un banquete y una orgía para celebrar su captura. Cuando vio que dos guerreros estaban colocados al lado de la jaula y que estos ahuyentaron a las mujeres, niños y jóvenes que eventualmente habrían torturado a Numa hasta la muerte, él sabía que el león estaría a salvo hasta que lo necesitaran para el entretenimiento de la noche, cuando sería torturado más cruel y científicamente para la edificación de toda la tribu. Ahora Tarzán prefería provocar a los negros de la forma más teatral que su fértil imaginación podía desarrollar. Tenía una idea a medio formar de sus miedos supersticiosos y de su especial temor a la noche, por lo que decidió esperar hasta que cayera la noche y los negros se pusieran parcialmente histéricos con sus danzas y ritos religiosos antes de dar cualquier paso hacia la liberación de Numa. Mientras tanto, esperaba que se le ocurriera una idea adecuada a las posibilidades de los diversos factores disponibles. Tampoco pasó mucho tiempo antes de que lo supieran. Había atravesado la jungla en busca de comida cuando se le ocurrió el plan. Al principio esto le hizo sonreír un poco y luego parecer dudoso, porque aún conservaba un vívido recuerdo de los espantosos resultados que habían seguido a la realización de una idea maravillosa siguiendo líneas casi idénticas, pero no abandonó su intención y un un momento después, habiendo olvidado temporalmente la comida, se balanceaba a través de las terrazas intermedias en rápido vuelo hacia el terreno de la tribu de Kerchak, el gran simio. Como era su costumbre, se posó en medio del pequeño grupo sin anunciar su llegada salvo con un grito espantoso justo cuando saltaba de una rama sobre ellos. Afortunados son los simios de Kerchak porque los de su especie no sufren insuficiencia cardíaca, ya que los métodos de Tarzán lo sometieron a un shock severo tras otro, y nunca pudieron acostumbrarse al peculiar estilo de humor del hombre mono. Ahora, cuando vieron quién era, simplemente gruñeron y refunfuñaron enojados por un momento y luego reanudaron su alimentación o sus siestas que él había interrumpido, y él, habiendo hecho su pequeña broma, se dirigió al árbol hueco donde guardaba su tesoros escondidos de los ojos y dedos inquisitivos de sus compañeros y de los traviesos manos. De aquí sacó una piel muy enrollada, la piel de Numa con la cabeza puesta, un ingenioso método de curación y montaje primitivo que en tiempos había sido propiedad del hechicero Raba Kega, hasta que Tarzán lo robó de la aldea. Con esto emprendió su camino de regreso a través de la selva hacia el pueblo de los negros, deteniéndose para cazar y alimentarse en el camino, y, por la tarde, incluso tomó una siesta de una hora, de modo que ya era de noche cuando entró en el gran árbol, que dominaba la empalizada y le permitía ver todo el pueblo. Vio que Numa todavía estaba vivo y que los guardias incluso dormitaban junto a la jaula. Un león no es una gran novedad para un hombre negro en el país de los leones, y habiendo desaparecido el primer atisbo de su deseo de preocupar al bruto, los aldeanos prestaron poca o ninguna atención al gran felino, prefiriendo ahora esperar el gran evento. De la noche No pasó mucho tiempo antes de que oscureciera para que comenzaran las festividades. Al son de los tam-tams, un guerrero solitario, agachado y medio encorvado, saltó a la luz del fuego en el centro de un gran círculo de otros guerreros, detrás de los cuales estaban de pie o en cuclillas las mujeres y los niños. El bailarín estaba pintado y armado para la casa y sus movimientos y gestos sugerían la búsqueda del rastro de la casa. Inclinándose, a veces descansando un momento sobre una rodilla, buscó en el suelo señales de la cantera, de nuevo se quedó quieto, escultural, escuchando. El guerrero era joven, ágil y grácil, era musculoso y erguido como una flecha. La luz del fuego brilló sobre su cuerpo de ébano y puso de relieve los grotescos diseños pintados en su cara, pechos y abdomen. Luego se inclinó hacia el suelo y luego saltó alto en el aire. Cada línea de la cara y del cuerpo mostraba que había encontrado el olor. Inmediatamente saltó hacia el círculo de guerreros que lo rodeaban, les contó su hallazgo y los convocó a la caza. Todo fue una pantomima, pero tan verdaderamente hecho que incluso Tarzán pudo seguirlo todo hasta el más mínimo detalle. Vio a los otros guerreros agarrar sus lanzas de caza y ponerse de pie para unirse a la elegante y sigilosa danza del acecho. Estuvo muy interesante, pero Tarzán se dio cuenta de que si quería llevar su plan a una conclusión exitosa debía actuar rápidamente. Había visto esas danzas antes y sabía que después del acecho vendría la caza acorralada y luego la matanza, durante la cual Numa estaría rodeada de guerreros y sería inaccesible. Con la piel de león bajo un brazo, el hombre mono se dejó caer al suelo entre las densas sombras bajo el árbol y luego dio vueltas detrás de las cabañas hasta llegar directamente a la parte trasera de la jaula, en la que Numa caminaba nerviosamente de un lado a otro. La jaula ahora estaba sin vigilancia, los dos guerreros la habían abandonado para ocupar sus lugares entre los demás bailarines. Detrás de la jaula, Tarzán se ajustó la piel de león, tal como lo había hecho en aquella memorable ocasión en que los simios de Kerchak, al no lograr romper su disfraz, casi lo habían matado. Luego, a cuatro patas, se arrastró hacia adelante, salió de entre las dos chozas y se detuvo a unos pasos del oscuro público, cuya atención estaba centrada en los bailarines que tenían delante. Tarzán vio que los negros se habían esforzado hasta alcanzar el grado adecuado de excitación nerviosa para estar maduros para el león. En un momento, el círculo de espectadores se rompería en el punto más cercano al león enjaulado y la víctima sería rodada hacia el centro del círculo. Tarzán esperó ese momento. Por fin llegó. Mbonga, el jefe, dio una señal, ante la cual las mujeres y los niños inmediatamente delante de Tarzán se levantaron y se hicieron a un lado, dejando un amplio camino abierto hacia el león enjaulado. En el mismo instante, Tarzán dio voz al rugido grave y tosiente de un león enojado y avanzó lentamente por la calle abierta hacia los frenéticos bailarines. Una mujer lo vio primero y gritó. Al instante se produjo el pánico en las inmediaciones del hombre mono. La intensa luz del fuego cayó de lleno sobre la cabeza del león y los negros llegaron a la conclusión, como Tarzán había previsto, de que su cautivo había escapado de su jaula. Con otro rugido, Tarzán avanzó. Los guerreros danzantes se detuvieron solo un instante. Habían estado cazando a un león alojado de forma segura dentro de una jaula fuerte y ahora que estaba en libertad entre ellos, se le dio al asunto un aspecto completamente diferente. Sus nervios no estaban en sintonía con esta emergencia. Las mujeres y los niños ya habían huido a la dudosa seguridad de las chozas más cercanas y los guerreros no tardaron en seguir su ejemplo, de modo que Tarzán quedó en posesión exclusiva de la calle del pueblo. Pero no por mucho. Tampoco deseaba quedarse solo por tanto tiempo. No encajaría con su plan. En ese momento, una cabeza asomó desde una cabaña cercana y luego otra y otra hasta que una veintena o más de guerreros lo observaron, esperando su próximo movimiento, esperando que el león cargara o intentara escapar de la aldea. Tenían las lanzas preparadas en las manos contra una carga o un rayo hacia la libertad y entonces el león se levantó erguido sobre sus patas traseras, la piel leonada cayó y allí quedó revelada ante ellos. A la luz del fuego, la figura joven y erguida del blanco. Dios diablo. Por un instante, los negros quedaron demasiado asombrados para actuar. Temían esta aparición tanto como temían a Numa, pero con mucho gusto habrían matado a la cosa si hubieran reunido su ingenio lo suficientemente rápido. Pero el miedo, la superstición y una densidad mental natural los mantuvieron paralizados mientras el hombre mono se agachaba y recogía la piel de león. Entonces lo vieron darse la vuelta y caminar de regreso hacia las sombras en el otro extremo del pueblo. Hasta entonces no tuvieron valor para perseguirlo y cuando llegaron con todas sus fuerzas, con lanzas blandidas y fuertes gritos de guerra, la presa había desaparecido. Tarzán no se detuvo ni un instante en el árbol. Arrojando la piel sobre una rama, saltó de nuevo a la aldea situada al otro lado del gran tronco y, sumergiéndose en la sombra de una choza, corrió rápidamente hacia donde yacía el león enjaulado. Saltando a lo alto de la jaula, tiró de la cuerda que levantaba la puerta y un momento después un gran león en la flor de su fuerza y vigor saltó hacia la aldea. Los guerreros, que regresaban de una inútil búsqueda de Tarzán, lo vieron acercarse a la luz del fuego. Ah, allí estaba otra vez el dios diablo, haciendo su viejo truco. ¿Pensó que podría engañar dos veces de la misma manera a los hombres de Monga, el jefe, en tan poco tiempo? ¿Se lo mostrarían? Durante mucho tiempo habían esperado esa oportunidad para deshacerse para siempre de este temible demonio de la jungla. Como uno solo, se lanzaron hacia adelante con las lanzas en alto. Las mujeres y los niños salieron de las chozas para presenciar la matanza del dios diablo. El león dirigió sus ojos llameantes hacia ellos y luego se volvió hacia los guerreros que avanzaban. Con gritos de alegría salvaje y triunfo se acercaron a él, amenazándolo con sus lanzas. El dios diablo era suyo. Y entonces, con un rugido espantoso, Numa, el león, atacó. Los hombres de Monga, el jefe, se enfrentaron a Numa con lanzas preparadas y gritos de burla. En una sólida masa de musculoso ébano esperaban la llegada del dios diablo. Sin embargo, debajo de sus valientes exteriores se escondía un miedo inquietante de que no todo les fuera del todo bien, que esta extraña criatura aún pudiera resultar invulnerable a sus armas e infligirles el castigo total por su descaro. El león que cargaba parecía demasiado real, lo vieron en el breve instante de la carga, pero bajo la piel leonada que sabían se escondía la suave carne del hombre blanco, y cómo podría resistir el asalto de muchas lanzas de guerra. En primera línea se encontraba un enorme y joven guerrero con toda la arrogancia de su poder y su juventud. ¿Asustado? Él no. Se rió cuando Numa se abalanzó sobre él, él se rió y apoyó su lanza, fijando la punta para el ancho pecho. Y entonces el león se le echó encima. Una gran garra barrió la pesada lanza de guerra, astillándola como la mano de un hombre podría astillar una ramita seca. El negro cayó, con el cráneo aplastado por otro golpe. Y entonces el león estaba en medio de los guerreros, arañando y desgarrando a derecha e izquierda. No se mantuvieron firmes por mucho tiempo, pero una docena de hombres fueron mutilados antes de que los demás lograran escapar de aquellas espantosas garras y relucientes colmillos. Aterrorizados, los aldeanos huyeron de un lado a otro. Ninguna choza parecía un asilo suficientemente seguro con Numa metido dentro de la empalizada. Los negros asustados huyeron de uno a otro, mientras en el centro de la aldea Numa permanecía mirando y gruñendo por encima de sus presas. Por fin, un miembro de la tribu abrió de par en par las puertas de la aldea y buscó seguridad entre las ramas de los árboles del bosque más allá. Sus compañeros lo siguieron como ovejas, hasta que el león y sus muertos quedaron solos en la aldea. Desde los árboles más cercanos, los hombres de Monga vieron al león bajar su gran cabeza y agarrar a una de sus víctimas por el hombro y luego, con paso lento y majestuoso, avanzar por la calle del pueblo, pasar las puertas abiertas y adentrarse en la jungla. Lo vieron y se estremecieron, y desde otro árbol Tarzán de los monos vio y sonrió. Pasó una hora completa después de que el león desapareció con su festina antes de que los negros se aventuraran a bajar de los árboles y regresaran a su aldea. Los ojos muy abiertos se movían de un lado a otro y la carne desnuda se contraía más ante el frío del miedo que ante el frío de la noche selvática. Era el todo el tiempo, murmuró uno. Era el dios diablo. Se transformó de león en hombre y nuevamente en león, susurró otro. Y arrastró a Mbeesa al bosque y se lo está comiendo, dijo un tercero, estremeciéndose. Aquí ya no estamos seguros, se lamentó un cuarto. Tomemos nuestras pertenencias y busquemos otro sitio para la aldea lejos de las guaridas del malvado dios diablo. Pero con la mañana llegó el coraje renovado, de modo que las experiencias de la noche anterior tuvieron poco más efecto que aumentar su miedo a Tarzán y fortalecer su creencia en su origen sobrenatural. Y así creció la fama y el poder del hombre mono en los misteriosos lugares de la selva salvaje donde habitaba, el más poderoso de los animales debido a la mente humana que dirigía sus músculos gigantes y su coraje impecable. Capítulo 12 Tarzán rescata a la luna. La luna brillaba en un cielo despejado, una luna enorme e hinchada que parecía tan cerca de la tierra que uno podría preguntarse si no rozaba las copas de los árboles. Era de noche y Tarzán estaba en la jungla, Tarzán, el hombre mono, poderoso luchador, poderoso cazador. No podría haberte dicho por qué atravesó las oscuras sombras del sombrío bosque. No era que tuviera hambre, ese día se había alimentado bien y en un escondite seguro estaban los restos de su presa, preparados para la llegada de un nuevo apetito. Quizás fue la misma alegría de vivir la que lo impulsó desde su lecho arbóreo a enfrentar sus músculos y sus sentidos contra la noche de la jungla, y además, Tarzán siempre se sintió aguijoneado por un intenso deseo de saber. La selva que preside Kudu, el sol, es una selva muy distinta a la de Goro, la luna. La selva diurna tiene su propio aspecto, sus propias luces y sombras, sus propios pájaros, sus propias flores, sus propias bestias, sus ruidos son los ruidos del día. Las luces y sombras de la jungla nocturna son tan diferentes como uno podría imaginar que las luces y sombras de otro mundo difieren de las de nuestro mundo, sus bestias, sus flores y sus pájaros no son los de la jungla de Kudu, el sol. Debido a estas diferencias, a Tarzán le encantaba investigar la jungla de noche. No sólo la vida era otra vida, pero era más rico en números y en romance, también era más rica en peligros, y para Tarzán de los monos el peligro era el condimento de la vida. Y los ruidos de la noche de la jungla, el rugido de león, el grito de leopardo, la espantosa risa de dango, la hiena, eran música para los oídos del hombre mono. El suave paso de pies invisibles, el susurro de hojas y pastos al paso de feroces bestias, el brillo de ojos opalinos que llameaban en la oscuridad, los millones de sonidos que proclamaban la vida abundante que uno podía oír y oler, aunque rara vez ver, constituían el atractivo de la jungla nocturna para Tarzán. Esta noche había recorrido un amplio círculo, primero hacia el este y luego hacia el sur, y ahora estaba girando de nuevo hacia el norte. Sus ojos, sus oídos y su agudo olfato estaban siempre alerta. Mezclados con los sonidos que conocía, había sonidos extraños, sonidos extraños que nunca escuchó hasta que Kudo había buscado su guarida debajo del borde más alejado del gran agua, sonidos que pertenecían a Goro, la luna, y el misterioso periodo de la vida de Goro. Supremacía. Estos sonidos a menudo causaban profundas especulaciones en Tarzán. Lo desconcertaron porque pensaba que conocía tan bien su jungla que no podía haber nada dentro de ella que le fuera desconocido. A veces pensaba que, así como los colores y las formas parecían diferir durante la noche de sus aspectos familiares a la luz del día, los sonidos se alteraban con el paso de Kudo y la llegada de Goro, y estos pensamientos despertaban en su cerebro una vaga conjetura de que tal vez Goro y Kudo influyeran en estos acontecimientos. Cambios. ¿Y qué más natural que con el tiempo llegara a atribuir al sol y a la luna personalidades tan reales como la suya propia? El sol era un ser vivo y gobernaba el día. La luna, dotada de cerebro y poderes milagrosos, gobernaba la noche. Así funcionaba la mente humana no entrenada, que buscaba a tientas en la oscura noche de la ignorancia una explicación de las cosas que no podía tocar, oler u oír, y de los grandes y desconocidos poderes de la naturaleza que no podía ver. Mientras Tarzán giraba de nuevo hacia el norte siguiendo su amplio círculo, el olor de los Gomangani llegó a sus fosas nasales, mezclado con el olor acre del humo de la leña. El hombre mono se movió rápidamente en la dirección desde donde el suave viento nocturno le traía el olor. Al poco tiempo, el brillo rojizo de un gran fuego se filtró a través del follaje hacia él, y cuando Tarzán se detuvo entre los árboles cercanos, vio un grupo de media docena de guerreros negros acurrucados cerca del fuego. Evidentemente se trataba de una partida de caza del pueblo de Mbonga, el jefe, atrapado en la jungla después del anochecer. En un tosco círculo a su alrededor habían construido una boma de espinos que, con la ayuda del fuego, aparentemente esperaban desalentar los avances de los carnívoros más grandes. Que la esperanza no era convicción quedó evidenciado por el terror muy palpable en el que se agacharon, con los ojos muy abiertos y temblando, porque Numa y Sabor ya estaban gimiendo a través de la jungla hacia ellos. También había otras criaturas en las sombras más allá de la luz del fuego. Tarzán pudo ver sus ojos amarillos llameando allí. Los negros los vieron y se estremecieron. Entonces uno se levantó y, agarrando una rama ardiendo en el fuego, se la arrojó a los ojos, que inmediatamente desaparecieron. El negro volvió a sentarse. Tarzán observó y vio que pasaron varios minutos antes de que los ojos comenzaran a reaparecer de dos en dos y de cuatro en cuatro. Luego vinieron Numa, el león, y Sabor, su pareja. Los otros ojos se dispersaron a derecha e izquierda ante los amenazantes gruñidos de los grandes felinos, y luego los enormes orbes de los devoradores de hombres brillaron solos en la oscuridad. Algunos negros se postraron de bruces y gimieron, pero el que antes había arrojado la rama ardiente ahora arrojó otra directamente a las caras de los leones hambrientos, y ellos también desaparecieron al igual que las luces menores que tenían ante ellos. Tarzán estaba muy interesado. Dio una nueva razón para los fuegos nocturnos que mantenían los negros, una razón además de las relacionadas con el calor, la luz y la cocina. Las bestias de la selva temían al fuego, por lo que el fuego era, en cierta medida, una protección contra ellos. El propio Tarzán conocía cierto temor hacia el fuego. Una vez que lo tuvo, al investigar un incendio abandonado en el pueblo de los negros, recogió una brasa. Desde entonces se había mantenido a una distancia respetuosa de los incendios que había visto. Una experiencia había sido suficiente. Durante unos minutos después de que el negro arrojara el tizón no aparecieron ojos, aunque Tarzán podía oír el suave ruido de pies a su alrededor. Luego volvieron a brillar los focos gemelos que marcaban el regreso del señor de la selva y un momento después, en un nivel ligeramente más bajo, aparecieron los de sabor, su compañero. Durante algún tiempo permanecieron fijos e inquebrantables, una constelación de estrellas feroces en la noche de la jungla, luego el león macho avanzó lentamente hacia la boma, donde todos menos un negro todavía estaban agazapados en tembloroso terror. Cuando este guardián solitario vio que Numa se acercaba nuevamente, arrojó otro tizón y, como antes, Numa se retiró y con el sabor, la leona, pero no hasta ahora, esta vez, ni durante tanto tiempo. Casi al instante se dieron vuelta y comenzaron a rodear la boma, sus ojos girando constantemente hacia la luz del fuego, mientras gruñidos bajos y guturales evidenciaban su creciente disgusto. Más allá de los leones brillaban los ojos llameantes de los satélites menores, hasta que la jungla negra se llenó de pequeños puntos de fuego alrededor del campamento de los hombres negros. Una y otra vez el guerrero negro arrojó sus endebles marcas contra los dos grandes felinos, pero Tarzán notó que Numa les prestaba poca o ninguna atención después de las primeras retiradas. El hombre mono supo por la voz de Numa que el león tenía hambre y supuso que había decidido alimentarse de un Gomangani, pero se atrevería a acercarse más a las temidas llamas. Mientras el pensamiento pasaba por la mente de Tarzán, Numa detuvo su inquieto paseo y se enfrentó a la boma. Por un momento permaneció inmóvil, excepto por el rápido y nervioso movimiento de su cola hacia arriba, luego caminó deliberadamente hacia adelante, mientras Abor se movía inquieta de un lado a otro donde la había dejado. El hombre negro gritó a sus camaradas que el león se acercaba, pero estaban demasiado asustados para hacer algo más que acurrucarse más juntos y gemir más fuerte que antes. Tomando una rama en llamas, el hombre la arrojó directamente a la cara del león. Hubo un rugido furioso, seguido de una rápida carga. De un solo salto, la bestia salvaje superó la pared de Boma mientras, con casi la misma agilidad, el guerrero la superó por el lado opuesto y, arriesgándose a los peligros que acechaban en la oscuridad, corrió hacia el árbol más cercano. Numa salió de la boma casi tan pronto como estuvo dentro de ella, pero cuando volvió a cruzar el muro bajo de espinos, se llevó consigo a un negro que gritaba. Arrastrando a su víctima por el suelo, caminó de regreso hacia Sabor, la leona, que se unió a él, y los dos continuaron en la oscuridad. Sus gruñidos salvajes se mezclaron con los chillidos penetrantes del hombre aterrorizado y condenado. A poca distancia de las llamas, los leones se detuvieron y se produjo una breve sucesión de gruñidos y rugidos inusualmente feroces, durante los cuales los gritos y gemidos del hombre negro cesaron, para siempre. Al poco rato Numa reapareció a la luz del fuego. Hizo un segundo viaje a la boma y la espantosa tragedia anterior fue recreada con otra víctima aullando. Tarzán se levantó y se estiró perezosamente. El entretenimiento empezaba a aburrirlo. Bostezó y se dirigió hacia el claro donde la tribu estaría durmiendo entre los árboles circundantes. Sin embargo, incluso cuando encontró su familiar entrepierna y se acurrucó para dormir, no sintió ningún deseo de dormir. Durante mucho tiempo permaneció despierto, pensando y soñando. Miró hacia el cielo y observó la luna y las estrellas. Se preguntó qué eran y qué poder les impedía caer. La suya era una mente inquisitiva. Siempre había estado lleno de preguntas sobre todo lo que pasaba a su alrededor, pero nunca hubo nadie que respondiera a sus preguntas. En su niñez había querido saber y, negado casi todo conocimiento, todavía, en la edad adulta, se sentía lleno de la gran e insatisfecha curiosidad de un niño. Nunca estuvo del todo satisfecho simplemente con percibir que las cosas sucedieron. Deseaba saber por qué sucedieron. Quería saber qué hacía que las cosas funcionaran. El secreto de la vida le interesaba inmensamente. El milagro de la muerte no podía comprenderlo del todo. En innumerables ocasiones había investigado el mecanismo interno de sus asesinatos y una o dos veces había abierto la cavidad torácica de las víctimas a tiempo para ver el corazón todavía latiendo. Había aprendido por experiencia que un cuchillo clavado en este órgano provocaba la muerte inmediata nueve de cada diez veces, mientras que podía apuñalar a un antagonista innumerables veces en otros lugares sin siquiera incapacitarlo. Y por eso había llegado a pensar en el corazón, o, como él lo llamaba, la cosa roja que respira, como el asiento y origen de la vida. El cerebro y su funcionamiento no lo comprendía en absoluto. Que sus percepciones sensoriales fueran transmitidas a su cerebro y allí traducidas, clasificadas y etiquetadas era algo que estaba completamente fuera de su alcance. Pensó que sus dedos sabían cuando tocaban algo, que sus ojos sabían cuando veían, sus oídos cuando oían, su nariz cuando olía. Consideraba la garganta, la epidermis y los pelos de la cabeza como los tres principales focos de emoción. Cuando Kala fue asesinado, una peculiar sensación de asfixia se apoderó de su garganta, el contacto con Ista, la serpiente, le producía una sensación desagradable en la piel de todo su cuerpo, mientras que la aproximación de un enemigo hacía que se le erizaran los pelos del cuero cabelludo. Imagínese, si puede, un niño lleno de las maravillas de la naturaleza, lleno de preguntas y rodeado únicamente de bestias de la jungla para quienes sus preguntas eran tan extrañas como lo habría sido el sánscrito. Si le preguntaba a Gunto qué hacía llover, el viejo y gran ciño se limitaría a mirarlo con mudo asombro durante un instante y luego volvería a su interesante y edificante búsqueda de pulgas, y cuando preguntó a Munga, que era muy viejo y debería haber sido muy sabio, pero no lo era, sobre el motivo del cierre de ciertas flores después de que Kudo había abandonado el cielo, y la apertura de otros durante la noche, se sorprendió al descubrir que Munga nunca se había dado cuenta de estos. Interesantes hechos, aunque podía decir con precisión donde debería estar escondido el gusano más gordo. Para Tarzán estas cosas eran maravillas. Apelaron a su intelecto y a su imaginación. Vio las flores cerrarse y abrirse, vio ciertas flores que volvían siempre el rostro hacia el sol, vio hojas que se movían cuando no había brisa, vio enredaderas trepar como seres vivos por los troncos y las ramas de los grandes árboles, y para Tarzán de los monos las flores, las enredaderas y los árboles eran criaturas vivientes. A menudo hablaba con ellos, como hablaba con goro, la luna, y Kudu, el sol, y siempre se sentía decepcionado porque no respondía. Les hizo preguntas, pero no pudieron responder, aunque sabía que el susurro de las hojas era el lenguaje de las hojas, hablaban entre sí. El viento lo atribuyó a los árboles y la hierba. Pensó que se balanceaban de un lado a otro, creando el viento. De ninguna otra manera podría explicar este fenómeno. Finalmente atribuyó la lluvia a las estrellas, la luna y el sol, pero su hipótesis era enteramente desagradable y poco poética. Esta noche, mientras Tarzán yacía pensando, surgió en su fértil imaginación una explicación de las estrellas y la luna. Se entusiasmó mucho con eso. Tau dormía en una entrepierna cercana. Tarzán se giró a su lado. ¡Tau gritó! Al instante el gran toro se despertó y se puso erizado, sintiendo el peligro de la llamada nocturna. Mira, Tau exclamó Tarzán, señalando hacia las estrellas. Mira los ojos de Numa y Sabor, de Seeta y Dango. Esperan alrededor de Goro para saltar sobre él y matarlo. Vea los ojos, la nariz y la boca de Goro. Y la luz que brilla en su rostro es la luz del gran fuego que ha encendido para ahuyentar a Numa, Sabor, Dango y Seeta. Todo a su alrededor son ojos, Tau, puedes verlos. Pero no se acercan mucho al fuego. Hay pocos ojos cerca de Goro, temen al fuego. Es el fuego el que salva a Goro de Numa, ¿los ves, Tau? Alguna noche Numa estará muy hambriento y muy enojado. Entonces saltará sobre los arbustos espinosos que rodean a Goro y no tendremos más luz después de que Kudu busque su guarida. La noche será negra con la negrura que surge cuando Goro es perezoso y duerme hasta altas horas de la noche, o cuando deambula por los cielos durante el día, olvidándose de la selva y su gente. Tau miró estúpidamente al cielo y luego a Tarzán. Un meteoro cayó, ardiendo en llamas a través del cielo. Mirar. Gritó Tarzán. Goro le ha arrojado una rama en llamas a Numa. Tau refunfuñó. Numa está abajo, dijo. Numa no caza encima de los árboles. Pero miró con curiosidad y un poco de miedo las estrellas brillantes sobre él, como si las viera por primera vez, y sin duda era la primera vez que Tau había visto las estrellas. Aunque habían estado en el cielo sobre él todas las noches de su vida. Paratog eran como las hermosas flores de la jungla, no podía comerlas y por eso las ignoró. Tau estaba inquieto y nervioso. Durante mucho tiempo permaneció sin dormir, contemplando las estrellas, los ojos llameantes de las bestias de presa que rodeaban a Goro, la luna, Goro, a cuya luz los monos danzaban al son de sus tambores de tierra. Si Numa se comiera a Goro, no podría haber más damdams. Tau se sintió abrumado por la idea. Miró a Tarzán medio temeroso, ¿por qué su amigo era tan diferente a los demás de la tribu? Nadie más a quien Tau hubiera conocido había tenido pensamientos tan extraños como Tarzán. El simio se rascó la cabeza y se preguntó, vagamente, si Tarzán sería un compañero seguro, y luego recordó lentamente, y mediante un laborioso proceso mental, que Tarzán le había servido mejor que cualquier otro simio, incluso los fuertes y sabios toros de la tribu. Tarzán fue quien lo había liberado de los negros en el mismo momento en que Tau pensaba que Tarzán quería a Teeka. Fue Tarzán quien salvó de la muerte al pequeño Balú de Tau. Fue Tarzán quien concibió y llevó a cabo el plan para perseguir al secuestrador de Teeka y rescatar al robado. Tarzán había luchado y sangrado al servicio de Tau tantas veces que Tau, aunque solo era un simio brutal, había impreso en su mente una lealtad feroz que ahora nada podía desviar. Su amistad por Tarzán se había convertido en un hábito, casi en una tradición, que aguantar mientras Tau aguantaba. Nunca mostró ninguna demostración externa de afecto, le gruñó a Tarzán como le gruñía a los otros toros que se acercaban demasiado mientras él se alimentaba, pero habría muerto por Tarzán. Él lo sabía y Tarzán lo sabía, pero los simios no hablan de tales cosas, su vocabulario, para los instintos más sutiles, consiste más en acciones que en palabras. Pero ahora Tau estaba preocupado y se volvió a dormir pensando aún en las extrañas palabras de su compañero. Al día siguiente volvió a pensar en ellos, y sin ningún ánimo de deslealtad le mencionó a Gunto lo que Tarzán había sugerido sobre los ojos que rodeaban a Goro, y la posibilidad de que tarde o temprano Numa cargara contra la luna y lo devorara. Para los simios, todas las cosas grandes de la naturaleza son masculinas, por lo que Goro, siendo la criatura más grande en los cielos durante la noche, era para ellos un toro. Gunto se mordió una astilla de un dedo calloso y recordó el hecho de que Tarzán había dicho una vez que los árboles hablaban entre sí, y Gozan contó haber visto al hombre mono bailando solo a la luz de la luna con Seeta, la pantera. No sabían que Tarzán había atado a la bestia salvaje y la había atado a un árbol antes de que cayera a la tierra y saltara delante del gato encabritado, para atormentarlo. Otros contaron haber visto a Tarzán montado a lomos de Tantor, el elefante, de como trajo al niño negro, Tivo, a la tribu, y de las cosas misteriosas con las que comulgaba en la extraña guarida junto al mar. Nunca habían entendido sus libros, y después de mostrárselas a uno o dos miembros de la tribu y descubrir que ni siquiera las imágenes transmitían ninguna impresión a sus cerebros, desistió. Tarzán no es un simio, dijo Gunto. Traerá a Numa para que nos coma, como lo traerá a él para que se coma a Goro. Deberíamos matarlo. Inmediatamente Tauk se enfureció. Mata a Tarzán. Primero matarás a Tauk, dijo, y se alejó pesadamente en busca de comida. Pero otros se unieron a los conspiradores. Pensaron en muchas cosas que Tarzán había hecho, cosas que los simios no hacían ni podían entender. Nuevamente Gunto expresó la opinión de que el Tar Mangani, el simio blanco, debía ser asesinado, y los demás, llenos de terror por las historias que habían oído, y pensando que Tarzán planeaba matar a Goro, recibieron la propuesta con gruñidos de acuerdo. Entre ellos estaba Teeka, escuchando con todos sus oídos, pero su voz no se alzó en cumplimiento del plan. En cambio, se erizó, mostró los colmillos y después se fue en busca de Tarzán, pero no pudo encontrarlo porque vagaba muy lejos en busca de carne. Sin embargo, encontró a Tauk y le contó lo que los demás estaban planeando, y el gran toro pateó el suelo y rugió. Sus ojos inyectados en sangre ardían de ira, su labio superior se curvaba para exponer sus colmillos de lucha y el pelo de su columna se erizaba, y entonces un roedor cruzó corriendo el espacio abierto y Tauk saltó para agarrarlo. En un instante pareció haber olvidado su ira contra los enemigos de su amigo, pero así es la mente de un simio. A varios kilómetros de distancia, Tarzán de los monos descansaba sobre la ancha cabeza de Tantor, el elefante. Se rascaba debajo de las grandes orejas con la punta de un palo afilado y le hablaba al enorme paquidermo de todo lo que llenaba su cabeza cubierta de paja negra. Poco o nada entendió Tantor de lo que dijo, pero Tantor sabe escuchar. Balanceándose de un lado a otro, permaneció allí disfrutando de la compañía de su amigo, el amigo que amaba, y absorbiendo las deliciosas sensaciones del rascado. Numa, el león, captó el olor del hombre y lo acechó cautelosamente hasta que estuvo a la vista de su presa sobre la cabeza del poderoso colmillo, luego se volvió, gruñendo y murmurando, en busca de terrenos de caza más propicios. El elefante captó el olor de león, llevado hasta él por una brisa arremolinada y alzando su trompa bramó con fuerza. Tarsán se estiró lujosamente, tumbado boca arriba sobre la áspera piel. Las moscas revoloteaban sobre su rostro, pero con una rama frondosa arrancada de un árbol los apartó perezosamente. Tantor, dijo, es bueno estar vivo. Es bueno tumbarse en las frescas sombras. Es bueno contemplar los árboles verdes y los colores brillantes de las flores, todo lo que Bulamutumumo ha puesto aquí para nosotros. Es muy bueno con nosotros, Tantor, él os ha dado hojas tiernas y cortezas, y ricas hierbas para comer, a mí me ha dado vara y horta y pizá, los frutos y las nueces y las raíces. Él proporciona a cada uno la comida que más le gusta. Todo lo que él pide es que seamos lo suficientemente fuertes o astutos para salir y tomarlo. Sí, Tantor, es bueno vivir. Odiaría morir. Tantor emitió un pequeño sonido con la garganta y dobló la trompa hacia arriba para poder acariciar la mejilla del hombre mono con el dedo en la punta. Tantor, dijo Tarzán al momento, vuélvete y aliméntate en dirección a la tribu de Kerchak, el gran simio, para que Tarzán pueda volver a casa cabalgando sobre tu cabeza sin tener que caminar. El colmillo se giró y avanzó lentamente a lo largo de un amplio sendero con arcos de árboles, deteniéndose de vez en cuando para arrancar una rama tierna o arrancar la corteza comestible de un árbol adyacente. Tarzán yacía boca abajo sobre la cabeza y la espalda de la bestia, con las piernas colgando a ambos lados, la cabeza apoyada en las palmas abiertas y los codos apoyados en el ancho cráneo. Y así avanzaron tranquilamente hacia el lugar de reunión de la tribu. Justo antes de llegar al claro desde el norte, llegó desde el sur otra figura, la de un guerrero negro bien formado, que caminaba cautelosamente a través de la jungla, con todos los sentidos alerta contra los muchos peligros que podrían acechar en cualquier lugar a lo largo del camino. Forma. Sin embargo, pasó por debajo del sentinela situado más al sur, apostado en un gran árbol que dominaba el sendero desde el sur. El simio permitió que el Gomangani pasara sin ser molestado, porque vio que estaba solo, pero en el momento en que el guerrero entró en el claro, se escuchó un fuerte, cree ga. Sonó detrás de él, seguido inmediatamente por un coro de respuestas desde diferentes direcciones, mientras los grandes toros atravesaban los árboles en respuesta a la llamada de sus compañeros. El hombre negro se detuvo al oír el primer grito y miró a su alrededor. No podía ver nada, pero conocía la voz de los hombres árbol peludos a quienes él y los de su especie temían, no sólo por la fuerza y ferocidad de los seres salvajes, sino también por el terror supersticioso engendrado por la apariencia humana de los simios. Pero Bulabantú no fue un cobarde. Oyó a los simios a su alrededor, sabía que escapar probablemente era imposible, así que se mantuvo firme, con la lanza lista en la mano y un grito de guerra temblando en sus labios. Vendería cara su vida, lo haría Bulabantú, subjefe de la aldea de Mbonga, el jefe. Tarzán y Tantor estaban a poca distancia cuando el primer grito del sentinela resonó en la tranquila jungla. Como un destello, el hombre mono saltó del lomo del elefante a un árbol cercano y se balanceó rápidamente en dirección al claro antes de que los ecos del primer crega se apagaran. Cuando llegó vio una docena de toros rodeando a un solo Gomangani. Con un grito espeluznante, Tarzán se lanzó al ataque. Odiaba a los negros incluso más que a los simios, y aquí tenía la oportunidad de matarlos al aire libre. ¿Qué habían hecho los Gomangani? ¿Había matado a uno de la tribu? Tarzán preguntó al simio más cercano. No, los Gomangani no habían hecho daño a nadie. Gozan, que estaba de guardia, lo había visto venir por el bosque y había advertido a la tribu, eso fue todo. El hombre mono se abrió paso a través del círculo de toros, ninguno de los cuales había alcanzado aún el suficiente frenesí para atacar, y llegó a donde tenía una vista completa y cercana del negro. Reconoció al hombre al instante. Sólo la noche anterior lo había visto frente a los ojos en la oscuridad, mientras sus compañeros se arrastraban en el suelo a sus pies, demasiado aterrorizados incluso para defenderse. He aquí un hombre valiente, y Tarzán sentía una profunda admiración por la valentía. Incluso su odio hacia los negros no era una pasión tan fuerte como su amor al coraje. Le habría encantado luchar con un guerrero negro casi en cualquier momento, pero a éste no quería matarlo, sentía, vagamente, que el hombre se había ganado la vida con su valiente defensa la noche anterior, y tampoco le imaginaban las probabilidades que se enfrentaban al guerrero solitario. Se volvió hacia los simios. Vuelve a alimentarte, dijo, y deja que este Gomangani siga su camino en paz. No nos ha hecho daño, y anoche lo vi peleando con fuego contra Numa y Sabor, sólo en la jungla. Él es valiente, ¿por qué deberíamos matar a alguien que es valiente y que no nos ha atacado? Lo dejó ir. Los simios gruñeron. Estaban disgustados. Maten a los Gomangani, gritó uno. Sí, rugió otro, mata también a los Gomangani y a los Tarmangani. Mata al simio blanco, gritó Gozan, no es un simio en absoluto, sino un Gomangani sin piel. Mata a Tarzán. Bramó Gunto. Matar. 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 De hecho, los toros ahora se estaban entregando al frenesí de la matanza, pero contra Tarzán y no contra el hombre negro. Una forma peluda cargó a través de ellos, arrojando a aquellos con los que entró en contacto a un lado como un hombre fuerte podría dispersar a los niños. Era Tauk, el gran y salvaje Tauk. ¿Quién dice, matar a Tarzán, el de mando? ¿Quién mate a Tarzán debe matar también a Tauk? ¿Quién puede matar a Tauk? Tauk te arrancará las entrañas y se las dará a tango. Podemos matarlos a todos, respondió Gunto. Somos muchos y vosotros pocos, y tenía razón. Tarzán sabía que tenía razón. Tauk lo sabía, pero ninguno admitiría tal posibilidad. No es el estilo de los simios toro. Soy Tarzán, gritó el hombre mono. Soy Tarzán. Poderoso cazador, poderoso luchador. En toda la jungla nadie es tan grande como Tarzán. Luego, uno a uno, los toros contrarios contaron sus virtudes y sus proezas. Y todo el tiempo los combatientes se acercaban cada vez más unos a otros. Así, los toros se esfuerzan hasta alcanzar el tono adecuado antes de ensarzarse en la batalla. Gunto se acercó a Tarzán, con las piernas rígidas, y lo holisqueó con los colmillos al descubierto. Tarzán lanzó un gruñido bajo y amenazador. Podrían repetir estas tácticas una docena de veces, pero tarde o temprano un toro se acercaba a otro y entonces toda la espantosa jauría estaría desgarrando y desgarrando a su presa. Bulabantú, el hombre negro, se había quedado con los ojos muy abiertos de asombro desde el momento en que vio a Tarzán acercándose entre los simios. Había oído mucho sobre este dios diablo que corría con la gente de los árboles peludos, pero nunca antes lo había visto en plena luz del día. Lo conocía bastante bien por la descripción de quienes lo habían visto y por las vislumbres que había tenido del merodeador en varias ocasiones cuando el hombre mono había entrado de noche en la aldea de Mbonga, el jefe, en la perpetración de un de sus numerosos chistes espantosos. Bulabantú, por supuesto, no podía entender nada de lo que pasaba entre Tarzán y los simios, pero vio que el hombre mono y uno de los toros más grandes estaban discutiendo con los demás. Vio que estos dos estaban de espaldas a él y entre él y el resto de la tribu y supuso, aunque parecía improbable, que podrían estar defendiéndolo. Sabía que Tarzán una vez le había perdonado la vida a Mbonga, el jefe, y que había socorrido a Tibo y a su madre, Momaya. Así que no era imposible que ayudara a Bulabantú, pero Bulabantú no podía adivinar cómo podría lograrlo, de hecho, tampoco Tarzán podría hacerlo, porque las probabilidades en su contra eran demasiado grandes. Guntú y los demás obligaban lentamente a Tarzán y Tauga a retroceder hacia Bulabantú. El hombre mono pensó en sus palabras con Tantor poco antes, Sí, Tantor, es bueno vivir. Odiaría morir. Y ahora sabía que estaba a punto de morir, porque el temperamento de los grandes toros aumentaba rápidamente en su contra. Muchos de ellos siempre lo habían odiado y todos sospechaban de él. Sabían que él era diferente. Tarzán también lo sabía, pero se alegraba de serlo, era un hombre, que había aprendido de sus libros ilustrados y estaba muy orgulloso de la distinción. Sin embargo, en ese momento sería hombre muerto. Guntú se estaba preparando para cargar. Tarzán conocía las señales. Sabía que el resto de los alcistas cargarían con Guntú. Entonces todo terminaría pronto. Algo se movió entre el verdor al otro lado del claro. Tarzán porque el temperamento de los grandes toros aumentaba rápidamente en su contra. Muchos de ellos siempre lo habían odiado y todos sospechaban de él. Sabían que él era diferente. Tarzán también lo sabía, pero se alegraba de serlo, era un hombre, que había aprendido de sus libros ilustrados y estaba muy orgulloso de la distinción. Sin embargo, en ese momento sería hombre muerto. Guntú se estaba preparando para cargar. Tarzán conocía las señales. Sabía que el resto de los alcistas cargarían con Guntú. Entonces todo terminaría pronto. Algo se movió entre el verdor al otro lado del claro. Tarzán porque el temperamento de los grandes toros aumentaba rápidamente en su contra. Muchos de ellos siempre lo habían odiado y todos sospechaban de él. Sabían que él era diferente. Tarzán también lo sabía, pero se alegraba de serlo, era un hombre, que había aprendido de sus libros ilustrados y estaba muy orgulloso de la distinción. Sin embargo, en ese momento sería hombre muerto. Guntú se estaba preparando para cargar. Tarzán conocía las señales. Sabía que el resto de los alcistas cargarían con Guntú. Entonces todo terminaría pronto. Algo se movió entre el verdor al otro lado del claro. Tarzán lo vi justo cuando Guntú, con el grito aterrador de un simio desafiante, saltó hacia adelante. Tarzán lanzó una llamada peculiar y luego se agachó para afrontar el asalto. Tauk también se agachó, y Bulabantú, seguro ahora de que aquellos dos luchaban de su lado, colocó su lanza y saltó entre ellos para recibir la primera carga del enemigo. Al mismo tiempo, una masa enorme irrumpió en el claro procedente de la jungla detrás de los toros que atacaban. El bramido de un colmillo loco se elevó estridentemente por encima de los gritos de los antropoides, mientras Tantor, el elefante, cruzaba velozmente el claro en ayuda de su amigo. Guntú nunca se acercó al hombre mono, ni un colmillo penetró en la carne de ninguno de los lados. La terrible reverberación del desafío de Tantor hizo que los toros corrieran hacia los árboles, farfullando y regañando. Tauk salió corriendo con ellos. Solo quedaron Tarzán y Bulabantú. Este último se mantuvo firme porque vio que el dios diablo no huía, y porque el negro tuvo el coraje de afrontar una muerte segura y horrible junto a quien evidentemente se había atrevido a morir por él. Pero fue un sorprendido Gomangani quien vio al poderoso elefante detenerse repentinamente frente al hombre mono y acariciarlo con su larga y sinosa trompa. Tarzán se volvió hacia el hombre negro. Ir, dijo en el idioma de los simios, y señaló en dirección al pueblo de Mbonga. Bulabantú comprendió el gesto, sino la palabra, y no perdió tiempo en obedecer. Tarzán se quedó mirándolo hasta que desapareció. Sabía que los simios no lo seguirían. Luego le dijo al elefante, recógeme. Y el colmillo le hizo girar suavemente sobre la cabeza. Tarzán va a su guarida junto al agua grande, gritó el hombre mono a los simios en los árboles. Todos ustedes son más tontos que Manú, excepto Tao y Teeka. Tao y Teeka pueden venir a ver a Tarzán, pero los demás deben mantenerse alejados. Tarzán ha terminado con la tribu de Kerchak. Empujó a Tantor con un dedo calloso y la gran bestia cruzó el claro, mientras los simios los observaban hasta que fueron tragados por la jungla. Antes de que cayera la noche, Tao mató a Gunto y se peleó con él por su ataque a Tarzán. Durante una luna la tribu no vio nada de Tarzán de los monos. Muchos de ellos probablemente nunca pensaron en él, pero hubo quienes lo extrañaron más de lo que Tarzán imaginaba. Tao y Teeka a menudo deseaban que volviera, y Tao decidió una docena de veces ir a visitar a Tarzán en su guarida junto al mar, pero primero interfirió una cosa y luego otra. Una noche, mientras Tao yacía sin dormir mirando el cielo estrellado, recordó las cosas extrañas que Tarzán le había sugerido una vez, que los puntos brillantes eran los ojos de los carnívoros que esperaban en la oscuridad del cielo de la jungla para saltar sobre Goro, la luna, y devorarlo. Cuanto más pensaba en este asunto, más perturbado se volvía. Y luego algo extraño sucedió. Mientras Tao miraba a Goro, vio desaparecer una parte de un borde, precisamente como si algo lo estuviera rollendo. El agujero en el costado de Goro se hacía cada vez más grande. Con un grito, Tao se puso de pie de un salto. Sus frenéticos, cree gas. Atrajo a la aterrorizada tribu gritando y parloteando hacia él. Mirar, gritó Tao, señalando la luna. Mirar. Es como dijo Tarzán. Numa ha saltado entre los fuegos y está devorando a Goro. Insultaste a Tarzán y lo expulsaste de la tribu, ahora mira lo sabio que era. Dejen que uno de ustedes que odiaba a Tarzán vaya en ayuda de Goro. Vea los ojos en la jungla oscura sobre Goro. Está en peligro y nadie puede ayudarlo, nadie excepto Tarzán. Pronto Goro será devorado por Numa y no tendremos más luz después de que Kudu busque su guarida. ¿Cómo vamos a bailar el dum-dum sin la luz de Goro? Los simios temblaron y gimieron. Cualquier manifestación de los poderes de la naturaleza siempre los llenaba de terror, pues no podían entender. Vayan y traigan a Tarzán, gritó uno, y luego todos imitaron el grito de Tarzán. Traigan a Tarzán. Él salvará a Goro. ¿Pero quién viajaría de noche por la oscura jungla para buscarlo? Iré, se ofreció Taok y un instante después se alejó a través de la oscuridad estigia hacia el pequeño puerto sin salida al mar junto al mar. Y mientras la tribu esperaba, observaron la lenta devoración de la luna. Numa ya se había comido un gran trozo semicircular. A ese paso, Goro desaparecería por completo antes de que Kudu volviera. Los simios temblaban al pensar en la oscuridad perpetua de la noche. No podían dormir. Se movían inquietos de un lado a otro entre las ramas de los árboles, observando a Numa de los cielos en su festín mortal y escuchando la llegada de Taok con Tarzán. Goro casi había desaparecido cuando los simios oyeron los sonidos de los dos que esperaban acercándose a través de los árboles, y en ese momento Tarzán, seguido por Taok, saltó hacia un árbol cercano. El hombre mono no perdió el tiempo con palabras vanas. En su mano tenía su largo arco y a su espalda colgaba una aljaba llena de flechas, flechas envenenadas que había robado en el pueblo de los negros, tal como había robado el arco. Trepó a un gran árbol, cada vez más alto, hasta que se quedó tambaleándose sobre una pequeña rama que se doblaba bajo su peso. Aquí tenía una vista clara y sin obstáculos de los cielos. Vio a Goro y los avances que el hambriento Numa había hecho en su brillante superficie. Alzando el rostro hacia la luna, Tarzán gritó su espantoso desafío. Débilmente y desde lejos llegó el rugido de un león que respondía. Los simios se estremecieron. Numa de los cielos había respondido a Tarzán. Entonces el hombre mono colocó una flecha en su arco y, tirando del mango hacia atrás, apuntó con la punta al corazón de Numa, donde yacían los cielos devorando a Goro. Hubo un fuerte sonido cuando el rayo disparado se disparó hacia los cielos oscuros. Una y otra vez Tarzán de los monos lanzó sus flechas a Numa y mientras tanto los simios de la tribu de Kerchak se apiñaban aterrorizados. Por fin llegó un grito de Tau. Mirar. Mirar. Él gritó. Numa ha sido asesinado. Tarzán ha matado a Numa, ver. Goro está emergiendo del vientre de Numa y, efectivamente, la luna poco a poco iba surgiendo de lo que la había devorado, ya fuera Numa, el león o la sombra de la tierra. Pero si intentaras convencer a un simio de la tribu de Kerchak de que fue Numa quien estuvo a punto de devorar a Goro esa noche, o de que otro además de Tarzán reservó al brillante dios de sus salvajes y misteriosos ritos de una muerte espantosa, lo harías. Tienes dificultades y una pelea en tus manos. Y así Tarzán de los monos regresó a la tribu de Kerchak, y en su llegada dio un largo paso hacia el reinado, que finalmente ganó, porque ahora los simios lo consideraban un ser superior. En toda la tribu sólo había uno que se mostraba escéptico acerca de la verosimilitud del notable rescate de Goro por parte de Tarzán, y ese, por extraño que parezca, era Tarzán de los monos.